Ado gigantesco y grosero y la dorada señora, hermosa y cruel. De algún modo percibía que su destino estaba ahora en esas manos blancas y finas. Se lo quitaré, juró. Este viejo vil no pudo poseerme, aunque ha pasado estos cinco años sin soñar otra cosa. Tampoco esta tigresa dorada podrá hacerme suya. Lo juro por la sagrada memoria de mi padre. Recorrieron en grupo los cuartos altos y ventilados de la residencia. A través de las persianas verdes penetraba el maduro sol del cabo, arrojando sombras de cebra hacia el suelo de mosaicos. En esas colonias soleadas el ánimo se aligeraba, Katinka se sentía temeraria, ansiosa de aventuras extrañas y estímulos insondables. En todos los cuartos percibió una influencia femenina, delicada y sutil. No se trataba sólo del perdurable perfume de las flores y el incienso, sino de otra presencia viviente, que jamás podría haber emanado de ese viejo triste y enfermo. No necesitaba mirar hacia atrás para sentir el aura de la muchacha, el susurro de sus sedas, de las sandalias doradas, el aroma de jazmines en el pelo renegrido, el dulce almizcle de su piel. Como contrapunto oía el metálico repiqueteo de los tacones del coronel contra el mosaico, el crujido del cuerpo, el tintineo de la espada que pendía a su costado. Su olor era más potente que el de la muchacha. Un efluvio masculino y rancio, a sudor, a cuero, a animales, como el de un potro demasiado exigido que saltara entre sus muslos. En ese invernáculo emocional en el que se encontraba, cada uno de sus sentidos participaba por entero. Por fin el gobernador Kleinhans la condujo fuera de la casa, hacia una pequeña glorieta apartada bajo los robles. Allí se había servido un refrigerio. Suquina vigilaba todo, dirigiendo a los sirvientes con una mirada o un gesto gracioso. Katinka notó que, al presentarse cada plato, cada botella, la muchacha probaba un bocado o un sorbo delicado, como el de una mariposa en la orquídea abierta. Su silencio no la hacía pasar inadvertida. Por el contrario, las tres personas sentadas a la mesa estaban intensamente conscientes de su presencia. Cornelius Schreuder se sentó tan cerca de Katinka que su pierna apretaba la de ella cada vez que se inclinaba para hablarle. Ambos contemplaron la bahía donde anclaba el Stambantigate, no lejos del Gullod Moray. El galeón había entrado durante la noche, colmado por la carga recobrada de maderas y especias. Como Kleinhans se embarcaría en él para viajar hacia el norte, el gobernador tenía prisa por liquidar sus asuntos en el cabo. Katinka le sonrió dulcemente por sobre el borde de la copa, segura de negociar con ventaja. —Deseo vender a quince de mis esclavos —dijo él. He preparado una lista con los detalles de cada uno. Habilidades, preparación, edad y estado de salud. Cinco de las hembras están embarazadas, de modo que el comprador ya tendrá asegurado un incremento de su inversión. Katinka echó un vistazo al documento que él le ofrecía. Luego lo dejó caer en la mesa. —Habladme de su quina —ordenó—, me equivoco al detectar en ella una gota de sangre aria. ¿Es hija de un holandés? Aunque la muchacha estaba cerca, hablaba de ella como si fuera un objeto inanimado, sin oído ni sensibilidad humana. Una joya bonita, una miniatura, quizá. —Soy su observadora, mebrou. Kleinhans inclinó la cabeza. Pero no. Su padre no era holandés. Fue un comerciante inglés. La madre era balinesa, pero aún así una mujer de buena crianza. Aunque la conocí cuando ya era madura, tengo entendido que en su juventud fue una gran belleza. El comerciante inglés la trataba como a una esposa legítima, a pesar de que era simplemente su concubina. Los tres estudiaron sin disimulo las facciones de su quina. Sí, la sangre europea es evidente en el tono de su piel y en la forma de sus ojos observó Katinka. La muchacha mantenía la vista gacha. Sin cambiar de expresión, continuó serenamente con sus tareas. —¿Qué pensáis de su aspecto, coronel? Katinka se volvió hacia Shreuder, apretando la pierna contra la de él. —Siempre me interesa saber qué atrae a los hombres. ¿No os parece una criatura deliciosa? Shreuder enrojeció apenas y apartó la silla, para no mirar directamente a su quina. —Nunca he tenido predilección por las nativas, mebrou, ni siquiera por las mestizas. Mis gustos se inclinan marcadamente hacia nuestras encantadoras holandesas. No cambiaría el oro puro por escoria. —¡Oh, coronel, qué galante sois! Envidio a la holandesa de oro puro que sepa conquistaros río Katinka! La mirada de Shreuder era más elocuente que las palabras que se veía obligado a callar. Ella se volvió hacia Cleginghans. Si era hija de un inglés, debe de hablar ese idioma. Sería muy útil, ¿no? Por cierto, lo habla con gran fluidez, pero eso no es todo. Es hábil para el dinero. Maneja la casa con mucha economía y eficiencia. Los otros esclavos la respetan y le obedecen. Tiene profundos conocimientos de la medicina oriental y sabe preparar remedios para todas las enfermedades. —¡Un dechado de virtudes! —exclamó Katinka, interrumpiendo su enumeración. —Pero, ¿qué podéis decirme de su carácter? —¿Es tratable, dócil? —Es lo que aparenta —dijo Cleginghans, disimulando la evasiva con una respuesta inmediata. —Os aseguro, mebrou, que en estos cinco años la he encontrado siempre muy sumisa. La cara de su quina parecía tallada en jade, encantadora y remota, aunque su alma hervía de indignación ante la mentira. Llevaba cinco años resistiéndose a él. Sólo en pocas ocasiones había podido invadir su cuerpo, después de golpearla hasta dejarla inconsciente. La consolaba saber que eso no era ninguna victoria para él. En dos oportunidades había recobrado el sentido mientras él aún gruñía y forcejeaba sobre ella como un animal, tratando de penetrar en su carne seca y renuente. Eso no contaba como derrota. Sin darse por vencida ni siquiera ante sí misma, ella había vuelto a resistirse de inmediato, con tanta fuerza y decisión como en un comienzo. —¡No eres una mujer! —había exclamado, desesperado, mientras su quina se debatía bajo él, escurriéndose como un gusano. —¡Eres un demonio! Y se retiró abatido, sangrando allí donde ella lo había mordido, cubierto de arañazos, dejando la maltrecha, pero triunfante. Había terminado por abandonar todo intento de obligarla a someterse. En cambio intentó otros medios para ablandarla. Una vez, sollozando como una anciana, llegó a ofrecerle la libertad y el casamiento. Ella recibió la idea bufando como un gato. Había hecho dos intentos de matarlo. Uno con una daga, otra, con veneno. Ahora él la obligaba a probar todo lo que le servía pero ella encontraba fuerzas en la idea de que, algún día, podría presenciar sus extertores de muerte. Realmente, su presencia parece angelical concordó Katinka, sabiendo por instinto que esa descripción enfurecería a la muchacha. Ven aquí, su quina. La esclava se acercó, moviéndose como un junco en el viento. Arrodíllate. Su quina se hincó ante ella, con los ojos pudorosamente gachos. Mirarme. Levantó la cabeza. Mientras la estudiaba, Katinka se dirigió a Kleinhans sin mirarlo. ¿Decís que es sana? Sana y joven. Nunca en su vida ha estado enferma. ¿Está embarazada? Inquirió la señora, deslizando una mano por el vientre duro y plano de la muchacha. No, no. Exclamó Kleinhans. Es virgen. Sobre eso no existen garantías. El demonio entra hasta en las fortalezas más protegidas. Katinka sonrió. Pero acepto vuestra palabra. Quiero verle los dientes. Abre la boca. Por un momento creyó que su quina se rehusaría, pero abrió los labios y sus pequeños dientes relumbraron al sol, más blancos que el marfil recién tallado. Katinka apoyó la punta de un dedo en el labio inferior de la esclava. Era suave como un pétalo de rosa. Prolongó el momento para estirar su placer y la humillación de su quina. Luego, lenta y voluptuosamente, deslizó el dedo por entre sus labios. El gesto tenía una insinuación sexual, como si fuera una parodia de la penetración masculina. A Katinka le tembló la mano con tanta violencia que el dulce vino de constancia desbordó la copa. Cornelius Schreuder, ceñudo, se removió en el asiento y cruzó las piernas. El interior de la boca era blando y húmedo. Las dos mujeres se miraron mutuamente. Luego Katinka empezó a mover el dedo de un lado a otro, explorando y hurgando, mientras preguntaba a Cleinghans. ¿Qué fue del padre, el inglés? Si amaba a su concubina tanto como decís, ¿por qué permitió que sus hijos fueran vendidos en el mercado de esclavos? Era uno de los gándidos ingleses que ejecutamos cuando yo era gobernador de Batavia. ¿Debéis de estar enterada de ese incidente, no, mebrou? Lo recuerdo bien, sí. Los acusados fueron torturados por el verdugo de la compañía a fin de comprobar la extensión de su villanía dijo Katinka con suavidad, siempre mirando a su quina a los ojos, asombrada e intrigada por lo extremado del sufrimiento que veía en ellos. Pero ignoraba que vos erais por entonces el gobernador. El padre de la muchacha fue ejecutado por orden vuestra. Los labios de su quina, trémulos, se cerraron suavemente en torno de ese dedo largo. Oí decir que los crucificaron su surro Katinka, con voz sensual. Aunque a la muchacha se le llenaron los ojos de lágrimas, sus facciones se mantuvieron serenas. Y que les aplicaron antorchas de azufre a los pies. La esclava movió la lengua contra su dedo al tragarse el dolor. Y luego, a las manos. Los dientecitos agudos se cerraron sobre su dedo. No lo hicieron con la fuerza necesaria para marcar la piel, pero la amenaza estaba en sus ojos, llenos de odio. Lamentablemente, era necesario. Ese hombre era extraordinariamente obstinado. Ha de ser una característica nacional de los ingleses asintió Cleinghans. Para respaldar el castigo, ordené que la concubina del condenado, cuyo nombre era Asheret, fuera obligada a presenciar la ejecución junto con sus dos hijos. Naturalmente, en ese entonces nada sabía de su quina y de su hermano. No fue una crueldad ociosa de mi parte, sino política de la compañía. Esta gente no responde a la bondad, pues la confunde por debilidad. Cleinghans lanzó un suspiro de pena ante tamaña intransigencia. Por las mejillas de su quina se deslizaban lágrimas silenciosas. Una vez que los criminales hubieron confesado plenamente su culpa prosiguió él, se apuntaron las antorchas hacia la leña acumulada a sus pies y todo el grupo ardió en llamas, lo cual fue una misericordiosa liberación para todos nosotros. Con un pequeño estremecimiento, Katinka retiró el dedo de entre los labios trémulos de la muchacha. Con la ternura de un amante satisfecho, acarició la mejilla satinada. El dedo, todavía húmedo de saliva, dejó rastros mojados en la piel anbarina. ¿Qué fue de la mujer, la concubina? ¿También se la vendió con sus hijos? Preguntó, sin apartar la mirada de esos ojos empapados de dolor. No dijo Cleinghans. Esa es la parte extraña del asunto. Ashred se arrojó por sí sola a las llamas y pereció en la misma pila que su amante inglés. No hay modo de entender la mente de estos nativos, ¿verdad? Se hizo un largo silencio. Una nube pasó contra el sol, haciendo que el día pareciera súbitamente oscuro y helado. La compraré, dijo Katinka, en voz tan queda que Cleinghans se puso una mano contra la oreja, a manera de bocina. Disculpad, me brou, pero no he oído lo que dijisteis. Que voy a comprarla, repitió Katinka. A esta muchacha, Sukina. Os la compro. Todavía no hemos acordado un precio. El gobernador parecía sobresaltado. No esperaba que fuera tan fácil. Estoy segura de que vuestro precio será razonable. Es decir, si también deseáis venderme los otros esclavos de vuestra lista. Sois una dama muy compasiva. Cleinghans meneó la cabeza con admiración. Veo que la historia de Sukina os ha llegado al corazón y queréis tomarla bajo vuestro cuidado. Gracias. Sé que la trataréis con bondad. Hal, colgado de la reja de la ventana, transmitía sus observaciones a Aboli, que los sostenía sobre los hombros. Han regresado en el carruaje del gobernador. Los tres. Cleinghans, Schroeder y la esposa de Van de Velde. Van a subir la escalinata. Se interrumpió con una exclamación. Un momento. Del carruaje desciende alguien más. Alguien que no conozco. Una mujer. Daniel, que estaba de pie ante la puerta de rejas, transmitió ese mensaje hacia las celdas solitarias de arriba. Describida esa desconocida pidió ser Francis. En ese momento la mujer se volvió para decir algo a Frédicus, el cochero. Con un respingo, Hal reconoció a la esclava que había visto entre la multitud, mientras ellos cruzaban la plaza de armas. Es menuda y joven, casi una niña. Parece balinesa o malaya. Vaciló. Probablemente tiene sangre mezclada y, casi con seguridad, es esclava o servidora. Cleinghans y Schroeder caminan delante de ella. Cuando Daniel lo repitió, la voz de altura se oyó súbitamente en el pozo de la escalera. Es muy bonita. Cabellera larga y oscura, recogida en la coronilla y adornada con flores. Usa un ornamento de jade verde colgado del cuello. Todo eso, sí respondió Hal, a gritos. Pero no es bonita. Es indeciblemente encantadora. ¿La conoces? ¿Quién es? Se llama Sukina. Por ella regresé de las montañas. Es mi hermanita. Hal observó que Sukina subía a la escalinata con la liviana presteza de una hoja otoñal llevada por el viento. Por algún motivo, mientras contemplaba a esa muchacha, el recuerdo de Katinka no lo consumía tanto. Cuando ella desapareció de la vista, la luz que se filtraba hasta la mazmorra pareció más escasa. Los muros de piedra, más húmedos y fríos. En un principio los sorprendió el tratamiento que recibían en las mazmorras del castillo. Todas las mañanas se les permitía vaciar el cubo de la letrina, echando el privilegio a la suerte. Al terminar la primera semana, cuando los esclavos rurales de la compañía trajeron una carrada de paja fresca, se les permitió arrojar afuera la que cubría el suelo, ya vieja y llena de pársitos. Una tubería de cobra llenaba continuamente la cisterna con agua de un arroyo de montaña, de modo que no pasarán sed. Todas las noches se les enviaba desde las cocinas una hogaza de pan vasto, del tamaño de una rueda de carreta, y una gran cacerola de hierro. La cacerola estaba llena de cáscaras y restos de verduras, hervidas con la carne de focas capturadas en la isla Robben. Ese guiso era más abundante y sabroso que casi todo cuanto habían comido a bordo. Altuda rió al oír esos comentarios. También alimentan bien a sus bueyes. Los animales estúpidos trabajan mejor cuando están fuertes. Por ahora no estamos trabajando mucho hizo notar Daniel, dándose palmadas en el vientre. Altuda volvió a reír. Mirad por la ventana les aconsejó. Hay un fuerte que construir. No os dejaré por mucho tiempo cruzados de brazos, creedme. Oye, Altuda gritó Daniel, como tu hermana no es inglesa, supongo que tú tampoco lo eres. ¿Cómo es que hablas también nuestro idioma? Mi padre era de Plymouth. Nunca estuve allí. ¿Conocéis ese lugar? Hubo un rugido de risas, comentarios y palmadas. Hal habló en nombre de todos. Exceptuando a Aboli y a estos otros muchachos africanos, todos somos hombres de Devon. Eres uno de nosotros, Altuda. Nunca me habéis visto. Debo advertiros que no tengo vuestro aspecto advirtió el prisionero. Si tu pinta es siquiera un poco parecida a la de tu hermanita, no habrá ningún problema replicó Hal. Y los hombres aullaron de risa. Durante la primera semana de cautiverio solo vieron al sargento carcelero, llamado Manseer, cuando se les traía el guiso o cuando se cambiaba la paja. En la octava mañana, la puerta de arriba se abrió súbitamente y Manseer les gritó por el pozo de la escalera. Formaos de a dos en fondo. Saldréis a lavaros, a ver si os quitáis un poco ese hedor, o el juez se sofocará antes de poneros en manos de esta dijellán. Vamos, moveos. Vigilados por diez o doce guardias, los prisioneros salieron de a dos. Se los obligó a desvestirse por completo para lavarse y lavar su ropa bajo el chorro de la bomba de mano, detrás de los establos. A la mañana siguiente lo sacaron nuevamente al amanecer. En esa oportunidad, el armero del castillo esperaba con su forja y su yunque para encadenarlos entre sí, no ya en una incómoda fila india, sino de a dos. Cuando abrieron la puerta de Sir Francis y éste salió, con el pelo lacio hasta los hombros y una barba entrecana cubriéndole el mentón, Hal se adelantó para que los engrillaran juntos. ¿Cómo estáis, padre? Preguntó, preocupado. Nunca había visto tan decaído a su padre. Antes que Sir Francis pudiera responder, lo acometió un ataque de tos. Prefiero un buen vendaval al aire de aquí abajo respondió luego, con voz ronca, pero estoy bastante bien para lo que es preciso hacer. No podía decírtelo a gritos, pero Aboli y yo hemos estado ideando un plan para escaparle su surrojal. Logramos levantar una de las lajas del suelo, en la parte trasera del calabozo, y vamos a excavar un túnel por debajo de los muros. ¿A mano limpia? Sonrió Sir Francis. Necesitamos alguna herramienta admitió Hal, pero cuando la tengamos. Ante su gesto de ceñuda determinación, Sir Francis sintió que le estallaba el corazón de amor y orgullo. Lo he hecho luchador. Le he enseñado a seguir combatiendo aun cuando la batalla esté perdida. Buen Dios, ojalá los holandeses no le impongan el destino que me tienen reservado a mí. Al promediar la mañana se los hizo subir la escalinata hacia el salón principal del castillo, convertido en sede del tribunal. Engrillados de a dos, los condujeron hacia las cuatro hileras de bancos que ocupaban el centro, para que se sentaran allí. Sir Francis y Hal estaban en el medio de la primera fila. Sus guardias, con las espadas desenvainadas, se alinearon contra la pared de atrás. Contra el muro de adelante se había construido una plataforma. En ella, frente a los bancos de los prisioneros, se veía una mesa pesada y una alta silla de teca oscura. Era el sitial del juez. A un extremo de la mesa estaba ya el escribiente del tribunal, sentado en un banquillo y escribiendo afanosamente en su registro. Por debajo de la plataforma había otro par de mesas y sillas. Una de ellas estaba ocupada por alguien a quien Hal había visto muchas veces por la ventana del calabozo. Según Altura, era un empleado menor de la administración, llamado Jacobus Hopp. Después de echar un nervioso vistazo a los prisioneros, no volvió a mirarlos. Removía incesantemente un fajo de documentos, deteniéndose de vez en cuando para enjugarse el rostro sudoroso con un gran pañuelo de cuello blanco. A la otra mesa se sentaba el coronel Cornelius Schroeder, convertido en la imagen romántica del militar gallardo, refulgente de medallas, estrellas y banda dorada sobre el pecho. Los rizos de la peluca recién la dependían hasta los hombros. Había estirado las piernas hacia adelante para cruzar las finas botas a la altura de los tobillos. Frente a sí, en la mesa, tenía varios libros y papeles dispersos, sobre los que había depositado al descuido el sombrero emplumado y la espada de Neptuno. Se mecía hacia atrás y hacia adelante, mirando implacablemente a Hal. Aunque el muchacho trató de sostenerle la mirada, por fin se vio obligado a bajar la vista. Tras de las puertas principales se oyó un súbito tumulto. Cuando se abrieron, la muchedumbre de la ciudad entró precipitadamente en busca de asientos, a cada lado del salón. En cuanto el último de los bancos estuvo ocupado, las puertas volvieron a cerrarse a viva fuerza en las narices de los infortunados que quedaban fuera. Ahora resonaban en el salón los comentarios excitados de los espectadores, que estudiaban a los prisioneros e intercambiaban opiniones. A un lado se había separado un sector sobre el que montaban guardia dos soldados de chaqueta verde con las espadas desnudas. Detrás de la barandilla se alineaban sillas cómodamente acolchadas. Hubo un nuevo rumor, en tanto la multitud desviaba la atención de los acusados a los dignatarios que cruzaban las puertas. A la cabeza iba el gobernador Cleinghans, llevando del brazo a Katinka van de Belde, seguidos ambos por Lord Cumbrae y el capitán Limberger, que conversaban con aire despreocupado, sin prestar atención a la conmoción que provocaba su ingreso entre el vulgo. Katinka ocupó la silla del centro. Hal la miró fijamente, deseando que ella dirigiera la vista hacia él, que le diera una señal reconfortante. Trataba de apoyarse en la fe de que ella no lo abandonaría jamás, de que ya había empleado su influencia intercediendo por ellos ante su esposo. Pero Katinka, enfrascada en su conversación con el gobernador Cleinghans, no echó siquiera un vistazo a las filas de marineros ingleses. No quiere que los otros sepan de su preferencia y su preocupación por nosotros, se consoló Hal, pero cuando llegue el momento no dejará de hablar en nuestro favor. El coronel Schroeder plantó pesadamente los pies para levantarse. Paseó por el salón atestado una mirada de enorme desdén, arrancando de las espectadoras pequeños suspiros y chillidos de admiración. Este tribunal se ha convocado en virtud de poder conferido por la Honorable Compañía Holandesa de las Indias Orientales, según los términos de la carta otorgada a la mencionada compañía por el gobierno de la República de Holanda y las Tierras Bajas. Por favor, saluda en silencio y de pie al presidente del tribunal, su excelencia el gobernador Petrus van der Velde. Los espectadores se levantaron con un murmullo apagado, fijando la vista en la puerta que abría a la plataforma. Algunos de los prisioneros se pusieron de pie, haciendo repiquetear las cadenas, pero al ver que ser Francis Kurny y Hal permanecían inmóviles, volvieron a ocupar los bancos. Por la puerta más alejada apareció el presidente del tribunal. Después de subir pesadamente al estrado, clavó una mirada flamígera en los prisioneros sentados. «¡Que esos tunantes se pongan de pie!» Bramó súbitamente. Su feroz expresión acobardó al gentío. En el aturdido silencio que siguió a ese estallido, Sir Francis habló claramente en holandés. Ni yo ni uno solo de mis hombres reconocemos la autoridad de esta asamblea. Tampoco aceptamos el derecho del autodesignado presidente a juzgar y sentenciar a ingleses nacidos en libertad, súbditos tan solo de su majestad, el rey Carlos II. Van der Velde pareció hincharse como un gran sapo y su cara asumió un oscuro, furioso matiz de carmesí. «Sois pirata y asesino», rugió. «Por la soberanía de la República y la carta de la compañía, por el derecho de la ley moral e internacional, estoy investido de autoridad para realizar este juicio». Se interrumpió para tomar aliento, jadeante, y prosiguió en voz aún más alta. «Os declaro culpable de flagrante desobediencia a esta corte, por lo que os sentencio a diez golpes de caña, que serene administrados de inmediato». Miró al comandante de la guardia. «Maestro de armas, llevad al prisionero al patio y ejecutad de inmediato la sentencia». Cuatro soldados acudieron presurosos desde la parte trasera del salón y levantaron por la fuerza a Sir Francis. Hal, encadenado a su padre, fue arrastrado con él hasta la puerta principal. Hombres y mujeres subieron a los bancos, estirando el cuello para ver. Luego corrieron en masa a la puerta y a las ventanas. Sir Francis, en silencio, con la cabeza erguida y la espalda recta, fue llevado a empujones al poste donde los oficiales amarraban sus caballos, a la entrada de la armería. A una orden del sargento, pusieron a los prisioneros a ambos lados de la alta barandilla, frente a frente, con las muñecas sujetas a las anillas de hierro. Hal no podía intervenir. El sargento enganchó el índice en el cuello de la camisa de Sir Francis y tiró hacia abajo, desgarrando la tela hasta la cintura. Luego dio un paso atrás y blandió su caña liviana. «Cuando se te nombró caballero hiciste un juramento» «Susurró Sir Francis a su hijo, «¿Lo respetarás, por tu honor?» «Sí, padre». La caña silbó hasta golpear la carne desnuda. Sir Francis hizo una mueca. «Este castigo es algo leve, juego de niños, comparado con lo que sobrevendrá. ¿Lo entiendes?» «Lo entiendo muy bien». El sargento golpeó otra vez. Estaba superponiendo un cardenal al anterior, con lo cual multiplicaba el dolor con cada azote. «Hagas lo que hagas, digas lo que digas, nada puede alterar el paso del cometa rojo. Las estrellas han trazado mi destino y tú no puedes intervenir». La caña zumbó otra vez. «El cuerpo de Sir Francis se puso tenso y volvió a relajarse. Si eres fuerte y constante, resistir ese. Esa será mi recompensa». En esa ocasión se le escapó una exclamación ronca al morder la caña a los músculos tensos de la espalda. «Eres mi cuerpo y mi sangre. A través de ti, yo también resistiré». La caña zumbó y golpeó una y otra vez. «Júramelo una vez más. Refuerza tu juramento de que jamás revelarás nada a estas gentes en un inútil intento de salvarme». «Os lo juro», padre susurró Hal, pálido como un hueso calcinado, en tanto la caña cantaba en una cruel sucesión de golpes. «En ti deposito toda mi fe y mi confianza», dijo Sir Francis. Los soldados lo descolgaron del poste. Al subir nuevamente la escalinata se apoyó apenas en el brazo de Hal. Cuando se tambaleó, el muchacho lo sostuvo, de modo tal que aún mantenía la cabeza en alto y la espalda recta cuando entraron en el salón, marchando juntos hacia los asientos del primer banco. El gobernador Van de Velde estaba ya sentado en el estrado. Junto al codo tenía una bandeja de plata, cargada de pequeñas escudillas de porcelana con bocadillos especiados para abrir el apetito. Masticando con aire satisfecho y bebiendo cerveza de un jarro de peltre, charlaba con el coronel Schroeder, que seguía en la mesa de abajo. En cuanto Sir Francis y Hal ocuparon nuevamente el puesto, su amistosa expresión cambió de un modo dramático. Alzó la voz. Entre los presentes se hizo un silencio denso e inmediato. «Espero haber dejado en claro que no toleraré nuevos estorbos a estos procedimientos». Clavó en Sir Francis una mirada fulminante. Luego barrió con ella todo el salón. «Eso vale para todos los aquí reunidos. Quien intente de algún modo burlarse de este tribunal recibirá el mismo trato que el prisionero». Miró a Schroeder. «¿Quién presentará la acusación?» Schroeder se levantó. «El coronel Cornelius Schroeder, para serviros, excelencia». «¿Quién se presenta por la defensa?» Van de Velde dirigió una mirada ceñuda a Jacobus Hopp, que se incorporó como un resorte, arrojando la mitad de los documentos a los mosaicos del suelo. «Yo, vuestra excelencia. Decid vuestro nombre completo, hombre». Bramó Van de Velde. Hopp se retorció como un cachorro, tartamudeando. «Jacobus Hopp, empleado y escribiente de la Honorable Compañía Holandesa de las Indias Orientales». Esa declaración le llevó un largo rato. «En el futuro hablad con voz fuerte y clara» le advirtió Van de Velde, antes de volverse nuevamente hacia Schroeder. «Podéis presentar vuestra acusación, coronel». «Este es un caso de piratería en alta mar, sumado a homicidio y secuestro. Los acusados son 24. Con vuestra anuencia, leeré ahora una lista de sus nombres. Cada prisionero se pondrá de pie al ser nombrado, para que la corte pueda reconocerlo». «Sacó de la manga un rollo de pergamino y lo sostuvo con el brazo estirado. El primer acusado es Francis Courtney, capitán del barco pirata Leidy Edwina. «Vuestra excelencia. Él es jefe e instigador de todos los actos criminales perpetrados por esta manada de corsarios y lobos de mar». Tras una señal de asentimiento de Van de Velde, el coronel prosiguió. «Henry Courtney, primero oficial. Ned Tyler, contramaestre. Daniel Fisher, contramaestre. Fue recitando el nombre y el rango de cada uno de los prisioneros, que se levantaban por un instante. Algunos inclinaban la cabeza, dirigiendo una sonrisa simpática a Van de Velde. Los últimos cuatro nombres de la lista correspondían a los tripulantes negros. «Matesi, esclavo negro. Giri, esclavo negro. Kimatriti, esclavo negro. Aboli, esclavo negro». La Fiscalía demostrará que, el día 4 de septiembre de 1667, año de nuestro señor, Francis Courtney, al mando de la carabela Leir y Edwina, de la que los otros prisioneros constituían la tripulación, se arrojó sobre el galeón de Stambantigate, comandado por el capitán Limberger. Schreuder hablaba sin consultar notas ni papeles. Hall sintió una renuente admiración por lo concienzudo y lúcido de sus acusaciones. Y ahora, con la venia de vuestra excelencia, me gustaría llamar a mi primer testigo. Van de Velde hizo una señal afirmativa. Schreuder giró hacia atrás. Llamó al capitán Limberger. El capitán del galeón abandonó su cómoda silla en el sector separado para subir a la plataforma, donde ocupó el asiento para los testigos, instalado junto a la mesa del juez. «¿Comprendéis la gravedad de este asunto y juráis, por Dios todopoderoso, decir la verdad ante este tribunal?» Preguntó Van de Velde. «Lo juro, vuestra excelencia». «Muy bien, coronel, podéis interrogar a vuestro testigo». Schreuder condujo rápidamente a Limberger por una recitación de su nombre, rango y funciones dentro de la compañía. Luego le pidió una descripción del Stambantig Gate, sus pasajeros y su carga. Limberger leía sus respuestas de la lista que tenía preparada. Cuando hubo terminado, Schreuder le preguntó. «¿Quién era el propietario de ese barco y de la carga que llevaba?» «La Honorable Compañía Holandesa de las Indias Orientales». «Ahora bien, Capitán Limberger. El 4 de septiembre de este año, navegaba vuestro barco aproximadamente a 34 grados de latitud sur y 4 grados de longitud oeste, es decir, aproximadamente a 50 leguas al sur del canal de las aguas?» «En efecto. ¿Eso sucedía pasado algún tiempo del cese de hostilidad entre Holanda e Inglaterra?» «Así es». Schreuder tomó de la mesa un libro de bitácora encuadernado en cuero y se lo entregó. «¿Es este el libro de bitácora que llevabais a bordo de vuestra nave durante ese viaje?» Limberger lo examinó superficialmente. «Sí, coronel, es mi bitácora. Vuestra excelencia, debo informaros que ese libro de bitácora fue encontrado en posesión del pirata Kurgny, tras su captura por las tropas de la compañía». Van de Velde hizo un gesto afirmativo. Schreuder se volvió hacia él. «Tenerá bien leernos la última anotación de ese libro». Después de volver algunas páginas, el capitán leyó en voz alta. «4 de septiembre de 1657, a las dos campanadas de la guardia matutina. Posición. 4 grados 23 minutos de longitud sur, 34 grados 45 minutos de latitud este. Vela extraña a la vista al sud-sudeste. Enarbola colores amigos». Limberger cerró el libro. «La anotación acaba allí. Esa vela extraña registrada en vuestro libro de bitácora, correspondía a la carabela Leir y duina». Limberger hizo una clara descripción de la captura de su nave, mientras Schreuder destacaba el empleo que Sir Francis había hecho de la falsa enseña para acercarse a distancia de tiro. Una vez que el capitán hubo relatado el abordaje y la lucha a bordo del galeón, Schreuder le pidió una cuenta detallada de los marineros holandeses heridos y muertos. Limberger tenía preparada una lista que entregó a la corte. «Gracias, capitán. ¿Podéis decirnos qué os sucedió, a vos, vuestros tripulantes y vuestros pasajeros, una vez que los piratas hubieron tomado el control de vuestro barco?» Limberger pasó a describir el viaje hacia el este, en compañía del Leir y Eduina, el traspaso de la carga y el equipo de la carabela al galeón y el despacho del Leir y Eduina al cabo, bajo el mando de Schreuder, para negociar los rescates. Luego, la llegada a la laguna de los elefantes a bordo del galeón tomado y el cautiverio que vivió allí, con sus eminentes pasajeros, hasta su rescate por la fuerza expedicionaria encabezada por Schreuder y Lord Cumbrare. Cuando el coronel acabó de interrogarlo, Van de Velde miró a Hop. «¿Tenéis alguna pregunta que hacer, Mingir?» El empleado se puso de pie, con ambas manos llenas de papeles, violentamente arrebolado. Después de aspirar profundamente, emitió un largo e ininterrumpido tartanudeo. Todos los presentes observaban con interés ese tormento. Por fin habló Van de Velde. «El capitán Limberger tiene intenciones de zarpar hacia Holanda dentro de dos semanas. ¿Os parece que por entonces habréis terminado de formular vuestra pregunta, Hop?» El hombre sacudió la cabeza. «No hay preguntas» dijo por fin. Y se sentó pesadamente. «¿Quién es vuestro siguiente testigo, coronel?» Preguntó Van de Velde, en cuanto Limberger hubo vuelto al sector cercado. «Me gustaría convocar a la esposa del gobernador designado, Mebrou Katinka Van de Velde. Es decir, si no es molestia para ella». Hubo un masculino rumor de aprobación cuando Katinka avanzó hacia la silla de los testigos, haciendo susurrar sedas y encajes. Ser Francis sintió que Hal se ponía tieso a su lado, pero no lo miró. Pocos días antes de su captura, al ver que Hal se ausentaba del campamento por largos períodos y comenzaba a descuidar sus tareas, había comprendido que su hijo era prisionero en la trama de esa ramera dorada. Por entonces ya era demasiado tarde para intervenir. De cualquier modo, recordando lo que significaba ser joven y estar enamorado, aunque fuera de una mujer totalmente inadecuada, entendió que era inútil tratar de impedir lo que ya había sucedido. Antes que se presentara en el momento adecuado y los medios debidos para poner fin a esas relaciones, Schroeder y el aguilucho habían atacado el campamento. Con gran deferencia, Schroeder hizo que Katinka recitara su nombre y situación. Luego le pidió que describiera su viaje a bordo del Stambantig Gate y cómo se la había tomado prisionera. Ella respondió en voz dulce y clara, palpitante de emoción. Decidnos, por favor, cómo fuisteis tratada por vuestros captores, señora. Katinka empezó a sollozar suavemente. He tratado de apartar el recuerdo de mi mente, pues era demasiado doloroso para soportarlo, pero jamás podré olvidar. Se me trató como a un animal enjaulado. Me maldecían, me escupían, me tenían encerrada en una choza de paja. Hasta Van de Velde pareció sorprenderse ante ese testimonio, pero cayó en la cuenta de que luciría impresionante en el informe que enviaría a Amsterdam. Después de leerlo, el padre de Katinka y los otros miembros de los 17 no tendrían más alternativa que aprobar hasta el más duro de los castigos que se impusiera a los prisioneros. Ser Francis notó el torbellino de emociones que estaba padeciendo Hall, mientras la mujer en la que tanto había confiado derramaba esas mentiras. Sintió que su hijo se derrumbaba físicamente, en tanto ella iba destruyendo su fe. «Ten valor, hijo mío» dijo quedamente, por el costado de la boca. Y sintió que Hall erguía la espalda en el duro banco. «Mi apreciada señora, sabemos que habéis sufrido una prueba terrible a manos de esos monstruos inhumanos». Por entonces Schreuder temblaba de ira al saber de esa ordalía. Katinka asintió con la cabeza, tocándose primorosamente los ojos con un pañuelo de encaje. «¿Creeis que animales como estos merecen misericordia o que deberían ser sometidos a toda la fuerza y majestad de la ley? El buen Dios sabe que soy sólo una pobre mujer, con el corazón blando y lleno de amor por todo lo que él ha creado». A Katinka se le quebró patéticamente la voz. «Pero sé que todos los presentes concordarene conmigo en que un simple ahorcamiento es muy poco para estos criminales incalificables». Un murmullo de asentimiento se esparció lentamente a lo largo de los bancos, hasta convertirse en un profundo bramido. «Querían sangre, como una jaula llena de osos a la hora de comer. A la hoguera!» gritó una mujer. «No son dignos de que se los considere hombres». Katinka levantó la cabeza y, por primera vez desde su ingreso, miró a Hal directamente a los ojos, entre sus lágrimas. El muchacho levantó la barbilla para sostenerle la mirada. Sintió que su amor, su inmenso respeto por ella, se marchitaban como una vid tierna atacada por los hongos. Ser Francis se volvió hacia él. Vio el hielo en los ojos de su hijo y casi pudo sentir el calor de las llamas en su corazón. «Nunca fue digna de ti» dijo suavemente. «Ahora, al repudiarla, has dado otro gran paso hacia la condición de hombre adulto». Hal se preguntó si su padre realmente comprendía. ¿Estaba enterado de lo sucedido? ¿Conocía sus sentimientos? De ser así sin duda lo habría rechazado mucho tiempo antes. Giró para mirarlo a los ojos, temiendo verlos llenos de desprecio y repugnancia, pero encontró una mirada tierna de comprensión. Entonces comprendió que lo sabía todo, probablemente desde un principio. Lejos de rechazarlo, su padre le estaba ofreciendo fuerza y redención. «He cometido adulterio y soy una desgracia para la orden», susurró. «Ya no soy digno de ser vuestro hijo». Resonaron los grilletes al posarse el Francis una mano en la rodilla del muchacho. «Fue esa ramera la que te extravió. No tienes la culpa. Siempre serás mi hijo y siempre me sentiré orgulloso de ti», susurró. Van de Velde le dirigió una mirada ceñuda. «Silencio. Basta de murmullos. ¿Es otro contacto con Nakaña lo que estáis buscando?» Se volvió hacia su esposa. «Habéis sido muy valiente, Mebrou. Sin duda Mingir Job no querrá incomodaros más». Transfirió la mirada al infortunado escribiente, que se puso de pie. «Mebrou. Esa única palabra surgió seca y clara como un disparo de pistola, sorprendiendo a Job tanto como al resto de los presentes. Os agradecemos ese testimonio y no tenemos preguntas que hacer. Hubo solo un tartamudeo en la palabra testimonio. Luego el hombre volvió a sentarse, triunfal. Bien dicho, Job. Van de Velde le sonrió con aire paternal. Luego dedicó a su esposa una sonrisa afectuosa. «¿Podéis volver a vuestro asiento, Mebrou?» En un silencio cargado de lujuria, todos los hombres presentes miraron hacia abajo, en tanto Katinka recogía sus faldas apenas lo suficiente para descubrir sus tobillos perfectos, enfundados en seda blanca, para descender de la plataforma. En cuanto ella estuvo sentada, Schreuder dijo. «Ahora, Lord Cumbrae, ¿podemos importunaros?» El aguilucho subió a la plataforma, adornado con todas sus galas, y pronunció el juramento con una mano apoyada en la piedra de cuarzo amarillo que decoraba la empuñadura de su dada. Una vez que Schreuder hubo establecido quién era y a qué se dedicaba, le preguntó. «¿Conocéis al capitán pirata llamado Courtney?» «¿Como a un hermano?» Cumbrae sonrió a ser Francis. «En otros tiempos fuimos íntimos amigos». «¿Ya no?» Preguntó el coronel, ásperamente. «Ay. Aunque me duela decirlo, nuestros caminos se separaron cuando mi viejo amigo comenzó a cambiar, aunque todavía le tengo un gran afecto. ¿Cómo fue ese cambio?» «Bueno, Frankie siempre fue buen muchacho. Muchas veces navegamos juntos, con tormentas o con días soleados. No había otro a quien yo apreciara más. Era bueno y honrado, valiente y generoso con sus amigos». Cumbrae se interrumpió, arrogando la frente en una expresión de profunda pena. «¿Habláis en pasado, mi Lord? ¿Qué cambió?» «Fue Francis lo que cambió. Al principio, en pequeñas cosas, se volvió cruel con sus cautivos y duro con su tripulación. Azotaba y ahorcaba cuando no era necesario. Luego cambió también para con sus viejos amigos. Mentía y engañaba para no darle su parte del botín. Se tornó duro y amargado. «Gracias por vuestra honestidad» dijo Schreuder. «Veo que no os causa ningún placer revelar estas verdades». «Ningún placer», en absoluto confirmó Cumbrae, tristemente. «Detesto ver encadenado a mi viejo amigo, aunque Dios Todopoderoso sabe que no merece piedad tras su horrorosa conducta para con honrados marinos holandeses y mujeres inocentes. ¿Cuándo fue la última vez que navegasteis en compañía de Courtney?» «No hace mucho tiempo. En abril de este año. Nuestras dos naves patrullaban juntas frente a Agujas para abordar a los galeones de la compañía cuando rodearan el cabo en dirección a Table Bay. Entre los espectadores hubo un murmullo de ira patriótica, que Van de Velde ignoró. «¿Eso significa que vos también erais pirata?» Schreuder le clavó una mirada fulminante. «¿También apresabais a los buques holandeses?» «No, coronel, yo no era pirata. Durante la reciente guerra entre nuestros dos países actué como corsario. Por favor, mi lord, explicadnos la diferencia entre un pirata y un corsario. Es simple. El corsario navega bajo una carta de contramarca librada por su soberano en tiempos de guerra. Por lo tanto, es legítimamente un guerrero. El pirata es un ladrón, un criminal que lleva a cabo sus depredaciones sin más permiso que el del señor de las tinieblas, Satanás en persona. Comprendo. ¿Vos teníais una carta de contramarca cuando atacabais a los barcos holandeses? En efecto, coronel. ¿Podéis mostrarnos ese documento? Naturalmente. Cumbrae sacó de la manga un rollo de pergamino que entregó a Schroeder. Gracias. El coronel lo desenrolló para mostrarlo a la vista de todos. Estaba lleno de cintas escarlatas y sellos del acre. Luego leyó en voz alta. «Sépase que, por la presente, nuestro bienamado Angus Cochran, conde de Cumbrae». «Muy bien», coronel interrumpió agriamente Van de Velde, «no hay necesidad de que lo leáis todo. Entregadme eso, por favor». Schroeder hizo una reverencia. «Como vuestra excelencia mande». Le entregó el documento. Van de Velde le echó un vistazo antes de hacerlo a un lado. «Continuad con el interrogatorio, por favor». «Mi Lord. ¿El prisionero Kurni también tenía una de esas cartas de contramarca?» «Buen, si la tenía, no puedo dar fe de ello». El aguilucho sonrió descaradamente a Ser Francis. «Si la carta en cuestión hubiera existido, ¿vos lo habríais sabido? Ser Francis y yo éramos muy íntimos. Entre nosotros no había secretos». «Sí, me lo habría dicho». «¿Y nunca habló de ese documento con vos?» Schroeder parecía fastidiado, como un pedagogo cuyo discípulo ha olvidado sus parlamentos. «¿Nunca?» «Oh, sí, ahora recuerdo una ocasión. Le pregunté si tenía un nombramiento real». «¿Y qué respondió?» «Dijo». «Es solo un pedazo de papel. Yo no me preocupo por esas basuras». «Pero vos navegabais con él, aún sabiendo que no tenía carta alguna». «Cumbrae se encogió de hombros. Eran tiempos de guerra y ese asunto no me incumbía. Con que estabais con el prisionero frente a cabo de las agujas y continuabais atacando a los barcos holandeses, aún después de haberse firmado la paz. ¿Podéis explicarnos eso?» «Es sencillo, coronel. No sabíamos que se hubiera firmado la paz. Es decir, así fue hasta que me crucé con una carabela portuguesa que iba de Lisboa a Goa. Su capitán me dijo que se había firmado la paz. ¿Cómo se llamaba ese barco portugués? El Tlagao. ¿El prisionero Kurny estuvo presente durante ese encuentro? No. Él patrullaba más al norte. Por entonces estaba más allá del horizonte y yo no lo tenía a la vista». Schroeder asintió. «¿Dónde está ahora ese buque? Tengo aquí un periódico publicado en Londres hace solo tres meses. Llegó tres días atrás, en el barco de la compañía actualmente anclado en la bahía. El aguilucho sacó una hoja de la manga, con el garboso ademán de los magos. El Tlagao se perdió con todos sus tripulantes en una tormenta, frente al golfo de Vizcaya, mientras efectuaba el viaje de regreso. ¿Qué respondió a vuestras súplicas? Apuntó sus cañones contra mi barco, matando a doce de mis marineros, y me atacó con naves incendiarias. El aguilucho meneó la cabeza ante el recuerdo de ese pérfido tratamiento, recibido de un antiguo amigo y compañero. Fue entonces cuando vine a Table Bay, a fin de informar al gobernador Kleinhans que conocía el paradero del Galeón, y le ofrecí encabezar una expedición para recapturar al buque y a su carga. Eso significa que no hay manera de probar o negar vuestro encuentro con él frente a agujas. Tendréis que aceptar mi palabra, coronel. Cumbrae se acarició la gran barba roja. ¿Qué hicisteis al saber de la paz entre Inglaterra y Holanda? Como hombre honrado, sólo había una cosa que pudiera hacer. Interrumpí mi patrulla y fue en busca del Leir y Eduina. ¿Para dar aviso de que la guerra había terminado? Por supuesto, y para decir a Frankie que, como mi carta de contramarca ya no tenía validez, retornaba a la patria. ¿Os encontrasteis con Kurgni? ¿Le disteis ese mensaje? Lo encontré a pocas horas de navegación. Estaba al norte de mi posición, a unas veinte leguas de distancia. ¿Qué respondió cuando le dijisteis que la guerra había terminado? Dijo. Puede haber terminado para vos, pero para mí no. Con lluvia o con sol, con viento o calma, en la guerra o en la paz, voy a cazar una cabeza de queso bien gorda, se oyó un feroz resonar de cadenas. Daniel, el grandote, se levantó de un salto, arrancando del banco a la diminuta silueta de Ned Tyler. No hay una sola palabra de verdad en todo eso, maldito escocés mentiroso. Tronó. Van de Velde se puso de pie, agitando un dedo hacia Daniel. Siéntate, bestia inglesa, si no quieres que te haga azotar. Y no será con la caña liviana. Ser Francis se volvió para sujetar a Daniel por el brazo. Calma, maese Daniel dijo quedamente. No deís al aguilucho el placer de vernos sufrir. El grandote se sentó, murmurando furiosamente para sus adentros, pero no desobedeció a su capitán. El gobernador Van de Velde tomará nota, sin duda, del carácter rebelde y desesperado de estos villanos apuntó Schreuder. Luego volvió su atención hacia el aguilucho. ¿Volvisteis a ver a Kurndi antes de hoy? Sí, en efecto. Cuando supe que, pese a mis advertencias, había tomado un galeón de la compañía, fui en su busca para reprochárselo. Le pedí que dejara ir a la nave con su carga y que pusiera en libertad a los rehenes que retenía. Para pedir rescate. ¿Qué respondió a vuestras súplicas? Apuntó sus cañones contra mi barco, matando a doce de mis marineros, y me atacó con naves incendiarias. El aguilucho meneó la cabeza ante el recuerdo de ese pérfido tratamiento, recibido de un antiguo amigo y compañero. Fue entonces cuando vine a Teybol Bay, a fin de informar al gobernador Kleinhans que conocía el paradero del galeón, y le ofrecí encabezar una expedición para recapturar al buque y a su carga. Como militar, no puedo menos que elogiar vuestra conducta ejemplar, mi lord. No tengo más preguntas que hacer, vuestra excelencia. Schreuder hizo una reverencia ante Van de Velde. Hop, ¿tenéis alguna pregunta? Inquirió Van de Velde. El escribiente, confundido, echó una mirada suplicante a ser Francis. Vuestra excelencia tartamudeó, ¿podría hablar a solas con ser Francis, siquiera por un minuto? Por un momento pareció que Van de Velde iba a denegar el pedido, pero se pasó una mano cansada por la frente. Si insistís en demorar constantemente estos procedimientos, Hop, nos estaremos aquí toda la semana. Muy bien, hombre, podéis hablar con el prisionero, pero tratad de ser rápido. Hop se acercó apresuradamente al prisionero y se inclinó hacia él para hacerle una pregunta. Escuchó lo que ser Francis le susurraba con expresión de horror, asintiendo repetidas veces con la cabeza, y regresó a su sitio. Clavó la vista en sus papeles, respirando como el pescador de perlas que está a punto de zambullirse a veinte brazas de profundidad. Por fin levantó la cabeza para gritar a Cumbrare. La primera noticia de que la guerra había terminado la tuvisteis cuando tratasteis de robar al golondrina de Table Bay y el coronel Schreuder os lo dijo. Surgió en un solo impulso, sin pausa, pero fue un parlamento largo. Hop se tambaleó hacia atrás, jadeando por el esfuerzo. Habéis perdido el seso, Hop. Bramoban de Belde, estáis acusando a un aristócrata de mentiroso, pedazo de boñiga. El escribiente se llenó nuevamente los pulmones y, haciendo su frágil valor con ambas manos, volvió a gritar. Tuvisteis la carta de contramarca del capitán Courtney en vuestras manos y se la agitasteis en la cara mientras la quemabais por completo. Una vez más, la afirmación había surgido con fluidez, pero Hop estaba agotado. Quedó jadeando. Van de Belde se puso de pie. Si pretendéis avanzar en la compañía, Hop, vais por muy mal camino. Venís aquí a arrojar acusaciones descabelladas a un hombre de alto rango. ¿No conocéis vuestro lugar, gusano de alcantarilla? ¿Cómo os atrevéis a comportaros así? Sentaos antes que os haga azotar. Hop cayó en su asiento como si hubiera recibido un balazo de mosquete en la cabeza. Van de Belde se dirigió al aguirucho, respirando con agitación. Os debo una disculpa, milord. Todos los presentes saben que vuestra participación fue fundamental para rescatar a los rehenes y salvar al estambantig gay de las garras de estos villanos. Ignorad esas declaraciones insultantes, por favor, y volved a vuestro asiento. Os agradecemos la ayuda. Mientras Cumbrae cruzaba el salón, Van de Belde notó súbitamente que el escribiente garabateaba con afán. No anotéis eso, estúpido. No formaba parte de los procedimientos de la corte. A ver, dejadme ver vuestro registro. Arrebató el papel al empleado. Mientras leía se le oscureció el rostro. Arrancando la pluma de manos del escribiente, hizo una serie de grandes rasgaduras para expurgar aquellas partes del texto que le resultaban ofensivas. Luego empujó nuevamente el registro hacia el empleado. Usad la inteligencia. El papel es un artículo costoso. No lo malgastéis anotando cosas sin importancia. Luego transfirió su atención a los dos abogados. Caballeros. Me gustaría que este asunto quedara resuelto hoy mismo. No quiero provocar gastos innecesarios a la compañía con nuevas pérdidas de tiempo. Coronel Schreuder, creo que habéis hecho una presentación muy convincente del caso contra los piratas. Espero que no tengáis intenciones de complicar inútilmente las cosas convocando a más testigos, ¿o sí? Como vuestra excelencia guste. Pensaba llamar a otros diez. Cielo santo. —Exclamó Van de Velde, horrorizado. —Eso es totalmente innecesario. Schreuder le hizo una profunda reverencia y se sentó. El gobernador designado agachó la cabeza como un toro a punto de embestir, mirando al abogado por la defensa. —Jot. Bramó. Ya habéis visto lo razonable que es el coronel Schreuder y su excelente ejemplo de economía de palabras y tiempo. —¿Cuáles son vuestras intenciones? ¿Puedo llamar a ser Francis Courtney a prestar testimonio? Tartamudeó el empleado. —Os aconsejo enérgicamente que no lo hagáis —respondió Van de Velde, ominoso. —Eso beneficiaría muy poco a vuestra causa. Quiero demostrar que él tenía una carta de contramarca librada por el rey inglés y que ignoraba el final de la guerra —insistió Hop, obstinado. Van de Velde se puso carmesí. —Malditos seáis, Hop. ¿No habéis escuchado una palabra de lo que he dicho? Conocemos perfectamente esa línea de defensa y la tomaré en cuenta al estudiar mi veredicto. No hace falta que regurgitéis esas mentiras. Me gustaría que el prisionero lo dijera, solo para que conste en actas. Hop estaba próximo a las lágrimas. Sus palabras renqueaban penosamente sobre su lengua paralizada. —Estáis poniendo a prueba mi paciencia, Hop. Si continuáis así, os iréis a bordo del primer barco que zarpe hacia Ámsterdam. No puedo permitir que un servidor desleal siembre el disenso y la sedición en toda la colonia. Hop pareció alarmado al oírse describir en esos términos y capituló con presteza. —Pido disculpas por demorar el trabajo de esta honorable corte. —La defensa ha terminado. Así me gusta. Habéis hecho un buen trabajo, Hop. Lo haré notar en mi próximo informe a los 17. La cara de Van de Velde, ya recuperado su color natural, dirigió una jovial sonrisa a los presentes. Se levanta la sesión hasta las 4 de la tarde. Llevad a los prisioneros de regreso a las mazmorras. Para no tener que desengrillar a padre e hijo, el carcelero Manseer encerró a Hal en la celda solitaria, cerca del tope de la escalera Caracol, y llevó a los otros abajo. Hal y Sir Francis se sentaron juntos en la losa de piedra que servía de cama. En cuanto estuvieron solos, el muchacho estalló. —Quiero explicaros lo de Katinka. Es decir, la esposa del gobernador. Su padre lo abrazó torpemente, impedido por las cadenas. Por imposible que parezca ahora, en otros tiempos yo también fui joven. No necesitas mencionar a esa ramera nunca más. No es digna de que pienses en ella. Jamás amaré a otra mujer, mientras viva, dijo Hal, amargamente. Lo que sentías por esa mujer no era amor, hijo mío. Sir Francis meneó la cabeza. —El amor es una moneda preciosa. Cámbiala solo en un mercado donde no vuelvan a estafarte. En ese momento se oyó un golpecito en los barrotes de la celda vecina. —¿Cómo marcha el juicio, Capitán Courtney? —preguntó Altuda, ¿os han hecho probar la justicia de la compañía? Sir Francis alzó la voz para responder. —Es como vos predijisteis, Altuda. Resulta obvio que ya la habéis experimentado. El gobernador es el único dios de este pequeño paraíso llamado Buena Esperanza. Aquí, justicia es lo que rinde ganancias a la compañía holandesa de las Indias Orientales o un soborno a sus empleados. ¿Ya se os ha declarado culpables? Todavía no. Van de Velde ha ido a llenarse la barriga. Rezad porque aprecie menos la venganza que tener mano. De obra para sus murallas. De ese modo aún podríais escapar de entre los dedos de Juan Lento. ¿Hay algo que les ocultéis? Algo. Que ellos deseen de vos. Que traicionéis a un camarada, quizá. Sí. Eso no existe, tal vez os libréis del cuartito donde Juan Lento hace su trabajo, debajo de la armería. No ocultamos nada aseguró ser Francis, ¿verdad, Hal? Nada confirmó el muchacho, con lealtad. Pero Van de Velde cree que sí añadió ser Francis. En ese caso, amigo mío, sólo puedo desear que el Todopoderoso ala se apiade de vosotros. Esas últimas horas transcurrieron con demasiada rapidez para Hal. Él y su padre pasaron el tiempo conversando en voz baja. De vez en cuando ser Francis sufría un ataque de tos. Sus ojos tenían un brillo febril a la luz mortecina. Su piel estaba caliente y pegajosa. Hablaba de Highwell como si supiera que jamás volvería a ver el hogar. Mientras él describía el río y la colina, Hal recordó confusamente los salmones que remontaban las aguas en la primavera, los venados que bramaban en la época del celo. Cuando habló de su esposa, el muchacho trató de rememorar la cara de su madre, pero no vio a la persona de carne y hueso sino a la mujer de la miniatura que había dejado enterrada en la laguna de los elefantes. En estos últimos años se me ha borrado de la memoria admitió ser Francis. Pero ahora su rostro vuelve a mí con nitidez, tan joven, fresco y dulce como en los mejores momentos. ¿Será porque pronto volveremos a estar juntos? ¿Me estará esperando? Sé que así es, padre. Hal le brindó el consuelo que le hacía falta. Pero yo te necesito más y estoy seguro de que pasaremos juntos muchos años antes que te reúnas con mi madre. Ser Francis sonrió tristemente, levantando la vista hacia el ventanuco. Anoche trepé hasta allí para mirar por los barrotes. El cometa rojo aún estaba en el signo de Virgo. Parecía más próximo y más feroz, pues su cola ardiente había borrado mi estrella por completo. Oyeron las fuertes pisadas de los guardias que se acercaban y el estruendo de las llaves en la puerta de hierro. Ser Francis se volvió hacia Hal. «Deja que te bese por última vez, hijo mío». Sus labios estaban secos y calientes por la fiebre que tenía en la sangre. El contacto fue breve. Luego se abrió la puerta. «No hagáis esperar al gobernador ni a Juan Lento» dijo el sargento Manseher, con jovialidad. «Afuera, vosotros dos». Entre los espectadores presentes en la sala de tribunales, la atmósfera era la de una riña de gallos un momento antes que las aves salgan a hacerse trizas, en una nube de plumas al vuelo. Ser Francis y Hal encabezaron la larga fila de prisioneros. Hal, sin poder contenerse, echó un vistazo hacia el sector cercado del extremo. Katinka estaba en su sitio, en el centro de la primera fila, con celda sentada directamente detrás. La criada lo miró con una sonrisa maliciosa. Katinka, en cambio, sonreía con suave contento. Sus ojos chispeaban con luces violáceas que parecían iluminar los oscuros, hincones del salón. Hal apartó rápidamente la vista, sobresaltado por el odio ardoroso que había reemplazado a su reciente adoración. Se preguntó cómo podía haber sucedido tan de súbito. Si hubiera tenido una espada a mano, no habría vacilado en hundir la punta entre sus blancos pechos. Mientras se dejaba caer en su asiento tuvo el impulso de mirar otra vez a los espectadores amontonados. Quedó helado al ver otro par de ojos, pálidos y vigilantes como los de un leopardo, fijos en el rostro de su padre. Juan lento estaba sentado en la primera fila de la galería. Su aspecto era el de un predicador, con ese puritano traje negro y el sombrero de ala ancha bien plantado en la cabeza. No lo mires dijo Sir Francis, en voz queda. Y Hal comprendió que también él sentía intensamente el escrutinio de esos extraños ojos descoloridos. En cuanto se hizo en el salón un silencio expectante, Van de Velde apareció por la puerta que daba a la cámara de audiencias. Traía una sonrisa expansiva y la peluca levemente torcida. Por su leve eructo fue evidente que había almorzado bien. Luego miró a los prisioneros, con expresión tan benigna que Hal sintió una injustificada esperanza en cuanto al resultado de aquello. He analizado las evidencias presentadas ante esta corte comenzó el gobernador, sin preámbulos, y debo decir, desde un principio, que me impresionó la manera en que ambos abogados presentaron sus casos. El coronel Schreuder fue un paradigma de precisión y exactitud. Esas palabras largas y difíciles lo hicieron vacilar. Soltó otro eructo. Hal creyó detectar una varada de ajo y comino en el aire caldeado que llegó a él segundos después. A continuación, Van de Velde volvió hacia Jacobus Hop una mirada paternal. El abogado por la defensa se comportó admirablemente, presentando bien un caso indefendible, tal como voy a registrar en su foja de servicios. Hop cabeceó, enrojecido de gratificación. No obstante. Ahora el gobernador miraba directamente hacia los bancos de los prisioneros. Mientras analizaba las evidencias he pensado mucho en la defensa presentada por Mingir Hop, en cuanto a que los piratas operaban bajo una carta de contramarca expedida por el rey de Inglaterra, y que cuando atacaron al galeón Stambantigate, propiedad de la compañía, no estaban informados de que hubieran cesado las hostilidades entre los países beligerantes de la reciente guerra. Me he visto obligado, por irrefutables evidencias contrarias, a rechazar por completo esta línea de defensa. Por lo tanto, declaró a lo a 24 acusados culpables de piratería en alta mar, robo, secuestro y homicidio. Los prisioneros lo miraban en pálido silencio. ¿Hay algo que deseéis decir antes de que dicte sentencia contra vosotros? Preguntó Van de Velde, abriendo su caja de rapé. La voz de Sir Francis resonó en todo el salón. Somos prisioneros de guerra. No tenéis derecho a encadenarnos como a esclavos. Tampoco a juzgarnos ni a dictar sentencia contra nosotros. Van de Velde aspiró una pizca de rapé por cada fosa nasal. Luego estornudó con deleite, rociando al escribiente de la corte que estaba sentado junto a él. El hombre cerró el ojo más próximo al gobernador, pero su pluma siguió volando por la página, en un esfuerzo por no retrasarse con respecto a los procedimientos. Creo que vos y yo hemos discutido previamente esta opinión. Van de Velde dirigió hacia Sir Francis una cabezada burlona. Ahora procederé a sentenciar a estos piratas. Me ocuparé primeramente de los cuatro negros. Que se pongan de pie las siguientes personas. Avoli. Matesi. Giri. Kimati. Los cuatro estaban engrillados de a dos. Empujados por los guardias, se adelantaron hasta el estrado, arrastrando los pies. Van de Velde los observó con aire severo. He tenido en cuenta que sois salvajes ignorantes y que, por lo tanto, no se puede esperar que os comportéis como cristianos decentes. Aunque vuestros crímenes ofenden al cielo y piden castigo a delitos, me inclino hacia la misericordia. Os condeno a la esclavitud de por vida. Seréis vendidos por la compañía holandesa de las Indias Orientales al mejor postor en subasta pública. Los dineros provenientes de esa venta ingresarán en el tesoro de la compañía. Lleváoslos, sargento. Mientras los sacaban del salón, Avoli desvió la mirada hacia Sir Francis y Hal. Aunque su rostro oscuro permanecía impávido tras la máscara de los tatuajes, sus ojos les enviaron el mensaje del corazón. A continuación sentenciaré a los piratas blancos anunció Van de Velde. Que los siguientes prisioneros se pongan de pie. Leyó de la lista que tenía en la mano. Henry Courtney, primero oficial. Ned Tyler, contra maestre. Daniel Fisher, contra maestre. William Rogers, marinero. Leyó todos los nombres, salvo el de Sir Francis Courtney. Cuando éste se levantó junto con su hijo, Van de Velde lo detuvo. Vos no. Sois el capitán y el instigador de esta banda de pillos. Para vos tengo otros planes. Que el armero lo separe de los otros prisioneros. El hombre se adelantó precipitadamente, llevando el saco en que guardaba sus herramientas, y trabajó rápidamente para separar los grilletes de la cadena que unía a Hal con su padre. Sir Francis quedó solo en el largo banco, mientras el muchacho se adelantaba para situarse a la cabeza de los prisioneros, ante el estrado. Van de Velde los estudió cara por cara, comenzando por un extremo de la fila y moviendo lentamente los ojos lúgubres hasta llegar a Hal. En mi vida he visto semejante atajo de asesinos. Mientras estéis sueltos no habrá hombre ni mujer honrados que puedan sentirse a salvo. Solo sois dignos de la horca. Mientras contemplaba a Hal se le ocurrió súbitamente una idea. Buscó con la mirada al aguilucho, que estaba sentado junto a la encantadora Katinka. Milord. Llamó, ¿podemos intercambiar una palabra en privado? Dejando de pie a los prisioneros, Van de Velde incorporó su mole para anadear hacia las puertas de la sala de audiencias. El aguilucho lo siguió, después de hacer una rebuscada reverencia a Katinka. Al ingresar en la cámara encontró a Van de Velde eligiendo un bocado de la bandeja de plata que descansaba sobre la mesa lustrada. Se volvió hacia Cumbrae con la boca ya colmada. Acaba de ocurrirseme una idea. Si debo enviar a Francis Kurny al verdugo para que se lo interrogue sobre el paradero de la carga faltante, ¿no debería enviar también a su hijo? Es seguro que Kurny estaba con él cuando escondió el tesoro o, cuando menos, le dijo dónde estaba. ¿Qué os parece, Milord? El aguilucho se tironeó de la barba con expresión grave, mientras fingía, analizar la cuestión. Estaba esperando que el grandísimo cerdo llegara a esa conclusión y tenía preparada la respuesta desde hacía tiempo. Estaba seguro de que ser Francis Kurny jamás revelaría el paradero de su fortuna, ni siquiera bajo los tormentos más persistentes y astutos. Era demasiado terco y tozudo. Sólo había un caso en el que podría capitular. Para salvar a su único hijo. Creo, vuestra excelencia, que ninguna otra persona viviente sabe dónde está el tesoro, aparte del mismo pirata. Es demasiado avaricioso y suspicaz para confiar en otro ser humano. Van de Velde, dubitativo, se sirvió otro bocado con Currie. Mientras él masticaba, el aguilucho buscaba los mejores argumentos, por si el hombre quería seguir discutiendo. Estaba seguro de que Hal Kurny sabía dónde estaba el tesoro del estambantíjigue. Más aún. También debía de conocer el esconderijo del Ehrlich en Azt. A diferencia de su padre, el joven sería incapaz de resistir el interrogatorio de Juan Lento. Más aún. Aunque resultara más fuerte de lo que Cumbrae pensaba, era seguro que su padre se quebraría al ver a su hijo en el potro. De un modo u otro, los dos conducirían al holandés hasta el tesoro. Y eso era lo último que el aguilucho podía permitir. Su expresión grave estuvo a punto de quebrarse en una sonrisa al captar la ironía. Estaba obligado a salvar a Henry Kurny de las atenciones de Juan Lento. Pero si quería apoderarse del tesoro, debía asegurarse de que tampoco el padre informara primero a los cabeza de queso. El mejor lugar para ser francis era el patíbulo. El mejor lugar para su cachorro, la mazmorra, bajo las murallas del castillo. Una nueva sonrisa, esta vez incontenible, le subió a los labios al pensar que, mientras el verdugo estuviera enfriando sus hierros en la sangre de ser francis, el gul iría navegando a toda vela hacia la laguna de los elefantes, para extraer aquellos sacos de barras y monedas de oro de cualquier esconderijo en que ser francis las hubiera almacenado. Por fin volvió la sonrisa hacia Van de Velde. No, vuestra excelencia. Os aseguro que sólo Francis Kurny sabe dónde está. Puede parecer duro y lanzar bravatas, pero en cuanto Juan Lento comience a trabajar con él, Frankie se abrirá de piernas como una ramera ante una guinea de oro. Mi consejo es que pongáis a Henry Kurny a trabajar en el castillo y dejéis que su padre os conduzca hacia el botín. Ya. Asintió Van de Velde. Eso es lo que yo mismo pensaba. Sólo quería que me lo confirmarais. Se metió un último bocado en la boca y continuó hablando. Bien, vamos a terminar con este asunto, pues. Los prisioneros encadenados seguían esperando junto al estrado, como bueyes entre las varas, cuando el gobernador se instaló nuevamente en su silla. La horca y el patíbulo son vuestro hogar natural, pero son demasiado poco para vosotros. Os sentencio, a todos y a cada uno, a trabajos forzados de por vida al servicio de la compañía holandesa de las Indias Orientales, en cuyo perjuicio conspirasteis y a cuyos servidores habéis maltratado. No creáis que esto es bondado debilidad de mi parte. Llegar. El momento en que implorees entre lágrimas al Todopoderoso por la muerte fácil que os niego hoy. Lleváoslos y ponedlos inmediatamente a trabajar. El verlos ofende mi vista y la de todos los hombres honrados. En tanto los sacaban del salón, Katinka hizo un gesto de fastidio y frustración. Lord Cumbray se inclinó hacia ella para preguntar. «¿Qué es lo que os preocupa, señora? Temo que mi esposo haya cometido un error. Debería haberlos enviado a la hoguera». Se le negaba la emoción de ver trabajar a Juan Lento en ese hermoso muchacho, de escuchar sus alaridos. Habría sido un final profundamente satisfactorio para ese amorío. El marido acababa de privarla de ese placer, después de haberse lo prometido. Decidió que, a cambio, lo haría sufrir. «Ah, señora. Lo mejor es saborear la venganza como a una pipa llena de buen tabaco de Virginia, en vez de engullirla de una sola vez. En el futuro, cuando vuestro capricho lo quiera, va a estar con que miréis hacia las murallas del castillo para ver cómo se los mata lentamente, a fuerza de trabajo». Hal pasó cerca de su padre, que seguía sentado en el largo banco, con aspecto desamparado y enfermo, lacios y grasientos el pelo y la barba. Las negras ojeras ofrecían un impresionante contraste con lo pálido de su piel. Sin poder soportarlo, el muchacho gritó. «Padre». Iba a correr hacia él cuando el sargento Manseer se plantó ante él, con la caña en la mano derecha, haciéndolo retroceder. Su padre no levantó la cabeza. Hal comprendió que ya se había despedido, que estaba en ese lejano territorio donde sólo Juan Lento podría alcanzarlo. Cuando los convictos hubieron abandonado el salón y las puertas se cerraron tras ellos, se hizo el silencio. Todas las miradas descansaban en la solitaria figura del primer banco. Francis Curmi dijo Van de Velde, en voz bien alta, de pie. Ser Francis echó la cabeza atrás, apartándose el pelo entrecano de los ojos, y apartó las manos de los guardias para levantarse sin ayuda. Marchó hacia el estrado con la frente alta. La camisa desgarrada flameaba contra su espalda desnuda, donde los golpes de la caña empezaban a secarse en negras costras. Francis Curmi. No es por casualidad, sin duda, que se os bautizó con el nombre del más notorio de todos los piratas, ese tunante de Francis Drake. Tengo el honor de llevarlo el nombre de ese famoso marino confirmó ser Francis, suavemente. Y yo tengo el gran honor de dictar sentencia contra vos. O sentencio a muerte. Van de Velde esperó a que el condenado demostrara alguna emoción, pero éste continuó mirándolo inexpresivamente. Por fin el gobernador se vio obligado a continuar. Repito. Estáis sentenciado a muerte, pero seréis vos mismo quien escoja la manera de morir. Abruptamente dejó escapar una risotada suave. No hay muchos delincuentes de vuestro calibre que sean tratados con tanta condescendencia. Con vuestro permiso, reservaré cualquier expresión de gratitud para cuando haya oído el resto de vuestra propuesta murmuró ser Francis. Van de Velde dejó de reír. No toda la carga del Stambantig Gate ha sido recuperada, pues aún falta la parte más valiosa. No tengo dudas de que la ocultasteis antes de ser capturado por las tropas de la Honorable Compañía. ¿Estáis dispuesto a revelar el esconderijo de la carga faltante a los funcionarios de la Compañía? En ese caso, vuestra ejecución será por medio de un limpio y rápido de huello. No tengo nada que deciros manifestó ser Francis, como si el asunto no le interesara. En ese caso, temo que se os repetirá la misma pregunta bajo compulsión extrema por parte del verdugo oficial. Van de Velde chasqueó suavemente los labios, como si esas palabras tuvieran buen sabor. Si respondéis plenamente y sin reservas, el hacha del verdugo pondrá rápido fin a vuestros sufrimientos. Si mantenéis vuestra obstinación, sé continuar con el interrogatorio. En todo momento la elección seguirá estando en vuestras manos. Vuestra excelencia es un dechado de misericordia comentó ser Francis, con una reverencia, pero no puedo responder a la pregunta, pues nada sé de la carga que mencionáis. Bien, que Dios Todopoderoso tenga piedad de vuestra alma concluyó Van de Velde. Y se volvió hacia el sargento Manseer. Llevaos al prisionero y ponedlo a cargo del verdugo oficial. Jal hacía equilibrios en el andamiaje de un muro sin terminar, en el bastión oriental del castillo. Aunque ese era apenas el segundo día de los trabajos forzados que durarían hasta el fin de su vida natural, ya tenía las palmas y ambos hombros despellejados por las sogas y los toscos bloques de piedra. Se había aplastado la punta de un dedo, cuya uña tenía el color purpúreo de las uvas. Cada bloque de mampostería pesaba una tonelada, pero era preciso subirlos a mano por el endeble andamiaje de tablas y cañas de bambú. Con él trabajaban el grandote Daniel y Ned Tyler. Ninguno de los dos se había recuperado por completo de sus heridas. Las lesiones estaban a la vista, pues sólo vestían harapientas faldas de lona. A Daniel, la bala de mosquete le había dejado un profundo cráter purpúreo en el pecho y una garra de león en la espalda, allí donde Jal había debido cortar. Las costras de esas heridas se habían partido con los esfuerzos y volvían a manar una linza acuosa, teñida de sangre. Ned tenía en el muslo una herida de espada que reptaba como una roja enredadera, haciéndolo cojear pesadamente a lo largo del andamio. Las privaciones sufridas en la bodega del Guler los habían dejado sin un gramo de grasa, flacos como galgos. Músculos y huesos asomaban claramente bajo la piel enrojecida por el sol. Aunque todavía brillaba el sol, el viento invernal soplaba desde el noroeste, lijándoles el cuerpo como vidrio molido. Tiraron al unísono de la pesada cuerda de esparto. Entre el chirriar de las poleas, la gran piedra amarilla abandonó la carreta, allá abajo, para iniciar su peligroso ascenso por la elevada estructura. El día anterior, un andamiaje del bastión meridional se había derrumbado bajo el peso de las piedras, arrojando a tres de los convictos, que encontraron la muerte en los guijarros. Hugo Barnard, el capataz, había murmurado junto a los cadáveres triturados. «Es pájaros de una sola pedrada. Al próximo idiota que se mate lo haré azotar hasta que le quede un hilo de vida». Y festejó con una carcajada su propio humor patibulario. Daniel se enroscó una vuelta de cuerda al hombro sano para inmovilizarla, mientras el resto del equipo sujetaba el bloque, que se balanceaba, para subirlo al andamio. Entre todos lo instalaron sobre el muro, siguiendo las instrucciones que les gritaba el albañil holandés. Una vez que estuvo en su sitio, todos se hicieron atrás, jadeando, con todos los músculos del cuerpo doloridos y trémulos por el esfuerzo. Pero no había tiempo para descansar. Hugo Barnard, desde el patio, ya les estaba chillando, «Bajad ese aparejo. Pronto, si no queréis que suba a daros un toque de persuasión». E hizo restallar las correas anudadas de su látigo. Daniel echó un vistazo por sobre el borde del andamio. De pronto se puso rígido. «Allá van Aboli y los otros», dijo a Hal, mirándolo por sobre el hombro. El muchacho se acercó a él para mirar hacia abajo. Por la puerta de la mazmorra había salido una pequeña procesión. Los cuatro marineros negros eran llevados afuera, engrillados con cadenas livianas. «¡Qué suerte tienen, los cretinos!» murmuró Ned Tyler. En vez de ser incluidos en los equipos de trabajos forzados, los negros habían permanecido en el calabozo, descansando. Todos los días se les proporcionaba una comida adicional para engordarlos antes de venderlos en subasta pública. Esa mañana Manseer había ordenado a los cuatro que se desnudaran por completo. El Dr. Sharr, cirujano de la compañía, entró en la celda para hurgarlos e inspeccionarles las orejas y la boca, hasta quedar satisfecho en cuanto a su estado de salud. Luego Manseer les ordenó que se untaran de pies a cabeza con el aceite de un frasco. Ahora los cuatro relumbraban a la luz del sol como ébano pulido. Aunque todavía estaban flacos y algo ojerosos, con esa capa de aceite parecían perfectos especímenes de humanidad. Los llevaron por el portón del castillo hacia la plaza de armas, donde ya se había reunido una muchedumbre. Antes de cruzar los portones, Aboli levantó la cabezota redonda hacia los andamios donde estaba Hal. Sus ojos se encontraron por un momento. No había necesidad de gritarse un mensaje, arriesgándose a un golpe de caña. Aboli continuó la marcha sin mirar atrás. La tarima de subasta será una estructura improvisada, que en otras oportunidades se utilizaba como patíbulo donde exhibir los cadáveres de los criminales ejecutados. Los cuatro subieron a la plataforma junto con el Dr. Sahar, que se dirigió a la multitud. He examinado a los cuatro esclavos que hoy se ofrecen a la venta de Claró, bajando la cabeza para mirar por sobre sus lentes y puedo asegurar que todos ellos gozan de buena salud. Tienen buena dentadura, buena vista y todos sus miembros sanos. Reinaba un humor festivo. El anuncio del médico fue recibido con aplausos. Cuando bajó de la tarima para volver precipitadamente al castillo, se lo despidió con irónicos victores. Jacobus Job dio un paso adelante, levantando una mano para pedir silencio. Luego leyó la proclama de la venta. La muchedumbre reía, imitando sus tartamudeos. Por orden de su excelencia, el gobernador de esta colonia de la Honorable Compañía Holandesa de las Indias Orientales, estoy autorizado a ofrecer a la venta, al mejor postor, cuatro esclavos negros. Se interrumpió para quitarse respetuosamente un sombrero, pues el carruaje abierto del gobernador descendía desde la residencia, atravesando los jardines. Los seis lustrosos rucios se detuvieron en la plaza de armas. En los asientos de cuero viajaban Lord Cumbrá y la esposa del gobernador, con el coronal Schreuder sentado frente a ellos, de espaldas a las varas. La muchedumbre se abrió para dar paso al vehículo, que se acercó hasta el pie de la tarima. Allí Fredicus, el cochero de color, detuvo al tiro y bajó el freno de mano. Ninguno de los pasajeros se apeó. Katinka, elegantemente reclinada contra el asiento, hacía girar su sombrilla y parloteaba alegremente con los dos hombres. La llegada de esos ilustres visitantes llenó de confusión a Hop, haciendo que tartanudeara en la plataforma, parpadeando bajo el sol, hasta que Schreuder ordenó, impaciente. «Continúa de una vez, amigo. No hemos venido para veros boquear así». El escribiente volvió a ponerse el sombrero y le dedicó una reverencia. Luego, otra a Katinka. Por fin alzó la voz. «El primer lote consiste en el esclavo Aboli. Tiene unos treinta años de edad y parece ser miembro de la tribu Kuanda, de la costa oriental de África. Como sabéis, los negros Kuandas son muy apreciados para las labores rurales y como pastores. También se lo podría adiestrar como excelente carrero o cochero. Hizo una pausa para enjugarse la cara sudorosa y dominar los tropezones de su lengua. Se dice que Aboli es hábil para la caza y la pesca. Con cualquiera de esas ocupaciones representaría un buen ingreso para su propietario. «¿No nos estáis ocultando algo, Mingir Hop?» inquirió Katinka, alzando la voz. Una vez más Hop se vio lanzado al desconcierto. Su tartamudeo se tornó tan agónico que apenas pudo dar una respuesta. «Respetada señora, estimadísima señora». Alargó las manos con las palmas hacia arriba. «¿Os aseguro que... ofreceríais a la venta un toro con ropas?» acusó la dama. «¿Cómo esperáis que pujemos por algo que no está a la vista?» Al captar su intención, el empleado se tranquilizó. «Desvístete». Ordenó a Aboli en voz alta, para alimentar su coraje frente a ese gigantesco salvaje. Por un momento Aboli lo miró sin perturbarse. Luego, despectivamente, desató el nudo de su taparrabo y lo dejó caer a las tablas. Desnudo y magnífico, miró por sobre todas las cabezas hacia la montaña aplanada. Entre la multitud hubo un siseo sufocado. Una de las mujeres lanzó un chillido. Otra rió con nerviosismo, pero nadie apartó los ojos. «Diantre». Fue Cumbrae quien quebró la pesada pausa, con una risa entre dientes. «¿Quién lo comprese llevar el peso justo? No hay engaño posible con esa morcilla enorme. Ofrezco quinientos gurdens». «Cien más». Anunció Catinka. El aguilucho la miró de reojo. «No sabía que os propusierais pujar, señora. Quiero a este a cualquier precio», mi lord le advirtió ella, dulcemente. «Me divierte. Jamás me interpondría en el camino de una bella dama», aseguró Cumbrae, con una reverencia. «Pero, ¿aceptaréis no pujar contra mí por los otros tres?» «Trato hecho, mi lord». Catinka sonrió. «Este es mío. Podéis quedaros con los otros tres». Cuando Job lo miró para ver si incrementaba la oferta, Cumbrae se cruzó de brazos, sacudiendo la cabeza. «Ese precio es demasiado suculento para mi estómago» dijo. El escribiente buscó en vano a otro interesado entre la multitud. Nadie iba a cometer la estupidez de pujar con contra la esposa del gobernador. En el tribunal se había podido apreciar el temperamento de su excelencia. El esclavo Abol ya ha sido vendido a Mebrou van de Belde por la suma de 600 gurdens. En tono Job. Y se volvió hacia el carruaje. «¿Deseáis que se le retiren las cadenas, Mebrou?» Catinka se echó a reír. «¿Para que huya hacia las montañas?» «No, Mingir. Estos soldados lo escoltarán hasta el sector de los esclavos de la residencia». Echó una mirada de soslayo a Schreuder, quien dio una orden a un destacamento de chaquetas verdes que esperaban junto a su cabo en el borde del gentío. Los hombres se adelantaron a codazos para bajar a Aboli de la tarima y se lo llevaron arboleda arriba, hacia la residencia. Catinka lo siguió con la vista. Por fin tocó al aguilucho en el hombro con un solo dedo. «Gracias, mi lord». El lote siguiente es el esclavo Gir y anunció Job, consultando sus notas. «Como veis, es otro fuerte espécimen de 500 gurdens». Rugió el aguilucho, fulminando a los otros compradores con la mirada, como si los desafiara a apujar a riesgo de su vida. Pero no era contra la esposa del gobernador que debían competir, de modo que los burgueses de la colonia se mostraron más audaces. «Cien más». Cantó un comerciante de la ciudad. «Y otros cien». Se sumó un carretero en chaqueta de leopardo. La puja llegó rápidamente a los 1500 gurdens. Solo quedaban en la competición el carretero y cumbrare. «Maldito sea este campesino». Murmuró el aguilucho. Volvió la cabeza para intercambiar una mirada con su tramaestre, que rondaba tras el carruaje con tres de sus hombres. San Bowles hizo una señal de asentimiento, brillantes los ojos. Respaldado por los tres marineros, se abrió paso por entre la multitud para acercarse al carretero por atrás. 1600 gurdens rugió el aguilucho, y al infierno con voz. El carretero abrió la boca para aumentar la oferta, pero algo lo pinchó bajo las costillas. Al ver el puñal en el puño apretado de San Bowles, cerró la boca y se puso pálido como un hueso de ballena. «Voy a vender», Mingir advirtió Hop. Pero el hombre se escurrió hacia la ciudad. Kimati y Mattesi fueron vendidos al aguilucho por bastante menos de mil gurdens cada uno. La gente había visto el pequeño drama y ya nadie tenía interés en pujar contra él. El grupo de San Bowles se llevó a los tres esclavos hacia la playa. Cuando Mattesi forcejeó por escapar, un buen golpe de pasador en el cráneo lo dejó quieto. Junto con sus compañeros, fue embarcado por la fuerza en la lancha y llevado a remo hasta el Gull, que permanecía anclado en el límite de los bajíos. «La expedición ha sido fructífera para los dos», mi lord dijo Katinka, sonriendo a Cumbrae. «Para celebrar nuestras adquisiciones, confío en que esta noche podáis cenar con nosotros en la residencia. Nada me daría más placer, señora. Lamentablemente, solo me he demorado aquí por la posibilidad de comprar algunos marineros de calidad. Ahora mi barco espera en la bahía, ya listo, y el viento y la marea me obligan a zarpar. Os echaremos de menos, mi lord. Vuestra compañía ha sido muy entretenida. Espero que volváis a visitarnos con más tiempo en vuestro próximo paso por el Cabo de Buena Esperanza. No habrá poder en esta tierra, tempestad, malos vientos o enemigos que me impidan hacerlo», aseguró Cumbrae, besándole la mano. Cornelius Schreuder ardía por dentro. No soportaba ver que otro hombre rozara con un dedo a esa mujer, que había llegado a gobernar toda su existencia. En cuanto puso los pies en la cubierta del gul, el aguilucho gritó hacia el timón. «Geordie, hijo, prepara todo para levar anclas y hacernos a la mar». Luego buscó a Samboules. «Quiero a esos tres negros en el Alcázar, enseguida». Cuando los tuvo alineados ante él los estudió con atención. «¿Alguno de vosotros, bellos paganos, sabe hablar en cristiano?» preguntó. Ellos lo miraron inexpresivamente. «¿Con que sólo habláis vuestro tenebroso lenguaje, eh?» meneó tristemente la cabeza. «Eso me complica mucho la vida». Con vuestro perdón intervino Samboules, tironeando obsequiosamente de su gorra, conozco bien a los tres. Fuimos compañeros a bordo. Os están tomando el pelo. Los tres hablan perfectamente nuestro idioma». Cumbrae les sonrió de oreja a oreja, con ojos asesinos. «Ahora me pertenecéis, encantos, desde esa lanuda cabeza hasta las rosadas plantas de vuestros grandes pies. Si queréis conservar ese pellejo negro en una sola pieza, no volváis a jugarme sucio, ¿me oís?» Con un solo golpe de su enorme puño peludo, arrojó a Giri al suelo. «Cuando os hable, respondedme en buen cristiano, con voz clara y fuerte. Ahora volveremos a la laguna de los elefantes. En bien de vuestra salud, vais a mostrarme dónde escondió el Capitán Flank y su tesoro. ¿Me habéis oído?» Giri se levantó trabajosamente. «Sí, Capitán, amigo. Os oímos. Sois nuestro padre. Me habría cortado la espita con una hoja sin filo antes que engendrar algo así». Aseguró el aguirucho, muy sonriente. «Ahora subid a la verga mayor para izar las velas». Y puso a Giri en marcha con un buen puntapié en el trasero. Katinka estaba sentada al sol, en un rincón de la terraza protegido del viento, acompañada por Cornelius Schreuder. Su quina, ante el aparador, sirvió el vino con sus propias manos y llevó las dos copas a la mesa, decorada con flores y frutas de los jardines de Juan Lento. Cuando depositó la copa de pie tallado frente a Katinka, ésta le acarició suavemente el brazo. «¿Has mandado buscar al nuevo esclavo?» Preguntó, ronroneante. «Áboli se está bañando y se le está preparando un uniforme como ordenasteis», señora respondió la muchacha suavemente, como si no hubiera notado el contacto. Pero Schreuder lo había visto. A Katinka le resultó divertido ver su ceño celoso. Levantando la copa en un brindis, le sonrió por sobre el borde. «¿Brindamos por un rápido viaje para Lord Cumbrade?» «Por cierto». Él también alzó la copa. «Por un viaje breve y rápido hasta el fondo del océano, para él y todos sus compatriotas». «¡Qué gracioso, mi querido coronel! Pero bajad la voz, que aquí viene mi último juguete!» Dos chaquetas verdes del castillo escoltaron a Aboli hasta la terraza. Tenía un par de pantalones negros ajustados y una camisa de algodón blanco, lo bastante holgada para abarcar su amplio pecho y sus grandes brazos. Se detuvo ante ella, en silencio. Katinka pasó a hablar en inglés. «En el futuro me harás una reverencia cuando te presentes y me llamarás ama. Si lo olvidas, pediré a Juan Lento que te lo recuerde. ¿Sabes quién es Juan Lento?» «Sí, Amatron no abolí, sin mirarla». «Oh, bien. Temía que te mostrarás fastidioso y que fuera necesario hacerte domar. Esto nos facilita las cosas a ambos». Después de tomar un sorbo de vino, lo observó lentamente, con la cabeza inclinada. «Te compré obedeciendo a un capricho y aún no he decidido qué haré contigo. Pero el gobernador Cleinghans piensa llevarse a su cochero cuando se embarque, así que necesitaré otro». Se volvió hacia el coronel Schreuder. «Me han dicho que estos negros manejan bien a los animales. ¿Vuestra experiencia lo confirma, coronel?» «Por cierto, mebrou. Como ellos también son animales, parecen entenderse bien con todas las bestias, silvestres o domésticas» asintió Schreuder, estudiando a Aboli sin prisa. «Físicamente es un buen ejemplar, pero de ellos no hay que esperar inteligencia, por supuesto. Os felicito por vuestra compra. Más adelante es posible que lo cruce con su quina» reflexionó Katinka. La esclava quedó inmóvil, pero como estaba de espaldas a ellos no pudieron verle la cara. «Sería divertido ver cómo se mezcla la sangre negra con la dorada». «Una combinación muy interesante» comentó el coronel. «Pero, ¿no os preocupa que pueda escapar? Lo vi combatir en la cubierta del estambantíjigue. Es un salvaje agresivo. No vendría mal ponerle grilletes, cuando menos hasta que esté domesticado. No creo que sea necesario tomarse tantas molestias. Durante mi cautiverio pude observarlo largamente. Está encariñado con el pirata Kurni como un perro fiel, y con su cachorro aún más. Creo que no tratará de escapar mientras quede uno de ellos en las mazmorras del castillo. Desde luego, por la noche lo haré encerrar en el alojamiento de los esclavos, junto con los otros, pero en las horas de trabajo se le permitirá moverse en libertad para que atienda sus tareas. «Vos sabréis lo que es mejor, sin duda, mebrou». «Por mi parte, jamás confiaría en semejante criatura» le advirtió Schroeder. Katinka se volvió hacia su quina. «He acordado con el gobernador Kleinhans que Frédicus enseñe a Abol y el oficio de cochero y conductor. El estambantíjigueid no zarpar. Hasta dentro de diez días. Creo que hay tiempo de sobra. Ocúpate inmediatamente de eso». La muchacha le hizo su graciosa reverencia oriental. «Como el ama ordene» dijo. E hizo una seña a Aboli para que la siguiera. Caminó delante de él por el sendero que llevaba a los establos, donde Frédicus había detenido el coche. Su postura y su porte hicieron que Aboli recordara a las jóvenes vírgenes de su propia tribu. Las madres les enseñaban desde niñas a llevar las calabazas de agua en equilibrio sobre la cabeza. De ese modo crecían con la columna recta y parecían deslizarse por el suelo como esa muchacha. «Tu hermano Altuda te envía sus cariños. Dice que sigues siendo su orquídea atigarada». Su quina se detuvo tan abruptamente que el negro estuvo a tiempo de chocar contra ella. Parecía un picaflor sobresaltado, a punto de alzar vuelo desde una flor. Cuando volvió a caminar, él notó que temblaba. «¿Has visto a mi hermano?» Le preguntó, sin mover la cabeza para mirarlo. «Nunca le he visto la cara, pero hablamos a través de la puerta de su celda. Dijo que tu madre se llamaba Ashert y que tu padre le regaló ese broche de jade que usas desde el día en que naciste. Me dijo que te repitiera estas cosas para hacerte saber que éramos amigos. Si él confió en ti, yo también confío. Seremos amigos, Ávoli». «Seremos amigos» confirmó él, suavemente. «Pero cuéntame. ¿Cómo está Altuda? ¿Se encuentra bien? ¿Le han hecho daño? ¿Lo han entregado a Juan Lento?» «Altuda está desconcertado. Aún no han dictado su condena. Lleva cuatro largos meses en la mazmorra sin que le hayan hecho daño. Gracias sean dadas a la...» Su quina se volvió hacia él con una sonrisa. Su rostro era tan encantador como la orquídea atigrada con la que Altuda la había comparado. Tenía cierta influencia sobre el gobernador Clayen Hans y pude persuadirlo de que demorara la condena de mi hermano. «Pero ahora no sé qué pasará con el nuevo. Mi pobre Altuda, tan joven y valiente. Si lo entregan a Juan Lento, mi corazón morirá con él, con la misma dolorosa lentitud. Hay alguien a quien amo tanto como tú a tu hermano» murmuró Ávoli. «Los saber a quién te refieres. ¿No lo vi el día en que os trajeron a todos, haciéndonos marchar encadenados por la plaza de armas? Camina erguido y orgulloso como un joven príncipe? Ese es. Como tu hermano, merece ser libre». Una vez más se detuvieron los pies de su quina, pero luego continuó con sus pasos deslizantes. «¿Qué estás diciendo, Ávoli, amigo mío? Tú y yo, juntos, podemos liberarlos. Es posible». Susurró ella. Altuda escapó una vez. Rompió sus cadenas para volar libre como los halcones. Ávoli levantó la vista hacia el cielo africano, dolorosamente azul. «Con tu ayuda podría volver a hacerlo», y Gunduane con él. Habían llegado al establo. Frédicus, desde el pescante, miró a Ávoli con una mueca que descubrió sus dientes, paraduscos por el tabaco que mascaba. «¿Cómo voy a enseñar a un simio negro a conducir mi coche y mis seis tesoros?» Preguntó al aire. «Frédicus es un enemigo. No confíes en él». Los labios de su quina apenas se movían al hacer esa advertencia. «No confíes en nadie de esta casa hasta que podamos hablar otra vez». Junto con los esclavos domésticos y casi todo el mobiliario de la residencia, Katinka había comprado a Kleinhans todos los caballos de tiro y el contenido de los establos. Le pagó con una letra contra sus banqueros de Ámsterdam. La suma era grande, pero sabía que su padre cubriría cualquier faltante. El más hermoso de todos los caballos era una yegua valla, de patas fuertes y elegantes y cabeza bellamente torneada. Katinka era una amazona experta, pero no amaba ni comprendía a la bestia que montaba. Sus manos eran fuertes y crueles. Cabalgaba con un freno español que magullaba salvajemente la boca de la yegua y usaba el látigo sin motivo. Cuando arruinaba una montura, siempre podía venderla y comprar otra. Pese a esos defectos, era temeraria y montaba con garbo. Aunque la yegua piazara bajo ella y sacudiera la cabeza contra el tormento del látigo y el freno, Katinka mantenía su maravillosa elegancia. En esos momentos estaba exigiendo al animal el máximo de velocidad y resistencia. Volaba por el empinado sendero, utilizando el látigo cada vez que la yegua vacilaba o cuando parecía que iba a negarse a saltar por sobre algún tronco caído sobre el camino. El animal estaba empapado en sudor, como si hubiera cruzado un río. La espuma que chorreaba de su boca abierta, teñida de rosado por la sangre que le arrancaba el filo del bocado, salpicaba las botas y la falda de Katinka, que reía con loco entusiasmo al galopar por el collado de la montaña. Se volvió para mirar por sobre el hombro. Schreuder la seguía a cincuenta cuerpos de distancia, si no más. Había venido por otro camino, para reunirse con ella secretamente. El caballo negro cargaba trabajosamente con su peso. Aunque el coronel usaba liberalmente el látigo, su cabalgadura no podía seguir el paso a la yegua. En vez de detenerse en el collado, Katinka aplicó látigo y espuela para obligar a su animal a lanzarse cuesta abajo. Una caída habría sido desastrosa, pues el suelo era traicionero y la yegua estaba agotada, pero el peligro excitaba a Katinka. Disfrutaba al sentir ese poderoso cuerpo bajo el suyo, el golpeteo de la silla contra los muslos y las nalgas sudorosos. Llegaron deslizándose al pie de la cuesta e irrumpieron en la pradera que se abría junto al arroyo. Siguió el curso de agua por media legua, pero al llegar a un bosquecillo de álamos plateados tiró de las riendas, obligando a la yegua a pasar del galope tendido a la inmovilidad en muy poco trecho. Luego se apeó con un revoloteo de faldas y encajes. Aterrizó como un gato, mientras el animal resoplaba como el fuelle de un herrero, tambaleándose de puro agotamiento, y se hirguió con los brazos en jarras, observando a Schreuder, que descendía la cuesta. Él llegó a la pradera y galopó hacia ella. Se apeó de un salto, con la cara oscurecida por la cólera. «Eso fue una locura, mebrou». Gritó, «Si hubierais caído». «Es que no caigo nunca», coronel replicó ella, riéndosele en la cara. «A menos que vos me hagáis caer». Súbitamente le arrojó los brazos al cuello y se pegó a sus labios como una lamprea, succionando con vigor. Cuando él la ceñó con los brazos, le mordió el labio inferior con fuerza suficiente para arrancarle sangre y saboreó ese gusto salado y metálico. Mientras él rugía de dolor, se arrancó del abrazo y, recogiendo las faldas de su traje, corrió ágilmente por la orilla del arroyo. «Virgen santa. Esto lo pagarás muy caro, pequeño demonio». Schreuder se vio la boca y, al ver el manchón de sangre en la palma, corrió tras ella. Katinka había pasado los últimos días jugando con él hasta llevarlo a las fronteras de la cordura. Prometía para luego desdecirse, lo provocaba y lo rechazaba, fría un momento como el viento polar y, al siguiente, ardorosa como el sol tropical a mediodía. Él estaba mareado y confundido por las ansias lujuriosas, pero su deseo la había contagiado. Al atormentarlo se provocaba a sí misma con la misma violencia. Ahora lo deseaba casi tanto como Schreuder a ella. Quería sentirlo muy dentro de su cuerpo, apagando los fuegos que ella misma había encendido en su vientre. Había llegado el momento en que no era posible seguir demorándose. Él la alcanzó, acorralándola contra uno de los álamos plateados. Katinka lo enfrentó como una cierva acorralada por los galgos. Una cólera ciega opacaba los ojos del coronel, que tenía la cara hinchada y roja, los labios tensos, apretados los dientes. Con un escalofrío de auténtico terror, cayó en la cuenta de que esa cólera era una especie de locura sobre la que él no tenía dominio alguno. Al comprender que su vida corría peligro, su propia lujuria se desbordó como un río poderoso en plena creciente. Se arrojó contra él, desgarrándole con ambas manos la botonaduras de los pantalones. —¿Quieres matarme, verdad? Zorra, puta balbuceó él, buscándole el cuello con las manos. —No soporto más. Te haré. Ella lo sacó por la abertura de la ropa, duro y grueso, furiosamente henchido y tan caliente que parecía quemarle los dedos. —Mátame con esto, pues. Clávamelo hasta perforarme el corazón. Se recostó contra la áspera corteza del árbol, separando bien los pies, mientras él le alzaba las faldas. Lo guió con ambas manos hacia adentro. Mientras Schreuder embestía furiosamente contra ella, el álamo se sacudió como atacado por un vendaval. Las hojas plateadas llovieron sobre ellos, centelleantes como monedas recién acuñadas, girando a la luz del sol. Al llegar al orgasmo, Katinka dio tal grito que los ecos corrieron por los barrancos amarillos, muy arriba. Katinka bajó de la montaña como una furia, cabalgando el ventarrón del noroeste que había brotado súbitamente del soleado cielo invernal. Su cabellera, desprendida de la cocia, flameaba como un refulgente estandarte, enredándose en el viento. La yegua corría como si la persiguieran los leones. Cuando llegó a los viñedos de arriba, Katinka la enfrentó al muro de piedra, que el animal franqueó volando como un halcón. Mientras cruzaba la huerta al galope, rumbo a los establos, Juan lento se volvió para verla pasar. Los cascos de la yegua estaban destrozando las verdes plantas que él había nutrido. Agachó para recoger un tallo deshilachado y se lo llevó a la boca para morderlo con suavidad, degustando la dulce sabia. No experimentaba resentimiento alguno. Esas plantas estaban destinadas a ser cortadas y destruidas, así como el hombre nace para morir. Para Juan lento sólo interesaba la forma de esa muerte. Siguió con la vista a la yegua y a su amazona, con la misma reverencia sobrecogida que lo invadía en el momento de liberar a uno de sus gorrioncitos de su existencia mortal. Todas las almas condenadas que morían a sus manos eran sus gorrioncitos. Desde la primera vez que había posado los ojos en Katinka Van de Belde, estaba por completo bajo su hechizo. Había esperado a esa mujer durante toda su vida. Reconocía en ella las mismas cualidades místicas que regían su propia existencia, pero sabía que, comparado con ella, era un ser que reptaba por el limo primordial. Era una diosa cruel e intocable y él la adoraba. Esas plantas desgarradas que tenía en la mano eran un sacrificio a la diosa. Como si él las hubiera puesto ante su altar y ella las hubiera aceptado. Tanta condescendencia lo conmovió casi hasta las lágrimas. Parpadeó. Por una vez en la vida, esos extraños ojos amarillos reflejaron su emoción. Manda susurró. No existe nada que yo no haga por ti. Katinka espoleó la yegua, lanzándola a todo galope hasta la puerta principal de la residencia, y se descolgó de su lomo antes que el animal se hubiera detenido por completo. Ni siquiera miró a Aboli, que bajaba ágilmente desde la terraza para tomar las riendas y llevarse a la yegua rumbo al establo, hablándole suavemente, en el idioma de los bosques. Te ha hecho sangrar, pequeña, pero Aboli te curará las heridas. Ya en el patio, desabrochó la cincha y secó con un paño el sudor del animal, haciéndola caminar en lentos círculos. Luego le dio agua y la condujo a su pesebre. Mira cómo te ha cortado con el látigo y las espuelas. Es una bruja susurró, mientras untaba con bálsamo las magulladuras de la yegua. Pero aquí está Aboli para protegerte y darte cariño. Katinka cruzó a grandes pasos las habitaciones de la residencia, canturreando para sus adentros, con el rostro iluminado por el amor. Ya en su alcoba llamó a gritos a Zelda. Sin esperarla, se quitó la ropa y la dejó caer amontonada en medio del dormitorio. El aire invernal que entraba por las persianas le enfrió el cuerpo, húmedo de sudor y de jugos pasionales. Los pezones rosados se hirguieron en a los de carne erizada. Zelda. Volvió a gritar, ¿dónde estás? Giró en redondo hacia la criada, que entraba a toda prisa. ¿Dónde te habías metido, vieja perezosa? Cierra esas ventanas. ¿Mi baño está listo? ¿O has estado dormitando otra vez ante del fuego? Pero sus palabras no tenían la malignidad habitual. Al recostarse en las aguas humeantes y perfumadas de la bañera, que había sido traída desde el galeón, sonreía cálida y secretamente para sus adentros. Zelda rondaba la tina, recogiendo la cabellera de su ama para apretarla en la coronilla y enjabonándole los hombros con un paño. No me importunes. Déjame en paz por un rato. Ordenó Katinka, imperiosa. Zelda dejó caer el paño y salió del cuarto. Su ama reposó por un rato, canturreando suavemente y enjuagando los pies de la espuma para inspeccionar sus delicados tobillos. De pronto, un movimiento en el espejo empañado le llamó la atención, haciendo que se incorporara para mirar, llena de incredulidad. Salió rápidamente de la bañera y, cubriéndose los hombros con una toalla para que absorbiera las gotas de su cuerpo, acercó suprepticiamente a la puerta del dormitorio. Lo que había visto en el espejo era la silueta de Zelda, que recogía la ropa sucia de los mosaicos. Ahora la vieja estaba examinando las manchas de sus prendas interiores. Ante los ojos de Katinka, acercó una a la nariz para olfatearla, tal como una perra olfatea la entrada de una conejera. «¿Te gusta el olor a crema de hombre, no?» Preguntó fríamente Katinka. Al oír su voz, Zelda giró en redondo, escondiendo la prenda tras la espalda. Con las mejillas pálidas como ceniza, balbuceó algo. «Dime, vieja vaca seca, ¿cuándo fue la última vez que oliste algo así?» Preguntó el ama. Y dejó caer la toalla para deslizarse por la habitación, esbelta y sinuosa como una cobra erecta, igualmente glacial y venere a su mirada. Al pasar recogió el látigo que había dejado caer. Zelda retrocedió frente a ella. «Amitajimoteo, solo me preocupaba que estas cosas tan bonitas estuvieran arruinadas. Las estaba solfateando como las cerdas viejas olfatean una ifadijo Katinka, alzando el brazo. El látigo alcanzó a Zelda en la boca. Con un chillido, cayó de espaldas en la cama. Katinka, erguida ante ella en su desnudez, le azotó las piernas, los brazos, la espalda, descargando el látigo con todas sus fuerzas. En los miembros de la criada, las capas de grasa se sacudían al mordisco de la fusta. «Este es un placer del que me privé por demasiado tiempo», gritó Katinka. Su propia furia aumentaba al ver que la anciana se retorcía en la cama, aullando. «Ya estaba harta de tus robos y tu glotonería. Ahora me asquea esa descarada invasión en lo más íntimo de mi vida, vieja entrometida y llorona. Me estáis matando, señora. Mejor así. Pero si sobrevives, cuando el estambantige y zarpe hacia Holanda, la semana próxima, tú irás a bordo. No te soporto más a mi lado. Te enviaré en el camarote más miserable sin un penique de pensión. Puedes pasar el resto de tus días pudriéndote en el asilo para indigentes». Ahora Katinka jadeaba como un animal mientras descargaba sus golpes sobre la cabeza y los hombros de Celda. «Por favor, señora. No podéis ser tan cruel con vuestra vieja Celda, que os amamantó cuando erais una beba. Cuando pienso que mamé esas tetas gordas siento ganas de vomitar». Katinka se las azotó. La anciana, gimiendo, se cubrió el pecho con los brazos. «Cuando te vayas haré revisar tu equipaje, para asegurarme que no me hayas robado nada. No llevarás un solo gulden en tu bolso. Yo me encargaré de eso, grandísima ladrona mentirosa». Esa amenaza transformó a Celda. De criatura patética, adulona y rastrera, se convirtió en una poseída. Alargó bruscamente el brazo. Su mano regordeta sujetó la muñeca de Katinka, que estaba por golpear otra vez, con una fuerza que sorprendió a su ama. La miró de frente, con un odio terrible. «¡No!» Dijo, «no me quitaréis todo lo que tengo. No hares de mí una mendiga, después de haberos servido por veinticinco años. Voy a embarcarme en ese galeón, sí, y nada me alegrará tanto como no volver a ver vuestra ponzoñosa hermosura. Pero me iré llevando todo lo que es mío y, además, los mil guldenes de oro que me daréis como pensión». Katinka, estupefacta, olvidó su ira para mirarla con incredulidad. «¿Estás delirando, lunática? ¿Mil guldenes? Mil latigazos será lo que te ve». Trató de liberar el brazo, pero Celda lo mantuvo aferrado con fuerza de loca. «¿Lunática, sí? Pero qué dirá su excelencia cuando yo le lleve pruebas de vuestros retozos con el coronel?» Katinka quedó petrificada ante la amenaza. Luego bajó lentamente la mano del látigo. Su mente volaba, desentrañando cien misterios. Había confiado sin cuestionamientos en esa perra vieja, sin dudar de su absoluta lealtad, sin pensar siquiera en eso. Ahora comprendía por qué su esposo parecía siempre enterado de sus amantes y de conductas suyas que habrían debido ser secretas. Pensó con celeridad. Su expresión impávida disimulaba la indignación que sentía por esa traición. Poco importaba que su esposo supiera de su nueva aventura con Cornelius Schreuder. Sería simplemente un fastidio, pues Katinka aún no se había cansado del coronel. Claro que las consecuencias serían más graves para su nuevo amante. Al hacer memoria cayó en la cuenta de lo vengativo que había sido Petrus van de Velde. Todos sus amantes habían sufrido algún daño considerable. Hasta ese momento, para ella era un misterio que se enterara siempre. En su ingenuidad, nunca se le había ocurrido que Zelda fuera la serpiente escondida en su seno. «Me he portado mal contigo», Zelda dijo suavemente. «No debería haberte tratado con tanta dureza». Alargó una mano para acariciar el rojo cardenal en la mejilla regordeta de la criada. «Por muchos años has sido buena y fiel conmigo. Es hora de que goces de un retiro feliz». Hablé por enfado. «Jamás se me ocurriría privarte de lo que tanto mereces. Cuando te embarques en ese galeón no llevarás en tu bolso mil guldenes, sino dos mil, y mi cariñosa gratitud». Zelda se lamió los labios magullados, sonriendo con malicia triunfal. «¡Qué buena sois conmigo, dulce ama!» «Claro que no dirás una palabra a mi esposo de mis pequeñas indiscreciones con el coronel Schreuder, ¿verdad? Os amo demasiado como para perjudicaros. Se me partirá el corazón el día que deba separarme de vos». Juan Lento estaba arrodillado entre las flores de la terraza, con el cuchillo de podar en las manos. Cuando la sombra cayó sobre él, se puso de pie, quitándose respetuosamente el sombrero. «Buenos días, señora» dijo, con voz grave y melodiosa. «Continuad con vuestra tarea, por favor. Me encanta veros trabajar». Él volvió a caer de rodillas. La hoja del pequeño cuchillo afilado centelleó entre sus manos. Catinka, sentada en un banco cercano, pasó un rato en silencio, contemplándolo. «Admiro vuestra habilidad» dijo finalmente. Él no levantó la cabeza, pero sabía que la señora no se refería sólo a su destreza con el cuchillo de podar. «Tengo suma necesidad de esa habilidad, Juan Lento. ¿Haríais algo por mí? Vuestra recompensa sería una bolsa de cien guldenes. No hay nada que yo no sea capaz de hacer por vos, mebrou». El hombre levantó finalmente esos ojos amarillos. «No vacilaría en entregaros mi vida, si me la pidierais. No pido pago alguno. El saber que obedecí una orden vuestra es toda la recompensa que puedo desear». Las, noches de invierno se habían vuelto frías. Los ramalazos de lluvia que bajaban rugiendo desde la montaña castigaban los vidrios de la ventana, aullando como chacales en los aleros del techo empajado. Zelda tironeó del camisón para cubrir su amplia estructura. La panza y los muslos habían recobrado todo el peso perdido durante el viaje. Desde que estaba en la residencia se alimentaba bien, devorando apetitosos restos en los rincones de la cocina, bajándolos con el contenido de un jarro en el que echaba las heces de las copas, mezclando vino del rin con ginebra y schnapps. Y ahora se preparaba para dormir, con la barriga llena de buena comida. Primero verificó que las ventanas de su pequeño cuarto estuvieran bien cerradas contra las corrientes de aire. Rellenó las grietas con trapos y corrió las cortinas. Luego sostuvo entre las sábanas el calentador de cobre, hasta que el lienzo comenzó a chamuscarse. Finalmente apagó la vela de un soplo, para meterse bajo las gruesas mantas de lana. Entre suspiros y murmullos, se acomodó en ese blando calor, pensando en la bolsa con monedas de oro que guardaba bajo el colchón. Así se quedó dormida, sonriente. Una hora después de medianoche, cuando la casa estaba en reposo y silencio, Juan lento acercó la oreja a la puerta de celda. Al oír sus ronquidos, más fuertes que el viento en los aleros, abrió sin ruido para deslizar hacia adentro el brasero lleno de ascuas encendidas. Pasó un minuto escuchando, pero el ritmo de aquella respiración se mantuvo regular, sin interrupciones. Entonces cerró suavemente y se alejó por el pasillo. Al amanecer, Sukina despertó a Katinka una hora antes de lo establecido. Después de ayudarla a ponerse una bata abrigada, la condujo hasta las habitaciones de servicio. El grupo de esclavos silenciosos que se había reunido ante la puerta de celda se hizo a un lado para dar paso a la señora. «Sé lo mucho que ella representaba para vos, señora» susurró Sukina. «Mi corazón sufre por vos». «Gracias», Sukina respondió Katinka con tristeza. Y recorrió velozmente con la vista la diminuta habitación. El brasero había sido retirado. Juan Lento era meticuloso y confiable. «Se la ve tan apacible, con tan buen color». Sukina se inclinó hacia la cama. «Casi parece estar viva». Katinka se acercó. Los vapores tóxicos del brasero habían enrojecido las mejillas de la anciana. En la muerte se la veía más hermosa de lo que había sido en vida. «Déjame sola con ella», Sukina, «por favor» pidió en voz baja. «Quiero rezar una oración». La quería tanto. Y se arrodilló junto a la cama, mientras la muchacha cerraba discretamente la puerta tras ella. Katinka deslizó la mano bajo el colchón, en busca de la bolsa. Por su peso era obvio que no faltaba una sola moneda. Después de guardarla en el bolsillo de su bata, cruzó las manos ante el pecho, cerrando los ojos con tanta fuerza que sus pestañas doradas quedaron entretejidas. «Vete al diablo, vieja bruja» murmuró. Juan Lento apareció al fin. Llevaban mucho tiempo esperándolo. Días largos y noches atormentadas, tantos que ser Francis Courtney empezaba a imaginar que no vendría jamás. Al anochecer, cuando la oscuridad daba fin a las obras en el castillo, los equipos de prisioneros entraban arrastrando los pies. El invierno apretaba el puño en torno del cabo. A menudo llegaban empapados por la lluvia y helados hasta los huesos. Noche a noche, al pasar junto a la puerta con remaches de hierro que cerraba la celda de su padre, Hal preguntaba. «¿Qué hay de bueno, padre?» La respuesta, en voz ronca y ahogada por la flema de la enfermedad, era siempre la misma. «Hoy me encuentro mejor, Hal. ¿Y tú?» El trabajo fue fácil. «Todos estamos bien». Luego Altuda anunciaba desde la celda vecina. «Esta mañana vino el médico. Dice que ser Francis está en condiciones de ser interrogado por Juan Lento. O en otras ocasiones. La fiebre ha empeorado. Ser Francis ha pasado el día tosiendo. En cuanto se los encerraba en el calabozo de abajo, los prisioneros devoraban la única comida del día, limpiando el plato con los dedos, y se dejaban caer como muertos en la paja húmeda. En la oscuridad previa al amanecer, Manseer hacía resonar los barrotes de la celda. Arriba. Arriba, perezosos, antes que Barnard os haga despertar por sus perros. Se levantaban trabajosamente y volvían a salir a la lluvia y el viento. Allí los recibía Barnard, acompañado por sus dos enormes perros negros, que gruñían y tironeaban de las traillas. Algunos marineros habían encontrado trozos de arpillera olona con que envolverse los pies o cubrirse la cabeza, pero hasta esos trapos estaban mojados desde el día anterior. De cualquier modo en su mayoría iban descalzos y medio desnudos en medio de los vendavales del invierno. Y entonces vino Juan Lento. Llegó al mediodía. Los hombres encaramados en los andamios hicieron silencio y cesó el trabajo. Hasta Hugo Barnard se hizo a un lado cuando él cruzó los portones del castillo. Con sus sombríos ropajes y el sombrero de ala ancha encasquetado hasta los ojos, parecía un predicador camino al púlpito. Juan Lento se detuvo a la entrada de las mazmorras. El sargento Manseer acudió a la carrera por el patio, haciendo tintinear sus llaves. Después de abrir el portillo, se apartó para dar paso al verdugo y entró siguiéndolo. Cuando la puerta se cerró detrás de Andos, los espectadores reaccionaron como quien despierta de una pesadilla y retomaron sus tareas. Pero mientras Juan Lento estuvo allí, en las murallas pendió un silencio lúgubre y profundo. Nadie hablaba, nadie maldecía. Hasta Hugo Barnard parecía intimidado. A la menor oportunidad, las cabezas giraban para mirar la puerta cerrada, allá abajo. Juan Lento bajó la escalera. Manseer, que iluminaba los peldaños con un farol, se detuvo ante la celda de Ser Francis y retiró el cerrojo de la mirilla. El verdugo se aproximó. Un rayo de luz penetraba por el alto ventánuco de la celda. Ser Francis, sentado en la losa de piedra que le servía como litera, alzó la cabeza para sostener la mirada de esos ojos amarillos. Su cara era como una calavera blanqueada por el sol, tan pálida que parecía luminosa bajo aquella luz mortecina. Las largas guerejas se veían muy negras y los ojos eran cavidades oscuras. «Os esperaba» dijo. Y tosió hasta que la boca se le llenó de flema, que escupió a la paja del suelo. Juan Lento no dio respuesta alguna. Sus ojos relumbraban en la mirilla. Pasaron lentamente los minutos. Ser Francis experimentó un salvaje deseo de gritarle. «Haz lo que debas hacer. Di lo que debas decir. Estoy listo». Pero se obligó a guardar silencio y a sostenerle la mirada. Por fin Juan Lento se apartó de la mirilla e hizo una demanda cabeza a Manseer, que cerró la mirilla y corrió a abrirle la puerta de arriba. El verdugo cruzó el patio seguido por todas las miradas. Cuando salió por el portón, los hombres volvieron a respirar. Una vez más se oyeron las órdenes dadas a voz en cuello y el murmullo de las quejas y maldiciones en lo alto de las murallas. «¿Ese era Juan Lento?» preguntó suavemente altura, desde la celda vecina. No dijo nada. No hizo nada. Susurró Ser Francis, enronquecido. «Es su costumbre. Llevo aquí el tiempo suficiente para haberselo visto hacer muchas veces. Os desgastará a tal punto que acabaréis diciéndole cuanto quiera saber sin que os toque siquiera. Por eso lo llaman Juan Lento. Casi me acobarda, buen Dios. ¿Alguna vez ha venido a miraros, ¿altura? Todavía no. ¿Cómo habéis tenido tanta suerte? No lo sé. Solo sé que algún día vendrá también por mí. Como vos, sé lo que se siente al esperar». Tres días antes que el estambantí Gaitzar para hacia Holanda, su quina abandonó las cocinas de la residencia con la cabeza cubierta por su cónico sombrero de paja y una bolsa al brazo. La salida no sorprendió a los otros miembros del servicio, pues ella tenía por costumbre salir varias veces por semana a las laderas de la montaña, a fin de recoger hierbas y raíces. Era famosa en toda la colonia por su conocimiento de las plantas curativas. Kleinhans la vio desde la galería de la residencia. El puñal del tormento se le retorció en las entrañas, como una herida abierta que sangrara dentro de él. A menudo, sus heces surgían negras de sangre coagulada. Sin embargo, no era solo la dispepsia lo que lo devoraba. Sabía que, cuando el galeón se hiciera la mar con él a bordo, no volvería a contemplar la belleza de su quina. Ahora que se acercaba el momento de la partida, le resultaba imposible dormir por la noche y hasta la leche y el arroz hervido le hacían un nudo en el estómago. Mebrou Van de Velde, su anfitriona desde que se había instalado en la residencia, lo trataba con bondad. Esa mañana había mandado a su quina salir en busca de las hierbas especiales que, una vez destiladas por la muchacha, eran lo único que aliviaba su tormento, permitiéndole unas horas de sueño inquieto. Por órdenes de Katinka, su quina le prepararía una cantidad suficiente para el largo viaje hacia el norte. Era de esperar que, una vez en Holanda, los médicos supieran curarle esa horrible dolencia. Su quina se movía calladamente por entre la maleza que cubría las laderas de la montaña. Una o dos veces se volvió a mirar, pero nadie la había seguido. Solo se detuvo para cortar una ramita verde de una mata florecida. Mientras caminaba le arrancó todas las hojas y usó el cuchillo para dar al extremo la forma de una horquilla. Alrededor, las flores silvestres se abrían en espléndida abundancia, pese a que ya había llegado el invierno. Había cien especies diferentes. Algunas, grandes como alcaúciles maduros. Otras, tan pequeñas como la uña de su melique. Todas ellas superaban la imaginación de cualquier artista y las facultades de su paleta. Y ella las conocía a todas. Aunque parecía caminar sin rumbo, en realidad se aproximaba gradualmente hacia un hondo barranco que partía la faz de la montaña aplanada. Después de echar una última mirada cautelosa, inició una súbita carrera por la abrupta pendiente, cubierta de matorrales. En el fondo había un arroyo que corría a tumbos por una serie de alegres cascadas y soñadoras lagunas. Suquina se aproximó a una de ellas, avanzando con más lentitud. En una grieta de la roca, junto al agua oscura, había un pequeño cuenco de terracota. Ella misma lo había puesto allí, en su última visita. Del líquido blanco y lechoso con que lo había llenado sólo quedaban unas pocas gotas opalescentes. Buscó cautelosamente una posición que le permitiera observar mejor esa grieta y vio, en las sombras, el brillo suave de unas escamas ofídicas. Entonces abrió el cesto y se acercó, llevando en la mano derecha la varilla bifurcada. La serpiente se había enroscado junto al cuenco. No era grande. Apenas tan gruesa como su índice. Cada escama era una diminuta maravilla de intenso tono bronceado. Al acercarse su quina, el animal levantó la cabeza un par de centímetros para observarla con ojos negros y brillantes, pero no intentó escapar. Se limitó a deslizarse más hacia el fondo de la grieta, como había hecho la primera vez. Estaba perezosa y soñolienta, adormecida por el brebaje lechoso que ella le había dado a beber. Un momento después bajó nuevamente la cabeza y pareció quedarse dormida. Su quina no cedió a la tentación de apresurarse. Bien sabía que esas agujas de hueso de la mandíbula superior podían causar la muerte en una de sus manifestaciones más horribles y torturantes. Alargó suavemente la ramita y, una vez más, la serpiente levantó la cabeza. La muchacha quedó inmóvil, con la horquilla a pocos centímetros de aquel fino cuello. Con lentitud, el pequeño reptil descendió nuevamente a la tierra. Cuando la cabeza se estiró hacia afuera, su quina la inmovilizó contra la roca. El animal dejó escapar un siseo, enroscando el cuerpo una y otra vez contra la varilla que lo sujetaba. La muchacha la tomó con dos dedos por detrás de la cabeza, dejándose envolver la muñeca por el largo cuerpo sinuoso. Luego sujetó la cola para desenroscarla y la dejó caer en el cesto. Con el mismo movimiento cerró la tapa. El gobernador retirado Kleinhans abordó el galeón la noche antes que zarpara. Antes que el carruaje lo llevara hasta la costa, todo el personal doméstico se reunió en la terraza delantera de la residencia, para despedir al antiguo amo. Él recorrió lentamente la hilera, diciendo una palabra a cada uno. Su quina hizo ese gracioso gesto suyo, con las manos unidas junto a los labios, y a él le dolió el corazón de amor y deseo. «Abo ya ha llevado vuestro equipaje a bordo». «Todo está en el camarote» dijo ella suavemente. «La caja de medicamentos está en el fondo del baúl más grande, pero tenéis un frasco lleno en el pequeño maletín de viaje. Eso debería duraros varios días». «Jamás te olvidaré», su quina aseguró él. «Ni yo a vos, amo» respondió ella. Por un momento de locura él estuvo a punto de perder el dominio de sus emociones. Cuando iba a abrazarla, ella levantó la vista, obligándolo a retroceder ante el odio infinito de sus ojos. El galeón se hizo a la vela con la marea del alba. Frédicus vino a despertarlo y le cubrió los hombros con un grueso abrigo de pieles. Kleinhans subió a cubierta para contemplar la gran montaña aplanada desde la barandilla de popa, hasta que desapareció bajo el horizonte, dejándole la vista empañada por las lágrimas. En los cuatro días siguientes el dolor de estómago fue peor que nunca. Al quinto día despertó después de medianoche, con los ácidos quemándoles los intestinos. Después de encender la lámpara, alargó la mano hacia el frasco pardo que le brindaría alivio, pero al sacudirlo notó que ya estaba vacío. Doblado por el dolor, cruzó el camarote para arrodillarse ante el más grande de sus baúles y buscó en él la caja de teca donde su quina había guardado sus medicinas. En la mesa colocada contra el mamparo, a la luz de la lámpara, introdujo la llave de bronce en la cerradura. Al levantar la tapa dio un respingo. El contenido del cofre estaba cubierto por una hoja de pergamino. En esa escritura negra reconoció, asombrado, un viejo ejemplar de la gaceta de la compañía. El estómago le dio un vuelco al reconocer la proclama. Estaba firmada por su propia mano y era una condena a muerte. Era la orden de interrogar y ejecutar a cierto Robert David Rensau. El inglés, el padre de su quina. ¿Qué demonios significa esto? Barbotó en voz alta. Esa pequeña bruja lo ha puesto aquí para recordarme algo hecho hace tiempo. ¿Es que jamás me dará tregua? Creía haberla sacado de mi vida para siempre, pero aún me hace sufrir. Alargó la mano para tomar el papel y hacerlo pedazos, pero antes de que pudiera tocarlo percibió un ruido susurrante bajo el pergamino. Luego, un movimiento borroso. Algo le asestó un golpe leve en la muñeca. Un cuerpo sinuoso y relumbrante se deslizó por el borde del cofre, dejándose caer a la cubierta. Kleinhans retrocedió, alarmado, pero aquello desapareció entre las sombras, dejándolo desconcertado. Poco a poco empezó a sentir un leve ardor en la muñeca. Entonces levantó la mano hacia la lámpara. Las venas de la cara interior de la muñeca sobresalían como cuerdas azules bajo la piel pálida, manchada por la vejez. Al observar mejor el sitio del ardor, distinguió dos diminutas gotas de sangre, que brillaban a la luz de la lámpara como piedras preciosas. Brotaban de dos pinchazos gemelos. Kleinhans retrocedió, tambaleándose, y se sentó en el borde de la litera, apretándose la muñeca. Lentamente se formó ante sus ojos una imagen de antaño. Vio a dos solemnes orfanitos tomados de la mano, de pie ante las cenizas humeantes de una pira funeraria. Luego el dolor creció dentro de él, hasta llenarle la mente y el cuerpo entero. Ahora sólo existía el dolor. Le corría por las venas como fuego líquido, sepultándose profundamente en sus huesos. Desgarraba cada uno de sus ligamentos, cada tendón, cada nervio. Kleinhans comenzó a gritar y siguió gritando hasta el final. Una o dos veces al día, Juan lento iba a la mazmorra del castillo para mirar a ser Francis por la mirilla de su puerta. Nunca hablaba. Permanecía allí, en silencio, con la quietud de un reptil. A veces, por unos pocos minutos. Otras, por una hora entera. Al final ser Francis ya no podía sostenerle la mirada. Volvía la cara hacia el muro de piedra, pero aún así sentía esos ojos amarillos clavados en su espalda. Fue en domingo, el día del señor, cuando Manseer y cuatro chaquetas verdes vinieron en busca de ser Francis. No dijeron nada, pero al verles la expresión él comprendió a dónde lo llevaban. No podían mirarlo a los ojos y tenían el semblante luctuoso de quien lleva un féretro. Ser Francis salió al patio en un día helado y ventoso. Aunque había dejado de llover, las nupes que rondaban la ladera de la montaña tenían un ominoso tinte gris azulado, como un viejo moretón. Los adoquines brillaban por el aguacero reciente. Trató de no estremecerse ante el viento frío, para que sus guardias no pensaran que temblaba de miedo. «Que Dios te guarde», dijo una voz joven y clara, imponiéndose al viento. Él se detuvo a mirar. Hal estaba encaramado en el andamiaje, con el pelo oscuro agitado por el viento y el pecho desnudo mojado por la lluvia. El padre levantó las manos encadenadas ante sí y gritó a su vez. «In Arcadia hábito. Recuerda el juramento». A pesar de la distancia pudo ver la cara agobiada de su hijo. Luego los guardias lo empujaron hacia el portillo que conducía al sótano de la armería. Manseer lo precedió por la escalera. Al llegar al fondo se detuvo para llamar con timidez a la puerta de fuertes arrajes. Luego la abrió sin esperar respuesta y lo hizo entrar. La habitación estaba bien iluminada por diez o doce velas de cera, que parpadearon en la corriente. A un lado estaba Jacobus Hop, sentado ante un escritorio, con pergamino, tintero y una pluma en la diestra. Levantó hacia Sir Francis una cara pálida y aterrorizada. En la mejilla tenía un grano grande y rojo. Se apresuró a bajar la vista, incapaz de mirar al prisionero. El potro estaba contra la pared opuesta. Era una estructura de teca maciza, lo bastante larga como para dar cabida a un hombre muy alto con los miembros completamente estirados. En cada extremo tenía fuertes ruedas y ranuras en las que fijar las palancas. En el muro lateral, frente al escritorio del escribiente, ardía un brasero. Por sobre este pendía una variedad de herramientas extrañas y terribles. El fuego irradiaba un calor sedante y acogedor. Juan Lento estaba de pie junto al potro. Su chaqueta y su sombrero pendían de una percha, a su espalda. Tenía un delantal de cuero, como los que usaban los herreros. De una polea atornillada al techo pendía una cuerda con un gancho de hierro en el extremo. Sin que Juan Lento dijera nada, sus guardias condujeron a Sir Francis hasta el centro de la habitación y pasaron ese gancho por las ataduras de sus muñecas. Manser tiró de la soga hasta que los brazos del prisionero quedaron bien estirados por sobre su cabeza. Aún tenía los pies firmemente plantados en el suelo, pero estaba indefenso. Luego el sargento hizo la venia y salió con sus hombres, cerrando la puerta. La teca maciza era tan gruesa que no dejaba pasar sonido alguno. En medio del silencio, Job carraspeó ruidosamente y leyó la transcripción de la condena dictada contra Sir Francis por el tribunal de la compañía. Aunque tartanudeaba penosamente, al terminar estalló con claridad. «Pongo a Dios por testigo, Capitán Courtney, de que preferiría estar a cien leguas de aquí. No es una tarea que me guste. Os ruego que colaboreis en este interrogatorio». Sir Francis, sin responder, sostuvo con firmeza la mirada de Juan lento. Job recogió nuevamente el pergamino y leyó, con voz trémula y quebrada. «Primera pregunta. ¿Sabe el prisionero Francis Courtney el paradero de lo que falta de la carga del Stambantigate, barco de la compañía?» No respondió Sir Francis, sin dejar de mirar aquellos ojos amarillos. «El prisionero no tiene conocimiento alguno de la carga que mencionáis. Os ruego que lo penséis mejor, señor» susurró Job. «Enronquecido. Tengo una constitución delicada. Sufro del estómago». Para los hombres que estaban en el andamiaje castigado por el viento, las horas pasaron con torturante lentitud. Una y otra vez volvían la vista hacia esa pequeña e insignificante puerta, debajo de la armería. Allí no se veía ni se oía nada, hasta que súbitamente, en medio de esa mañana helada y lluviosa, la puerta se abrió de par en par y Jacobus Job salió corriendo al patio. Llegó tambaleándose hasta el poste donde los oficiales ataban a sus caballos y se colgó de una anilla, como si las piernas ya no lo sostuvieran. Parecía ajeno a cuanto lo rodeaba. Respiraba jadeando, como si acabaran de rescatarlo del agua. En las murallas cesó todo trabajo. Hasta Hugo Barnard y sus capataces, en abatido silencio, contemplaron al miserable empleado. Ante la vista de todos, Job se dobló en dos para vomitar en los adoquines. Mientras se limpiaba la boca con el dorso de la mano, miró alrededor con desesperación, como si buscara una vía de escape. Por fin se apartó del poste para cruzar el patio a la carrera, hacia la escalinata que conducía a las habitaciones del gobernador. Uno de los centinelas trató de detenerlo, pero Job gritó. «Debo hablar con su excelencia». Y pasó rozándolo. Irrumpió sin hacerse anunciar en la sala de audiencias. Van de Velde estaba sentado a la cabecera de la larga mesa, con cuatro burgueses, y reía por algo que acababa de escuchar. La risa se apagó en sus gordos labios al ver a Job en el umbral, trémulo y mortalmente pálido, con los ojos lacrimosos y las botas salpicadas de vómito. «¿Cómo os atrevéis, Job?» Trono van de Velde, levantando su mole a duras penas, «¿Cómo osáis irrumpir así? No puedo hacerlo, vuestra excelencia» tartamudeó el escribiente. «No puedo volver a ese cuarto. Por favor, no me obliguéis. Enviad a otro». «Volved allí» inmediatamente ordenó el gobernador. «Es vuestra última oportunidad, Job. Os lo advierto. Si no cumplís con vuestro deber como corresponde a un hombre, sufriréis las consecuencias. No comprendéis». Ahora Job sollozaba sin disimulo. «No puedo. No tenéis idea de lo que sucede allí dentro. No puedo. Id. Id inmediatamente o recibiréis el mismo tratamiento». El empleado retrocedió lentamente. Van de Velde gritó tras él. «Cerrad al salir, gusano». Job volvió a cruzar el patio a tropezones, como si fuera ciego. Tenía los ojos nuevamente llenos de lágrimas. Ante la puerta se detuvo, obviamente para reunir valor. Luego se arrojó a través del vano, desapareciendo de la vista de los callados espectadores. Al promediar la tarde la puerta se abrió otra vez. Juan lento salió al patio, con su traje oscuro y su sombrero alto, sereno el rostro. A paso lento y majestuoso, cruzó los portones del castillo y tomó por la arbolera que cruzaba sus jardines hacia la residencia. Minutos después de su partida, Job salió a toda carrera de la armería hacia el edificio principal. A su regreso lo acompañaba el médico de la compañía, con su maletín de cuero. Ambos desaparecieron por la escalera de la armería. Largo rato después emergió el médico para dialogar brevemente con Manseer y sus hombres, que rondaban la puerta. Después de hacerle un saludo militar, el sargento y sus soldados bajaron la escalera. Cuando volvieron a salir traían con ellos a ser Francis. El prisionero no podía caminar sin ayuda y tenía pies y manos envueltos en vendajes. Unas manchas rojas empapaban ya esas vendas. «¡Oh, buen Dios, lo han matado!» susurró Hal, viendo que llevaban a su padre a la rastra, con los pies bamboleantes y la cabeza caída. Casi como si lo hubiera oído, ser Francis levantó la cabeza para mirarlo y dijo, en voz alta y clara. «Recuerda tu juramento, Hal. Os amo, padre!» gritó Hal a su vez, estrangulado por la pena. Barnard le cruzó la espalda de un latigazo. «¡Vuelve al trabajo, bastardo!» Esa noche, cuando la fila de convictos bajó cansadamente la escalera, Hal se detuvo ante la puerta de su padre para decir «¡Queda mente! Pido a Dios y a todos sus santos que te protejan, padre!» Oyó que ser Francis se removía en el crujiente colchón de paja. Tras un largo instante, su voz. «¡Gracias, hijo mío! Que Dios nos dé a ambos la fortaleza suficiente para soportar los días que se avecinan!» Tras las persianas de su dormitorio, Katinka contempló la alta silueta de Juan Lento, que venía por la arboleda desde la plaza de armas. Al perderlo de vista tras el muro de piedra que se levantaba al pie de los prados, comprendió que iba directamente a su cabaña. Ella se había pasado la mitad del día esperando su regreso y estaba impaciente. Mientras se ponía el sombrero estudió su imagen en el espejo y no quedó satisfecha. Separando un mechón de su cabellera, se lo acomodó sobre el hombro. Luego dedicó una sonrisa a su imagen y salió del dormitorio por la pequeña puerta que daba a la galería trasera. Tomó el sendero empedrado, bajo las enredaderas negras que cubrían la pérgola, despojadas de sus últimas hojas por los vendavales de invierno. La cabaña de Juan Lento se erguía, solitaria, en el límite del bosque. No había en la colonia una sola persona, ni aún entre los más humildes, que aceptara tenerlo como vecino. Katinka encontró la puerta principal abierta y entró sin vacilar. Había una sola habitación, desnuda como la celda de un ermitaño. El suelo estaba recubierto de estiércol. El ambiente olía a humo rancio y a cenizas frías. Una cama angosta, una mesa y una sola silla constituían todo el mobiliario. Al detenerse en el centro de la habitación, oyó un chapoteo de agua en el patio trasero y siguió la dirección del ruido. Juan Lento, desnudo hasta la cintura, recogía agua de la artesa con un balde de cuero para verterla sobre su cabeza. Levantó la vista hacia ella, con el pelo y el torso chorreando agua. Sus miembros estaban provistos de músculos duros y planos, como los de un luchador profesional o un gladiador romano, pensó Katinka caprichosamente. No os sorprende verme aquí, comentó ella. No era una pregunta, pues la respuesta era visible en esa mirada inexpresiva. Os esperaba. Esperaba a la sacarle. Ninguna otra persona se atrevería a venir, dijo él. Katinka parpadeó ante ese apelativo tan desacostumbrado. Luego se sentó en el pequeño cerco de piedra, junto a la bomba. Tras un rato de silencio, preguntó. ¿Por qué me llamáis así? La muerte de Zelda había forjado entre ellos un extraño vínculo místico. En Trincomalee, en la bella isla de Ceilán, junto al sagrado estanque de los elefantes, se levanta el templo de Cali. Durante el tiempo que pasé en la colonia lo visitaba todos los días. Cali es la diosa hindú de la muerte y la destrucción. Yo la venero. Entonces Katinka comprendió que estaba loco. Esa idea la intrigó, erizándole el fino vello incoloro de los brazos. Guardó silencio por largo rato, mientras él completaba su higiene. Lo vio estrujarse el pelo con ambas manos y luego secar sus miembros flacos y duros con un cuadrado de tela. Finalmente se puso la camiseta y, tomando la chaqueta oscura colgada del cerco, se la abotonó hasta la barbilla. Por fin la miró. Habéis venido a preguntar por mi gorrioncito. Katinka pensó que, con esa voz melodiosa, habría debido ser predicador o tenor de ópera. Sí admitió. Por eso he venido. Era como si él le leyera los pensamientos. Sabía exactamente lo que ella deseaba y empezó a hablar sin vacilar. Le contó lo que había ocurrido ese día en el cuarto de la armería, sin omitir detalles. Hablaba casi cantando. En su descripción, esos actos terribles sonaban tan nobles e inevitables como los versos de alguna tragedia griega. La transportó a tal punto que ella, apretando los brazos contra el pecho, empezó a mecerse lentamente contra la pared. Cuando él terminó, Katinka pasó largo rato inmóvil, con expresión arrobada. Por fin, estremeciéndose, dijo. Puedes continuar llamándome Cali. Pero únicamente cuando estemos solos. Nadie más debe oírte pronunciar ese nombre. Gracias, diosa. Esos ojos pálidos refugían con un fervor casi religioso al seguirla en su marcha hacia el portón. Una vez allí Katinka se detuvo y, sin volverse a mirarlo, preguntó. ¿Por qué dices que es tu gorrioncito? Juan lento se encogió de hombros. Porque desde hoy en adelante me pertenece. Todos ellos nos pertenecen, amiga la diosa Cali, para siempre. Ella sintió un pequeño escalofrío de éxtasis ante esas palabras. Luego continuó cruzando los jardines hacia la residencia. En cada paso del trayecto sintió la mirada del verdugo fija en ella. Sukina estaba esperándola. ¿Mandasteis buscarme, ama? Acompáñame, Sukina. Condujo a la muchacha hacia su guardarropa y se instaló en la chaiselongue, frente a la ventana cerrada, indicándole por un gesto que siguiera de pie ante ella. El gobernador Kleinghan solía mencionar tu habilidad para la medicina dijo, ¿quién te enseñó? Mi madre era experta. Siendo muy niña, yo salía con ella a recoger plantas y hierbas. Al morir ella estudié con mi tío. ¿Conoces las plantas de este lugar? No son diferentes de las que crecían en la tierra donde naciste. Algunas son las mismas. A las otras las he estudiado por mi cuenta. Katinka ya sabía eso por Kleinghan, pero disfrutaba escuchando la voz musical de la esclava. Ayer mi yegua tropezó y estuvo a punto de arrojarme. El pomo de la silla me dejó una fea marca en la pierna. Mi piel se magulla con facilidad. ¿Tienes entre tus medicamentos algo que pueda curarme? Sí, ama. Bien. Katinka se reclinó en el sofá, levantándose las faldas por encima de la rodilla. Con lenta sensualidad, enrolló hacia abajo una de las blancas medias. Mira. Sukina se arrodilló graciosamente frente a ella, en la alfombra de seda. Su mano era suave como una mariposa al posarse en la flor. Katinka suspiró. Veo que tienes manos curativas. La muchacha, sin responder, dejó que una onda de pelo oscuro le ocultara los ojos. ¿Qué edad tienes? Los dedos de Sukina se detuvieron por un instante, luego fueron a explorar el moretón que cubría el dorso de la rodilla. Nací en el año del tigre dijo, eso significa que voy a cumplir 18 años. Eres muy hermosa, Sukina. Pero ya lo sabes, ¿no? No me siento hermosa, ama. No creo que una esclava pueda sentirse hermosa jamás. ¡Qué idea extraña! Katinka no disimuló su fastidio ante el giro que había tomado la conversación. Dime. ¿Tu hermano es tan hermoso como tú? Una vez más, los dedos de Sukina temblaron sobre su piel. Ah, esa estocada dio en el blanco. Pensó la señora, sonriendo en silencio. Luego preguntó. ¿Oíste mi pregunta, Sukina? A mis ojos, Altuda es el hombre más hermoso que haya vivido en este mundo respondió suavemente la muchacha. De inmediato se arrepintió. Sabía instintivamente que era peligroso permitir que esa mujer descubriera sus zonas vulnerables. Pero no podía retirar sus palabras. ¿Qué edad tiene Altuda? Tres años más que yo. Mantenía los ojos bajos. Debo ir por mis medicamentos, señora. Te esperaré aquí replicó Katinka. Apresúrate. Volvió a recostarse contra los almohadones, sonriendo y frunciendo el entrecejo ante la vívida procesión de imágenes y palabras que le cruzaban la mente. Se sentía expectante y regocijada, pero también inquieta e insatisfecha. Las palabras de Juan Lento le resonaban en la cabeza como campanas de catedral. La perturbaban. Sin poder estarse quieta un momento más, se levantó de un salto para caminar por la habitación como un leopardo en busca de presa. ¿Dónde está esa muchacha? inquirió. De pronto vio de soslayo su propia imagen en el espejo y se volvió a estudiarla. Cali. Susurró, sonriendo, «¡Qué nombre maravilloso! ¡Qué espléndido nombre secreto!». La imagen de Sukina apareció en el cristal, detrás de ella, pero tardó en volverse. La belleza morena de la muchacha era el complemento perfecto para la suya. Mientras estudiaba las dos caras sintió que el entusiasmo le cargaba los nervios, cantando por sus venas. «Aquí tengo un cuento para vuestra lesión, ama». Sukina se detuvo muy cerca, con ojos inescrutables. «Gracias, gorrioncito mío» susurró Katinka. «Quiero que me pertenezcas para siempre», pensó. «Quiero que pertenezcas a Cali». Volvió al diván y Sukina se arrodilló nuevamente ante ella. Al principio el bálsamo fue una sensación fresca en la piel de la pierna. Luego de él brotó un cálido fulgor. Los dedos de Sukina eran hábiles e ingeniosos. «Detesto que algo hermoso sea innecesariamente destruido». Susurró Katinka. «Dices que tu hermano es hermoso. ¿Lo amas mucho, Sukina?» Como no hubiera respuesta, puso una mano bajo el mentón de la muchacha y le alzó la cara para mirarla a los ojos. El tormento que vio allí le aceleró el pulso. «Mi pobre gorrioncito» dijo. «He tocado el sitio más profundo de su alma», se regocijó. Al retirar la mano dejó que sus dedos acariciaran la mejilla de la esclava. «He estado en casa de Juan Lento» dijo. «Pero tú me viste en el camino. ¿Me observabas, no es así?» «Sí, ama». «¿Quieres que te repita lo que me dijo Juan Lento?» «¿Lo que sucede en ese cuarto especial del castillo?» Sin aguardar respuesta, Katinka continuó hablando en voz baja. Cuando los dedos de Sukina quedaron inmóviles, interrumpió su narración para ordenar. No interrumpas lo que estabas haciendo. Tienes manos mágicas». Cuando por fin acabó de hablar, Sukina estaba llorando sin sonido alguno. Sus lágrimas eran lentas y viscosas como gotas de aceite exprimidas en la prensa de oliva. Brillaban contra el oro rojizo de sus mejillas. Después de un rato el ama preguntó. «¿Cuánto tiempo lleva tu hermano en el castillo?» «Según dicen, hace cuatro meses que bajó de las montañas para llevarte consigo. Tanto tiempo sin que se lo juzgue, sin que se dicte sentencia». Katinka dejó pasar los momentos, una lenta gota a la vez, morosa como las lágrimas de la muchacha. El gobernador Cleinghan se era remiso o se dejó persuadir por alguien, no sé. Pero mi esposo es un hombre enérgico y responsable. No dejará de hacer justicia. Ningún renegado puede escapar de él por mucho tiempo». Ahora Sukina, sin disimul o alguno, la miraba con ojos espantados. «Él enviará a Altuda a ese cuarto secreto donde está Juan Lento. Altuda ya no será hermoso. ¡Qué pena tan grande! ¿Qué podríamos hacer para impedirlo? Señora susurró la esclava, «Vuestro esposo tiene poder. Todo está en sus manos. Mi esposo es servidor de la compañía, un servidor leal e inflexible. No descuidará su deber. Sois tan bella, ama. Ningún hombre podría negaros nada. Vos podéis persuadirlo». Sukina bajó lentamente la cabeza hasta apoyarla en la rodilla desnuda de Katinka. «Os lo suplico con todo mi corazón, con toda mi alma, señora. ¿Y qué harías por salvar la vida de tu hermano?» Preguntó Katinka, «¿Qué precio estarías dispuesta a pagar, gorrioncito? No hay precio demasiado alto, no hay sacrificio que yo rechazara. Todo lo que me pidáis, señora. No hay esperanza de hacerlo dejar en libertad, Sukina. Eso lo comprendes, ¿verdad?» Observó el ama, suavemente. «Tampoco lo quiero», pensó, «pues con el hermano en la mazmorra el gorrioncito está bien encerrado en mi jaula. No me atrevería a pretender semejante cosa». Sukina levantó la cabeza y Katinka volvió a abarcarle el mentón, esta vez con ambas manos. Se implinó poco a poco hacia adelante. «Altuda no morirá. Lo salvaremos de Juan Lento, tú y yo», prometió. Y besó a Sukina en plena boca. La muchacha tenía los labios mojados de lágrimas. Eran saladas y calientes, casi como sangre. Los entreabrió lentamente, como pétalos de orquídea que se abrieran al pico del picaflor en su búsqueda de néctar. «Altuda». Sukina se fortaleció pensando en su hermano, en tanto Katinka, sin interrumpir el beso, le tomaba la mano para subírsela poco a poco bajo las faldas, hasta posarla en el vientre blanco. «Altuda, esto es por ti, solo por ti», se dijo Sukina, en silencio, mientras cerraba los ojos y deslizaba temerosamente los dedos por ese vientre satinado, hacia el nido de finos rizos dorados que se apretaban en la base. El día siguiente amaneció en un cielo sin nubes. Aunque el aire estaba helado, brillaba el sol y había cesado el viento. Desde el andamiaje, Hal vigilaba la puerta cerrada que conducía a las mazmorras. Daniel se mantenía a su lado, cargando sobre sus anchos hombros el trabajo de Hal, para protegerlo del látigo de Wagner. Cuando Juan Lento cruzó el patio hacia la armería, con su mesurado paso de enterrador, Hal clavó en él sus ojos alhelados. De pronto, al verlo pasar debajo de los andamios, tomó la pesada maza de albañil que tenía a sus pies y la levantó para dejarla caer sobre el cráneo del verdugo. Daniel cerró el enorme puño alrededor de su muñeca. Le quitó la maza, como si quitara un juguete a una criatura, y la dejó en lo alto del muro, fuera de su alcance. «¿Por qué hiciste eso?», protestó Hal. «Podría haber matado a ese canalla». «De nada serviría», le dijo Daniel, compasivo. «No puedes salvar a Ser Francis matando a un subordinado. Sacrificarías tu propia vida sin conseguir nada. Ellos se limitarían a enviar a otro». Manseer sacó a Ser Francis de las mazmorras. No podía caminar sin ayuda, pues tenía los pies quebrados bajo las vendas, pero mantuvo la cabeza erguida mientras lo arrastraban por el patio. «Padre!», gritó Hal, atormentado, «no puedo permitir esto». Ser Francis lo miró desde abajo y levantó la voz, apenas lo suficiente para que llegara hasta él. «Sé fuerte, hijo mío. Hazlo por mí». Manseer lo obligó a bajar los peldaños hacia el soltando de la armería. El día fue largo, el más largo que Hal hubiera vivido nunca. Cuando Juan lento emergió nuevamente, por fin, la parte norte del patio estaba sumida en sombras profundas. «Esta vez voy a matar a esa bestia ponzoñosa» barbotó Hal. Una vez más, Daniel lo sujetó sin permitir que se le escapara, hasta que el verdugo, tras pasar lentamente bajo el andamiaje, cruzó las puertas del castillo. Job salió apresuradamente al patio, cadavérico el semblante, y fue en busca del médico de la compañía. Una vez más, los dos desaparecieron bajo la escalera. En esa oportunidad los soldados sacaron a Ser Francis tendido en una camilla. «Padre». Le gritó Hal. Pero no obtuvo respuesta ni señal de vida. «Te lo he advertido demasiadas veces» bramó Hugo Barnard, saliendo a grandes pasos hacia el andamio. Y le asestó diez o doce latigazos en la espalda. Hal no hizo intento alguno de esquivar los golpes. Viendo que no daban muestras de dolor, el capataz retrocedió, atónito. «Si vuelves a parlotear como un imbécil te soltaré los perros» prometió, volviéndole la espalda. Mientras tanto, en el patio, el médico de la compañía siguió con una mirada grave a los soldados que llevaban el cuerpo inconsciente de Ser Francis a la celda. Luego, en compañía de Job, echó a andar hacia las habitaciones del gobernador, en el costado sur del patio. Vandevelde, irritado, apartó la vista de los papeles que cubrían su escritorio. «¿Sí? ¿Qué sucede, Dr. Sahar? Estoy muy ocupado. Espero que no hayáis venido a hacerme perder tiempo. Se trata del prisionero, Vuestra Excelencia. El médico, aturullado, parecía estará pidiendo disculpas». Vandevelde, sin permitirle continuar, giró hacia Job, que permanecía detrás del médico, retorciendo nerviosamente el sombrero. «Bueno, Job, ¿ha sucumbido ya el pirata? ¿Nos ha dicho lo que deseamos saber?» gritó. El empleado retrocedió un paso. «Es demasiado tozudo. Yo nunca habría creído posible que un ser humano. Se quebró en un tartamudeo largo y angustioso. Os hago responsable, Job». Vandevelde abandonó el escritorio, amenazador. Le estaba gustando ese deporte de intimidar al miserable empleado, pero el cirujano intervino. «Temo por la vida del prisionero, Vuestra Excelencia. Es probable que no sobreviva a otro día de interrogatorio». El gobernador se volvió hacia él. «Ese es el objetivo principal de todo esto, Dr. Kurny está condenado a muerte. Morirá, tenéis mi solemne palabra». Volvió a su escritorio y se instaló en la blanda silla. «No vengáis a darme la noticia de su inminente fallecimiento. Solo quiero saber si todavía siente dolor o ya no y si está en condiciones de hablar o, cuando menos, de indicar por señas si comprende la pregunta. ¿Es así, doctor?» «Trono Vandevelde. Vuestra Excelencia». El médico se quitó los anteojos para limpiar vigorosamente las lentes, en tanto componía su respuesta. Sabía lo que Vandevelde deseaba oír. También sabía que no era conveniente negárselo. «En estos momentos el prisionero no está con posmentis». El gobernador lo interrumpió, ceñudo. «¿Y dónde están esas cacareadas habilidades del verdugo? Yo tenía entendido que nunca había perdido a un prisionero, cuando menos sin intención de su parte. No estoy poniendo en tela de juicio la habilidad del verdugo oficial, señor. No dudo de que, hacia mañana, el prisionero habrá recobrado la conciencia. ¿O sea que mañana estará lo bastante sano como para continuar con el interrogatorio?» «Sí, Vuestra Excelencia. Esa es mi opinión. Bien, Mingir, os tomo la palabra. Si el pirata muere antes que se lo pueda ejecutar formalmente, de acuerdo con el dictamen de la corte, tendréis que responder ante mí. El populacho necesita ver que se hace justicia. De nada sirve que el hombre muera apaciblemente en un cuarto cerrado. Lo queremos allí afuera, en la plaza de armas, donde todos puedan verlo. Quiero que sirva de ejemplo, ¿comprendéis? Sí, Vuestra Excelencia. El médico retrocedió hacia la A. Y vos también, Job. ¿Comprendéis, idiota? Quiero saber dónde ha escondido la carga del galeón. Y después quiero una buena ejecución, de las, tusiasman. Por vuestro propio bien, será mejor que consigáis ambas cosas. Sí, Vuestra Excelencia. Quiero hablar con Juan Lento. Enviádmelo por la mañana, antes de que inicie el trabajo. Quiero asegurarme que entienda bien sus responsabilidades. «Yo mismo os traeré al verdugo», prometió Job. Una vez más había caído la noche cuando Hugo Barnard interrumpió el trabajo en los muros para ordenar a los exhaustos prisioneros que bajaran al patio. Al pasar junto a la celda de ser Francis, Hal lo llamó desesperadamente. «¿Me oís, padre?» Como no hubiera respuesta, golpeó la puerta con los dos puños. «Hablad, padre. En el nombre del cielo, habladme». Por una vez, Manseer se mostró indulgente. No hizo intento alguno por obligarlo a continuar bajando la escalera. Hal volvió a suplicar. «Por favor, padre. Soy Hal, Vuestro Hijo. ¿No me conocéis?» Hal graznó una voz irreconocible, «¿Eres tú, hijo?» «Oh, Dios». El muchacho cayó de rodillas, apretando la frente contra la madera. «Sí, padre, soy yo. Sé fuerte, hijo. Ya no falta mucho. Pero te encomiendo, si me amas, que respetes tu juramento. No puedo dejarlo sufrir. No puedo permitir que esto continúe». «Hal». De pronto la voz de ser Francis recuperó la potencia. «Ya no hay sufrimiento. Estoy más allá de ese punto. Ya no pueden hacerme daño, salvo a través de ti. ¿Qué puedo hacer para aliviaros? Decidme qué puedo hacer» suplicó el joven. «Ahora solo puedes hacer una cosa. Deja que me vaya seguro de tu fortaleza. Si me fallas ahora, todo habrá sido en vano». Hal se mordió a los nudillos del puño apretado hasta sacarse sangre, en un vano intento de ahogar los sollozos. La voz de su padre se alzó otra vez. «Daniel, ¿estáis ahí?» «Sí, capitán. Ayudadlo. Ayudad a mi hijo a portarse como hombre. Os lo prometo, capitán». Hal levantó la cabeza. Su voz sonaba más firme. «No necesito la ayuda de nadie. Cumpliré mi promesa, padre. No traicionaré vuestra confianza. Adiós, Hal». La voz de Sir Francis empezaba a esfumarse, como si fuera cayendo en un pozo infinito. «Eres mi sangre y mi promesa de vida eterna. Adiós, mi vida». A la mañana siguiente, cuando sacaron a Sir Francis de la mazmorra, Hop y el Dr. Sarr caminaban a cada lado de la camilla. Estaban preocupados, pues no veían señales de vida en la quebrada silueta que yacía entre ellos. Aun cuando Hal, desafiando el látigo de Barnard, lo llamó desde los muros, Sir Francis no levantó la cabeza. Lo llevaron abajo, a donde Juan Lento ya lo estaba esperando, pero a los pocos minutos los tres volvieron a salir. Sarr, Hop y Juan Lento, que conversaron en voz baja por un breve rato. Luego cruzaron juntos hacia la escalinata que conducía a las habitaciones del gobernador. Van de Velde estaba de pie ante la ventana de vitrales, contemplando los barcos anclados frente a la costa. La última hora del día anterior había llegado a T. y Volvey otro galeón de la compañía. Él estaba esperando que el capitán del barco lo visitara para presentarle sus respetos y solicitarle provisiones y almacenamiento. Se apartó con impaciencia de la ventana para enfrentarse a los tres hombres que entraban en su despacho. Ya, Hop. Inquirió, mirando a su víctima favorita. Por una vez habéis recordado mis órdenes, ¿no? Me habéis traído al verdugo oficial. Giró hacia Juan Lento. Bueno, ¿os ha dicho el pirata dónde tiene escondido ese tesoro? Vamos, hombre, hablad. Sin altera su expresión, Juan Lento dijo en voz baja. He trabajado con cautela para no dañar al interrogado al punto de tornarlo inútil. Pero me acerco al final. Pronto ya no podrá oír mi voz ni será sensible a ningún tipo de persuasión. ¿Habéis fracasado? La voz de Van de Velde temblaba de cólera. No, todavía no. Es fuerte. Nunca habría pensado que lo fuera tanto. Pero aún me queda el potro. No creo que pueda soportar el potro. No hay hombre capaz de resistirlo. ¿Todavía no lo habéis empleado? Interpeló Van de Velde, ¿por qué? Para mí es el último recurso. Una vez que se utiliza el potro no queda nada. Es el fin. ¿Funcionará con este? Quiso saber el gobernador, ¿qué pasará si aún resiste? Entonces solo. Queda el patíbulo y la horca dijo Juan Lento. Van de Velde giró sin prisa hacia el doctor Sahar. ¿Cuál es vuestra opinión, doctor? Si exigís una ejecución, vuestra excelencia, debería llevársela a cabo muy poco después de que el hombre sea sometido al potro. ¿En qué tiempo? Hoy mismo. Antes que caiga a la noche. Después de aplicar el potro no sobrevivirá hasta la mañana. Van de Velde se volvió nuevamente hacia Juan Lento. Me habéis desilusionado. No estoy satisfecho. El verdugo no pareció escuchar su regaño. Le sostenía la mirada sin siquiera parpadear. No obstante, será preciso sacar el mejor provecho posible de este lamentable asunto. Ordenaré que la ejecución se lleve a cabo a las tres de la tarde. Mientras tanto, id allá y poned al pirata en el potro. Entendido, vuestra excelencia dijo Juan Lento. Me habéis fallado una vez. No volváis a hacerlo. Debe estar vivo cuando suba al patíbulo. El gobernador se volvió hacia el empleado. Enviad a los pregoneros por toda la ciudad, Job. Ordeno que el resto del día sea feriado en toda la colonia, exceptuando las obras en las murallas del castillo, por supuesto. Francis Courtney será ejecutado esta tarde a las tres en punto. Que todos los burgueses de la colonia estén presentes. Quiero que todos vean cómo tratamos a los piratas. Ah, a propósito. No dejéis de informar a Mebrou van de Belde. Se enfadar. Mucho si se pierde la diversión. Las dos de la tarde sacaron a Sir Francis Courtney en camilla de la celda que estaba debajo de la armería. No se habían molestado en cubrir su cuerpo desnudo. Aún desde lo alto de la muralla sur, con la vista empañada por las lágrimas, Hal pudo ver que el cuerpo de su padre estaba grotescamente deformado por el potro. Todas las articulaciones principales de los miembros, los hombros y la pelvis estaban dislocadas, hinchadas y amoratadas. En el patio se había formado un destacamento de ejecución, compuesto por chaquetas verdes. Un oficial, con la espada desenvainada, encabezó la marcha en torno de la camilla. Veinte hombres marchaban adelante y otros veinte atrás, con los mosquetes al hombro. Marcaba el paso el tap-tap, tap-tap del tambor, tocando a muerte. La procesión serpenteó por el portón del castillo, saliendo a la plaza de armas. Daniel rodeó con un brazo los hombros de Hal, que estaba pálido y estremecido en el viento helado. El muchacho no intentó desasirse. Los marineros que tenían la cabeza cubierta se quitaron los trapos mugrientos y guardaron un lúgubre silencio, en tanto la camilla pasaba allá abajo. «Dios os bendiga, capitán», exclamó Ned Tyler. «Fuisteis el hombre más bueno que jamás se hizo a la mar». Se oyó una aclamación ronca y entrecortada entre los otros. Uno de los perrazos negros de Hugo Barnard lanzó un aullido luctuoso y angustiante. Afuera, en la plaza de armas, la muchedumbre esperaba alrededor del cadalso, en tenso y expectante silencio. Todas las almas de la colonia parecían haber respondido a la convocatoria. Por encima de todas las cabezas esperaba Juan Lento, en lo alto de la plataforma, con su delantal de cuero y la cabeza cubierta por la capucha de su oficio. «La máscara de la muerte». Sólo se le veían los ojos y la boca por las ranuras del paño negro. Guiada por el tambor, la procesión marchó a paso lento y mesurado hacia él. Juan Lento aguardaba, con los brazos cruzados contra el pecho, pero hasta él volvió la cabeza cuando el carruaje del gobernador descendió por la avenida, cruzando la plaza de armas. El verdugo saludó con una reverencia al gobernador y su esposa. Ávoli condujo a los seis rusios hasta el pie del patíbulo y allí detuvo el vehículo. Los ojos amarillos de Juan Lento se encontraron con los de Catinka, en las ranuras de su capucha negra. Hizo otra reverencia, esa vez sólo para la mujer. Le estaba dedicando el sacrificio a ella, a su diosa Cali. «No tiene por qué actuar con tanta suficiencia», protestó Van de Velde, en Furruñal. «Hasta ahora, ese palurdo no ha hecho más que arruinarlo todo. Ha matado a ese hombre sin arrancarle una palabra. No sé qué dirán tu padre y los otros miembros de los diecisiete cuando se enteren de que la carga se ha perdido. Me culparán a mí, como siempre. Y como siempre, me tendréis a mí para protegeros», mi querido esposo dijo ella, poniéndose de pie en el carruaje para ver mejor. La escolta se detuvo al pie del cadalso. La camilla con la silueta inmóvil fue depositada a los pies de Juan Lento. Los espectadores lanzaron un gruñido grave al ver que el verdugo se arrodillaba para iniciar su sanguinaria tarea. Muy poco después, ante el lujurioso bramido de la multitud, compuesto de excitación, horror y obsceno gozo, los rucios se agitaron entre las varas. El ruido y el olor la sangre humana los ponían nerviosos. Con semblante impávido y manos suaves, Aboli volvió a ponerlos bajo control. Luego apartó lentamente la cara del horrible espectáculo que se desarrollaba ante sus ojos y miró hacia las murallas inconclusas del castillo. Reconoció la figura de Hal entre los otros convictos. Ya estaba casi tan alto como el grandote Daniel. Su silueta y su porte eran los de un hombre totalmente desarrollado, pero aún tenía corazón de niño. Estaba mal que viera aquello. A ningún hombre, a ningún niño, se lo debía obligar a presenciar la muerte de su padre. Aboli sintió que su propio corazón estaba a punto de estallar en el barril de su pecho, pero mantuvo el rostro impasible bajo las cicatrices de los tatuajes. Volvió a mirar el patíbulo, donde el cuerpo de ser Francis se elevaba lentamente en el aire. La muchedumbre volvió a rugir. Con una presión lenta y segura sobre la cuerda, el verdugo se paró a ser Francis de la camilla, elevándolo por el cuello. Se requería un toque delicado para no descoyuntar una vértebra, con lo cual todo habría terminado demasiado pronto. Para él era cuestión de orgullo no apagar la última chispa de vida en esa vaina quebrada antes de haber extraído las vísceras. Aboli apartó con firmeza los ojos, desviándolos otra vez hacia la figura desolada y trágica de Hal Kurgni, en lo alto de las murallas. No deberíamos llorar por él, Gundwane. Fue todo un hombre y llevó una vida de hombre. Navegó todos los mares y combatió como debe hacerlo un guerrero. Conocía las estrellas y las costumbres humanas. No reconoció a ambos ni dio paso a ningún enemigo. No, Gundwane, no deberíamos llorarlo, tú y yo. Mientras lo llevemos en él corazón no morirá jamás. El cuerpo desmembrado de ser Francis Kurgni permaneció públicamente expuesto durante cuatro días. Todas las mañanas, al acentuarse la luz, Hal miraba desde las murallas y lo veía aún colgado allí. Las gaviotas acudieron desde la playa, en una bulliciosa nube de alas blancas y negras, para disputarse ruidosamente el festín. Una vez aitas se posaban en la estructura de la horca para blanquear las tablas con su guano. Por primera vez Hal odiaba la agudeza de su vista, pues no le permitía ignorar ningún detalle de la terrible transformación que se iba desarrollando. Hacia el tercer día las aves habían desprendido la carne del cráneo, que sonreía al cielo con las cuencas vacías. Los burgueses que cruzaban la plaza de armas hacia el castillo daban un amplio rodeo contra el viento. Las damas, al pasar, se llevaban a la nariz saquitos de hierbas secas. Sin embargo, al amanecer el quinto día Hal encontró el patíbulo vacío. Los patéticos restos de su padre ya no colgaban allí. Las gaviotas habían vuelto a la playa. Gracias sean dadas a Dios misericordioso susurróne Tyler a Daniel. Ahora el joven Hal podrá comenzar a reponerse. Pero es muy extraño que hayan retirado el cadáver tan pronto observó el grandote, desconcertado. Yo no habría pensado que Van de Velde pudiera ser tan compasivo. Suquina le había explicado cómo deslizar la reja de un ventanuco, en el alojamiento de los esclavos, y pasar por allí su corpallón. Con el correr de los años, la guardia nocturna de la residencia se había vuelto descuidada, por lo que Aboli no encontró mucha dificultad en evadirla. Por tres noches consecutivas escapó de las barracas para esclavos. Suquina le había advertido que regresara cuando menos dos horas antes del alba, pues a esa hora los guardias se espabilaban y fingían estar alertas para impresionar al personal doméstico. Una vez que hubo escapado por sobre los muros, Aboli tardó menos de una hora en correr por la oscuridad hasta el límite de la colonia, marcado por un seto de almendros amargos plantados por órdenes del gobernador. Aunque el seto aún estaba ralo y presentaba más huecos que barreras, era la línea que ningún burgués podía pasar sin permiso del gobernador. Por otra parte, las tribus otentotes que habitaban la ilimitada llanura, la montaña y el bosque no estaban autorizadas a ingresar en la colonia. Por órdenes de la compañía, quien transgrediera el límite sería fusilado o ahorcado. La empresa ya no estaba dispuesta a tolerar la traición de los salvajes, sus astutas raterías ni la ebriedad en que caían cuando conseguían licores. La liviandad de sus mujeres, que se levantaban las cortas faldas de cuero por un puñado de cuentas o un avalorio, era una amenaza para la moral de los colonos temerosos de Dios. Sólo aquellos que resultaran útiles como soldados o sirvientes podían permanecer en la colonia. El resto había sido expulsado hacia el territorio salvaje de donde provenía. Noche a noche, Aboli cruzaba ese límite improvisado y recorría como un silencioso fantasma negro la ancha planifier, separada del corazón de África por la montaña aplanada y su bastión de colinas menores. Los animales silvestres no habían abandonado esas llanuras, pues eran pocos los cazadores blancos a los que se permitía abandonar los confines de la colonia para perseguirlos. Allí Aboli oía otra vez el coro salvaje y paralizante que recordaba desde su niñez. El de una manada de leones en cacería. Los leopardos gruñían en los matorrales. Con frecuencia su paso ahuyentaba a invisibles rebaños de antílopes, cuyos cascos tamborileaban en medio de la noche. Aboli necesitaba un macho negro. Por dos veces había llegado tan cerca que pudo olfatear a los búfalos en la maleza. Ese olor le hacía pensar en el ganado de su padre, que él atendía durante la infancia, antes de la circuncisión. Había oído el gruñir de las grandes bestias y el balar de los terneros. Seguía las huellas profundamente marcadas y veía la boñiga húmeda todavía humeando bajo el claro de luna. Pero cada vez que se aproximaba al ato, el viento le jugaba una mala pasada. Los animales, al percibir su presencia, huyan precipitadamente por entre los matorrales, galopando hasta que el rumor de su huida se perdía en el silencio. Aboli no podía seguir persiguiéndolos, pues se hacía tarde y estaba a horas de distancia de los almendros amargos, de su celda en las barracas para esclavos. A la tercera noche se arriesgó a salir por el ventanuco una hora antes de lo que su quina juzgaba prudente. Uno de los perros se lanzó contra él, pero antes de que pudiera dar la alarma Aboli lo calmó con un leve silbido. El animal, reconociéndolo, le ofiqueó la mano. Él le acarició la cabeza, susurrándole en el lenguaje de la selva. Lo dejó gimoteando apenas, entre menios de rabo, para deslizarse por lo alto del muro como una sombra lunar. En sus cacerías previas había descubierto que el rebaño de búfalos abandonaba el bosque para abrevar en un pozo de agua, a kilómetro y medio del seto. Sabía que, si lo cruzaba antes de medianoche, podría alcanzarlos mientras aún estuvieran junto al agua. Era su mejor oportunidad de cazar un macho. En un árbol hueco, a la orilla del bosque, guardaba el arco que había fabricado con una rama de olivo silvestre. Su única punta de flecha era de hierro. Su quina la había robado de la colección de armas reunida por el gobernador Cleinghans, que ahora adornaba las paredes de la residencia. Difícilmente se notara su falta entre tantas docenas de espadas, escudos y puñales. «Te la devolveré» había prometido él. «No quiero que te castiguen si la echan de menos». «Tu necesidad es más grande que mi riesgo» le dijo ella, deslizando la punta de flecha bajo el pescante, envuelta en un trapo. Yo también tuve un padre al que privaron de un entierro decente. Aboli había ajustado la punta a una vara de junco, sujetándola allí con cordel y brea. Equilibró el otro extremo con las plumas pelechadas por los halcones de caza que se alojaban detrás de los establos. Como no tenía tiempo para buscar las larvas de insecto con que se preparaba el veneno para untar la punta, sólo le quedaba confiar en que esa única flecha diera en el blanco. Ahora, mientras Aboli cazaba en la oscuridad, convertido en otra sombra deslizante, descubrió que las viejas enseñanzas de los ancianos de su tribu volvían a él. Con la suave caricia del viento nocturno en el pecho y en los flancos, rodeó el abrevadero hasta sentirla directamente en la cara. Traía el espeso olor bovino de la presa que buscaba. Había viento suficiente para agitar los juncos, cubriendo cualquier ruido que él pudiera hacer. Eso le permitió cubrir con celeridad los últimos cien pasos. Por sobre el suspiro de la brisa y el murmullo del juncal oyó un grunido. Entonces quedó inmóvil, con la única flecha preparada. ¿Acaso los leones se habían adelantado al rebaño? Miró fijamente hacia adelante. Ya se oía el chapoteo de los grandes cascos en el lodo del abrevadero. Por sobre las cabezas ondulantes de los juncos se movía una silueta oscura y colosal. Un macho susurró, un macho bien macho. El búfalo había terminado de beber, adelantándose a las hembras y las crías. Tenía el pelaje cubierto de barro y avanzaba pesadamente en dirección a Ávoli. El cazador se agachó entre los tallos oscilantes, perdiendo de vista a su presa. Aún podía localizarlo por su fuerte respiración y por el sonido áspero de los juncos contra sus flancos. Cuando todavía estaba fuera de la vista, sacudió bruscamente la cabeza, para librarse de los tallos enredados a sus cuernos, y las orejas le cachetearon las mejillas. Si estirara la mano podría tocarle el hocico, pensó Ávoli. Todos sus nervios estaban tan tensos como la cuerda del arco que sostenía. El juncal se abrió frente a él, dejando pasar la enorme cabeza, con los cuernos relucientes bajo el claro de luna. Abruptamente el macho notó que algo estaba mal, que había un peligro cerca, y se detuvo con el testuz en alto, húmeda y brillante la nariz, chorreante de agua la boca. Sus fosas nasales se dilataron para olfatear, convertidas en oscuros fosos. Ávoli sintió su aliento inflamado en la cara y en el pecho desnudo. El búfalo volvió la cabeza, buscando un olor a hombre, a felino, a cazador escondido. El negro se mantuvo tan quieto como un tronco, sosteniendo el arco bien extendido. La potencia de la rama de olivo y de la cuerda eran tales que hasta los músculos graníticos de sus brazos y sus hombros se abultaban y temblaban con el esfuerzo. Al girar la cabeza, el macho dejó al descubierto ese punto, detrás de la oreja, donde el cuello se fundía con el hueso del cráneo y con los cuernos. Ávoli apuntó por un segundo más. Luego liberó la flecha, que salió zumbando a la luz de la luna y se enterró hasta la mitad en el enorme cuello negro. El macho retrocedió, tambaleándose. Si la punta de flecha hubiera encontrado la abertura entre las vértebras de la espina dorsal, como Ávoli esperaba, habría caído allí mismo. Pero la punta de hierro tocó el hueso y se desvió hacia un lado. Aún así cortó la gran arteria que pasaba por el hueso de la mandíbula. Mientras el animal corcoveaba ante el punzante impacto del metal, la arteria se rompió en un borbotón de sangre, negra como una pluma de avestruz en el claro de luna. El búfalo pasó a toda velocidad junto a Ávoli, lanzando salvajes cornadas. Si el hombre no hubiera dejado caer su arco para arrojarse a un lado, la punta que pasó a un dedo de su ombligo lo habría atravesado, desgarrándole las entrañas. El animal continuó su carga hasta llegar a suelo seco. Ávoli, de rodillas, aguzaba el oído para seguir su marcha por entre la maleza. De pronto se interrumpió. Se produjo una pausa larga y tensa, durante la cual pudo oír la respiración trabajosa de la bestia y el tamborileo de la sangre al caer contra las hojas de las matas. Luego lo oyó retroceder penosamente, tratando de mantenerse de pie. Las fuerzas abandonaban el cuerpo enorme en esa marea de sangre oscura. Cayó pesadamente, haciendo temblar la tierra. Un momento después resonó el ronco mugido de la muerte. Después, un doloroso silencio. Hasta las aves nocturnas y las ranas del pantano habían sido acalladas por ese horrible sonido. Era como si la selva contuviera el aliento ante la desaparición de tan poderosa criatura. Por fin, lentamente, la noche volvió a cobrar vida. Las ranas croaron en el juncal. Se oyó el chillido de una chotacabra así, desde lejos, el ulular luctuoso de un buro. Ávoli desoló al búfalo con el cuchillo que su quina había robado de las cocinas. Luego plegó el cuero crudo y lo ató con soga de corteza. Era tan pesado que, pese a su fuerza, Ávoli se tambaleó bajo el bulto hasta que pudo equilibrarlo sobre la cabeza. Dejando la res desollada para las hienas, los buitres y los cuervos que lo encontrarían con la primera luz de la mañana, partió hacia la colonia, recortado contra las estrellas. A pesar de su carga, avanzaba con el trote de los guerreros de su tribu, que volvía a serle natural después de pasar dos décadas confinado en un barco pequeño. Empezaba a recordar muchas tradiciones y enseñanzas tribales, a readquirir viejas destrezas, y se convertía una vez más en auténtico hijo de ese recocido suelo africano. Subió por las primeras cuestas de la montaña para dejar el cuero en una grieta de la roca, cubierto de grandes cantos rodados, pues las hienas rondaban también por allí, atraídas por los desechos de la colonia. Cuando hubo puesto la última piedra, levantó la vista al cielo. El escorpión ya descendía velozmente hacia el horizonte oscuro. Sólo entonces, al notar que la noche se iba deprisa, se lanzó a grandes saltos cuesta abajo. Cuando llegó a los jardines de la compañía se oía ya el primer canto del gallo. Esa mañana, mientras aguardaba ante la cocina con los otros esclavos por su plato de gachas y leche cuajada, su quina pasó rumbo a la casa. Anoche te oí volverle susurro, sin girar la cabeza. Llegaste demasiado tarde. Si te descubren nos causarás grandes desgracias y nuestro plan quedará en la nada. Mi tarea está casi terminada murmuró él. Después de esta noche no tendré que volver a salir. Ten cuidado, Aboli. El riesgo es grande advirtió ella. Y se alejó como deslizándose. A pesar de su advertencia le había prestado ayuda en todo. Esa pequeña tiene el corazón de una leona, se dijo Aboli, sin mirarla. Esa noche, cuando todos estuvieron acostados, se escabulló por la reja. Una vez más acalló a los perros con un leve silbido y les distribuyó trozos de embutido seco. Una vez en el muro que cercaba a los prados levantó la vista hacia las estrellas. Hacia el este se veía la primera luminiscencia de la luna en ascenso. Franqueó la pared y, manteniéndose fuera del camino, se dirigió hacia la colonia guiándose por el muro. Apenas había tres o cuatro luces encendidas en las cabañas de la aldea. Los cuatro barcos anclados en la bahía tenían lámparas colgadas del palo mayor. El castillo era una silueta oscura y tenebrosa contra la luz de las estrellas. Esperó en la plaza de armas, aguzando el oído a los ruidos de la noche. Cuando estaba por cruzar la plaza oyó una carcajada de borracho y fragmentos de una canción. Era un grupo de soldados, que regresaba al castillo tras una noche de libertinaje entre los tugurios de la costa. Uno de ellos portaba una antorcha. Las llamas oscilaron cuando el hombre se detuvo ante el patíbulo para gritar un insulto al cadáver que aún pendía allí. Sus compañeros lo festejaron bramando de risa. Luego continuaron la marcha hacia el castillo, prestándose mutuo apoyo. Cuando hubieron desaparecido tras el portón y cayeron nuevamente el silencio y la oscuridad, Ávoli cruzó deprisa la plaza de armas. Apenas podía ver unos pocos metros hacia adelante, pero lo guiaba el olor de la corrupción. Sólo un león muerto hiede tan fuerte como un cadáver humano podrido. El cuerpo de ser Francis Courtney había sido degollado y descuartizado. Juan Lento usaba un serrucho de carnicero para atravesar los huesos más grandes. Ávoli sacó la cabeza de la pica en la que estaba empalada y, después de envolverla en un paño blanco y limpio, la guardó en la alforja que llevaba. Luego recuperó las otras partes del cadáver. Los perros de la aldea se habían llevado algunos de los huesos pequeños, pero aún en la oscuridad Ávoli pudo rescatar lo que quedaba. Tras abrochar la hebilla que cerraba la alforja, se la colgó del hombro y partió otra vez a la carrera, rumbo a las montañas. Suquina, que conocía íntimamente cada barranco, cada risco, le había explicado cómo hallar la estrecha entrada de la caverna donde, la noche anterior, él había dejado el cuero sin curtir. A la luz de la luna en ascenso, regresó sin dificultades hasta allí y retiró prontamente las piedras que cubrían el cuero del búfalo. Luego se adentró a gatas en la grieta, apartando las plantas colgantes que disimulaban la oscura garganta de la cueva. Trabajó diestamente con acero y pedernal hasta encender una de las velas que le había proporcionado Suquina. Ocultando la llama con las manos, gateó por ese estrecho túnel natural arrastrando la alforja tras de sí. Tal como le había dicho Suquina el pasadizo se abría súbitamente en una caverna, lo bastante alta como para que él pudiera ponerse de pie. Al levantar la vela por sobre la cabeza comprobó que ese lugar constituía una sepultura adecuada para un gran jefe. Hasta había en el fondo un saliente rocoso natural a modo de estante. Allí dejó la alforja para salir nuevamente en busca del cuero. Antes de entrar por segunda vez en el túnel, se volvió a mirar por sobre el hombro a fin de comprobar por dónde asomaba la luna. «Lo pondré de modo que pueda saludar a diez mil lunas y todos los amaneceres de la eternidad» dijo en voz baja, en tanto arrastraba el pesado cuero al interior de la caverna para extenderlo en el suelo de roca. Después de poner la vela en el saliente rocoso empezó a vaciar la bolsa. Primero apartó las pequeñas ofrendas y los objetos ceremoniales que había llevado consigo. Luego sacó la cabeza envuelta de Ser Francis y la depositó en el centro del cuero para desenvolverla con reverencia. El denso olor a podredumbre que iba llenando la caverna no le inspiraba repugnancia alguna. Poco a poco reunió las otras partes desmembradas, disponiéndolas en su orden natural, y las ató con trozos de cuerda fina. Ser Francis quedó tendido de costado, con las rodillas recogidas bajo el mentón y los brazos rodeando las piernas, en la posición fetal del vientre y del sueño. Luego lo ciñó estrechamente en el cuero húmedo de modo que sólo quedara a la vista la cara destrozada cosió el pellejo alrededor, para que al secar se constituyera un sarcófago duro como el hierro. Fue una tarea larga y meticulosa. Cuando la vela se consumió hasta formar un charco de cera líquida, encendió otra en esa llama y continuó trabajando. Al terminar tomó el peine de Kadei, otro regalo de su quina para desenredar las guedejas aún adheridas al cráneo y trenzarlas pulcramente. Por fin levantó el cuerpo sentado y lo puso en la cornisa, con la cara hacia el este, para que contemplara eternamente la salida del sol y de la luna. Pasó largo rato en cuclillas bajo el saliente, contemplando la cara estragada. Con los ojos de su mente lo veía tal como había sido en otros tiempos. El rostro de un marino joven y vigoroso, que dos décadas atrás lo había rescatado del barco negrero. Por fin se levantó para recoger las ofrendas que había traído consigo. Las distribuyó una a una en la cornisa, delante del cuerpo. Había tallado con sus propias manos ese barco diminuto. Era tosco e infantil, pues no había tenido tiempo para dedicarle, pero con sus velas y el nombre tallado en la proa. Leir y heroína. Que este barco te lleve por los océanos oscuros hasta la tierra donde te espera la mujer cuyo nombre le diste susurró. A continuación puso junto al barco el puñal y el arco de olivo. No tengo la espada con la que armarte, pero que estas armas sean tu defensa en los lugares oscuros. Luego le ofreció la escudilla de comida y la botella de agua. Que nunca vuelvas a padecer hambre ni sed. Por último, la cruz de madera que había hecho y decorado con conchillas verdes, huesos y guijarros brillantes recogidos en el río. Que la cruz de tu Dios, que te guió en vida, te guíe aún en la muerte dijo, depositándola ante los ojos vacíos de ser Francis. Arrodillado en el suelo de la caverna, encendió con la vela una pequeña fogata. Que este fuego te abrigue en la oscuridad de tu larga noche. Luego, en su propio idioma, entonó el himno fúnebre y la canción del viajero, marcando el ritmo con suaves palmadas en señal de respeto. Cuando la soguera empezó a consumir se regresó a la entrada de la caverna. «Adiós, amigo mío» dijo. «Adiós, padre mío». El gobernador Van de Velde era hombre cauto. Al principio no había permitido que Aboli le sirviera de cochero. «Es un capricho que no os rehusaré», querida mía prometió a su esposa, «pero ese hombre es un negro salvaje. ¿Qué sabe de caballos? Pero lo hace muy bien, mucho mejor que el viejo Frédicus Río Catinka. Además, queda espléndido con la librea nueva que he diseñado para él. Esa bonita chaqueta color castaño me servir de muy poco si me rompe la crisma» aseveró Van de Velde. Sin embargo, pese a sus objeciones, observó el modo en que Aboli manejaba al tiro de rucios. La primera vez que el esclavo condujo al gobernador hasta sus habitaciones del castillo, entre los convictos que trabajaban en las murallas hubo un murmullo agitado. Habían reconocido a Aboli en el pescante, con la fusta en las manos enguantadas de blanco. Hal estaba a punto de saludarlo con un grito, pero se contuvo a tiempo. No fue el látigo lo que lo disuadió, sino el comprender la imprudencia de recordar a sus captores que Aboli había sido su compañero a bordo. Los holandeses esperaban de él que tratara al negro como a un esclavo, no como a un camarada. «Que nadie salude a Aboli» susurró con apremio a Dani el que sudaba a su lado. «Ignoradlo. Pásalo». La orden recorrió prontamente las filas de hombres que trabajaban en los andanios y descendió a los del patio. Cuando el carruaje cruzó los portones, ante la guardia de honor y las venías de los oficiales de la guarnición, ninguno de los convictos prestó atención alguna. Todos se dedicaron a las duras tareas de la construcción. Aboli, con la mirada fija hacia adelante, parecía un mascarón de proa tallado en el pescante. Sus ojos oscuros no se desviaron siquiera por un segundo en dirección a Hal. Detuvo el tiro de caballos al pie de la escalinata y se apeó de un salto para ayudar al gobernador. Una vez que Van de Velde hubo desaparecido en sus habitaciones. Aboli volvió a encaramarse en su asiento, inmóvil, con la vista fija hacia el frente. En poco tiempo los carceleros y los guardias olvidaron su callada presencia para poner nuevamente atención a sus deberes. El castillo volvió a la rutina. Pasó una hora antes de que uno de los caballos acudiera la cabeza, nervioso. Por el rabillo del ojo, Hal había notado que Aboli tocaba las riendas para provocar esa agitación. El negro bajó sin prisa y se acercó al animal para sujetarlo por las correas, acariciándole el testuz y murmurándole frases cariñosas. El rucio se aquietó inmediatamente bajo ese trato. Entonces Aboli hincó una rodilla en tierra y le examinó los cascos delanteros, por si tuviera alguna lesión. En esa misma postura, aprovechando que el cuerpo del caballo lo ocultaba a la vista de guardias y capataces, levantó por primera vez la vista hacia Hal. Sus miradas se cruzaron por un instante. Aboli, con una demanda cabeza casi imperceptible, abrió el puño derecho para mostrar al muchacho el diminuto rollo de papel que tenía en la palma. Luego volvió a cerrar el puño y se levantó. Caminó a lo largo del tiro, examinando a cada uno de los animales y haciendo pequeños ajustes a los arneses. Finalmente se apartó a un lado para respaldarse contra el muro de piedra y sacudirse el fino polvo de las botas. Hal lo vio introducir suprepticiamente el rollito de papel en una juntura de los bloques que formaban la pared. Luego se incorporó para regresar al pescante y esperar allí al gobernador. Van de Velde nunca tenía consideración para con los sirvientes, esclavos o animales. Durante toda esa mañana, el tiro de rucio se aguardó con paciencia entre las varas. Aboli los tranquilizaba a intervalos. Poco antes del mediodía, el gobernador emergió de las oficinas y se hizo llevar nuevamente a la residencia para el almuerzo. Al anochecer, cuando los convictos descendieron cansadamente, Hal tropezó al llegar al patio y alargó una mano para sostenerse. Con limpia celebridad, retiró el trozo de papel plegado de la juntura donde Aboli lo había puesto. En la mazmorra la antorcha colocada al tope de la escalera le brindó apenas la luz suficiente para leer el mensaje. Estaba escrito con una pulcra letra que no reconoció. Pese a todas las enseñanzas de ser Francis y del mismo Hal, la escritura de Aboli era grande, despatarrada y contrahecha. Al parecer era otra persona quien había redactado esas palabras. El papel envolvía un diminuto trozo de carbón para que Hal pudiera escribir su respuesta al dorso. Capitán sepultado con honor. El corazón de Hal dio un salto al leer eso. Con que era Aboli quien había retirado el cadáver mutilado del cadalso. Habría debido adivinar que él le brindaría esa muestra de respeto. Solo había una palabra más. ¿Altura? Hal la analizó hasta comprender que Aboli o su escriba estaban preguntando por el estado del otro prisionero. Altuda. Llamó suavemente, ¿estás despierto? Te saludo, Hal. ¿Qué hay de bueno? Alguien de afuera pregunta por ti. Hubo un largo silencio, en tanto el prisionero reflexionaba. ¿Quién pregunta? No lo sé. Hal no podía dar explicaciones, pues estaba seguro de que los carceleros escuchaban subrepticiamente esos diálogos. Otro largo silencio. Puedo imaginarlo dijo Altuda. Y tú también. Ya hemos hablado de ella. ¿Puedes enviar una respuesta? Dile que estoy vivo. Hal frotó el carbón contra la pared para aguzarlo y escribió. Altuda bien. Aunque lo hizo con letra pequeña y apretada en el papel no había espacio para más. A la mañana siguiente, cuando los llevaron afuera para iniciar el trabajo del día, Daniel lo ocultó por el momento necesario para que Hal introdujera el trozo de papel en la misma grieta de donde lo había retirado. Al promediar la mañana, Aboli trajo al gobernador desde la residencia y volvió a detener el coche frente a la escalinata. Mucho después de que Van de Velde hubiera desaparecido en su santuario, el negro aún permanecía en el pescante. Por fin contempló con aire indiferente una bandada de estorninos que descendía de los acantilados para posarse en los muros del bastión oriental, emitiendo sus graves y luctuosos silbidos. En el trayecto sus ojos pasaron por Hal, que le hizo una señal afirmativa con la cabeza. Una vez más, Aboli desmontó para atender a los caballos, se detuvo junto al muro para ajustarse las correas de las botas y, con destreza de mago, recobró el mensaje puesto en la grieta. Al verlo, Hal respiró con más tranquilidad, pues habían establecido un buzón. No cometieron el error de intercambiar mensajes todos los días. A veces pasaba una semana o más antes que Aboli hiciera la seña a Hal y pusiera una nota en la pared. Si el muchacho tenía un mensaje, hacía el mismo gesto para que el negro le dejara papel y carbón. El segundo mensaje que recibió, en esa escritura artística y delicada, decía. A salvo. ¿Orquídea envía cariños, hablábamos de una orquídea? Preguntó Hal a la altura esa noche. Te envía su cariño y dice que estás a salvo. No sé cómo lo ha conseguido, pero debo creerlo y estarle agradecido por esto, como por tantas otras cosas. Había un tono de alivio en la voz de altura. Hal se llevó el trocito de papel a la nariz y creyó detectar un vago perfume. Acurrucado en la paja húmeda, en un rincón de la celda, pensó en su quina hasta que lo venció el sueño. El recuerdo de su belleza era como una llama en la oscuridad invernal de la mazmorra. El gobernador Van de Velde estaba más que borracho. Había bebido vino del rin con la sopa y de madeira con el pescado y la langosta. Los rojos vinos de borgoña acompañaron el guiso de cordero y el pastel de paloma. Regó la carne roja con clareta y, entre plato y plato, añadió algunos sorbos de buena ginebra holandesa. Cuando abandonó finalmente la mesa, para ocupar su asiento junto al fuego, tuvo que sostenerse apoyando una mano en el brazo de su esposa. Ella no solía mostrarse tan atenta, pero durante toda esa velada había estado de un talante alegre y afectuoso. Festejaba con risas las ocurrencias de su marido, que en otras ocasiones habría ignorado, y volvía a llenarle la copa con su propia mano antes que él la vaciara hasta la mitad. Pensándolo bien, Van de Velde no recordaba ya cuánto tiempo llevaban sin cenar así, solos, como una pareja de amantes. Por una vez no se había visto obligado a soportar la compañía de los rústicos de la colonia, la obsequiosidad de ambiciosos empleados de la compañía ni, la mayor de las bendiciones, las japtancias de ese pedante enamorado de Schreuder. Se dejó caer en el hondo sillón de cuero, junto al fuego, y su quina le trajo una caja de finos cigarros holandeses. Mientras ella le acercaba la cerilla pudo echar una lastiva mirada a su pechera. El suave ondular de esos pechos juveniles, entre los cuales anidaba el exótico broche de jade, lo conmovió tanto que sintió un agradable flujo de sangre en la ingle. Katinka, arrodillada ante el hogar, lo observó con tanta malicia que, por un momento, él se preguntó si lo habría visto ojear el seno de la esclava. Pero ella recogió el atizador que estaba calentando en el fuego y, con una sonrisa, sumergió la punta al rojo en la jarra de vino especiado. Mientras servía y humeaba, llenó un cuenco y se lo llevó sin darle tiempo a enfriarse. —Mi bella esposa. Gangueaba un poco. Mi pequeño tesoro. Levantó en un brindis el cuenco humeante. Aún no estaba tan ebrio ni tan embobado como para no comprender que debería pagar algún precio por esa desacostumbrada atención. Siempre era así. Katinka, arrodillada ante él, levantó la vista hacia su quina, que rondaba a poca distancia. —Eso será todo por hoy, su quina. Puedes retirarte. Y dedicó a la esclava una sonrisa cómplice. —Os deseo un buen descanso y sueños paradisíacos, señor, señora. Su quina hizo su graciosa genuflexión y salió con su paso deslizante, cerrando tras de sí la puerta corrediza al estilo oriental. Luego se arrodilló en silencio, con la cara pegada al panel. Eran las órdenes de su señora. Katinka quería que la muchacha presenciara lo que iba a pasar entre ella y su esposo. De ese modo ajustaría el lazo con que la sujetaba. Ella se puso tras el respaldo del sillón. —Has tenido una semana tan difícil —dijo suavemente. —Primero, ese asunto del cadáver robado del patíbulo. Ahora, el nuevo censo y los reglamentos de impuestos que envían los 17. Pobre esposo querido, permíteme que te masajee los hombros. Le quitó la peluca para besarle la coronilla, pinchándose los labios con el pelo rasurado. Luego le hundió los pulgares en los gruesos hombros. Van de Bell de suspirió de placer, no sólo por la sensación de los músculos que se iban desanudando, sino porque reconocía ese trato como preludio de sus escasos favores sexuales. —¿Cuánto me amas? —preguntó ella, inclinándose para mordisquearle la oreja. —Te adoro, babotó él. Te idolatro. Siempre eres tan bueno conmigo. La voz de Katinka asumió la sensualidad que le erizaba la piel. —Quiero ser buena contigo. He escrito a mi padre. Le explico las circunstancias en que murió el pirata y le explico que no fue culpa tuya. He entregado la carta al capitán del galeón que está por zarpar hacia la patria para que se la entregue personalmente a papá. —¿Puedo leer esa carta antes que la despaches? —preguntó él, desconfiado. Tendría mucho peso si la acompañara mi propio informe a los diecisiete, que voy a enviar en el mismo barco. —Claro que puedes. Te la traeré por la mañana, antes que vayas al castillo. Volvió a rozarle la coronilla con los labios deslizando los dedos por el pecho, hacia abajo. Le desabotonó el jubón para deslizar las manos por la abertura y, haciéndose en dos puñados de tetas colgantes, las sobó como si fueran trozos de masa blanda. —¡Qué buena mujercita eres! —comentó él. —Me gustaría darte una muestra de mi amor. —¿Qué te hace falta? ¿Una joya, una mascota? ¿Otro esclavo? Díselo a tu viejo Petrus. —Tengo un pequeño capricho, si admitió ella, coqueta. —En las mazmorras hay un hombre. —¿Uno de los piratas? —arriesgó él. —No, un esclavo llamado Altuda. —¿Ah, sí? Sé quién es. El fugitivo rebelde. En la próxima semana me encargaré de él. Ya tengo su condena a muerte esperando firma en el escritorio. ¿Quieres que se lo entregue a Juan Lento? ¿Te gustaría estar presente? De eso se trata. ¿Quieres divertirte? ¿Cómo podría rehusártelo? Ella alargó la mano y comenzó a desatar las cintas de los pantalones. Van de Velde se abrió de piernas, reclinándose cómodamente en el sillón para facilitarle la tarea. —Quiero que indultes a Altuda, le susurró Katinka al oído. Él se incorporó bruscamente. —¿Estás loca? —exclamó. —¡Qué cruel eres! —Llamarme loca. Ella hizo un moín. —Pero... pero si es un fugitivo. Él y su banda de malhechores mataron a veinte de los soldados enviados para recapturarlos. No me sería posible, darle la libertad. Ya sé que no puedes liberarlo. Pero quiero que le perdones la vida. ¿Podrías ponerlo a trabajar en las murallas de tu castillo? No puedo. Van de Velde sacudió la cabeza afeitada. —Ni siquiera por ti. Ella fue a arrodillarse frente a él y volvió a trabajar en las ataduras de los pantalones. Cuando el gobernador trató de incorporarse, lo empujó hacia atrás para meter la mano. Dios es testigo de que este viejo Sodómita me dificulta las cosas. Está blando y pálido como masa sin levar, pensó, mientras lo hacía. —¿Ni siquiera por tu amante esposa? —murmuró, levantando hacia él los profundos ojos violáceos, mientras se decía. Así me gusta más. Este lirio marchito se ha movido un poco, bueno, quiero decir que sería difícil. Lo tenía en un dilema. Comprendo musitó ella. También fue difícil redactar esa carta para mi padre. Lamentaría mucho tener que quemarla. Se puso de pie, recogiéndose las faldas como si estuviera por subir unos cuantos peldaños. Al ver que estaba desnuda desde la cintura hacia abajo, él dilató los ojos como un arenque al que se saca muy bruscamente del agua profunda. Hizo un esfuerzo por incorporarse, al tiempo que trataba de sujetarla. —No te quiero otra vez encima de mí con tus montones de grasa, pensó ella, mientras le sonreía con amor, poniéndole ambas manos contra los hombros para inmovilizarlo. La última vez estuviste en un tris de aplastarme. Y se sentó ahorcajadas, como si montara a su yegua. —¡Oh, buen Dios, qué hombre potente eres! —exclamó al recibirlo. Su único placer era pensar que su quina estaba escuchando junto a la puerta. Con los ojos cerrados, visualizó los esbeltos muslos de la esclava y el tesoro que se escondía entre ellos. La imagen la inflamó. Al percibir esa fluida reacción, su esposo pensaría que era solo por él. —Katinka. Fue un gorgoteo enronquecido, como si se estuviera ahogando. —Te amo. —¿Y el indulto? —No puedo. Entonces yo tampoco —dijo ella, elevándose sobre las rodillas. Tuvo que esforzarse para no reír a todo pulmón al ver cómo se le hinchaba la cara, con los ojos saltones. Él se retorció en corcobos, pujando vanamente contra el aire. —Por favor. —Gimoteó, por favor. —¿El indulto? —insistió ella, mientras se mantenía enloquecedoramente suspendida por sobre él. —Sí, lo riqueó él. —Lo que quieras. Te daré lo que quieras. Te amo, esposo mío —le susurró ella al oído. Y descendió como un pájaro que se posara en su nido. —La última vez resistió hasta la cuenta de cien, recordó. Esta vez trataré de que termine menos de cincuenta. Y meció las caderas, aplicándose a superar su propio récord. Manser abrió la celda de Altuda rugiendo. —A ver si sales, perro asesino. Por orden del gobernador, vas a trabajar en la muralla. Altuda salió por la puerta de hierro. Manser le clavó una mirada zuliminante. —Parece que no vas a bailar la cuadrilla en el patíbulo con Juan Leuto, por desgracia. Pero no te alegres mucho, porque nos divertirás igual desde las murallas del castillo. De eso se encargarán Barnard y sus perros. Apostaría cien guldenes a que no llegas al final del invierno. Hal, que subía delante de los convictos, se detuvo un escalón por debajo de Altuda. Por un largo instante se estudiaron con atención. Los dos parecieron complácidos por lo que veían. —Si se puede elegir, creo que prefiero la proa de tu hermana a la tuya —sonrió Hal. Altuda era más bajo de estatura de lo que sugería su voz, las marcas del largo cautiverio estaban a la vista. Tenía la piel amarillenta y el pelo apelmazado. Pero el cuerpo que asomaba entre sus harapos era fuerte y ágil. Su mirada, franca. Su semblante, agradable y honesto. A pesar de los ojos almendrados del pelo negro y lacio, su parte de sangre inglesa combinaba bien con la del pueblo materno. Había un gesto de orgullo y tesón en su mandíbula. —¿De qué cuna has caído? —preguntó a Hal, con una gran sonrisa. Obviamente, lo alegraba mucho abandonar la sombra del patíbulo. Pedí un hombre y me enviaron a un chico. —Anda, renegado asesino —bramó Barnard, cuando el carcelero le entregó a los convictos. Aunque te hayas librado por ahora de la horca, yo te tengo reservados unos cuantos placeres. —Tú degollaste a varios de mis camaradas en esa montaña. Era obvio que toda la guarnición estaba amargamente resentida por el indulto de Altuda. Luego Barnard se volvió hacia Hal. —En cuanto a ti, pirata apestoso, tienes la lengua demasiado larga. Si hoy te oigo pronunciar una palabra te bajaré a patadas de la muralla, para que los perros se coman tus restos. Para separarlos, Barnard hizo que Hal subiera nuevamente al andamiaje y puso a Altuda a trabajar con los convictos del patio, descargando los bloques a medida que las carrezas iban llegando desde las canteras. Sin embargo, esa noche Altuda fue encerrado en el calabozo común. Daniel y los otros se arracimaron en torno de él, en la oscuridad, para que les contara detalladamente su historia. Luego lo acosaron con todas las preguntas que no habían podido gritarle por el foso de la escalera. Era algo nuevo en la monótona ronda de cautiverio y aplastante trabajo. Sólo cuando bajaron desde las cocinas el caldero de guiso, al lanzarse los hombres sobre esa cena frugal, Hal pudo hablar a solas con él. Si te fugaste una vez, Altuda, debe de existir la posibilidad de hacerlo nuevamente. En ese tiempo yo estaba en mejores condiciones. Tenía un bote de pesca propio. Mi amo confiaba en mí y me permitía andar por toda la colonia. ¿Cómo podemos escapar de los muros que nos rodean? Temo que sería imposible. Hablas de temor y de imposibles. No es un lenguaje que yo comprenda. Creía estar frente a un hombre y me encuentro con un timorato. Reserva las palabras y dientes para nuestros enemigos, amigo mío. Altuda le sostuvo la dura mirada. En vez de contarme lo heroico que eres, explícame cómo haces para recibir noticias del exterior. La severa expresión de Hal se resquebrajó en una gran sonrisa. Le gustaba el temple de ese hombre, su manera de responder a una andanada con otra. Se acercó más y bajó la voz para explicar a Altuda cómo lo hacían. Luego le entregó el último mensaje recibido. Altuda lo acercó a la puerta de rejas para estudiarlo a la luz de la antorcha, que se filtraba desde lo alto de la escalera. Sí dijo, es la letra de mi hermana. No conozco a otra persona capaz de escribir sus cartas de un modo tan bonito. Esa noche los dos compusieron un mensaje para hacer saber a Abol y a su quina que Altuda ya no estaba en la guarida de los criminales. Al parecer, su hermana ya estaba enterada pues al día siguiente acompañó a su ama en una visita al castillo, sentada junto a Abol y en el pescante del carruaje. Ante la escalinata ayudó a su señora a apearse. Aunque resultara extraño, Hal se había habituado tanto a las visitas de Katinka que ya no experimentaba cólera ni amargura al mirar aquel rostro angelical. Apenas le dedicó atención. En cambio observó a la esclava. Su quina, desde el pie de la escalinata, echaba rápidos vistazos en todas direcciones, buscando a su hermano entre los grupos de convictos. Altuda, en el patio, daba forma con el cincel a los toscos bloques de piedra, que luego se izaban hasta lo alto de las murallas en construcción. Tenía el pelo y la cara cubiertos de polvo blanco. Las manos le sangraban por la abrasión de las herramientas y la piedra. Por fin ella lo descubrió y ambos se miraron por un momento largo, extático. La expresión radiante de su quina fue una de las más bellas que Hal hubiera visto nunca. Pero duró por un instante fugaz. Luego la muchacha subió precipitadamente detrás de su ama. Rato después reaparecieron en lo alto de la escalinata, acompañadas por el gobernador Van de Velde. Él llevaba a su esposa del brazo y su quina lo seguía con aire pudoroso. La esclava parecía buscar, no ya a su hermano, sino a otra persona. Cuando trepó al pescante murmuró algo a Ávoli. A modo de respuesta, el negro movió apenas los ojos, pero ella siguió su mirada hasta lo alto del andamiaje, donde Hal estaba recogiendo una soga. El pulso de Hal se desbocó al comprender que era él a quien buscaba. Se miraron con solemnidad. Como si hubieran estado muy cerca, más tarde él podría recordar cada ángulo y cada plano de su rostro, la curva agrácil de la mejilla. Por fin ella le sonrió, en un breve interludio de miel, y bajó la vista. Esa noche, tendido en la paja húmeda de la celda, Hal revivió ese momento. —Quizá vuelva mañana, pensó, mientras el sueño caía sobre él como una negra ola. Pero ella no regresó por varias semanas. Hicieron sitio en la paja para que Altuda duemiera cerca de Hal y Daniel. De ese modo podrían conversar quedamente en la oscuridad. —¿Cuántos de tus hombres hay en las montañas? Quiso saber Hal. Éramos diecinueve en un principio, pero los holandeses mataron a tres y otros cinco murieron después de la fuga. Las montañas son crueles y hay muchas bestias salvajes. ¿Qué armas tienen? Preguntó Hal. Tienen los mosquetes y las espadas que tomamos a los holandeses, pero hay poca pólvora. A estas horas bien pueden haberla consumido toda. Mis compañeros tienen que cazar para vivir. ¿Pero no han hecho otras armas? inquirió Hal. Arcos y lanzas, pero no tienen puntas de hierro para esas armas. ¿Hasta qué punto son seguros esos esconderijos en la espesura? Insistió Hal. Las montañas son interminables. Sus desfiladeros forman un laberinto enmarañado. Los barrancos caen a pico y no hay más senderos que los abiertos por los mandriles. ¿Los soldados holandeses se aventuran por esas montañas? Nunca. No se atreven a escalar siquiera el primer barranco. Esas conversaciones llenaban la primera parte de la noche, mientras los vendavales del invierno descendían de la montaña como una manada de leones que rugieran en los muros del castillo. En las mazmorras, los hombres temblaban en sus jergones de paja. A veces sólo el diálogo y la esperanza impedían que sucumbieran al frío. Aún así, los convictos de más edad, los más débiles, cayeron enfermos. El pecho y la garganta se les llenaban de espesa flema amarilla y el cuerpo quemaba de fiebre. Morían tosiendo y ahogándose. Los sobrevivientes quedaron descarnados. Sin embargo, el frío y el trabajo los habían encallecido. En esos meses terribles Hal alcanzó su pleno desarrollo. En cuanto a levantar grandes pesos o amarrar cuerdas, podía competir con Daniel. Su barba crecía negra y espesa. Entre los hombros le colgaba una gruesa coleta de pelo. En la espalda y en los costados se entrecruzaban las marcas del látigo. Sus ojos se volvían duros e implacables cuando contemplaba las cumbres de las montañas, azuladas por la lejanía. «¿A qué distancia están las montañas?» Preguntó a altura, en la oscuridad de la celda. A diez leguas le respondió el joven. «Tan lejos». Susurró Hal, ¿cómo hicisteis para llegar hasta allí con los holandeses persiguiéndolos? Como te dije, yo era pescador. Salía al mar todos los días para matar focas con las que alimentaba a los otros esclavos. Mi barco era pequeño y nosotros, muchos. Apenas pudimos cruzar Falseville hasta el pie de las montañas. Mi hermana Sukina no sabe nadar. Por eso no permití que se arriesgara al viaje. ¿Dónde está ahora ese barco? Los holandeses que nos perseguían lo encontraron y le prendieron fuego. Esos concilios nocturnos eran breves, pues todos estaban exigidos hasta el límite de sus fuerzas y su resistencia, pero gradualmente Hal fue obteniendo de altura todos los detalles que pudieran ser de utilidad. «¿Qué temperamento tienen los hombres que te acompañaron a las montañas? Son hombres valientes. Las mujeres también. Hay tres muchachas en el grupo. Si no hubieran sido tan valerosos, jamás habrían abandonado un cautiverio sin riesgos. Pero solo hay un guerrero entre ellos. ¿Quién es? Se llama Sabá. Antes que los holandeses lo capturaran era soldado. Ahora ha vuelto a serlo. ¿Podríamos hacerle llegar un mensaje?» Altuda rió amargamente. «Podríamos gritarle desde lo alto del castillo o hacer sonar nuestras cadenas. Tal vez nos oiga desde sus cumbres. Cuando necesite a un payaso pediré a Dani el que me cuente uno de sus chistes. Dan náuseas hasta a los perros, pero son más divertidos que los tuyos. Respóndeme, Altuda. ¿No hay manera de comunicarse con Sabá?» Aunque su tono era liviano, encerraba un filo de acero. Altuda reflexionó por un rato antes de responder. Antes de fugar me acorré con su quina un esconderijo donde podríamos dejarnos mensajes, en el seto de almendros amargos que rodea la colonia. Sabá sabía de ese lugar, pues se lo mostré la noche en que volví en busca de mi hermana. Es una posibilidad remota, pero tal vez Sabá siga visitándolo por si hay un mensaje mío. Voy a pensar en esto que me has dicho Musito Hall. Daniel, que estaba tendido a su lado, meneó la cabeza al percibir el poder y la autoridad de su voz. Ahora tiene la voz y los modales del capitán Frank se maravilló. Lo que le están haciendo los holandeses habrían hecho encallar a un hombre menos digno. Él, en cambio, no hace sinoizar la vela mayor en medio de un viento potente. Hall había adoptado el papel de su padre y los sobrevivientes lo reconocían. Acudían a él con creciente frecuencia en busca de liderazgo, consejo y valor para seguir adelante, para que resolviera las mezquinas disputas que surgían casi diariamente en medio de tales aprietos, para que mantuviera viva en sus corazones la chispa de la esperanza y el coraje. A la noche siguiente Hall reanudó el consejo de guerra que el agotamiento había interrumpido en la víspera. ¿Con qué su quina sabe dónde dejar un mensaje para Sabá? Lo conoce bien, naturalmente. El tronco hueco que se alza a la orilla del río Eerste, el primero después del seto replicó Altuda. Aboli debe tratar de ponerse en contacto con Sabá. Hay algo que sólo sepáis tú y él, para demostrarle que el mensaje es realmente tuyo, no una trampa de los holandeses. Altuda quedó pensativo. «Basta con decir. Es el padre del pequeño Bobby», sugirió por fin. Hall aguardó en silencio la explicación. Tras una pausa, Altuda continuó. «Robert es mi hijo. Nació en la montaña después que nos fugamos. En agosto cumplirá un año. Su madre es una de las muchachas que mencioné. Es mi esposa en todo sentido, aunque no lleve mi nombre. Dentro de la colonia, nadie sino yo podría saber el nombre del niño. Entonces tienes tantos motivos como cualquiera de nosotros para volar por sobre estas murallas», murmuró Hall. El contenido de los mensajes que pasaban a Aboli estaba severamente limitado por el tamaño del papel que se podía emplear sin ser descubiertos por los carceleros ni por el hambriento escrutinio de Hugo Barbner. Hall y Altuda pasaban horas enteras forzando la vista en la penumbra y aguzando el ingenio para componer mensajes muy sucintos que no dejaran de ser inteligibles. Las respuestas hablaban con la voz de su quina. Eran pequeñas joyas de brevedad que los encantaban con ocasionales destellos de ingenio y humor. Hall se descubrió pensando cada vez más en su quina. Cuando ella regresó al castillo, siguiendo a su ama, dirigió la vista hacia el andamio donde él trabajaba antes de buscar a su hermano. Ocasionalmente, si había espacio en las cartas que Aboli ponía en la grieta de la pared, hacía pequeños comentarios personales. Una referencia a la espesa barba negra dejalo un recordatorio de su cumpleaños. Eso lo tomó por sorpresa, conmoviéndolo profundamente. Por un tiempo se preguntó cómo se había enterado ella de un detalle tan íntimo. Finalmente dedujo que Aboli se lo había dicho. En la oscuridad instaba a Altuda a hablar de ella. Así supo pequeñas anécdotas de su infancia, sus preferencias y sus aversiones. Escuchando al hermano comenzó a enamorarse de ella. Ahora las montañas del norte estaban cubiertas por un manto de nieve que brillaba al sol del invierno. El viento descendía de allí como una lanza que parecía penetrarle hasta el alma. Aboli aún no ha tenido noticias de Sabá. Tras cuatro meses de espera, Hal aceptó por fin ese fracaso. Tendremos que eliminarlo de nuestros planes. Somos amigos, pero seguramente me ha dado por perdido. Concordó Altuda. Sufro por mi esposa, que también ha de creerme muerto. Actuemos de una vez. De nada sirve desear lo que nos está negado dijo Hal, con firmeza. Sería más fácil escapar si estuviéramos en las canteras de la montaña, no en el castillo. Sukina debe de haberte conseguido un indulto. Quizá pueda también hacernos enviar a la cantera. Despacharon el mensaje. Una semana después llegó la respuesta. Sukina no podía hacerles cambiar el lugar de trabajo. Les advertía que cualquier intento en ese sentido despertaría inmediatas sospechas. «Seg paciente», Gundwane, le decía, en el mensaje más largo que había enviado hasta entonces. «¿Quiénes os aman trabajan por vuestra salvación?» Hal leyó ese mensaje cien veces y lo repitió para sus adentros otras tantas. Lo conmovía el hecho de que ella lo llamara por su apodo. Gundwane. Naturalmente, eso también lo sabía por Aboli. «¿Quiénes te aman? ¿Se refería sólo a Aboli o utilizaba intencionalmente el plural? ¿Hay alguien más que me ame? ¿Se refiere sólo a mí o incluye también a Altuda, su hermano?» Alternaba entre la esperanza y la consternación. ¿Cómo puedo pensar tanto en ella si no conozco siquiera su voz? ¿Cómo puede sentir algo por mí, si sólo ve a un espantajo barbudo, con harapos de mendigo? Tal vez Aboli actúa como mi defensor y le dice que no fui siempre así. Por muchos planes que hicieran, los días iban pasando y la esperanza se debilitaba. Entre agosto y septiembre murieron otros seis marineros en el grupo de Hall. Dos cayeron del andamiaje, uno fue golpeado por un bloque y dos más sucumbieron al frío y la humedad. El sexto fue Oliver, el criado personal de Sir Francis. En los primeros días de trabajos forzados, la rueda de una carreta le había aplastado el pie derecho. Aunque el Dr. Sarr le entablilló el hueso destrozado, su lesión no curó nunca. El pie se hinchó, estallando en úlceras supuratorias que olían a cadáver. Hugo Barnard lo obligó a retomar el trabajo, aunque cojeaba por el patio, apoyándose en una tosca muleta. Hall y Daniel trataban de protegerlo, pero si su intervención era muy obvia, Barnard se mostraba aún más encarnizado. El único recurso era tomar sobre ellos todo el trabajo posible y mantener a Oliver fuera del alcance del látigo. Llegó un día en que el hombre estaba demasiado débil para trepar la escalerilla hasta lo alto de la muralla sur. Entonces Barnard le mandó cincelar los bloques de piedra. Como en el patio lo tenía bien a la vista, lo azotó dos veces en una misma mañana. La última vez fue un golpe dado al descuido, no tan cruel como los que lo habían precedido. Oliver era una persona tímida y suave por naturaleza, pero reaccionó como un perro callejero acorralado. Blandió la pesada masa de madera que tenía en la mano derecha. Barnard dio un salto atrás, pero no pudo impedir que el golpe le rozara una canilla, despellejándolo. Una mancha de sangre oscureció la media y se extendió hasta el zapato. Aún desde allá arriba, Hall notó que Oliver estaba horrorizado por lo que acababa de hacer. «Señor», exclamó, cayendo de rodillas. «Fue sin querer. Perdonadme, por favor». Y dejó caer la maza para juntar las manos ante el rostro, en la actitud de quien reza. Hugo Barnard retrocedió a tropezones y se agachó para examinar la herida, sin prestar atención a las frenéticas súplicas de Oliver. Luego, siempre sin mirarlo, caminó hasta el poste donde tenía amarrados a sus perros. Llevándolos de la trailla, los apuntó hacia el prisionero, que seguía arrodillado. A él. Los animales tironearon de las traillas, ladrando con la boca muy abierta, mostrando los largos colmillos blancos. «A él». Insistió Barnard, sin dejar de sujetarlos. Su tono de voz enfureció a los animales. Sus saltos estuvieron a punto de derribar al capataz. «Por favor». Aulló Oliver. Se esforzó por levantarse, pero cayó hacia atrás. Entonces se arrastró hacia la muleta, que estaba apoyada contra el muro de piedra. Barnard soltó a los perros, que cruzaron el patio a brincos. Oliver sólo tuvo tiempo de levantar las manos para cubrirse la cara antes que cayeran sobre él, haciéndolo rodar por los adoquines. Luego lo atacaron a dentelladas. Uno le buscó la cara, pero él levantó el brazo y recibió los colmillos en el codo. Como estaba sin camisa, el otro lo mordió en el vientre. Ninguno de los dos soltó la presa. Hal, en lo alto del andamiaje, se encontraba impotente. Los gritos de Oliver se fueron haciendo más débiles, hasta que dejó de forcejear. Barnard y sus perros no cejaban. Continuaron maltratando el cuerpo mucho después de que se hubo extinguido la última señal de vida. Por fin el capataz asestó un último puntapié al cadáver mutilado y retrocedió, jadeante. El sudor le chorreaba por la cara, mojándole la camisa, pero levantó la cara hacia Hal, con una sonrisa de oreja a oreja. Los restos de Oliver quedaron en los adoquines hasta que terminó el horario de trabajo. Entonces ordenó a Hal y a Daniel. Arrojad esa porquería al montón de estiércol que hay detrás del castillo. Las gaviotas y los cuervos podrán sacarle más provecho que yo. Y rió entre dientes, gozoso, al ver una expresión asesina en los ojos de Hal. Cuando volvió la primavera sólo quedaban ocho, pero esos ocho estaban templados por la vida dura. Cada músculo, cada tendón, se erguía con orgullo bajo la piel bronceada y curtida de Hal. Sus palmas tenían la dureza del cuero. Sus dedos, la potencia de tenazas. Cuando intervenía para poner fin a una riña, un solo golpe de esos puños cubiertos de cicatrices podía derribar a un gigante. La primera promesa de primavera dispersó las nupes acumuladas por el viento. En los rayos del sol se renovó el fuego. El desasosiego reemplazó a la lúgubra resignación que los había poseído durante todo el invierno. Los hombres estaban irritables, reñían con más frecuencia y contemplaban a menudo el Atlántico Azul o las lejanas montañas, donde las nieves ya se habían derretido. Entonces llegó un mensaje de Aboli, escrito por su quina. Shabba saluda a Abobi y su madre lo extrañan. Eso los llenó de una salvaje y gozosa alegría que, en verdad, no tenía bases firmes, pues Shabba y su banda sólo podrían ayudarlos una vez que hubieran dejado atrás el seto de almendros amargos. Pasado un mes, la loca llamarada de esperanza se había reducido a una brasa. La primavera llegó en toda su gloria, convirtiendo la montaña en un prodigio de flores silvestres que deslumbraban con su colorido. Sus perfumes llegaban hasta lo alto del andamiaje. El viento volvió a cantar desde el sudeste y los pájaros mosca regresaron quién sabe de dónde, encendiendo el aire con su chispeante plumaje. Entonces hubo un lacónico mensaje de su quina y Aboli. Es hora de ir. ¿Cuántos sois? Esa noche analizaron el mensaje en susurros trémulos de entusiasmo. Aboli tiene un plan, pero, ¿cómo hará para sacarnos a todos? Para mí es el número uno gruñó Daniel. Le apuesto hasta mi último centavo. Lástima que no tengas ni un centavo para apostar Rionet. Era la primera vez que lo oían reír desde que Oliver murió destrozado por los perros de Barnard. ¿Cuántos iremos? Preguntó Hal. Pensadlo bien antes de responder, muchachos. Recorrió en la penumbra el círculo de caras cañudas. Si os quedáis, podréis vivir siquiera por un tiempo y nadie pensará mal de vosotros por eso. Si huimos y no logramos llegar a las montañas. Todos habéis visto cómo murieron mi padre y Oliver. Ni los animales deberían morir así. Altuda fue el primero en hablar. Aunque no tuviera a Bobby y a mi mujer, yo iría a lo mismo. ¿Sí? Dijo Daniel. ¿Sí? Se sumó Ned. Ya somos tres murmuró Hal, ¿y tú, William Rogers? Estoy con vos, Sir Henry. No me provoques, Billy. Ya te he dicho que no me llames así. Hal frunció el ceño. Cuando lo llamaban por su título se sentía impostor, pues no era digno de los honores ganados por su abuelo a la diestra de Drake, de ese título que su padre había llevado con tanta distinción. Te doy una última oportunidad, maese Billy. Si esa lengua tuya vuelve a tropezar, te infundiré un poco de tino a fuerza de puntapiés en el otro extremo. ¿Me oyes? Os oigo con toda claridad, Sir Henry auguró Billy, muy sonriente. Entre las carcajadas de los otros, Hal lo sujetó por el cuello de la camisa para darle unos mamporros en las orejas. Todos burbujeaban de entusiasmo. Todos, menos Dignos y Paul Hale. Estoy demasiado viejo para esas travesuras, Sir Hal. Tengo los huesos tan entumecidos que no podría subirme a un muchacho bonito amarrado a un tonel, mucho menos a una montaña. Dignos, el viejo pederasta, sonreía. Perdonad, capitán, pero Paul y yo lo hemos discutido y decidimos quedarnos aquí, donde podamos llenarnos la panza de guiso y pasar la noche abrigados en la paja. Probablemente sois más sabios que el resto de nosotros asintió Hal, sin entristecerse por la decisión. Vicky había dejado muy atrás esos días gloriosos en que era el primero en trepar al palo mayor para arrizar las velas en pleno vendaval. Ese último invierno le había endurecido los miembros y agrisado la cabeza. Habría sido un estorbo inútil en la expedición. Paul era su pareja de a bordo. Llevaba veinte años con Dick y no abandonaría a su envejecido amante, aunque él era todavía una furia con el chafarrote en la mano. Os deseo buena suerte a ambos. Sois de los mejores declaró Hal. Luego miró a Wally Finch y Stan Sparrow. ¿Y vosotros, los pájaros? ¿Volaréis con nosotros, muchachos? Tan lejos como vayáis. Wally respondió por los dos. Hal le dio una palmada en el hombro. Entonces somos seis. Ocho, con Aboli y Altuda. Y volaremos lo bastante lejos para satisfacer todos los gustos, os lo aseguro. Hubo un último intercambio de mensajes, en los que Aboli y Sukina explicaron el plan trazado. Hal sugirió algunos ajustes y enumeró una lista de artículos que aquellos deberían robar, a fin de facilitar la existencia en la montaña. Lo principal era un mapa, un compás y una ballestilla, si la conseguían. Aboli y Sukina hicieron los últimos preparativos sin dejar traslucir su miedo ni su excitación al resto del personal. Siempre había ojos oscuros observando cuánto sucedía en las barracas de los esclavos. Ahora que el día elegido estaba tan cerca, no confiaban en nadie. Sukina fue reuniendo poco a poco los objetos pedidos por Hal y agregó unos cuantos que, a su modo de ver, serían también necesarios. En vísperas de la fuga, Sukina hizo que Aboli entrara en la zona principal de la residencia, donde nunca antes se le había permitido el ingreso. Necesito de tu fuerza para mover el armario tallado del señor Finch. En inglés, designa a las aves de la familia de las fringilidas. Sparrow, que significa gorrión, N. de la T. Salón de banquetes le dijo, frente al cocinero y a dos de sus ayudantes. Aboli fue tras ella, sumiso como un galgo adiestrado. Una vez que estuvieron solos abandonó esa actitud de esclavo manso. Date prisa. Le advirtió Sukina. La señora regresar muy pronto. Está con Juan Lento en el fondo del jardín. Caminó deprisa hacia la ventana que daba a los prados. Aquella extraña pareja continuaba su intensa conversación bajo los robles. La depravación de esa mujer no tiene límite susurró ella, viendo reír a Katinka por algo que había dicho el verdugo. Haría el amor con un cerdo, con una serpiente venenosa si se le antojara. Se estremeció al recordar esa lengua ofídica, que había explorado los rincones más secretos de su propio cuerpo. No volverá a suceder, se prometió. Solo faltan cuatro días para que Altuda quede a salvo. Si ella me convoca antes a su nido le diré que estoy con mis flujos. Oyó que algo zumbaba en el aire, como una gran ave en vuelo, y vio por sobre el hombro que Aboli estaba probando una de las armas expuestas en el salón. La hacía girar en círculos zumbadores en torno de la cabeza para probar su equilibrio y su temple, lanzando reflejos de luz contra las paredes blancas. La dejó a un lado para tomar otra, pero descartó esa con gesto cenudo. Apresúrate. Le rogó ella. En pocos minutos Aboli había elegido tres armas, no por las piedras preciosas que decoraban las empuñaduras, sino por su liviandad y por el temple del acero. Las tres eran cimitarras fabricadas por los armeros del Shahan, del continente indio. Fueron hechas para un príncipe mogolino para la mano de un tosco marinero, pero serviré ni hasta que pueda reemplazarlas por un buen chafarrote de acero Sheffield. Luego eligió una hoja más corta, un puñal kukri, utilizado por los montañeses de la India, y se afeitó un poco de vello del antebrazo. Esto servirá para el trabajo más íntimo. Y lanzó un gruñido de satisfacción. «He marcado bien las que elegiste» dijo Sukina. «Ahora vuelve a ponerlas en sus perchas, para que los otros esclavos no vean los espacios vacíos. Te las pasaré la noche antes de la fecha». Esa tarde salió a la montaña con su sombrero de paja y su canasto. Aunque sus intenciones no eran evidentes para cualquier espectador, se aseguró de mantenerse fuera de la vista en el bosque del gran barranco. Allí había un árbol seco que le había llamado la atención en otras salidas. De la corteza podrida brotaba un manojo de diminutos hongos purpúreos. Se puso un par de guantes para recogerlos. Por debajo tenían un bonito color amarillo. Eran tóxicos, pero sólo en grandes cantidades resultaban fatales. Los había elegido por esa razón, pues no quería cargar en la conciencia la muerte de personas inocentes. Después de guardarlos en el fondo de su cesto, cubiertos por otras raíces y hierbas, descendió por la empinada ladera y cruzó a paso tranquilo los viñedos de la residencia. Esa noche el gobernador Van de Velde ofreció una cena de gala en el gran salón, a la que estaban invitados todos los notables de la colonia y los dignatarios de la compañía. Los festejos se prolongaron hasta tarde, dejando agotados al personal doméstico y a los esclavos. Sukina se hizo cargo de recorrer la casa y cerrar las cocinas. Una vez sola, hirvió los hongos hasta que el agua tuvo la consistencia de la miel fresca. Luego vertió el líquido en una botella de vino vacía. No tenía olor y, sin necesidad de probarlo, sabía que el sabor a hongos sería mínimo. Una de las mujeres que trabajaba en el castillo, en la cocina de las barracas, estaba en deuda con ella. Las pociones de su kina habían salvado a su hijo mayor, enfermo de viruela. A la mañana siguiente guardó la botella en un canasto, junto con remedios y pociones, y lo puso en el carruaje para que Aboli lo entregara a la mujer. Al llegar al castillo, Van de Velde estaba pálido y malhumorado por los excesos cometidos la noche anterior. Aboli dejó en la grieta de la pared un mensaje que decía. Esta noche no comáis nada hecho en la cocina de la guarnición, esa noche Hal volcó el contenido de la olla en el balde de letrina, antes que los hombres te dieran a la tentación de probarlo. El aroma que llenaba la celda era, para los marineros hambrientos, como una promesa de vida eterna. Su pérdida los hizo protestar y rechinar los dientes. Maldijeron a Hal, al destino y a sí mismos. Por la mañana, a la hora acostumbrada, la mazmorra empezó a cobrar vida. Mucho antes de que el alba delineara los cuatro ventanucos enrejados, los hombres comenzaron a gruñir y toser. Luego, de a uno, fueron usando el cubo de la letrina. Cuando recordaron la importancia de ese día se apoderó de ellos un silencio férreo y sobrecargado. Poco a poco, mientras la luz del día iba cayendo sobre ellos desde las ventanas, se miraron de reojo. Nunca antes los habían dejado allí hasta tan tarde. Habrían debido estar trabajando desde hacía una hora. Cuando las llaves resonaron finalmente en la cerradura, Manseer apareció pálido y demacrado. Sus dos compañeros no tenían mejor aspecto. «¿Qué os pasa, Manseer?» Preguntó Hal. «Ya temíamos que nos hubierais abandonado para siempre, cambiando de afectos». El carcelero era un tonto sin malicia. Con el correr de los meses Hal había cultivado una amistad superficial con él. «Me pasé la noche en el cagadero gimió Manseer. Y no me faltó compañía, pues todos los hombres de la guarnición querían meterse allí conmigo. A estas horas la mitad está todavía en la cama». Se interrumpió, en tanto su vientre resonaba como un trueno lejano, y asumió una expresión desesperada. «Aquí va otra vez. Voy a matar a ese maldito cocinero». Y volvió a subir la escalera, dejándolos allí por media hora más antes de regresar para sacarlos al patio. Hugo Barnard los estaba esperando. Se lo veía de muy mal humor. «Hemos perdido medio día de trabajo» rugió al carcelero, «el coronel Schreuder me echará la culpa, y cuando lo haga vendré a arreglar cuentas contigo, Manseer». Giró hacia la fila de convictos. «No os quedéis allí con esa cara burlona. Por Dios que os haré rendir un día entero de trabajo, aunque deba teneros en ese endamio hasta la noche. Y, daos prisa». Barnard estaba perfectamente, rubicundo y con el genio ya en ebullición. Obviamente no sufría los cólicos y la diarrea que afectaban al resto de la guarnición. Hall recordó entonces que vivía con una muchacha o tentote junto a la costa y no comía con los soldados. Mientras iba hacia los andamios echó un rápido vistazo alrededor. El sol ya estaba alto y sus rayos iluminaban el reducto oeste del castillo. El número de guardias y carceleros se había reducido a menos de la mitad. Un centinela en vez de cuatro ante los portones, ninguno a la entrada de la armería y sólo uno más al tope de la escalinata que conducía a las oficinas, en el costado sur del patio. Cuando llegó a lo alto de la muralla miró por sobre la plaza de armas. Entre los árboles llegaba a distinguir el techo de la residencia del gobernador. «Que Dios te acompañe», Ávoli susurró, «estamos listos». Ávoli llevó el carruaje hasta el frente de la residencia algunos minutos antes de lo que la gobernadora había ordenado y detuvo los caballos ante el pórtico. Casi de inmediato, su quina apareció en la puerta y lo llamó. «Ávoli. La señora tiene algunos paquetes que debemos llevar en el coche». Su tono era ligero y desenvuelto, sin señales de tensión. «Ven a buscarlos, por favor». Eso era para otros oídos que, sin duda, estarían escuchando. Ávoli, obediente, aplicó el freno a las ruedas del carruaje y, tras una queda palabra a los caballos, se apeó del pescante. Sin prisa, serena la expresión, siguió a su quina anterior de la casa. Un minuto después volvió a salir con una alfombra de seda enrollada y un par de alforjas de cuero, que puso en los cestos de la parte trasera. Luego cerró la tapa. No había secreto alguno en sus movimientos ni aire furtivo que pudiera alertar a los otros esclavos. Las dos criadas que barrían la terraza ni siquiera lo miraron. Él volvió a su pescante y, recogiendo las riendas, esperó con la paciencia infinita de los esclavos. Katinka se demoraba, pero eso no era raro. Por fin, envuelta en una nube de perfume francés y sedas susurrantes, descendió la escalinata, regañando a su quina por alguna falta imaginaria. La muchacha deslizaba junto a ella sus piececitos silenciosos, contrita y sonriente a la vez. El ama subió al carruaje como una reina que fuera a su coronación, ordenando imperiosamente. «Sube y siéntete aquí». Su quina le hizo una reverencia, acercando las manos unidas a los labios. Esperaba esa orden. Cuando estaba de humor para la intimidad física, Katinka quería tenerla al alcance de su mano. En otras ocasiones se mostraba fría y altanera. En todo momento, imprevisible. «Es un buen presagio, que ella actúe como yo quería», pensó para darse aliento, mientras se sentaba frente a su ama, sonriéndole con amor. «Arranca, aboli». Indicó Katinka. En tanto el carruaje se ponía en marcha, dedicó su atención a la esclava. «¿Cómo me queda este color a la luz del sol? ¿No me hace pálida e insípida? Queda maravillosamente con vuestra piel», señora aseguró su quina, diciéndole lo que deseaba oír. «Aún mejor que en interiores». «Y os realza las luces violáceas de los ojos». «¿No crees que debería haber un poco más de encaje en el cuello?» Katinka inclinó la cabeza en un gesto gracioso. La muchacha estudió su respuesta. «Vuestra belleza no necesita siquiera de los más finos encajes de Bruselas», aseguró. «Se destaca por sí sola». «¿Te parece, su quina? Eres muy halagadora, pero debo decir que tú también estás muy atractiva esta mañana». La estudió con aire pensativo. El carruaje iba recorriendo la avenida con los rucios al trote. «Tienes buen color en las mejillas y brillo en los ojos. Se justificaría pensar que estás enamorada». La esclava la miró de un modo que le hizo vibrar la piel. «Oh, es que estoy enamorada de una persona muy especial», susurró. «Mi pequeña pícara». Ronroneó Katinka. El coche salió a la plaza de armas y viró hacia el castillo. Katinka estaba tan distraída que tardó un momento en ver hacia dónde iban. Entonces le cruzó la cara una sombra de fastidio. «¡Ávoli! Llamó ásperamente, ¿qué haces, idiota? Al castillo no. Vamos a casa de mebró u de guajal». El negro pareció no haber oído. Los rucios continuaron trotando hacia los portones del castillo. «¡Día ese tonto que gire hacia el otro lado, su quina!» La esclava se levantó rápidamente en el carruaje bamboleante y luego se instaló junto a Katinka y enlazó un brazo al de su ama sujetándola con firmeza. «¿Qué diantre haces, criatura?» «Aquí no. ¿Has perdido la cabeza?» «Delante de toda la colonia». Trató de apartar el brazo pero su quina lo retuvo con una fuerza que la impresionó. «¡Vamos al castillo!» dijo, en voz baja. «Y tú harás exactamente lo que yo te diga. Ávoli. Detén inmediatamente el carruaje». Katinka alzó la voz, tratando de levantarse, pero la muchacha tiró de ella sentándola otra vez. «No forcejees si no quieres que te corte» ordenó. «Te cortaré primero la cara, para que nunca más seas hermosa. Y si aún no obedeces, te hundiré esta hoja en ese corazón ladino y malvado». La gobernadora bajó la vista y, por primera vez, vio el puñal que su quina sostenía contra su costado. Ella conocía bien el filo de ese delgado acero, pues era regalo de un amante. Su quina se lo había robado del ropero. «¿Estás loca?» Pálida de terror, trató de apartarse de la afilada punta. «Sí. Lo bastante loca como para matarte y disfrutarlo». Al sentir que le presionaba la daga contra el cuerpo, Katinka gritó. «Los caballos hirguieron las orejas. Si vuelves a gritarte a arrancaré la piel» advirtió su quina. «Ahora cierra la boca y escucha lo que debes hacer. Te entregaré a Juan lento y me reiré viendo cómo te arranca las entrañas» amenazó la señora. Pero le temblaba la voz y había terror en sus ojos. «Jamás volverás a reír, a menos que me obedezcas. Esta daga se encargará de eso». Y la pinchó otra vez, con fuerza suficiente para perforar la tela y la piel. En el vestido apareció una mancha de sangre del tamaño de una moneda. «Por favor». «Gimoteó Katinka». «Por favor». «Haré lo que tú digas». «Pero no vuelvas a hacerme daño». «Dijiste que me amabas». Y mentí» señaló su quina. «Mentí por mi hermano. Te odio. No puedes imaginar la fuerza de mi odio. Detesto el contacto de tus manos. Me asquean las cosas sucias y perversas que me obligaste a hacer. Así que no esperes nada de mi amor. Te aplastaría con tan poca compasión como a un piojo en mi pelo». Katinka vio la muerte en sus ojos y tuvo miedo, como rara vez lo había tenido en su vida. «Haré lo que me digas» susurró. Y su quina le dio instrucciones en un tono duro y seco, más amenazador que un grito de ira. Cuando el coche cruzó los portones del castillo, su llegada fue recibida con la actividad habitual. El único centinela le hizo la venia y presentó su mosquete. Aboli detuvo al tiro de rucios frente a las oficinas de la compañía. El capitán de la guardia corrió desde la armería, abrochándose precipitadamente el cinturón de donde pendía la espada. Era un joven subalterno, recién llegado de Holanda, y la inesperada visita de la gobernadora lo tomaba por sorpresa. «Por los cuernos del diablo». Murmuró para así, esta puta tenía que venir hoy, ¿cuándo tengo la mitad de los hombres descompuestos?» Echó una mirada ansiosa al único guardia apostado ante la puerta de las oficinas. El hombre todavía presentaba un tinte pálido y verdoso. Luego cayó en la cuenta de que la señora lo estaba llamando por señas desde el carruaje. Entonces cruzó el patio a la carrera, enderezándose la gorra y la correa bajo el mentón. Al llegar al coche le hizo la venia. «Buenos días, mebrou. ¿Puedo ayudaros a desmontar?» La gobernadora tenía un aspecto tenso y nervioso. Su voz sonaba aguda, ahogada. El subalterno se alarmó de inmediato. «¿Sucede algo malo, mebrou?» «Sí, algo muy malo. Llamad a mi esposo. ¿Iréis a su oficina?» «No. Me quedaré en el carruaje. Id inmediatamente a decirle que debe venir al momento. Es una cuestión de la mayor importancia. De vida o muerte. Apresuraos». El subalterno, sobresaltado, le hizo un rápido saludo y subió la escalinata de a dos peldaños por vez, cruzando como un disparo las puertas de la entrada. Durante su ausencia, Aboli se apeó para abrir los cestos de la parte trasera. Luego echó un vistazo al patio. Había un guardia ante los portones y otro al pie de la escalinata. Como de costumbre, ninguno de los dos tenía encendida la mecha lenta del mosquete. Nadie custodiaba las puertas de la armería, pero desde allí vio, por la ventana, que había tres hombres en la sala de guardia. Cada uno de los cinco capataces del patio llevaba espada, látigo y caña. Hugo Barnard estaba en el otro extremo, con sus dos perros en trailla, arengando al grupo de convictos comunes que estaban instalando las lajas al pie de la muralla oriental. Esos condenados, que no formaban parte de la tripulación de Sir Francis, podían representar un riesgo cuando intentaran la huida. Eran casi doscientos los que trabajaban en las murallas, multicolores heces de la humanidad. Bien podían estorbar el intento de rescate bloqueando la salida. Quizás abordaran el carruaje en tropel cuando se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo. Nos ocuparemos de eso cuando llegue el momento, pensó, ceñudo. Y puso toda su atención en los guardias armados y los capataces, que constituían la amenaza principal. Contando a Barnard y a su grupo, había diez hombres armados a la vista pero cualquier bataola haría que veinte o treinta más salieran precipitadamente de las barracas. Todo aquello podía escapársele de las manos en un momento. Levantó la vista hacia Hal y el grandote Daniel, que lo observaban desde el andamiaje. Hal ya tenía en la mano la soga del aparejo, con el extremo enroscado a la muñeca. Ned Tyler y Billy Rogers estaban un nivel más abajo. Los dos pájaros, Finch y Sparrow, trabajaban en el patio, cerca de Altuda. Todos fingían continuar con sus tareas, pero observaban su prepticiamente a Aboli. El negro hundió las manos en el cesto para aflojar la cuerda que ataba la alfombra enrollada. Abrió una esquina, dejando entrever las tres cimitarras mogólicas y el puñal Kutri que había elegido para sí. Sabía que Hal y Argel, desde la altura, podrían ver dentro del gran ganasto. Luego permaneció inmóvil e inexpresivo junto a la rueda del carruaje. De pronto emergió el gobernador, sin sombrero y en mangas de camisa, y bajó la escalinata en una carrera desmañada. «¿Qué pasa, mebrou?» preguntó a su esposa, a medio camino. «Me dicen que me habéis mandado llamar por una cuestión de vida o muerte. Daos prisa!» exclamó Katinka, quejumbrosa. «Estoy en un aprieto terrible». Él llegó a la portezuela del coche, jadeando desesperadamente. «Decidme qué os aflige, mebrou». Aboli se puso tras él para rodearle el cuello con su enorme brazo, inmovilizándolo por completo. Van de Velde comenzó a luchar. Era un hombre vigoroso, a pesar de su obesidad, y hasta Aboli encontró dificultades para sujetarlo. «¿Qué demonios estás haciendo?» rugió el gobernador, enfurecido. Al sentir la hoja del cutri contra el cuello cesaron sus forcejeos. «Te cortaré el gañote como a cerdo que eres» le susurró Aboli al oído. «Suquina tiene una daga contra el corazón de tu esposa. Ordena a tus soldados que no se muevan y que arrojen las armas». El subalterno, que había oído la exclamación de Van de Velde, venía a la carrera por la escalinata, con la espada a medio de Sembainar. «¡Quieto!» gritó el gobernador, aterrorizado, «no os mováis, estúpido, o me haréis matar». El hombre se detuvo, desconcertado. Aboli ceñó más el brazo contra el cuello de su prisionero. «Dile que arroje la espada». «Arrojad vuestra espada». «Gimió Van de Velde, haced lo que él diga. ¿No veis que tiene un cuchillo contra mi garganta?» El subalterno dejó caer el arma, que resonó contra los peldaños. Quince metros por encima del patio, Hal se lanzó desde el andamio, colgado de la soga del aparejo. Daniel sujetaba el otro extremo para frenar la velocidad de su descenso. Entre chirridos de polea, el joven aterrizó de pie en los adoquines. De inmediato saltó hacia la parte trasera del carruaje para tomar una de aquellas cimitarras enjolladas. Con un brinco más estuvo en la mitad de la escalinata, donde se agachó a recoger con la mano izquierda la espada del subalterno. Luego le apoyó la punta bajo el mentón, diciendo. «Ordena a tus hombres que suelten sus armas. Deponed las armas, todos vosotros». Chilló el subalterno, «Si el gobernador o su esposa sufren el menor daño por alguno de vosotros, el culpable pagará con su propia vida». Los centinelas obedecieron con presteza, dejando caer los mosquetes y las espadas al adoquinado. «Vosotros también». Aulló van de velde a los capataces que obedecieron de mala gana. Sin embargo, en ese momento Hugo Barnard estaba fuera de la vista, oculto por los bloques apilados. Avanzó en silencio hasta la puerta de las cocinas, llevando consigo a los perros, y se agazapó allí, a la espera de una oportunidad. Los otros marineros bajaban ya de los andamios. Sparrow y Finch, que estaban en el nivel inferior, fueron los primeros en llegar al patio. Ned, Daniel y Billy Rogers lo hicieron solo segundos después. «Ven, altuda». Llamó Hal. El joven dejó caer la maza y el cincel para correr a reunirse con ellos. «Toma». Hal le arrojó la cimitarra enjollada, en una alta parábola centelleante, y altuda la tomó en el aire con un brazo estirado, atrapándola por la empuñadura. Hal se preguntó si sería buen espadachín. Como pescador, difícilmente habría practicado mucho. «Si hay que combatir, tendré que protegerlo», pensó, girando rápidamente. Daniel estaba sacando las otras armas de los cestos. Las cimitarras gemelas parecían juguetes en su enorme puño. Alcanzó una Annette Tyler y, conservando la otra para sí, corrió a reunirse con Hal. El muchacho recogió la espada que había arrojado uno de los centinelas para lanzársela al grándote. «Esta va mejor con tu estilo», maese Danny gritó. Daniel, mostrando sus dientes ennegrecidos en una sonrisa atrapó la pesada arma de infantería y la hizo sisear en el aire cortando a derecha e izquierda. «Buen Dios, qué bueno, tener otra vez en la mano un arma de verdad». Se exaltó, mientras pasaba la ligera cimitarra a Wally Finch. «Para los hombres, herramientas. Para los niños juguetes. Mantén bien sujeto a ese grandísimo cerdo», Aboli gritó Hal. «Si intenta alguna jugarreta, córtale las orejas. El resto de vosotros, seguidme». Corrió desde la escalinata hacia las puertas de la armería, con Daniel y los otros pisándole los talones. Altuda también iba a seguirlo, pero él se lo impidió. «Tú no. Cuida de su quina». Mientras Altuda volvía hacia atrás y ellos cruzaban el patio a la carrera, preguntó bruscamente a Daniel. «¿Dónde está Barnard? Ese maldito asesino estaba aquí hace un momento, pero ya no lo veo. Vigila por si aparecen sus gabias. El muy cerdo todavía nos dará problemas». Hal irrumpió en la armería. Los tres hombres de la sala de guardia estaban encorvados en el banco. Dos dormían. El tercero se levantó, desconcertado. Antes de que pudiera recobrarse, Hal le oprimió contra el pecho la punta de la espada. «No te muevas de allí si no quieres mostrarme el color de tu hígado». El hombre se dejó caer nuevamente en el asiento. «Aquí, Ned». Su compañero entró enseguida. «Cuida a estos bebés como si fueras la nodriza». Y corrió tras Daniel y los otros marineros. En el extremo del pasillo había una pesada puerta de teca que se abrió ante la embestida de Daniel. Nunca habían tenido la oportunidad de ver el interior de la armería, pero a la primera mirada, Hal notó que todo estaba expuesto ordenadamente. Las armas, enfiladas a lo largo de las paredes. Los barriles de pólvora, apilados hasta el techo en el extremo opuesto. «Escoged vuestras armas y traed cada uno un barrilito de pólvora» ordenó. Todos corrieron hacia las largas hileras de espadas pulidas, relucientes y afiladas. Más atrás estaban los mosquetes y las pistolas. Hal metió un par de pistolas bajo la cuerda que le servía de cinturón. «Recordad que deberéis cargar con eso montaña arriba, así que no seáis codiciosos» les advirtió, mientras se echaba al hombro un barril con veinticinco kilos de pólvora. Luego giró hacia la puerta. «Suficiente, muchachos. Salgamos. Daniel, deja un rastro de pólvora al salir». El grandote usó la culata de un mosquete para hundir los tarugos que cerraban dos toneles. Al pie de la pirámide de barriles volcó un montículo de pólvora negra. «Esto estallará con mucho ruido». Sonrió, mientras retrocedía hacia la puerta con el otro barril bajo el brazo, dejando un largo rastro oscuro. Salieron a la luz del sol, tambaleándose bajo la carga. Hal fue el último. «Aléjate de aquí, Ned». Ordenó, entregándole las armas que llevaba. Ned corrió hacia la puerta. Luego Hal se volvió hacia los tres soldados holandeses, que estaban acurrucados en el banco. Su hombre les había quitado las armas, que estaban en el rincón de la sala de guardia. «Voy a hacer volar este lugar» les dijo en holandés. «Corred hacia los portones. Si sois prudentes seguiréis corriendo sin mirar atrás. Id». Los soldados se levantaron de un brinco y, en su prisa por ponerse a salvo, atascaron la puerta, forcejeando unos contra otros. Por fin pudieron salir al patio y cruzarlo a toda carrera. «¡Cuidado!» chillaron mientras corrían. «Van a volar el polvorín». Los carceleros y los convictos comunes, que hasta entonces no habían hecho sino contemplar boquiabiertos el carruaje y al gobernador, rehén de Aboli, giraron la cabeza hacia la armería con estúpida sorpresa. Hal apareció en la puerta con la espada en una mano y una antorcha encendida en la otra. «Voy a contar hasta diez» gritó. «Luego prenderé fuego al rastro». Vestido de harapos, con su poblada barba negra y sus ojos enloquecidos, parecía un demente. Todos los hombres del patio dejaron escapar un gemido de horror y miedo. Uno de los convictos arrojó la pala al suelo y siguió a los soldados que huían hacia el portón. Inmediatamente, el pandemonium los abrumó a todos. Doscientos hombres, entre convictos y soldados, envistieron los portones en busca de un lugar seguro. Van de Velde se debatía en poder de Aboli, gritando. «Suéltame. Ese idiota nos hará volar a todos a la perdición. Suéltame. Corred, corred». Sus chillidos aumentaron el pánico. En el tiempo que se requiere para un suspiro, el patio quedó desierto, exceptuando al grupo de marineros que rodeaba el carruaje y yajal. Katinka lanzaba alaridos y sollozos histéricos, pero su quina le dio una fuerte bocetada. «¡Calla, idiota, si no quieres que te dé buenos motivos para lloriquear!» Y Katinka se tragó los nervios. «¡Aboli, sube a Van de Velde al coche! Él y su mujer vendrán con nosotros», anunció Hal. El negro levantó al gobernador en vilo y lo arrojó por sobre la portezuela. El hombre aterrizó en las tablas del fondo como un feo bulto, y allí quedó pataleando, como un insecto clavado en un alfiler. «¡Altura, apúntale la espada al corazón y prepárate para matarlo cuando yo dé la orden!» «Con mucho gusto!» gritó éste, mientras tiraba de Van de Velde para incorporarlo y lo empujaba hacia el asiento frente a su esposa. «¿Dónde quieres que te ensarte?» le preguntó, «en la barriga». Van de Velde había perdido la peluca en el forcejeo su expresión era abyecta. Cada centímetro de su corpachón parecía estremecerse con desesperación. «¡No me mates! Yo puedo protegerte suplico!» Katinka volvió a gimotear. En esa oportunidad suquina se limitó a apoyarle la punta de la daga contra el cuello, susurrando. «Ahora que tenemos al gobernador, ya no te necesitamos. Si te matara no importaría». La mujer sofocó los sollozos. «Daniel, carga a la pólvora y las armas de repuesto!» ordenó Hall. Cuando amontonaron todo en el carruaje, la delicada suspensión del vehículo se hundió bajo el peso. «Basta! No resistirá más!» Aboli les impidió arrojar al interior los últimos barriles de pólvora. «Un hombre a cada caballo!» ordenó Hall. «No tratéis de montarlos, muchachos! Ninguno de vosotros sabe montar. No haríais más que romperos la crisma. Eso no importaría mucho pero el peso mataría a las pocas pobres bestias antes de que hubiéramos cubierto un kilómetro, y eso sí sería grave. Aferraos del cordaje y dejaos llevar». Todos corrieron a sus lugares, en torno del tiro, y se prendieron a los arneses. «Dejadme un puesto a babor, muchachos!» pidió. A pesar del nerviosismo, suquina soltó una carcajada al oírlo utilizar esos términos náuticos. Pero los hombres le entendieron y le dejaron libre el primer caballo de la izquierda. Aboli trepó al pescante. Mientras tanto, dentro del carruaje Altuda amenazaba a Van de Velde y suquina mantenía su daga contra el blanco cuello de Katinka. El negro condujo a los caballos en un giro, gritando. «¡Vamos, Gundwane! Ya es hora! La guarnición despertará en cualquier momento!» Al mismo tiempo se oyeron los secos estallidos de una pistola. Un oficial salió de las barracas, agitando su arma humeante y gritando a sus hombres que lo siguieran. «¡A las armas! A mí la compañía primera!» Hal se demoró sólo un instante para encender con la antorcha la mecha lenta de una de sus pistolas. Luego arrojó la tía al rastro de pólvora y esperó hasta comprobar que había prendido. La llama humeante comenzó a serpentear hacia atrás, cruzando las puertas de la armería hacia el pasillo que conducía al polvorín. Entonces él bajó de un salto los peldaños y corrió al encuentro del sobrecargado carruaje, en tanto Ávoli conducía al tiro en un círculo, hacia los portones. Ya estaba alargando la mano para sujetar la brida del primer rucio cuando Ávoli gritó, con súbita agitación. «¡Gundwane, cuidado atrás!» Hugo Barnard acababa de aparecer en el bando de la puerta tras la que se había refugiado con sus perros a la primera señal de disturbios. En ese momento lo soltó y, con salvajes gritos de aliento, los envió en persecución de Hal. «¡Tratón! Atrapadlo!» Chilló. Los animales se lanzaron hacia él en silenciosa carrera, corriendo a la par, cruzando el patio como un par de galgos detrás de una liebre. La advertencia de Ávoli había dado a Hal el tiempo justo para volverse a enfrentarlos. Los perros trabajaban en equipo. Uno le saltó a la cara, mientras el otro se arrojaba contra sus piernas. Hal apuntó una estocada al primero y clavó el arma en la base del negro cuello, allí donde se articulaba con los hombros. El peso del perro hizo que la hoja se hundiera hasta la empuñadura, traspasándole limpiamente el corazón y los pulmones, hasta llegar a los intestinos. Aunque estaba muerto, el impulso del salto hizo que se estrellara contra el pecho de Hal, que se tambaleó hacia atrás. El segundo perro se arrastró pegado al suelo y, antes de que el muchacho pudiera recuperar el equilibrio, le hundió los dientes en la pierna izquierda, justo por debajo de la rodilla, tirando de él hacia atrás. Cayó con el hombro contra el pavimento, pero cuando trató de levantarse el animal, que no se había desprendido, tiró hacia atrás con las cuatro patas clavadas en el suelo, tumbándolo otra vez. Hal sintió el chirriar de los colmillos contra el hueso de la pierna. Mis galgos. Chilló Barnard, estás lastimando a mis tesoros. Y se apresuró a intervenir, con la espada en la mano. Hal trató nuevamente de levantarse y, una vez más fue derribado por el perro. Barnard alzó la espada por sobre su cabeza desprotegida. Anticipándose a la estocada, Hal rodó hacia un lado. La hoja, al chocar contra los adoquines, levantó una lluvia de chispas junto a su oreja. Hijo de puta. Rugió Barnard, levantando la espada otra vez. Aboli condujo a los caballos en redondo, apuntándolos deliberadamente hacia Barnard. El capataz estaba de espaldas al coche, tan concentrado en Hal que no lo vio venir. Cuando estaba por descargar nuevamente la espada contra la cabeza del joven, una de las ruedas le rozó la cadera, despidiéndolo hacia un lado. Con un esfuerzo violento, Hal se incorporó hasta quedar sentado. Antes que el galgo pudiera derribarlo otra vez, lo hirió en la base del cuello, hundiendo la hoja en un ángulo hacia atrás, entre los homóplatos, hasta encontrar el corazón. La bestia dejó escapar un aullido agónico y le soltó la pierna. Después de caminar dificultosamente en redondo, se derrumbó en los adoquines, pataleando apenas. Hal se puso de pie en el momento en que Barnard se arrojaba contra él. «Has matado a mis bellezas». Enloquecido por el dolor, le lanzó una estocada desmedida, que el muchacho desvió sin esfuerzo. «Sucio pirata. Te voy a hacer pedazos». Barnard atacó otra vez. Hal desvió sus siguientes estocadas con la misma facilidad. «¿Recuerdas lo que tú y tus perros hicieron con Oliver?» dijo suavemente. Hizo una finta alta a la izquierda, obligando a Barnard a abrir la guardia en el medio. Entonces embistió como un rayo. La hoja alcanzó al capataz justo por debajo del esternón y asomó hasta la mitad por la espalda. El hombre cayó de rodillas, soltando el arma. «Ya has pagado tu deuda para con Oliver». Dijo Hal. Y le apoyó el pie descalzo en el pecho para arrancar su acero. Barnard quedó tendido junto a su perro moribundo. «Ven, Gundwane». Aboli tenía dificultades para dominar al tiro, pues los gritos y el olor a sangre estaban asustando a los caballos. El polvorín. Habían pasado solo unos segundos desde que Hal encendiera el rastro de pólvora, pero al mirar en esa dirección vio salir nupes de acre humo azul por la puerta de la armería. «Vamos, Gundwane». Rogó su quina, suavemente, «Oh, por favor, apresúrate». Su voz estaba tan llena de aflicción que le sirvió de acicate. Pese al aprieto en que se encontraba, Hal cayó en la cuenta de que por primera vez la oía pronunciar su apodo. Empezó a andar. Tenía una profunda mordedura en la pierna, pero los colmillos no podían haber cortado nervios ni tendones, pues aún podía correr, si no prestaba atención al dolor. Cruzó el patio a brincos y se aferró de la brida del primer caballo. El animal sacudió la cabeza y puso los ojos en blanco, pero Hal se mantuvo firme, mientras Aboli daba al tiro rienda suelta. El carruaje pasó bajo la arcada de los portones, sacudiéndose con estruendo, y cruzó el puente del foso para salir a la plaza de armas. De pronto les llegó desde atrás una atronadora explosión. La onda de impacto se abatió sobre ellos como un aguacero tropical. Los caballos se alzaron de manos, aterrorizados, y Hal se vio levantado en vilo. Aferrándose desesperadamente de las varas, miró hacia atrás. Una torre de humo rojizo se elevaba del patio interior del castillo, arremolinándose, atravesada por oscuras llamaradas y escombros arrojados. En medio de esa nube destructiva, un cuerpo humano se elevó treinta metros en el aire, dando vueltas sobre sí mismo. Por ser Hal y el rey Carlos. Rugió Daniel. Los otros marineros repitieron su grito, fuera de sí por el entusiasmo de haber escapado. Sin embargo, Hal notó que las grandes murallas exteriores del castillo no habían sido afectadas por la detonación. Las barracas, que estaban construidas con la misma piedra, también debían de haberla resistido. Allí se alojaban doscientos hombres, tres compañías de chaquetas verdes, que en ese mismo instante estarían recobrando el juicio después de la explosión. Pronto surgirían en torrente por esos portones, lanzados en persecución. ¿Y dónde estaba el coronel Cornelius Schroeder? El carruaje cruzaba la plaza de armas al galope, precedido por una turba de convictos fugitivos que se diseminaban hacia todos lados. Algunos saltaron por sobre el muro de los jardines para dirigirse hacia la montaña. Otros corrieron a la playa, en busca de un bote en el que efectuar la huida. Afuera, en la plaza de armas, los pocos burgueses y esclavos domésticos que habían salido a esas horas contemplaban estupefactos esa marea de fugitivos, la nube de humo que envolvía el castillo y un espectáculo aún más extraordinario. El carruaje del gobernador, festoneado por una abigarrada variedad de piratas y forajidos harapientos, que gritaban como locos y blandían sus armas. Como el vehículo proseguía su marcha hacia ellos, se diseminaron frenéticamente. Los piratas han escapado del castillo. Corred, corred. Por fin pudieron recobrarse para dar la alarma. El grito fue repetido más adelante, entre las chozas y los tugurios de la colonia. Hal vio que los burgueses y sus esclavos se apresuraban a escapar de los sanguinarios piratas. Uno o dos valientes se habían armado. De algunas ventanas brotaba un desigual fuego de mosquetes, pero la distancia era mucha y la puntería, mala. Hal no oyó siquiera el silbido de las balas. No hubo la menor herida entre sus hombres ni entre los caballos. El carruaje pasó frente a los primeros edificios, siguiendo la única ruta que rodeaba la playa curva de Table Bay, y se dirigió hacia lo desconocido. Hal volvió la vista hacia Aboli. «Más despacio, hombre. Vas a agotar a los caballos antes que podamos salir de la ciudad». Aboli hirvió la espalda para sofrenar a los animales. «Su, real. Su, nube. Pero los caballos estaban desbocados. Llegaron casi a las afueras de la población antes que el negro pudiera reducirlos a un trote. Todos estaban sudorosos y resoplando por el galope, pero distaban mucho de encontrarse agotados». En cuanto estuvieron bajo control, Hal soltó los arneses para correr junto al carruaje. Altuda llamó, «En vez de estarte allí sentado como un caballero en paseo por el campo, asegúrate de que todos los mosquetes estén cargados y cebados. Toma». Le alcanzó su pistola con la mecha encendida. «Usa esto para encender todas las mechas. Pronto los tendremos atrás». Luego miró a la hermana. «No hemos sido presentados. Henry Courtney, para serviros». Le dedicó una gran sonrisa y ella rió, encantada por esa actitud formal. «Buenos días, Gundwane. Te conozco bien. Aboli me ha dicho que eres un pirata feroz». Luego se puso sería. «Estás herido. Debo curarte esa pierna. No tengo nada que no pueda esperar», aseguró él. «La mordedura del perro se echa a perder con celeridad si no se la atiende». Después. Repitió él. Y se volvió hacia Aboli. «¿Conoces la ruta que lleva a los límites de la colonia? Solo hay una ruta, Gundwane. Tenemos que cruzar la aldea en línea recta, rodear los pantanos y luego ir hacia las montañas por la planicia arenosa», señaló el Negro. «El seto de almendros amargos está cinco millas más allá de los pantanos». Más allá de la población se veían ya los pantanos y la laguna, juncales y espejos de agua, sobre los cuales revoloteaban bandadas de aves acuáticas. Jal había oído decir que en las profundidades de la laguna acechaban cocodrilos e hipopótamos. «¿Nos cruzaremos con soldados en el trayecto, Altura?», preguntó. «Generalmente hay guardias en el primer puente y una patrulla a lo largo del seto, para disparar contra los utentotes que quisieran entrar». Respondió el joven, sin apartar la vista del mosquete que estaba cargando. Entonces intervino su quina. «Hoy no habrá piquetes ni patrullas». Vigilé el cruce de caminos desde el amanecer. No hubo soldados que fueran a asumir sus puestos. Todos estaban muy ocupados con sus dolores de vientre. Rió con alegría, tan excitada como los demás. De pronto dio un salto dentro del carruaje, exclamando con voz cantarina. «Libre. Soy libre, por primera vez en mi vida». La trenza se le había deshecho y su cabellera volaba hacia atrás. Tenía los ojos chispeantes. Estaba tan bella que representaba los sueños de todos aquellos marineros andrajosos. «Tú y todos nosotros, amor», la vitorearon. Pero esos ojos rientes miraban sólo a Hal. Mientras pasaban frente a los edificios de la población, los gritos de advertencia los precedían. «¡Cuidado!» Los piratas han escapado. Los piratas están sueltos. Los buenos ciudadanos de buena esperanza se diseminaban delante de ellos. Las madres salían precipitadamente para arrastrar a sus vástagos adentro antes de echar los cerrojos y cerrar las persianas. «Ahora estáis a salvo. Habéis escapado. Por favor, ser Henry, no me dejaréis en libertad». Katinka se había recobrado lo suficiente como para implorar por su vida. «Os juro que nunca quise haceros daño. Os salvé de la horca. Salvé también a Altuda. Haré todo lo que mandéis, ser Henry, pero dejadme ir acerrado al costado del carruaje», gimoteó. «Ahora me llamas ser y haces declaraciones de buena voluntad, pero habría sido mejor que las hicieras cuando mi padre iba hacia el patíbulo». La expresión de Hal era tan fría e inmisericorde que Katinka retrocedió en el asiento, sollozando como si se le quebrara él. Los marineros que corrían junto a Hal le gritaron. «¿Querías vernos ahorcar, no es así, mujerzuela pintarrajeada? Ahora vamos a alimentar contigo a los leones del páramo» se regodeó Billy Rogers. La mujer volvió a llorar, cubriéndose la cara con las manos. «Nunca tuve malas intenciones para con vosotros. Dejarme ir, por favor». El coche seguía su marcha por la calle desierta. Cuando solo quedaban por delante las últimas casuchas altudas se levantó del asiento para señalar hacia atrás. «Se acerca un jinete al galope». Anunció. «¿Tan pronto?» murmuró el grandote Daniel, usando la mano como visera. «No lo esperaba, ¿tienen caballería para perseguirnos? No temáis, muchachos» los tranquilizó Aboli. «En toda la colonia no hay más de veinte caballos, y seis de ellos están con nosotros». «Aboli tiene razón. Es un solo jinete» gritó Wally Finch. El hombre iba dejando una pálida cinta de polvo detrás de sí. Inclinado sobre el cuello de su montura, exigía al animal su máxima velocidad, utilizando el látigo sin misericordia. Aún estaba lejos, pero Hal lo reconoció por la banda que flameaba tras él. «Virgen Santa, es Schreuder. Ya sabía que no tardaría mucho en unírsenos». Apretó los dientes, gozando por anticipado. «El insensato viene sólo a combatir con nosotros». «Le falta seso, pero tiene agallas de sobra». Aún desde el pescante, Aboli adivinó sus intenciones por la manera en que entornaba los ojos y aferraba la espada. «No se te ocurra ir a darle el gusto, Gundwane. Recomendó severamente, cualquier demora nos pondrá en peligro a todos». «¿Crees que no puedo medirme con Schreuder? Ya lo sé, pero las cosas han cambiado, Aboli. Ahora puedo derrotarlo. Estoy completamente seguro». El negro se dijo que bien era posible, pues Hal ya no era un niño. Los meses de trabajo en las murallas lo habían fortalecido al punto de poder compararse con el grandote Daniel. «Dejarme aquí para que arregle este asunto de hombre a hombre. Después me reuniré con vosotros», exclamó Hal. «No, señor». Gritó Daniel. «Es posible que puedas derrotarlo, pero no con esa pierna mordida hasta el hueso. En otra ocasión ajusta las cuentas con ese holandés. Ahora te necesitamos con nosotros. Pronto habrá 100 chaquetas verdes persiguiéndonos». «No». «Concordaron Wally y Stan, quédate con nosotros capitán». «Hemos depositado nuestra confianza en ti», añadió Ned Tyler. «Sin un navegante no podremos orientarnos en el páramo. No puedes abandonarnos en estos momentos». Hal vaciló, sin apartar los ojos flamígeros del jinete que se acercaba. Luego desvió una mirada hacia la muchacha del carruaje. Suquina lo miraba fijamente, cargados de súplica los enormes ojos oscuros. «Estás gravemente herido. Mírate la pierna». Se inclinó desde la portezuela del carruaje, para hablarle en voz tan queda que él apenas la oyó por sobre el ruido del coche, las ruedas y los caballos. «Quédate con nosotros, Gundwane». Él bajó la vista hacia la sangre y la pálida linfa que emanaban aquellas profundas perforaciones. Mientras dudaba, Daniel subió de un salto al estribo. «Yo me ocupo de ese» dijo. Y tomó el mosquete cargado que Altuda tenía en las manos. Luego se dejó caer al polvo del camino y esperó allí, controlando la mecha encendida y el cebo de la cazoleta, mientras el carruaje se alejaba al trote y el coronel Schreuder galopaba hacia él. Pese a todas sus súplicas y advertencias, Hal bajó y retrocedió para intervenir. «No mates a ese loco, Daniel». Quería explicarle que él y Schreuder tenían un destino a cumplir juntos. Era una cuestión de honor caballeresco en la que nadie podía interponerse, pero no había tiempo para expresar una idea tan romántica. Schreuder galopó hasta donde pudieran oírlo y se empinó en los estribos. «Katinka». Gritó. «No tengas miedo. Vengo a salvarte amor mío. Jamás dejaré que esos villanos te lleven». Sacó la pistola de su banda y sostuvo la mecha contra el viento para alzar llama. Luego se agachó sobre el cuello de su animal extendiendo el brazo armado. «Fuera del paso, canalla». Rugió a Daniel. Y disparó. Su brazo derecho voló hacia atrás por la fuerza de la descarga y una guirnalda de humo azul le rodeó la cabeza pero la bala pasó lejos y se enterró a treinta centímetros de Daniel, rociándole de grava la pierna desnuda. Schreuder arrojó a un lado la pistola para desenvainar la espada de Neptuno. Centelleó el oro incrustado en la hoja. «Te voy a hendir el cráneo hasta los dientes». Bramó, levantando el acero. Daniel hincó una rodilla en tierra y dejó que el caballo del coronel cubriera el último tramo. «Muy cerca», pensó Hal. «Demasiado cerca. Si el mosquete falla, Danny es hombre muerto». Pero el grandote apuntó con firmeza y apretó el gatillo. Por un momento Hal pensó que sus temores se habían hecho realidad, pero de pronto el mosquete disparó, con un fuerte ruido y una bocanada de fuego y humo plateado. Quizá porque oyó el grito de su capitán, quizá por pensar que el caballo era un blanco más grande y seguro que el jinete, Daniel había apuntado al amplio pecho del animal, empapado de sudor. La pesada bala de plomo dio en el blanco y el corcel de Schreuder, lanzado a todo galope, se derrumbó debajo de él. El coronel voló por sobre su cabeza y dio con la cara y el hombro contra el suelo. El animal forcejeó por un momento y quedó tendido sobre el lomo, agitando la cabeza de lado a lado, en tanto el corazón bombeaba sangre por la herida. Luego su cabeza cayó a tierra con un golpe seco. Con un último besoplido, el animal se aquietó. Schreuder permanecía inmóvil en el camino recocido por el sol. Por un momento Hal temió que se hubiera partido el cuello y estuvo a punto de correr en su ayuda, pero entonces lo vio hacer algunos movimientos desarticulados. Se detuvo. El carruaje se alejaba velozmente y los otros lo llamaban a gritos. «¡Vuelve, Gundwane!» «¡Dejar a ese cretino, ser Henry!» Daniel se levantó de un salto para sujetarlo por el brazo. «Él no ha muerto, pero a nosotros no nos queda mucho tiempo si nos demoramos aquí», y se lo llevó a la rastra. Hal se resistió por algunos pasos, tratando de desasirse. «¿Esto no puede terminar, Henry?» «¿No comprendes, Danny?» «Comprendo» perfectamente gruñó el grándote. En ese momento Schreuder se incorporó en el centro de la ruta, mareado. Aunque tenía una mejilla despellejada por la grava, trató de levantarse y fracasó, una y otra vez. «Está bien» dijo Hal, con un alivio que fue casi una sorpresa. «¿Y se dejó llevar?» «¿Sí?» dijo Daniel, en tanto alcanzaban al carruaje. «Está en condiciones de cortarte los huevos la próxima vez que os encontréis. No será tan fácil deshacernos de él». Aboli frenó el coche para que ellos pudieran alcanzarlo y Hal sujetó la brida del primer caballo, dejándose levantar. Luego volvió la mirada hacia Schreuder, que estaba de pie en el medio de la ruta, sangrando y cubierto de polvo. Caminaba a tropezones detrás del coche, como si llevara en el vientre toda una botella de ginebra barata, sin dejar de blandir la espada. Viendo que se alejaban de él al trote largo, abandonó el intento de alcanzar al carruaje. A cambio los insultó a gritos. «Por Dios que iré tras de vos, Henry Courtney, aunque deba seguiros hasta las puertas mismas del infierno. Os tengo entre ojos, señor. Cuando vengáis, traed esa espada que me robasteis» gritó Hal, a su vez. «Os ensartaré en ella como a un lechón, para que el diablo osase». Sus marineros, bramando de risa, dedicaron al coronel una buena variedad de gestos obscenos a manera de despedida. «Catinka. Amada mía. Llamó Schreuder, cambiando de tono. No desesperes, que yo te rescataré. Lo juro por la tumba de mi padre. Te amo con toda mi alma». Mientras se oyeron los gritos y los disparos de mosquete, Van de Velde había permanecido acurrucado en el fondo del carruaje, pero en ese momento volvió a erguirse en el asiento para echar una mirada zuliminante a la maltrecha figura que dejaban en la ruta. «¿Está loco de atar? ¿Cómo se atreve a dirigirse a mi esposa en términos tan detestables?» Giró hacia Catinka la cara roja y la papada bamboleante. «Mebrou, espero que no hayáis dado a ese soldado estúpido algún motivo para esas licencias. Os aseguro, Mineher, que su lenguaje me sorprende más que a vos. Me siento muy ofendida y os imploro que le exijáis serias explicaciones a la primera oportunidad» respondió ella aferrando con una mano la portezuela del carruaje y el sombrero con la otra. «Haré algo mejor, Mebrou. Lo pondré a bordo del primer barco que zarpe hacia Ámsterdam. Yo tampoco puedo tolerar semejante impertinencia. Más aún. Ese hombre es el responsable del aprieto en que nos encontramos. Como comandante del castillo, los prisioneros son responsabilidad suya. Si se han fugado es debido a su incompetencia y a la manera en que descuida sus obligaciones. Ese idiota no tiene derecho a hablaros como lo ha hecho». «Oh, claro que sí». Intervino Sukina, dulcemente. «El coronel Schreuder tiene a su favor el derecho de conquista. Dada la frecuencia con que vuestra esposa se ha dejado montar por él, con las piernas al aire, el hombre tiene derecho a llamarla amor mío y hasta ramera y puta, si quisiera ser más honesto». «Calla, Sukina». «Chilló Katinka, ¿has perdido el juicio? Recuerda tu lugar. Eres una esclava». «No, Mebrou. Ya no soy esclava. Ahora soy una mujer libre y vos, mi cautiva. Por ende, puedo deciros lo que se me antoje, sobre todo si es la verdad». Se volvió hacia Van de Velde. «Vuestra esposa y el callardo coronel han estado jugando a la bestia de doble lomo tan desembozadamente que son la comidilla de la colonia. El tamaño de vuestros cuernos es excesivo hasta para vuestro corpallón. Voy a hacerte azotar gorgoteo Van de Velde, al borde de la apoplejía, perra esclava». «No harás azotar a nadie». Altuda apoyó la punta de la cimitarra contra la barriga oscilante del gobernador. «Antes bien, vas a disculparte por haber insultado a mi hermana». «¿Disculparme ante una esclava? Jamás». Empezó Van de Velde en un grito. Pero Altuda lo pinchó con más fuerza y el grito se convirtió en chillido, como aire que escapara de una vejiga de cerdo. «No te disculparás ante una esclava, sino ante una princesa de Bali que nació libre». «Hazlo de inmediato». «Os imploro perdón», señora chirrió Van de Velde, con los dientes apretados. «Sois muy galante, señor» dijo Suquina, sonriéndole. El gobernador se hundió en el asiento sin decir más, pero clavó en su esposa una mirada de rencor. Más allá de la población la ruta estaba deteriorada. Había profundas huellas dejadas por las carretas de la compañía, que salían en busca de leña. El coche se sacudía peligrosamente entre ellas. El agua de la laguna se había filtrado hasta allí, convirtiéndolas en lodo. En varias oportunidades los marineros se vieron obligados a aplicar el hombro a las ruedas traseras, a fin de colaborar con los caballos para que el vehículo pudiera continuar. Se acercaba el mediodía cuando vieron, hacia adelante, la estructura del puente de madera que cruzaba el primer río. «Soldados». Anunció Aboli. Desde el alto pescante había divisado el destello de una bayoneta y la forma de los altos yelmos. «Son sólo cuatro» dijo Hal, que seguía teniendo la vista más aguda del grupo. «Y no esperan problemas desde aquí». Estaba en lo cierto. El cabo de la guardia se adelantó para salirles al encuentro, intrigado, pero sin alarmarse. Traía la espada en la vaina y la mecha de las pistolas apagada. Hal y su tripulación los desarmaron a todos y les quitaron la ropa, dejándolos sólo en pantalones. Luego, con una descarga de mosquetes por sobre las cabezas, los pusieron en carrera hacia la colonia. Mientras Aboli conducía al tiro al paso por el puente, Hal y Ned Tyler descendieron al río para atar un barril de pólvora bajo el grueso poste principal de la estructura. Cuando estuvo asegurado, el joven hundió el tarugó del barril con la culata de su pistola, metió en él un trozo de mecha lenta y la encendió. Luego él y Ned treparon a la ruta para correr detrás del carruaje. Ahora le dolía la pierna, que se estaba hinchando y endureciendo. Mientras cojeaba, hundido en la arena hasta los tobillos, se volvió a mirar por sobre el hombro. El centro del puente estalló en un chorro de lodo, agua, postes y tablas destrozadas. Luego los restos cayeron nuevamente al río. Eso no detendrá por mucho tiempo al buen coronel, pero cuando menos tendrá que mojarse los pantalones murmuró Hal, mientras alcanzaban el carruaje. Altuda se apeó de un salto, diciendo. Toma mi lugar. Debes cuidar esa pierna. A mi pierna no le pasa nada, protestó Hal. Solo que apenas soporta tu peso intervino su quina con severidad, inclinándose desde la portezuela. Sube inmediatamente, Gundwane, si no quieres causarle un daño irreparable. Mansamente, Hal subió al coche y tomó asiento frente a la muchacha. Aboli sonrió para sus adentros, sin mirarlos. Ya es ella quien da las órdenes y él quien obedece. Parece que navegan con buenos vientos, déjame ver esa pierna ordenó su quina. Hal la apoyó en el asiento, entre ella y Katinka. Cuidado, bruto. Protestó la señora, retirando sus faldas. Me vas a manchar el vestido de sangre. Si no cuidas esa lengua, no será la única cosa que se te manche de sangre le aseguró Hal, ceñudo. Ella retrocedió hacia el último rincón del asiento. Su quina atendió la herida con manos veloces y competentes. Tendría que aplicarte una compresa caliente, pues la mordedura es profunda y seguramente va a infectarse. Pero necesito agua caliente. Tendrás que esperar a que lleguemos a las montañas, dijo él. Por un rato no hubo más conversación. Ambos se miraban a los ojos, extrañados. Nunca habían estado tan cerca y cada uno encontraba en el otro algo asombroso y encantador. Por fin ella reaccionó. Tengo mis medicamentos en las alforjas, dijo enérgicamente. Y trepó al asiento para alcanzar los grandes cestos de la parte trasera. Mientras revolvía en las bolsas de cuero, colgada allí, el carruaje dio una sacudida. Hal observó con enorme respeto ese trasero pequeño y redondo, apuntado hacia arriba. A pesar de las enaguas y los volados que lo cubrían, le pareció casi tan encantador como su rostro. Ella volvió al asiento con un frasco negro y varias vendas en las manos. «Te limpiaré las heridas con esta tintura y les pondré un vendaje», explicó, sin volver a distraerse con aquellos ojos verdes. «Basta!» exclamó Hal, ante el primer toque de la tintura, «eso quema como el soplo del diablo». Suquina lo regañó. «Has recibido sin quejas latigazos, disparos, estocadas y una terrible mordedura. Pero ante una gota de medicamento lloras como un bebé. Quédate quieto». La cara de Ávoli se arrugó en un ramillete de tatuajes y líneas de risa, pero guardó silencio, aunque le temblaban los hombros. Hal, percibiendo su diversión, se volvió a preguntarle. «¿Cuánto falta para llegar al seto de almendros amargos? Una legua más. ¿Y Sabá nos espera allí? Eso creo, si los chaquetas verdes no nos alcanzan primero. Creo que tendremos un respiro». Schroeder cometió un error al lanzarse tras nosotros. «Habría debido reunir a sus tropas y perseguirnos de manera ordenada. Supongo que la mayoría de los chaquetas verdes estará persiguiendo a los otros prisioneros que liberamos. Solo se dedicarán a nosotros cuando Schroeder asuma el mando. Y él no tiene caballo» añadió su quina. «Creo que lograremos escapar. Y una vez que lleguemos a las montañas». Se interrumpió, separando la vista de la pierna herida. Ella y Hal miraron el alto terraplén azul que llenaba el cielo allá adelante. Van de Velde, que había seguido ávidamente esa conversación, intervino. «La esclava tiene razón. Vuestro solapado plan ha tenido éxito, por desgracia. Pero soy un hombre razonable, Henry Courtney. Liberadnos ahora mismo, a mí y a mi esposa. Entregadnos el carruaje para que podamos volver a la colonia. A cambio os doy mi solemne promesa de suspender la persecución. Ordenaré al coronel Schroeder que envíe a sus hombres de regreso a las barracas». Se volvió hacia Hal, tratando de mostrarse franco y candoroso. «Os ofrezco mi palabra de caballero». Hal vio astucia y malicia en los ojos del gobernador. «Vuestra excelencia. Tengo mis dudas sobre la validez de vuestro derecho al título de caballero. Además, detestaría verme privado tan pronto de vuestra encantadora compañía». En ese momento, una de las ruedas delanteras del coche se hundió en un hoyo del camino. «Son los hardbarks los que hacen estos agujeros» explicó Altura, mientras Hal descendía del vehículo ladeado. «¿Y qué clase de hombre o bestia es esa?» «El oso hormiguero. Una bestia de hocico largo y cola gruesa, que excava con sus potentes garras para sacar las hormigas y las devora con una lengua larga y pegajosa». Hal echó la cabeza atrás en una carcajada. «Oh, te creo, por supuesto. También creo que tu oso hormiguero vuela, toca la gaita y adivina la suerte por las cartas. Tienes unas cuantas cosas que aprender sobre esta tierra», amigo mío le aseguró Altuda. Todavía riendo entre dientes, Hal le volvió la espalda para convocar a sus marineros. «Vamos, muchachos. Saquemos a este barco de los arrecifes y pongamos el viento en popa otra vez». Hizo que Van de Belde y Katinka se apearan, mientras los demás tiraban con los caballos para liberar el carruaje. Pero desde allí en adelante el camino era apenas transitable. Los matorrales de ambos lados se iban haciendo más altos y espesos. En el curso de un kilómetro y medio se atascaron dos veces más. «Es hora de abandonar el carruaje. A pie iremos más rápido», dijo Jalá a Bolí, en voz baja, «¿Cuánto falta para llegar al seto?» «Me parece que ya tendríamos que haber llegado», respondió éste. «No puede faltar mucho». Detrás del siguiente recodo del camino se encontraron con el límite. El famoso seto de almendros amargos era una excrescencia rala y apestada por el anublo, que apenas les llegaba al hombro. Pero en él terminaba dramáticamente la ruta. También había una tosca choza, que servía como puesto de guardia, y un letrero en holandés. «¡Atención!» Comenzaba el cartel, en vívidas letras escarlatas. Y pasaba a prohibir el paso de cualquier persona, bajo pena de prisión o multa de mil guldenes, o ambas penalidades a la vez, en nombre del gobernador de la compañía holandesa de las Indias Orientales. Jalabrió de un puntapié el único cuarto de la choza, pero lo encontró desierto. El hogar estaba apagado y frío. De las paredes pendían unas cuantas prendas del uniforme de la compañía. Sobre las cenizas vieron un hervidor negro y varias escudillas, botellas y utensilios en la tosca mesa de madera o en los estantes de las paredes. Daniel estaba por aplicar la mecha al empajado del techo, pero Jal se lo impidió. «No tiene sentido dejar una señal de humo para que Schreuder nos siga», observó. «Aquí no hay nada de valor. Deja». Y cogeó hacia el carruaje que sus marineros estaban descargando. Aboli desenganchó los caballos y Ned Tyler lo ayudó a improvisar alforjas para ellos, utilizando los arnaxes, el cuero y la capota de lona del coche. Katinka permanecía junto a su esposo, desolada. «¿Qué va a ser de mí, Sir Henry?» susurró al verlo. «Algunos de los hombres quieren llevarte a las montañas para que sirvas de alimento a las fieras» respondió él. Ella se llevó una mano a los labios y palideció. «¿Otros quieren degollarte aquí mismo por lo que nos habéis hecho, tú y el sapo de tu marido? No podéis permitir semejante cosa» balbuceó Van de Velde. «Yo sólo cumplí con mi deber». «Es cierto» concordó Jal. «Creo que degollaros sería demasiado leve. Prefiero la horca con descuartizamiento, como se hizo con mi padre». Lo fulminó con una mirada fría. El gobernador se estremeció. «No obstante, como los dos measqueáis, no quiero volver a veros. Os dejaré, a vos y a vuestra encantadora esposa, librados a la misericordia de Dios, el diablo y el enamorado coronel Schreuder». Girando en redondo, marchó hacia donde estaban Aboli y Ned, revisando las cargas de los caballos. Tres de los rusios tenían sendos barriles de pólvora, uno a cada lado. Dos llevaban envoltorios de armas y el sexto, las abultadas alforjas de su quina. «Todo en orden», capitán dijo Ned, tocándose la frente con los nudillos. «Podemos levar anclas en cuanto lo mandéis. No hay nada que nos retenga aquí. La princesa su quina montará el primer caballo». La buscó con la vista. «¿Dónde está?» «Aquí, Gundwane». Su quina salió desde atrás de la choza. «Y no necesito que me malcriben. Caminaré como el resto». Jal vio que había cambiado sus largas faldas por un par de anchos pantalones balineses y una camisa de algodón que le llegaba a las rodillas. Tenía la cabellera cubierta por un pañuelo de algodón y calzaba fuertes sandalias de cuero, cómodas para caminar. Los hombres devoraron con los ojos el contorno de sus pantorrillas, pero ella, sin parar mientes en esas miradas groseras, sujetó las riendas del caballo más cercano y lo condujo hacia la abertura del seto. Su quina. Jal iba a detenerla, pero ella reconoció su tono de censura y no le prestó atención. Comprendiendo que insistir era inútil, el muchacho tuvo la prudencia de atemperar la orden siguiente. «Altuda, desde aquí en adelante sólo tú conoces el camino. Ve adelante con tu hermana». Altuda corrió para alcanzarla y ambos encabezaron la marcha por el páramo que se extendía más allá. Jaliábol y cerraban la columna que serpenteaba por entre la densa maleza. Ningún hombre había pisado recientemente el camino, abierto por los animales silvestres. Las huellas de cascos y zarpas eran bien visibles en el suelo arenoso, que estaba sembrado de estiércol. Aboli sabía reconocer por esas señales a cada uno de los animales. Mientras avanzaban a paso forzado, fue indicando a Jal. «Ese es un leopardo. Allí tienes las heces del antílope de cuernos retorcidos que llamamos Kudú. Por lo menos no pasaremos hambre. En esta tierra abunda la caza». Era la primera vez, desde la fuga, en que tenían ocasión de conversar. Jal preguntó en voz baja. «¿Ese tal Saba, el amigo de Altuda, qué sabes de él?» Apenas lo que decían sus mensajes. «¿No debería habernos esperado en el seto? Sólo dijo que nos conduciría hacia las montañas. Yo supuse que nos esperaría en el seto. Aboli se encogió de hombros. Pero si Altuda puede guiarnos, no lo necesitamos». Avanzaban a buen ritmo. La yegua rucía trotaba cómodamente llevando los prendidos de sus riendas. Cada vez que pasaban junto a un árbol capaz de soportar el peso de Aboli, el negro trepaba para mirar hacia atrás, buscando señales de persecución. Al bajar siempre sacudía la cabeza. «Schreuder vendrá», le aseguró Jal. «He oído decir que sus chaquetas verdes pueden alcanzar a un hombre montado. Vendrán». Continuaron a paso firme a través de la planicie, deteniéndose tan solo ante los abrevaderos cenagosos. De cuando en cuando, Jal se colgaba de la yegua para no exigir tanto su pierna herida, mientras él cojeaba a su lado, Aboli le contó cuánto había sucedido en los meses transcurridos desde que los habían separado. En silencio, Jal escuchó el relato de cómo había rescatado el cadáver de Ser Francis del Patíbulo y el funeral que le había brindado. Fue digno de un gran jefe. Lo vestí con el cuero de un macho negro y le dejé su barco y sus armas al alcance de la mano, agua y comida para el viaje y, delante de sus ojos, la cruz de su dios. El muchacho sintió la garganta demasiado anudada como para darle las gracias. El día fue transcurriendo y el avance se hizo más lento, pues la marcha por el blando suelo arenoso fatigaba a hombres y caballos. Cuando se detuvieron junto a un pantano para descansar unos minutos, Jal llevó a su quina aparte. «Eres fuerte y valerosa, pero tus piernas son más cortas que las nuestras. Te he visto tambalearte de fatiga. Desde ahora en adelante irás a caballo». Como ella quiso protestar, la interrumpió con firmeza. «Te obedecí en lo relativo a mis heridas. Pero en todo lo demás soy el capitán y debes hacer lo que yo diga. En adelante irás montada». Con un chisporroteo en los ojos, ella hizo un gracioso gesto de sumisión, acercando los labios a la punta de los dedos unidos. «Como tú ordenes, amo». Y le permitió subirla a las alforjas del primer rucio. Después de rodear el pantano avanzaron más deprisa. Por dos veces más, Aboli trepó a un árbol para mirar hacia atrás, sin ver señales de que los siguieran. Contra su intuición, Jal empezaba a albergar esperanzas de haber eludido a sus perseguidores. Tal vez pudieran llegar a las montañas, cada vez más altas y próximas, sin que nadie volviera a perturbarlos. Al promediar la tarde cruzaron un ancho blei, una pradera cubierta de pastos cortos y verdes, donde pastaban rebaños de antílopes silvestres, cuyas curvadas cornamentas parecían cimitarras. Al aproximarse la caravana de hombres y caballos quedaron petrificados, con los ojos dilatados de asombro. Su pelaje tenía un matiz azul metálico bajo, Jal de la tarde. «Ni siquiera yo había visto nunca animales como estos», admitió Aboli. Mientras el rebaño huía ante ellos, envuelto en su propia porvareda, Altuda explicó desde adelante. Los holandeses los llaman Blanubok, Venado Azul. Los he visto en gran número en las planicies, más allá de las montañas. Más allá del blei la tierra empezaba a elevarse en una serie de ondulaciones, hacia las primeras estribaciones de la cadena. Subieron hacia la primera sierra. Jal cerraba la marcha, caminando con dificultad, obviamente dolorido. Aboli notó que estaba arrebolado por la fiebre. Un fluido sanguinolento y acuoso había empapado el vendaje. En lo alto de la sierra, Aboli los obligó a detenerse. Miraron hacia atrás, hacia la alta Teibolmunt en que dominaba el horizonte por el oeste. Hacia la izquierda se abría la amplía curva azul de False Bay. Pero estaban demasiado exhaustos como para pasar mucho tiempo admirando el panorama. Los caballos bajaron la cabeza. Los hombres se dejaron caer en el primer sitio sombreado que encontraron. Su quina se deslizó desde su montura para correr hacia Jal, que curvaba la espalda contra un árbol tierno. Al retirar el vendaje, arrodillada a su lado, ahogó una exclamación ante lo inflamada que tenía la pierna. Se agachó para olfatear las incisiones supurantes, luego dijo, con severidad. En estas condiciones no puedes seguir caminando. Tienes que montar tú también. Luego levantó la vista hacia Aboli. Enciende fuego para hervir agua le ordenó. «No tenemos tiempo para esas tonterías», murmuró el joven, sin mucho convencimiento. Pero no le prestaron atención. Aboli encendió una pequeña fogata con una mecha de combustión lenta y puso en las llamas un jarrito de lata lleno de agua. En cuanto hubo hervido, su quina preparó una pasta con las hierbas que llevaba en su alforja y untó con ella un paño doblado. La aplicó a la herida cuando todavía humeaba. Jal gimió. «Prefiero que Aboli me lame y no que tú me quemes con tus endemoniados brebajes». Su quina prosiguió con su tarea sin prestar atención a ese impúdico lenguaje. Después de sostener la cataplasma con un nuevo vendaje, sacó de sus alforjas una hogaza de pan y un embutido seco, que cortó en rebanadas y repartió entre los hombres. «Dios te bendiga, princesa». Daniel se tocó la frente con los nudillos al aceptar su ración. «Dios te guarde, princesa» añadió Med. Y los demás adoptaron el apodo. Desde entonces en adelante fue la princesa del grupo. Esos rudos marineros la miraban con respeto y afecto crecientes. «¿Podéis comer mientras caminamos, muchachos?» dijo Jal levantándose. «Demasiada suerte hemos tenido hasta ahora. Pronto el diablo pedirá revancha». Aunque gruñendo y protestando, todos siguieron su ejemplo. Mientras Jal ayudaba a su quina a montar, Daniel lanzó un grito de advertencia. «Allí vienen los cretinos, por fin». Señalaba el blei, al pie de la cuesta. Jal instaló a su quina entre las alforjas y volvió renqueando al otro extremo de la columna. Allá abajo se veía una larga fila de hombres que acababa de emerger de entre la maleza y cruzaba a la carrera la planicia cielo abierto. Los precedía un solo jinete, al trote. «Es Schreuder» otra vez. «Ha conseguido otra montura». Aún a esa distancia, era fácil identificar al coronel, erguido y arrogante sobre la silla. Había una decisión fatal en la postura de sus hombros y en su manera de levantar la cabeza para mirar cuesta arriba. Obviamente, aún no los había visto, pues estaban escondidos entre los matorrales. «¿Cuántos hombres lo acompañan?» preguntó Ned Tyler. «Todos miraron a Jal, que entrecerró los ojos para contarlos en tanto iban saliendo de los densos pastizales. Marchaban con un trote bamboleante que les permitía seguir con facilidad al caballo de Schreuder». «20». «¿Por qué tan pocos?» preguntó el grándote. «Con seguridad, Schreuder ha elegido a los corredores más veloces para presionarnos. Atrás vendrá el resto, a la velocidad que les sea posible». Jal usó una mano como visera. «Sí, por Dios, allá están. Una legua por detrás del primer pelotón. Pero se acertan deprisa. Veo el polvo que levantan y la forma del yelmo por encima del pastizal. Debe de haber cien hombres, por lo menos, en esa segunda división». «Con veinte podemos» murmuró Daniel, «pero cien de esos asesinos son más de lo que puedo comer sin eructar. ¿Cuáles son tus órdenes, capitán?» Todos miraron a Jal. Antes de responder, el muchacho estudió la composición del terreno y el suelo. «Maese Daniel, lleva al resto del grupo y a altura para que te guíe. Abol y yo nos quedaremos aquí con un caballo, para demorarlos. No podemos dejarlos atrás. Ya nos lo han demostrado, capitán», protestó Daniel, «no sería mejor combatir aquí. Has oído tus órdenes». Jal giró hacia él una mirada fría y acerada. Daniel volvió a hacerle la venia. «Sí, capitán». Y se volvió hacia los otros. «Ya habéis oído, muchachos». Jal cogeó hacia donde estaba su quina. Altuda le sujetaba las riendas. «Debéis continuar, pase lo que pase. No retrocedáis por ningún motivo», dijo Altuda. Y agregó, sonriendo a la muchacha. «Ni aunque lo ordene su Alteza real». Ella, sin devolverle la sonrisa, se inclinó hacia él para susurrarle. «Te esperaré en la montaña. No tardes mucho». El hermano se puso nuevamente en marcha, guiando a la columna de caballos. Cuando cruzaron el horizonte se oyó un grito remoto en el blei. «Con que nos han descubierto», murmuró Ávoli. Jal se acercó al único caballo restante y desató uno de los barriles, que contenía 25 kilos de pólvora. Mientras lo dejaba en el suelo dijo a Ávoli. «Llévate el caballo. Sigue a los otros. Deja que Schreuder te vea pasar. Amarra al animal fuera de la vista, detrás de la cima, y luego vuelve aquí». Hizo rodar el tonel hasta el saliente rocoso más cercano y se agazapó a su lado. Asomando solo la parte superior de la cabeza, volvió a estudiar la cuesta que se extendía hacia abajo. Luego dedicó toda su atención a Schreuder y a su banda de chaquetas verdes. Ya estaban mucho más cerca. Dos de los utentotes corrían delante del caballo, observando el suelo. Estaban siguiendo exactamente el camino trazado por el grupo de Jal. «Leen nuestras señales en la tierra, como galgos detrás del ciervo», pensó. «Subirán por donde nosotros vinimos». En ese momento reapareció Ávoli y se puso en cuclillas a su lado. El caballo está amarrado y los otros continúan a buen paso. «¿Cuál es tu plan, Gundwane?» «Es tan sencillo que no necesito explicártelo» dijo Jal, arrancando el tarugo del barril con la punta de la espada. Luego desenrolló el largo trozo de mecha lenta que se había atado a la cintura. «El problema es esta mecha. O arde demasiado rápido o con demasiada lentitud. Pero me arriesgaré con tres dedos». Cortó el trozo y lo hizo rodar suavemente entre las palmas, tratando de inducirla a arder parejo. Luego introdujo un extremo en el agujero del barril y lo aseguró con el tarugo. «Será mejor que te apresures, Gundwane. Tu viejo compañero de esgrima tiene mucha ansiedad por volver a verte». Jal apartó la vista de su tarea. Los perseguidores habían cruzado la pradera y ya comenzaban a subir la pendiente hacia ellos. «No te dejes ver» dijo. «Quiero que se acerquen mucho». Los dos se tendieron en el suelo, espiando colina abajo. Schreuder, muy erguido en su montura, estaba bien a la vista. Pero los dos rastreadores desaparecían hasta la cintura entre los pastos altos y las matas florecidas. Cuando estuvieron más cerca, Hal vio la fea despellejadura de la grava en la mejilla de Schreuder, los desgarrones y las manchas de polvo que traía en el uniforme. No llevaba sombrero ni peluca. Probablemente los había perdido en la caída o durante la marcha. Por vanidoso que fuera, no había perdido tiempo en buscarlos, tanta era su prisa. El sol ya le había enrojecido la coronilla afeitada y su caballo estaba echando espuma. Probablemente no se había molestado en abrevarlo durante la prolongada persecución. Seguía aproximándose, con los ojos clavados en el risco por donde había visto cruzar a los fugitivos. Su rostro era una máscara pétrea. Hal comprendió que lo impulsaba su temperamento volcánico. Estaba dispuesto a aceptar cualquier riesgo, a enfrentar cualquier peligro. En la empinada cuesta aún sus infatigables rastreadores empezaron a flaquear. El sudor les corría a raudales por las facciones asiáticas. Hal llegaba a oír sus jadeos. Adelante, pícados. Los azuzaba Schreuder. Vais a dejarlos escapar. Más deprisa. Corred más deprisa. Los hombres treparon a duras penas por la pendiente. Bien. Murmuró Hal. Siguen pegados a nuestro rastro, como yo esperaba. Susurró a Abol y sus instrucciones finales. Pero espera a que yo te avise le advirtió. Los dejó acercarse aún más, hasta que pudo oír las pisadas de los otentotes descalzos y el tintineo de las espuelas de Schreuder, hasta que vio cada gota de sudor en la punta de sus mostachos y las pequeñas venas de sus desorbitados ojos azules, que fijaban una mirada obsesiva en el perfil del barranco, pasando por alto al enemigo que estaba oculto a poca distancia. Listo. Susurró Hal. Y acercó la mecha encendida a la que había insertado en el barril de pólvora. La llama vaciló, chisporroteando. Luego ardió con fiereza y corrió a lo largo de la mecha, rumbo al agujero del barril. Ya, Aboli. Aboli alzó el barril y se levantó de un salto, casi bajo los cascos del caballo de Schreuder. Los dos otentotes lanzaron un chillido de espanto y abandonaron el sendero, mientras el caballo se alzaba de manos, arrojando a Schreuder contra su cuello. Por un momento, Aboli se mantuvo inmóvil, sosteniendo el tonel por sobre la cabeza con ambas manos. La mecha siseaba como una víbora furiosa. El humo de la pólvora rodeaba su cabeza tatuada como un nimbo azul. Luego lo arrojó ladera abajo. El tonel giró perezosamente en el aire antes de golpear contra el suelo rocoso y continuar el descenso, rebotando y brincando al ganar velocidad. Saltó frente al caballo de Schreuder, que volvió a alzarse de manos en el momento en que su jinete recobraba el equilibrio. El coronel se vio nuevamente arrojado contra el cuello y perdió uno de los estribos, con lo que se vio incómodamente colgado de la montura. El caballo giró en redondo para lanzarse cuesta abajo, casi contra el pelotón de infantería que venía pisándole los talones. Cuando el animal, enloquecido, se precipitó entre ellos, junto con el tonel de pólvora, la columna de chaquetas verdes dejó escapar un grito de consternación. Todos comprendieron que esa mecha humeante era presagio de una temible explosión, para la cual sólo faltaban segundos. Entonces rompieron filas y se diseminaron. La mayoría giró instintivamente cuesta abajo, en vez de apartarse hacia los costados. El barril siguió tras ellos, rebotando en medio del grupo. El caballo de Schreuder se deslizaba por la ladera, casi sentado sobre los cuartos traseros. Las riendas se quebraron en una mano del jinete. La otra perdió su precario asidero en el pomo de la silla. El coronel cayó, lejos de los cascos de su montura. El barril estalló en el momento en que él daba contra el suelo. Esa caída le salvó la vida, pues quedó azotavento de un pequeño saliente rocoso, con lo que la peor parte de la explosión pasó por sobre él. En cambio hizo pedazos a la horda de soldados. Los que estaban más cerca se vieron arrojados como hojas quemadas en una fogata de jardín. El estallido les arrancó la ropa del cuerpo mutilado. Un brazo arrancado cayó a los pies de Hal. Tanto Aboli como el joven fueron derribados por la fuerza de la explosión. Con los oídos zumbando, Hal se incorporó trabajosamente para contemplar, sobrecogido, la devastación creada por él. No había un solo enemigo que se mantuviera de pie. Por Dios, los mataste a todos. Se maravilló Hal. Pero al momento se oyeron gritos y gemidos confusos entre los matorrales aplastados. Un soldado, varios más, se levantaron a tropezones, aturdidos. Vamos. Aboli sujetó a Hal por el brazo y lo arrastró hacia lo alto del barranco. Antes de cruzar la cima, Hal se volvió a mirar. Schreuder se bamboleaba como un borracho, de pie junto al cadáver mutilado de su montura. Estaba tan aturdido que, ante los ojos de Hal, se le aflojaron las rodillas y cayó sentado entre las ramas quebradas cubriéndose la cara con las manos. Aboli soltó a Hal para echar mano de la espada. Puedo volver y acabarlo, grunó. Pero la sugerencia arrancó al muchacho de su propio aturdimiento. Déjalo. No sería honorable matarlo cuando no está en condiciones de defenderse. Entonces vámonos cuanto antes retongó Aboli. Hemos hecho que la banda de Schreuder encalle, pero mira. El resto de los chaquetas verdes no está lejos. Hal se limpió el sudor y el polvo, parpadeando para despejar la vista. Aboli tenía razón. De entre los pastizales de la planifier, al otro lado del blei, el segundo destacamento enemigo levantaba una nube de polvo que se acercaba a toda velocidad. Si corremos mucho ahora, tal vez podamos mantener la distancia hasta que caiga a la noche. Por entonces estaremos en las montañas calculó Aboli. Pocos pasos más allá, Hal tropezó y la pierna herida cedió bajo su peso. Sin decir palabra, Aboli le dio el brazo para ayudarlo a llegar hasta donde había amarrado el caballo. En esa oportunidad Hal no protestó cuando su compañero lo subió al lomo y tomó la rienda. «¿Hacia dónde?» preguntó el joven. Hacia adelante, la barrera de las montañas se quebraba en un laberinto de gargantas y altísimas murallas de roca, barrancos y profundos desfiladeros, en los que crecían densos bosques y matorrales enmarañados. Él no lograba distinguir caminos ni pasos entre esa confusión. Altura, que conoce el camino, nos ha dejado señales para que sigamos. Las huellas de los cinco caballos y el grupo de fugitivos estaban profundamente marcada, pero Altura, para más seguridad, había marcado la corteza de los árboles a lo largo del camino. Lo siguieron a toda la velocidad posible. Desde la cima siguiente pudieron ver las siluetas diminutas de los cinco rusios, que cruzaban un tramo abierto, tres o cuatro kilómetros más allá. Hal llegó a distinguir la figura de su quina, montada en el primer animal. El color plateado de los caballos hacía que se desatacaran como espejos contra los oscuros matorrales. «Son animales hermosos» murmuró Hal, «pero demasiado visibles para el enemigo. Entre las varas de un carruaje elegante no puede haber los mejores» concordó a Bolí, pero en las montañas sucumbirían. «Cuando lleguemos a terreno escarpado tendremos que abandonarlos, para que no se rompan esas patas encantadoras entre las rocas y las grietas. ¿Dejárselos a los holandeses?» Se escandalizó Hal, «¿por qué no darles fin con una bala de mosquete para que no sufran?» «Porque son hermosos y porque los amo como si fueran hijos míos» respondió Abol y quedamente, alargando una mano para palmear en el cuello al animal. La yegua rucía desvió un ojo hacia él y relinchó apenas, devolviéndole el afecto. Hal se echó a reír. «Ella también te ama, Abolí. En consideración a ti los dejaremos con vida». Descendieron por una nueva pendiente y subieron trabajosamente por el lado opuesto. El suelo se hacía más empinado a cada paso y las cimas de las montañas parecían pender suspendidas allá arriba. En la cumbre volvieron a detenerse para que la yegua recobrara el aliento. «Parece que Altuda se dirige hacia esa garganta oscura que está hacia adelante» observó Hal, con una mano a modo de visera, «¿los ves?» No gruñó Abolí. «Los ocultan los árboles y el relieve del suelo». Luego volvió la vista atrás. «Pero mira a tu espalda, Gundwane». Hal miró hacia donde él señalaba y lanzó una exclamación de dolor. «¿Cómo pueden haber avanzado tan pronto? Nos están alcanzando como si estuviéramos inmóviles». La columna de chaquetas verdes pululaba en el barranco, detrás de ellos, como hormigas soldados a las que se les hubiera atacado el nido. Hal pudo contarlos con facilidad y distinguir a los oficiales blancos. El sol de media tarde arrancaba destellos a las bayonetas. Les llegaron sus gritos leves, pero jubilosos, al ver a la presa tan cerca. «¡Allí está Schreuder!» Exclamó Hal, amargamente, «Ese hombre es un monstruo, Dios mío! ¿No hay manera de pararlo?» El coronel, ya sin montura, trotaba junto a la columna, cerca de la retaguardia, pero iba adelantándose. «Corre más deprisa que sus propios otentotes. Si nos demoramos un momento más, nos alcanzará antes que lleguemos a la boca del camión oscuro». Hacia adelante, el suelo se empinaba tanto que el caballo no pudo subir directamente. El sendero ascendía en zig-zag. Abajo se oyó otro grito jubiloso, como el hurra de los cazadores. Los perseguidores habían avanzado un par de kilómetros más. «Estamos fuera de tiro para los mosquetes» arriesgó Hal. Mientras lo decía, uno de los soldados de la vanguardia se arrodilló tras una roca y apuntó con cuidado. Los fugitivos vieron la bocanada de humo mucho antes de oír el estallido apagado. La bala arrancó un trocito de roca quince metros por debajo de ellos. «Todavía estamos demasiado lejos. Deja que malgasten la pólvora». La yegua rucía avanzaba a brincos por los escalones de roca, mucho más segura de lo que Hal habría esperado. Por fin llegaron a la curva siguiente del ancho zig-zag y reanudaron el cruce. Ahora se estaban acercando a los perseguidores en una línea oblicua, que acortaba la distancia aún más. Los hombres que los seguían los saludaron con gritos alegres y se arrojaron al suelo para descansar, a fin de apaciguar el corazón acelerado y las manos trébulas. Hal los vio revisar el cebo en las cazoletas de las armas y encender las mechas lentas, preparándose para disparar en cuanto la yegua y su jinete estuvieran a tiro. «Por los cuernos de Satanás». Murmuró Hal, «Esto es como acercarse a la andanada del enemigo». Pero no había dónde esconderse ni se podía huir, de modo que continuaron subiendo trabajosamente por el sendero. Ahora Hal tenía a Shreuder a la vista. Había avanzado sin pausa hacia la vanguardia de la columna y los miraba con fijeza. Aun a esa distancia era obvio que se había exigido mucho más de lo que permitían sus fuerzas. Estaba demacrado y ojeroso, con el uniforme desgarrado, sucio y empapado en sudor. Sangraba por diez o doce arañazos y abrasiones. Respiraba con mucha dificultad, pero sus ojos hundidos ardían de malevolencia. Aunque no tuviera fuerzas para gritar ni para agitar un arma, observaba a Hal con aire implacable. Uno de los chaquetas verdes disparó. La bala pasó zumbando muy cerca de sus cabezas. Abolgin estaba a la yegua a avanzar deprisa por ese camino arduo y empinado, pero aún estarían al alcance de los mosquetes por varios minutos más. A lo largo de la fila de soldados hubo una onda de fuego. Los proyectiles se clavaron entre las rocas, alrededor de los fugitivos. Algunas se aplanaron, convertidas en ricos brillantes. Otras hicieron llover astillas de roca sobre ellos o pasaron gimiendo para rebotar en el valle. La yegua, indemne, llegó a otra curva del zigzag e inició el nuevo tramo, donde la distancia era mayor. La mayoría de los utentotes se levantaron para reanudar la persecución. Unos intentaron subir directamente la cuesta, con intención de cortar camino, pero la ladera resultó demasiado a pico hasta para esos pies ágiles. Dándose por vencidos, se deslizaron hasta el sendero serpenteante para correr tras sus compañeros por esa ruta, más larga, pero más accesible. Unos pocos soldados permanecieron arrodillados en el sendero para recargar las armas. Schreuder había observado la descarga medio derrumbado contra una piedra, en tanto sus latidos y su respiración acelerados se hacían más lentos. Por fin se incorporó y quitó a uno de los utentotes el mosquete recargado, apartando al hombre de un codazo. «Estamos fuera de tiro». Protestó Hal, «¿Por qué insiste?». «Porque está loco de odio contra ti» respondió Aboli. «El diablo le da fuerzas para continuar». Schreuder se quitó rápidamente la chaqueta y acolchó con ella la roca, formando un almohadón en el que apoyar la culata del mosquete. Después de alinear las miras, las mantuvo por un instante apuntadas hacia la cabeza de Hal. Luego alzó la puntería, dejando asomar por abajo una rebanada de cielo azul, a fin de compensar el descenso de la pesada bala de plomo, una vez que hubiera alcanzado el límite de su impulso. En el mismo movimiento llevó las miras hacia adelante de lo circo de la yegua. «No tiene la menor esperanza de acertar desde allí!» exclamó Hal. Pero en ese instante vio que el humo plateado surgía como una flor venenosa en el tallo del mosquete y sintió algo como un golpe de maza. El proyectil se había hundido en las costillas del animal, a dos centímetros de su rodilla. Hal percibió el aire que escapaba de los pulmones perforados. La esforzada yegua se tambaleó hacia atrás y bajó los cuartos traseros. Trató de recobrar el equilibrio alzándose de manos, pero sólo consiguió despeñarse desde el estrecho sendero. Justo a tiempo, Aboli sujetó a Hal por la pierna herida y lo arrancó de su lomo. Hal y Aboli cayeron despatarrados entre las piedras, en tanto el caballo rodaba hasta llegar al recodo del camino, donde lo detuvo una acumulación de pedruscos y polvo. Allí quedó, sobre el lomo, pataleando apenas. De entre los soldados se elevó un resonante grito de triunfo, cuyos ecos corrieron por entre los barrancos y las lúgubres honduras del cañón. Hal se levantó, trémulo, para evaluar rápidamente las circunstancias. Tanto él como Aboli conservaban el mosquete colgado del hombro y la espada en su vaina. Además, cada uno llevaba un par de pistolas, un pequeño cuerno de pólvora y un saco lleno de balas. Pero habían perdido todo lo demás. Allá abajo, ese vuelco de la fortuna había dado nuevos ánimos a los perseguidores, que alborotaban como una jauría de galgos ante el olor de la presa. Y continuaban escalando. «Deja las pistolas y el mosquete», ordenó Aboli. «Deja también el cuerno de pólvora y la espada, si no quieres que su peso te agote». Hal sacudió la cabeza. «Los necesitaremos muy pronto. Ve adelante». Aboli, sin discutir, avanzó a toda prisa. Hal lo seguía de cerca, obligando a la pierna herida a funcionar, pese al dolor y a la debilidad que se le extendía lentamente por el muslo. En los tramos más formidables, el negro le daba la mano para ayudarlo a subir, pero la pendiente se fue haciendo más a pico a medida que avanzaban rodeando los contrafuertes de roca que formaban uno de los portales de la oscura garganta. Con cada paso hacia adelante se veían obligados a subir hacia el próximo nivel, como si estuvieran en una escalinata, en torno de la pared que descendía a pico hasta el valle. Los perseguidores estaban cerca, pero fuera de la vista, al otro lado del contrafuerte. «¿Estás seguro de que este es el sendero?» jadeó Hal, mientras descansaban por algunos segundos en un escalón más ancho. «Altuda sigue dejándonos señales» le aseguró a Aboli, dando un puntapié a tres guijarros apilados, bien visibles en el centro del camino. Y misrucios también agregó, señalando un montón de húmedo estiércol, algo más adelante. Luego inclinó la cabeza. «Escucha». Hal pudo oír las voces de los utentotes, más cerca que la última vez. Parecían estar justo detrás del contrafuerte. Miró a su compañero, consternado, y trató de cargar el peso del cuerpo en la pierna sana, para disimular la debilidad de la otra. Ya se oía el tintineo de las espadas contra la roca y el rumor del pedregullo suelto bajo las plantas. Las voces de los soldados eran tan claras que Hal llegaba a distinguir cada palabra. Y también la voz de Schreuder, que azuzaba implacablemente a sus tropas. «Ahora vas a obedecerme, Gundwane», dijo Aboli, estirándose para arrebatarle el mosquete. «Adelántate tanto como puedas mientras yo los retengo aquí por un rato». Hal iba a oponerse, pero el negro lo miró con dureza a los ojos. «Cuanto más discutas, mayor será el peligro en que me pongas», dijo. El muchacho asintió. «Te espero en lo alto de la garganta». Apretó con fuerza el brazo de su compañero y continuó solo, cojeando. Allí donde el sendero entraba hacia el cañón principal, se volvió a mirar. Aboli estaba agazapado en el recodo del camino y tenía los dos mosquetes en la roca, ante él. Hal dobló en la esquina. La garganta se abría por encima de él como una lóbrega chimenea. Los lados eran paredes de roca viva. Lo techaban árboles de troncos altos y finos, que se estiraban buscando la luz del sol, festoneados de líquenes. Un arroyuelo bajaba a saltos, en una serie de estanques y cascadas. El camino seguía su lecho, ascendiendo por entre piedras redondeadas por el agua. Hal cayó de rodillas para hundir la cara en el primer estanque y bebió, ahogándose en su avidez. Mientras el agua le hinchaba el vientre, sintió que volvía a fluir la fuerza por su pierna inflamada y palpitante. A su espalda, desde el otro lado del contrafuerte, le llegó el estallido de un disparo. Luego, el golpe sordo de una bala hundiéndose en la piel, seguido inmediatamente por el alarido de un hombre que caía al abismo. El grito se fue perdiendo en la caída y se cortó abruptamente cuando el hombre se estrelló contra las rocas, mucho más abajo. Aboli había dado en el blanco con el primer disparo. Entre los perseguidores debía imperar el desorden. Tardarían un poco en reagruparse y avanzar con más cautela. De ese modo su compañero le había dado algunos minutos preciosos. Hal se levantó trabajosamente para trepar por el lecho del arroyo. Cada uno de esos enormes cantos rodados exigía al máximo a su pierna herida. Entre gruñidos y quejas, se arrastró hacia arriba, siempre atento a los ruidos del combate. Pero no volvió a oír nada hasta llegar al estanque siguiente, donde lo detuvo la sorpresa. Altuda había dejado los cinco rucios amarrados a un árbol seco de la orilla. Al ver el gigantesco escalón siguiente, en el lecho del arroyo, era fácil comprender por qué. Los animales ya no podían seguir por ese camino vertiginoso. El cañón se reducía a una estrecha garganta. Y a él también le faltó coraje al observar la peligrosa ruta que debía seguir. Pero no tenía otra salida, pues el cañón se había convertido en una trampa. Mientras vacilaba oyó, mucho más abajo, otro disparo de mosquete y gritos coléricos. Abo ya derribado a otro dijo en voz alta. Su propia voz levantó ecos extraños en las altas paredes del desfiladero. Ahora tiene los dos mosquetes vacíos y tendrá que huir. Pero le había dado un respiro y él no se atrevía a malgastarlo. Se obligó a continuar por el empinado sendero, arrastrando la pierna herida por esa roca vidriosa, pulida por el agua, resbalosa de algas verdes. Con el corazón palpitando de agotamiento y las uñas desgarradas hasta la carne viva, se arrastró algunos metros más, hasta llegar a la siguiente plataforma de la garganta. Allí se tendió boca abajo para mirar por sobre el borde. Aboli venía subiendo, saltando sin vacilar de piedra en piedra, con un mosquete en cada mano. Ni siquiera miraba hacia abajo para firmar el pie en esas piedras traicioneras. Hal levantó la vista al cielo por la estrecha abertura del cañón y vio que el día se estaba esfumando. La noche no tardaría en caer. Las copas de los árboles ya se iban dorando con los últimos rayos del sol. Por aquí. Gritó a Aboli. Sigue, Gundwane. No me esperes. Están muy cerca. Hal se volvió a mirar el empinado lecho del arroyo. Durante los doscientos pasos siguientes estarían a plena vista. Si él y Aboli trataban de continuar escalando, Schroeder y sus hombres llegarían a ese punto ventajoso mientras ellos tuvieran aún las espaldas expuestas. Antes de que pudieran llegar al siguiente reparo los derribarían los disparos de corta distancia. Tendremos que afirmarnos aquí, decidió. Habrá que resistir hasta que anochezca. Y entonces, tratar de escabullirnos en la oscuridad. Se apresuró a recoger piedras sueltas del curso de agua y las acumuló en el borde del saliente. Al mirar hacia abajo vio que Aboli había llegado al pie de la pared de roca y venía trepando velozmente hacia él. Cuando estaba a medio camino, completamente expuesto, se oyó un grito algo más abajo. En medio de la penumbra, Hal distinguió la silueta del primer perseguidor. De inmediato le llegaron el destello y el ruido de un disparo. Hal miró hacia abajo, desesperado, pero Aboli estaba indemne y seguía escalando con celeridad. Ahora el fondo del camión hervía de hombres. Una andanada de disparos levantó ecos atronadores. Hal reconoció a Shreuder allá abajo. Su cara blanca se destacaba entre las que lo rodeaban, más oscuras. Aboli llegó a lo alto de la pared. Hal le dio la mano para ayudarlo a subir hasta la plataforma. «¿Por qué no continuaste, Gundwane?» jadeó. «No hay tiempo para hablar». Hal le arrebató uno de los mosquetes para recargarlo. «Tenemos que resistir aquí hasta que oscurezca. Recarga». «Ya casi no hay pólvora» replicó Aboli. «Apenas alcanza para unos pocos disparos». Mientras hablaba estaba operando la baqueta. «Entonces habrá que acertar todos los disparos. Después los rechazaremos con piedras». Hal cebó su mosquete. «¿Y cuando nos quedemos sin piedras que arrojar, usaremos la espada?» Las balas empezaron a zumbarles en torno de la cabeza. Desde abajo estaban abriendo fuego sostenido. Se vieron obligados a tenderse más allá del borde. Cada pocos segundos levantaban la cabeza para echar un vistazo hacia el fondo. Shreuder estaba utilizando a la mayoría de sus hombres para mantener la descarga, dirigiéndolos de modo tal que siempre hubiera armas cargadas y listas para disparar, mientras los otros recargaban. Al parecer, había elegido a sus hombres más fuertes para escalar la pared, mientras los otros impedían que Hal y Aboli se defendieran. La primera oleada de escaladores, unos doce, se lanzó contra la pared de roca, armados sólo con espadas. En el momento en que Hal y Aboli asomaban la cabeza por sobre el borde, se produjo una atronadora descarga de mosquetes. Las llamaradas de los caños iluminaron la penumbra. Sin prestar atención a las balas que pasaban junto a él, Hal apuntó su mosquete hacia el escalador más próximo, uno de los cabos holandeses, y disparó a quemarropa. Su bala le destrozó los dientes y el hueso de la mandíbula. El hombre perdió a Sidero en la piedra resbaladiza y cayó hacia atrás, arrastrando consigo a los tres hombres que lo seguían. Los cuatro fueron a estrellarse entre las rocas de abajo. Aboli disparó y otros dos chaquetas verdes se deslizaron hacia abajo. Luego él y Hal utilizaron las pistolas para disparar una y otra vez, despejando la pared de escaladores, con excepción de dos hombres que se aferraban, impotentes, a una grieta abierta a medio camino. Hal dejó las pistolas descargadas y tomó uno de los cantos rodados que había puesto a mano. Tenía el tamaño de un puño. Lo arrojó hacia el hombre que estaba debajo de él. El chaqueta verde trató de esquivarlo hundiendo la cabeza entre los hombros, pero la piedra le pegó en la sien. Sus dedos se aflojaron y el hombre cayó. Buen tiro, Gunduani aplaudió a Aboli. Estás mejorando la puntería. Lanzó su pedrada contra el último hombre y le acertó bajo el mentón. El escalador vaciló por un momento antes de perder a Sidero y despeñarse. Recarga. Le espetó Hal. Mientras vertía la pólvora echó un vistazo a la flanja de cielo. ¿Es que no va a anochecer jamás? Se lamentó. Entonces vio que Schreuder enviaba a la siguiente oleada de escaladores pared arriba. La oscuridad no los salvaría, pues antes de que hubieran recargado los mosquetes los soldados enemigos habrían cubierto ya la mitad del ascenso. Se arrodillaron en el borde y volvieron a disparar, pero en esa oportunidad sólo pudieron derribar a uno de los atacantes con los dos disparos. El resto continuaba acercándose sin pausa. Schreuder mandó que otra oleada se les uniera. Toda la pared hervía de siluetas oscuras. No podremos derribarlos a todos dijo Hal, desesperado. Tendremos que retroceder por la garganta. Pero cuando levantó la vista hacia la empinada cuesta, sembrada de cantos rodados, le faltó ánimo. Arrojó su mosquete hacia abajo y, con ábol y a su lado, atacó aquella pendiente traicionera. Los primeros escaladores llegaron al borde de la plataforma y se lanzaron tras ellos, gritando. En la creciente oscuridad, Hal y Aboli ascendían trabajosamente, volviéndose cuando los perseguidores se acercaban demasiado para defenderse con las espadas. Así lograban alejarlos apenas lo suficiente para avanzar un poco más. Pero cada vez eran más los chaquetas verdes que llegaban al tope de la pared. En cuestión de minutos se verían alcanzados y vencidos. Justo adelante, Hal vio una profunda grieta en la pared lateral de la garganta. Por un momento pensó que él y Aboli podrían refugiarse en su oscuridad, pero abandonó la idea cuando, al llegar a ese punto, vio lo poco profunda que era. Schreuder lo sacaría tal como un hurón expulsa a un par de conejos de su liguera. Hal Kurnji. Llamó una voz desde la oscura grieta abierta en la roca. Miró hacia adentro y vio allí a dos hombres. Uno era Altura, quien lo había llamado. El otro, un desconocido. Un hombre de más edad, barbudo y vestido con pieles de animales. Estaba demasiado oscuro para verle la cara con claridad, pero al ver las señas apremiantes que hacían él y Altura, Hal y Aboli no vacilaron. Ambos se arrojaron contra la estrecha abertura, apretándose con los dos hombres que ya la ocupaban. «¡Agáchate!» gritó el desconocido al oído de Hal. Y se levantó. En la mano tenía un hacha de mango corto. En la abertura de la grieta apareció un soldado, que levantó la espada para atacar a los cuatro hombres arracimados en ella. Altura levantó la pistola que tenía en la mano y le disparó a quemarropa, en el centro del pecho. Al mismo tiempo, el barbudo levantó el hacha para descargarla en un golpe poderoso. Hal sólo comprendió lo que estaba haciendo al ver que el hombre había cortado una cuerda de corteza trenzada, gruesa y velluda como su muñeca. La soga se cortó con un latigazo, como si la impulsara una fuerza inmensa. El extremo estaba anudado a una sólida cuña de madera, hundida en una grieta de la roca. La soga rodeaba el rincón de la grieta y se extendía hacia arriba, hasta perderse en la creciente oscuridad. Por un largo minuto no sucedió nada. Hal y Aboli miraron a los otros dos, desconcertados. En ese momento se oyó en la garganta un crujido y un roce, como si algún gigante se removiera en su sueño. Saba ha provocado una luz. Explicó Altuda. Hal, comprendiendo instantáneamente, miró hacia la garganta por la estrecha entrada de la grieta. El rumor se convirtió en un rugido creciente. Por sobre él se oían los alaridos aterrorizados de los chaquetas verdes atrapados en el camino de la avalancha. Para ellos no había refugio ni vía de escape. La garganta era una trampa mortal hacia la que habían sido atraídos por Altuda y Sabá. El ruido de las piedras ascendió hasta ser ensordecedor. La montaña parecía temblar bajo los pies. Los gritos de los soldados se acallaron. De pronto, un poderoso río de cantos rodados pasó velozmente junto a la grieta, bloqueando la luz. El aire se llenó de polvo y piedra pulverizada, a tal punto que los cuatro hombres quedaron enceguecidos y sofocados. Hal recogió los faldones de su harapienta camisa para cubrirse la nariz y la boca, tratando de filtrar el aire para poder respirar. La avalancha continuó por largo rato, pero gradualmente el torrente de piedras rodantes se redujo al paso lento e intermitente de los últimos fragmentos. Los aplastó un silencio total y opresivo. El polvo se asentó, dejando ver el contorno de la grieta que los albergaba. Aboli salió a gatas, buscando el equilibrio en aquella superficie inestable, seguido por Hal. Ambos contemplaron hacia abajo aquella garganta tenebrosa. No había rastros de sus perseguidores, ni un último grito desesperado ni un gemido agónico ni un girón de ropa o un arma descartada. Era como si no hubieran existido nunca. La pierna herida ya no podía sostener el peso de Hal, que se derrumbó a la entrada de la grieta. La fiebre de las heridas infectadas le hervía en la sangre, llenándole la cabeza de oscuridad y calor. Sintió unas manos fuertes que lo sostenían. Luego se hundió en la inconsciencia. El coronel Cornelius Schroeder tuvo que esperar una hora en la antecámara del castillo, antes que el gobernador Van de Velde condescendiera a recibirlo. Por fin el asistente lo hizo pasar. Entró en la sala de audiencias a grandes pasos, pero Van de Velde continuó firmando los documentos y las proclamas que Jacobus Job le ponía adelante, uno a uno, como si se negara a reconocer su presencia. Schroeder vestía su uniforme de gala, con todas las condecoraciones. Su peluca estaba recién rizada y empolvada. Sus bigotes, atusados con cera de abejas. Tenía todo un lado de la cara cubierto de costras y cicatrices rosadas. Después de firmar el último documento, Van de Velde despidió a Job con un ademán. Cuando el empleado hubo salido, cerrando la puerta a su espalda, el gobernador tomó del escritorio el informe escrito de Schroeder, como si fuera un excremento especialmente repulsivo. «¿Con qué perdisteis casi cuarenta hombres, Schroeder?» inquirió pesadamente. Por no mencionar los ocho caballos, que eran los mejores de la compañía. Treinta y cuatro hombres corrigió el coronel, todavía en rígida posición de firme. «Casi cuarenta». Repitió Van de Velde, con expresión de repugnancia. «Y ocho caballos. Los convictos y esclavos que perseguíais se os escaparon limpiamente. No parece una gran victoria, ¿verdad, coronel?» Schroeder clavó una mirada furiosamente ceñuda en los adornos del techo, por sobre la cabeza de su interlocutor. «La seguridad del castillo es responsabilidad vuestra, Schroeder. Vigilar a los prisioneros es responsabilidad vuestra. Cuidar de mi persona y la de mi esposa también es responsabilidad vuestra. Estamos de acuerdo, Schroeder?» «Sí, vuestra excelencia. A Schroeder empecé a contraérsele un nervio bajo el ojo. Permitisteis que los prisioneros escaparan. Permitisteis que despojaran a la compañía de sus pertenencias. Les permitisteis dañar lamentablemente este edificio con explosivos. Mirad cómo han quedado mis ventanas». Van de Velde señaló los marcos vacíos donde habían estallado los vitrales. «Según los informes que me han presentado, el daño asciende a más de cien mil guldenes. Cien mil guldenes. Y por añadidura, permitisteis que los prisioneros nos secuestraran, a mi esposa y a mí, poniéndonos en peligro de muerte. Tuvo que hacer una pausa para dominar su genio. Luego permitisteis que asesinaran a casi cuarenta servidores de la compañía, incluidos cinco hombres blancos. ¿Cómo suponéis que reaccionarán los diecisiete de Ámsterdam cuando reciban mi informe completo, donde describo en detalle hasta qué punto descuidasteis vuestras funciones? ¿Qué creéis que dirán? Respondedme, presuntuoso individuo. ¿Qué creéis que dirán? Puede haber cierto disgusto» replicó Schroeder, siempre tieso. «¿Cierto disgusto? Cierto disgusto». Chilló Van de Velde. Y se dejó caer en la silla, boqueando como un pez en tierra. Una vez recuperado continuó. «Seréis el primero en saber si hay o no cierto disgusto» Schroeder. «Os devuelvo a Ámsterdam en completa desgracia. Partiréis dentro de tres días a bordo del Weltbreeden, que en este momento está anclado en la bahía. El mismo barco llevará mi informe a Ámsterdam, junto con mi más enérgica condena de vuestra actuación. Os presentaréis ante los diecisiete para ofrecerles vuestras disculpas en persona». Dedicó al coronel una mueca maligna y jactanciosa. «Vuestra carrera militar está liquidada, Schroeder. Os sugiero que analicéis la posibilidad de dedicaros a mantenido de putas, ocupación para la que habéis demostrado considerables aptitudes. Adiós, coronel Schroeder. Dudo de que vuelva a tener el placer de vuestra compañía». Ardiendo por los insultos del gobernador, como si hubiera recibido veinte latigazos, Schroeder salió a grandes pasos hacia la escalinata. Para darse tiempo de recobrar la compostura, se detuvo a inspeccionar los daños causados por la explosión en los edificios que rodeaban el patio. La armería estaba reducida a un montón de escombros. La madera que techaba el ala norte, destrozada y ennegrecida por el incendio que había seguido a la detonación. Pero los muros exteriores se mantenían intactos y los otros edificios sólo habían sufrido daños superficiales. Los centinelas, que antes le habrían hecho inmediatamente la venia al verlo aparecer, se demoraban en rendirle honores. Por fin lo saludaron con aire despreocupado. Uno de ellos lo hizo con una descarada sonrisa. En la diminuta comunidad de la colonia, cualquier noticia corría con celebridad. Obviamente, toda la guarnición estaba ya enterada de su deshonrosa expulsión por parte de la compañía. Para Jakobushov debía de haber sido un placer divulgar la novedad, decidió Schroeder, mientras se volvía hacia el centinela sonriente. «Borrad inmediatamente esa mueca burlona de vuestra fea cara, si no queréis que os asaque con mi espada». El hombre recobró inmediatamente la seriedad y se puso rígido, con la vista fija hacia adelante. No obstante, mientras Schroeder cruzaba el patio, Manseer y los otros capataces intercambiaron murmullos y ocultaron sonrisas detrás de la mano. Hasta algunos de los prisioneros recapturados, que ahora reparaban los daños cargados de cadenas, interrumpieron el trabajo para sonreírle con malicia. Semejante humillación era penosa para un hombre de su temperamento y su orgullo. Trató de imaginar cómo sería cuando, de regreso en Holanda, tuviera que enfrentarse al Consejo de los 17. Su vergüenza sería repetida en todas las tabernas, en todos los puertos, cuarteles y salones, en las grandes mansiones de Ámsterdam. Van de Velde tenía razón. Se convertiría en un paria. Cruzó a grandes pasos los portones y el puente del foso. No sabía a dónde iba, pero giró hacia la costa y se detuvo antes de llegar a la playa para contemplar el mar. Lentamente iba poniendo algún control en sus turbulentas emociones. Comenzaba a buscar algún escape del desprecio y el ridículo que no podía soportar. «Me tragaré una bala», decidió. «Es la única salida». Pero casi de inmediato su temperamento rechazó ese curso de acción tan cobarde. Recordó cuánto había despreciado a un compañero de armas de Batavia que, por cuestiones de faldas, se había puesto una pistola cargada en la boca para volarse el cráneo. «Es una solución de cobardes». Dijo en voz alta. «No sirve para mí». No obstante, jamás podría obedecer la orden de regresar a Holanda. Pero tampoco podría permanecer allí, en buena esperanza, ni viajar a otras posesiones holandesas del planeta. Era un desgastado. Debía hallar otras tierras donde no se conociera su vergüenza». Su mirada se concentró en el grupo de barcos anclados frente a Table Bay. Allí estaba el Welbreden, a bordo del cual Van de Velde deseaba enviarlo a enfrentarse con los 17. Recorrió con la mirada los otros barcos. En tres de ellos no se embarcaría, pues eran holandeses. Sólo quedaban dos barcos extranjeros. Uno era un negrero portugués, que iba hacia los mercados de Zanzíbar. La mera idea de navegar en un barco negrero le resultaba desagradable, pues su olor llegaba hasta la playa. El otro navío era una fragata inglesa de buena construcción que, por su aspecto, había sido botada recientemente. Parecía un barco de guerra, pero él había oído que era propiedad de un armador. Pudo leer su nombre en el costado. «Golden Boat». Sabía dónde buscar información. Encasquetándose el sombrero sobre la peluca, echó a andar a lo largo de la costa, dirigiéndose a la más cercana de las insalubres casuchas que servían como burdeles y cantinas a los marineros. La taberna estaba atestada, aún a esa altura de la mañana. Como carecía de ventanas, el interior estaba oscuro y apestaba a tabaco, licores baratos y humanidad sin lavar. La mayoría de las rameras eran otentotes, pero había una o dos mujeres blancas, demasiado afectadas por los años y la sífilis como para trabajar en los puertos de Rotterdam o St. Pauli. De algún modo habían logrado embarcarse hacia el sur y, tras bajar a la costa como ratas, sobrevivían a duras penas en ese ambiente miserable, antes que las enfermedades venereas las consumieran por completo. Con la mano en el pomo de la espada, Schroeder despejó para sí una mesa pequeña, utilizando una palabra áspera y una mirada altanera. Una vez que estuvo sentado, ordenó a una de las ojerosas criadas que le sirviera un jarro de cerveza liviana. «¿Cuáles son los tripulantes del Golden Vogue?» preguntó, arrojando una moneda de plata a la sucia mesa. La fulana arrebató inmediatamente esa muestra de generosidad para dejarla caer por el escote de su mugriento vestido, entre las tetas colgantes. Luego señaló con la cabeza a tres marineros que ocupaban una mesa en el rincón más alejado. «Lleva a cada uno de esos caballeros otro orinal de esa horrible meada que servís aquí y diles que yo invito». Media hora después, al salir de la taberna, Schroeder sabía a dónde se dirigía el Golden Vogue, el nombre de su capitán y su talante. Entonces volvió tranquilamente a la playa y alquiló un esquife para que lo llevara a remo hasta la fragata. La guardia de bordo lo vio en cuanto abandonó la playa. Por su porte y su vestimenta se notaba que era un hombre importante. Cuando Schroeder pidió permiso para subir a bordo, un suboficial galés, robusto y de cara rubicunda, le dedicó un cauto saludo y lo condujo hacia un camarote de popa, donde el capitán Christopher Yewellin se levantó para darle la bienvenida. Una vez sentado, ofreció a Schroeder un jarro de cerveza negra, obviamente aliviado al descubrir que el visitante hablaba buen inglés. Yewellin no tardó en aceptarlo como caballero y par suyo, por lo cual habló con desenvoltura y franqueza. Comenzaron por analizar las recientes hostilidades entre sus dos países, declarando su alegría porque se hubiera logrado una paz satisfactoria. Luego discutieron el comercio marítimo en los océanos del Este y las políticas que imperaban en las Indias Orientales y la India. Esas regiones estaban muy involucradas en la rivalidad existente entre las potencias europeas, cuyos barcos mercantes y navales ingresaban en los mares de Oriente en número cada vez mayor. También hay conflictos religiosos que complican a los países del Este comentó Yewellin. Mi viaje actual se debe a un pedido del rey cristiano de Etiopía, el preste Juan, que solicita asistencia militar en su guerra contra las fuerzas del Islam. Ante la mención de una guerra en Oriente, Schroeder se hirvió un poco más en la silla. Aunque momentáneamente estuviera desempleado, la guerra era su oficio. No estaba enterado de ese conflicto. Contadme algo más sobre él, por favor. El gran mogol ha enviado su flota y un ejército bajo el mando de su hermano menor, Sadiq Khan Khan, para que arrebate al rey cristiano los países que componen la costa marítima del Gran Cuerno de África. Yewellin interrumpió su explicación para preguntar. Decidme, coronel, ¿conocéis bien la religión islámica? Schroeder asintió. Sí, desde luego. En los últimos treinta años he tenido bajo mi mando a muchos musulmanes. Hablo árabe y he estudiado el Islam. En ese caso sabréis que uno de los preceptos de este credo militante es el Adj, el peregrinaje a la Meca, lugar de nacimiento del profeta, que está situado en las costas orientales del Mar Rojo. Adivino vuestra intención. Exclamó Schroeder. Cualquier peregrino que parta desde el reino del Gran Mogol, en la India, se vería forzado a entrar en el Mar Rojo rodeando el Gran Cuerno de África. Eso enfrentaría a las dos religiones en la región. ¿Me equivoco? Debo elogiar vuestra captación de las implicaciones religiosas y políticas, coronel. Esa es justamente la excusa que da el Gran Mogol para atacar al preste Juan. Claro que los árabes ya comerciaban con África cuando aún no había nacido nuestro Salvador ni el profeta Mahoma. Partiendo de un asentamiento en la isla de Zanzibar han ido extendiendo gradualmente su dominio hasta el continente. Ahora están decididos a conquistar y someter al corazón de la Etiopía cristiana. ¿Y cuál es vuestro lugar en el conflicto, si me permitís preguntarlo? Inquirió Schroeder, cauteloso. Pertenezco a una orden de caballería naval, los caballeros del Templo de la Orden de San Jorge y el Santo Grial, comprometidos con la defensa de la fe cristiana y los lugares sagrados para la cristiandad. Somos los sucesores de los caballeros templarios. Conozco esa orden y a varios de vuestros hermanos. El conde de Cumbrase, para empezar. Ah! resopló Yegwellin. No es el mejor de los ejemplos. También conocí a ser Francis Curd mi prosiguió Schroeder. El entusiasmo de Yegwellin no fue fingido. Lo conozco bien exclamó. Un excelente marino y caballero. Por casualidad, ¿sabéis dónde puedo encontrar a Frankie? Esta guerra religiosa del gran cuerno lo atraería como la miel a una abeja. Su barco y el mío, unidos, constituirían una fuerza formidable. Temo que ser Francis fue víctima de la reciente guerra entre nuestros dos países expresó diplomáticamente Schroeder. Yegwellin se mostró afligido. ¡Qué triste noticia! Por un rato guardó silencio. Para reiterar la respuesta a vuestra pregunta, coronel Schroeder, me dirijo hacia el gran cuerno, respondiendo al pedido del preste, que necesita ayuda para rechazar las embestidas del Islam. Mi intención es hacerme a la mar con la marea de esta noche. ¿Y el preste no necesitará ayuda militar, además de la naval? Preguntó Schroeder abruptamente, tratando de disimular su entusiasmo. Aquello era una respuesta directa a sus plegarias. ¿Tendríais a bien brindarme pasaje a bordo de vuestra bella nave para ir al teatro de esa guerra? Yo también estoy decidido a ofrecer mis servicios. Yegwellin pareció sobresaltado. Es una decisión súbita, señor. ¿No tenéis deberes y obligaciones en tierra? ¿Os sería posible embarcaros conmigo en tan breve plazo? En verdad, capitán, vuestra presencia en Table Bay es un golpe de suerte. Hoy mismo me he librado de las obligaciones que mencionáis, casi como si hubiera tenido una divina premonición de este llamado. Estoy listo para responder. Me complacería pagar en monedas de oro mi pasaje y el de la dama que va a ser mi esposa. Yegwellin adoptó un aire dubitativo, rascándose la barba. Solo tengo libre un camarote pequeño, muy poco digno de personas encumbradas. Os pagaría diez guineas inglesas por el privilegio de navegar con vos dijo Schroeder. La expresión del capitán se aclaró. Será un honor contar con vuestra compañía y la de vuestra dama. No obstante, no puedo demorar mi partida ni por una hora. Debo zarpar con la marea. Haré que un bote os lleve a la costa y os espere allí. En el bote, Schroeder hervía de entusiasmo. Al servicio de un potentado oriental, en una guerra religiosa, tendría oportunidades de lograr riquezas y glorias marciales muy por encima de lo que habría podido esperar al servicio de la compañía holandesa de las Indias Orientales. Eso era una forma de escapar de la desgracia y la ignominia. Terminada la guerra podría retornar a Holanda cargado de oro y gloria. Era el golpe de suerte que había esperado toda su vida y lo aprovecharía plenamente, teniendo a su lado a la mujer que amaba por encima de todo. En cuanto el bote tocó la arena, bajó de un salto y arrojó una pequeña moneda de plata al contramaestre. «Esperadme». Ordenó, mientras marchaba a grandes pasos hacia el castillo. En sus habitaciones lo esperaba el sirviente, a quien Schroeder dio instrucciones de empacar todas sus pertenencias y hacerlas llevar a la lancha del Golden Book. Al parecer, toda la guarnición estaba enterada de su expulsión, pues el sirviente no se mostró sorprendido al recibir esas órdenes. A nadie le parecería extraño que él se mudara. Llamando a gritos a su palafrenero, le ordenó ensillar al único caballo que le quedaba. Mientras esperaba que se lo trajeran, plantado ante el pequeño espejo del vestidor, se reacomodó el uniforme, cepilló la peluca y atusó los mostachos. Sentía una oleada de entusiasmo y liberación. Cuando el gobernador descubriera que él y Katinka se habían ido, el Golden Book estaría ya en alta mar, rumbo a oriente. Bajó precipitadamente la escalinata hacia el patio, donde el mozo de cuadra sujetaba a su caballo, y montó de un salto. En su prisa por iniciar el viaje, puso a la montura al galope por la avenida que llevaba a la residencia del gobernador. Sin embargo, su urgencia no era tanta como para abandonar la cautela. En vez de cruzar los prados hacia la puerta principal de la mansión, tomó la calle lateral que usaban los esclavos y proveedores que traían leña y provisiones desde la aldea. En cuanto estuvo lo bastante cerca como para que los cascos del caballo se oyeran desde la residencia, so frenó al animal y lo llevó al paso hacia el establo, detrás de las cocinas. Un sorprendido mozo de cuadra salió de prisa para ocuparse del caballo, mientras Schreuder rodeaba el muro de la cocina para entrar en los jardines por un pequeño portón de la esquina. Echó una cautelosa mirada en derredor, pero no había señales de los jardineros que solían trabajar en esa parte de la finca. Luego cruzó el césped, sin prisa ni demora, para entrar en la casa por la puerta de dos hojas que conducía a la biblioteca. La larga habitación estaba desierta. Schreuder conocía bien la distribución de los cuartos, pues visitaba a Katinka con frecuencia mientras su esposo estaba en el castillo. Fue primero a su cuarto de lectura, desde donde se veían los jardines y, a lo lejos, la bahía y el Atlántico a full. Era el refugio favorito de la joven, pero ese mediodía no estaba allí. Una esclava, de rodillas frente a las estanterías, sacaba los libros uno por uno para lustrar las encuadernaciones de cuero con un paño suave. La brusca entrada de Schreuder la sobresaltó. «¿Dónde está tu ama?» inquirió él. Ante el mudo desconcierto de la muchacha, repitió. «¿Dónde está Medroa Ubandebelde?» La esclava se levantó, llena de confusión. «La señora está en su dormitorio. Pero no se la puede molestar». Dejó indicaciones estrictas. «No se siente bien». Schreuder giró sobre sus talones para alejarse por el corredor. Probó suavemente el pomo de la última puerta, pero estaba cerrada desde adentro, lo cual le arrancó una exclamación de impaciencia. Se le estaba agotando el tiempo. Jewellyn no vacilaría en cumplir con su amenaza de elevar anclas sin él cuando cambiara la marea. Después de recorrer nuevamente el pasillo, cruzó las puertas vidrieras para salir a la galería y buscó las ventanas del dormitorio principal. Las que daban al vestidor de Katinka estaban cerradas. Schreuder levantó el puño para golpear el vidrio, pero se contuvo. No quería alertar a los esclavos de la casa. En cambio desenvainó la espada y, deslizando la hoja por entre las persianas, levantó la traba interior. Así pudo abrir la celosía y entrar por el antepecho. El perfume de Katinka le invadió los sentidos. Por un instante se sintió mareado de amor y deseo. Luego, con un arrebato de gozo, recordó que muy pronto ella sería sólo suya. Los dos viajarían de la mano rumbo a una vida nueva y a la fortuna. Pisando con cuidado las tablas del suelo, para no asustarla, descorrió suavemente las cortinas de la puerta que daba al dormitorio principal. El cuarto estaba en penumbras, con las persianas cerradas y trabadas. Mientras esperaba que su vista se adaptara a la oscuridad, Schreuder vio que la cama estaba en desorden. Luego distinguió el brillo perlado de la impecable piel de entre las sábanas revueltas. Estaba desnuda, de espaldas a él. La cabellera de oro platinado caía en cascadas hasta la unión de sus nalgas perfectas. Sintió un arrebato de la ascibia que le hinchó la ingle. Tanto era su deseo que por un momento no pudo moverse, ni siquiera respirar. Entonces ella volvió la cabeza. Sus ojos se dilataron al verlo. Su rostro perdió el color. Cerdo despreciable. Dijo por lo bajo, ¿cómo te atreves a espiarme? Su voz, aunque dominada, estaba llena de furia y desprecio. Él retrocedió, estupefacto. Katinka era su amante. No podía comprender que le hablara así, que lo mirara con tanto rechazo. Entonces vio que sus pechos desnudos tenían el brillo del sudor. Estaba ahorcajada sobre un hombre tendido de espaldas, empalada en él en el acto de pasión, montándolo como a un corcel. El hombre era blanco y musculoso como un gladiador. En un movimiento explosivo, Katinka se separó de él para girar hacia Schroeder, de pie junto a la cama, trémula de indignación. En la cara interior de los muslos brillaba el desborde del coito. ¿Qué haces en mi dormitorio? Lo increpó. Vine a llevarte conmigo, respondió él, estúpidamente. Pero sus ojos bajaron al cuerpo del hombre. Tenía el vello púbico apelmazado y húmedo. El sexo se erguía hacia el techo, grueso e hinchado, cubierto de una sustancia brillante y viscosa. El hombre se incorporó para clavar en Schroeder una inexpresiva mirada amarilla. Una oleada de indecible horror y repugnancia se abatió sobre el coronel. Katinka, su amor, estaba copulando con Juan Lento, el verdugo. Katinka le hablaba, pero sus palabras apenas tenían sentido para él. ¿Qué vienes a llevarme? ¿De dónde sacaste la idea de que yo me iría contigo, el payaso de la compañía, el hazme reír de la colonia? Lágate de aquí, estúpido. Vuelve a la oscuridad y a la vergüenza que te corresponden. Juan Lento se levantó de la cama. Ya la habéis oído. Si no salís de aquí, tendré que arrojaros afuera. No fueron esas palabras, sino el ver su pene todavía tumescente lo que convirtió a Schroeder en un maníaco. Su mal genio, que hasta entonces había podido mantener reprimido, desbordó hasta apoderarse de él. A las humillaciones, los insultos y los rechazos que se habían acumulado sobre él durante todo el día se agregaba la ira ciega de sus celos. Juan Lento se inclinó hacia las rotas amontonadas en el suelo, junto a la cama, y volvió a erguirse con un cuchillo de podar en la diestra. Os lo advierto dijo, con esa voz grave y melodiosa. Retiraos de inmediato. En un solo movimiento fluido, la espada de Neptuno saltó de su vaina como si fuera un objeto viviente. Juan Lento no era guerrero. Sus víctimas llegaban a él siempre maniatadas y encadenadas. Nunca se había medido con alguien como Schroeder. Dio un salto hacia adelante, apuntándole con el cuchillo, pero el coronel movió su hoja contra la muñeca del verdugo, cortando los tendones de modo tal que los dedos se abrieron involuntariamente, dejando caer el arma. Luego Schroeder apuntó al corazón. Juan Lento no tuvo tiempo ni posibilidades de evadir la estocada. La punta penetró por el centro del pecho amplio y lampiño sepultándose hasta el pomo enjollado. Los dos hombres quedaron inmóviles, ligados por la espada. Poco a poco, el miembro sexual de Juan Lento se marchitó hasta quedar blanco y flácido. Sus ojos se opacaron, ciegos como guijarros amarillos. Al verlo caer de rodillas, Katinka empezó a gritar. Schroeder arrancó la espada del pecho de su víctima. Estaba cubierta de sangre en toda su longitud. Una pluma de sangre arterial brotó de la herida y Juan Lento cayó de brufes al mosaico del suelo. No grites. Bramó Schroeder, aún poseído por la ira, avanzando hacia ella con la espada en la mano. Me has jugado sucio con este animal. Sabías que te amaba. Vine por ti. Quería llevarte conmigo. Ella retrocedió, con los puños apretados contra las mejillas, y lanzó otro alarido de resonante histeria. No grites. Vociferó él. Calla. No soporto que hagas eso. El horrible alarido le hacía doler la cabeza. Pero ella retrocedía, alejándose, y su voz era cada vez más penetrante, un ruido espantoso que él debía cortar. No hagas eso. Trató de sujetarla por la muñeca, pero ella fue demasiado veloz y se desprendió. Sus chillidos se hicieron aún más potentes. La ira de Schroeder rompió sus ataduras, como si fuera alguna bestia temible sobre la que él no tenía dominio alguno. La espada que tenía en la mano voló sin que su cerebro o su mano lo ordenaran, atravesando el vientre blanco y satinado, por sobre el doradonido del Mons Venerys. El grito se tornó más agudo y agónico. Katinka asió la hoja para arrancarla de su carne, cortándose las palmas hasta el hueso. Para hacerla callar, él volvió a hundirla en el vientre, dos veces más, rugiendo. Silencio. Ella giró en redondo, tratando de correr hacia las puertas de su vestidor, pero Schroeder le clavó el acero en la espalda, justo por encima de los riñones. Luego la sacó para hundirla entre los hombros. Katinka cayó al suelo y rodó de espaldas, mientras el coronel, de pie a su lado, seguía atacándola con la punta y el filo, haciendo que la hoja atravesara su carne hasta golpear contra los mosaicos en los que ella se retorcía. «Haz silencio». Chilló. Y siguió descargando estocadas hasta que los gritos y los sollozos se apagaron. Aún entonces continuó, de pie en un charco de sangre cada vez más extenso, con el uniforme empapado de escarlata, la cara y los brazos tan salpicados que parecía una víctima de la peste cubierta por el salpullido de la enfermedad. Por fin, lentamente, la negra ira abandonó su cerebro. Entonces retrocedió hasta el muro, tambaleante, dejando huellas de sangre contra el encalado. «Katinka». Susurró. «No quería hacerte daño. Te amo tanto». Ella yacía en un amplio charco de sangre. Las heridas eran como un coro de bocas encarnadas en la blanca piel, todavía chorreantes. Schroeder nunca había imaginado que pudiera haber tanta sangre en un cuerpo tan delgado. La cabellera estaba empapada de rojo. La cara, totalmente manchada. Las facciones, contraídas en un rictus de terror y agonía, ya no resultaban agradables a la vista. «Katinka, querida mía, perdóname, por favor». Quiso acercarse a ella, pisando el río de sangre que se extendía en los mosaicos, pero se detuvo con la espada en la mano. En el espejo, al otro lado, de la habitación, había visto un espectro salvaje y ensangrentado que le sostenía la mirada. «Oh, Virgen Santa, ¿qué hice?» Arrancó la vista de la criatura del espejo para arrodillarse junto al cadáver de la mujer que amaba. Trató de levantarla, pero estaba flácida, como si no tuviera huesos, y se deslizó de entre sus brazos para caer en el charco de su propia sangre. Schroeder volvió a apartarse. «No quería que murieras. Me enfureciste. Te amaba y me fuiste infiel». Una vez más vio su imagen en el espejo. «Oh, buen Dios, cuánta sangre». Quiso limpiar, con manos pegajosas, la cochambre carmesí que le cubría la chaqueta. Luego, la cara, que dejó convertida en una máscara de carnaval. Por primera vez pensó en huir, en el bote que lo esperaba en la playa, en la fragata anclada en la bahía. «No puedo cruzar así la colonia. No puedo ir a bordo de este modo». A tropezones, cruzó la habitación hasta el vestidor de Van de Belde, quitándose la chaqueta empapada para arrojarla lejos. En el gabinete había una palangana y una jarra llena de agua, en la que sumergió las manos suntuosas. Mojó en el agua rosada el paño colgado de un gancho para frotarse los brazos y la parte delantera de los pantalones. «¡Cuánta sangre!» repetía una y otra vez, mientras enjuagaba el paño y volvía a limpiar. En uno de los estantes encontró una pila de camisas limpias. Se puso una sobre el torso húmedo. Van de Belde era corpulento, de modo que le quedaba bien. En la sarga oscura de los pantalones, las manchas no eran tan obvias. La peluca también estaba manchada, de modo que la arrojó contra la pared más alejada y eligió otra de entre las que se alineaban sobre soportes contra la otra pared. Encontró un manto de lana que lo cubría desde los hombros hasta las pantorrillas. Dedicó un minuto más a limpiar la hoja y el zafiro de la espada. Luego volvió a envainarla. Cuando volvió a mirarse al espejo comprobó que su aspecto ya no causaría impresión ni alarma. De pronto se le ocurrió una idea. Fue en busca de la chaqueta manchada para arrancar de las solapas las cintas y con decoraciones. Después de envolverlas en un pañuelo limpio que sacó de un estante, se las guardó en el bolsillo interior del manto. Se detuvo en el umbral del vestidor para echar un último vistazo al cuerpo de la mujer que amaba. Su sangre aún avanzaba lentamente por el suelo, como una serpiente gorda y perezosa. Ante sus ojos llegó al borde del pequeño charco en el que yacía Juan Lento y se unió a la sangre de él. Schreuder experimentó una profunda sensación de sacrilegio al pensar que lo puro podía mezclarse así a lo despreciable. No quería que sucediera esto dijo, desolado. Lo siento, amada mía. Quería que me acompañaras. Pasó cautelosamente sobre el charco rojo para acercarse a la ventana y salió a la galería. Luego, ciñéndose el manto a los hombros, cruzó a grandes pasos los jardines hacia la puertecita de los establos, donde llamó a gritos al mozo de cuadra para que le trajera el caballo. Schreuder recorrió la arboleda y cruzó la plaza de armas con la mirada fija hacia adelante. La lancha seguía en la playa. Ya íbamos a daros por perdido, coronel. El Golden Vogue está ya recogiendo el ancla e izando las velas. Cuando él subió a la cubierta de la fragata, el capitán Yehuelin y su tripulación estaban tan concentrados en sus tareas que no le prestaron atención. Un marinero lo acompañó hasta su camarote y se retiró apresuradamente, dejándolo solo. Sus baúles ya estaban a bordo, acomodados bajo la estrecha litera. Schreuder se quitó toda la ropa manchada y sacó un uniforme limpio, pero antes de ponérselo abrochó a las solapas sus estrellas y con decoraciones. Después de hacer un atado con las ropas ensangrentadas, buscó a su alrededor algo que sirviera de peso. Obviamente esos delgados manparos serían retirados cuando la fragata se preparara para entrar en acción. Entonces su camarote formaría parte de la cubierta de tiro, pues había allí una culebrina que ocupaba casi todo el espacio disponible, con una pirámide de balas de cañón a un lado. Schreuder metió una en el atado y aguardó. En cuanto el barco estuvo ya en marcha, abrió un poco la tronera y dejó caer el envoltorio en 50 brazas de agua verde. Cuando salió a cubierta ya estaban a una legua de la costa, con la sudestada a popa, preparándose para rodear el cabo. Schreuder miró hacia atrás, buscando el techo del gobernador entre los árboles, al pie de la gran montaña. Se preguntó si ya habrían descubierto el cuerpo de Katinka o si aún yacía junto a su despreciable amante, ligada a él por la muerte. Permaneció de pie en la popa hasta que la mole de Teíbol Múnten fue sólo una lejana silueta azul contra el cielo del anochecer. «Adiós, querida mía» susurró. Sólo a medianoche, cuando se encontró insomne en su dura litera, comenzó a captar la enormidad de su situación. Su culpabilidad era manifiesta. Todos los barcos que zarparan de Teíbol B llevarían la noticia a través de los océanos, a todos los puertos del mundo civilizado. Desde ese día en adelante era un fugitivo que huía de la ley. Hal despertó con una sensación de paz que rara vez había sentido hasta entonces. Permaneció con los ojos cerrados, demasiado perezoso y débil para abrirlos. Notó que estaba abrigado y seco, tendido en un cómodo colchón. Esperó percibir el hedor de la mazmorra, el olor a moho de la paja podrida, el balde de la letrina y la fétides de hombres apiñados que no se habían bañado en doce meses. En cambio se olía a humo de leña, a ramas de cedro quemadas. Los recuerdos volvieron en tropel, reanimándolo. «Ya no era un prisionero», se dijo, saboreando esa certeza. Había otros olores, otros sonidos. Se entretuvo tratando de identificarlos sin abrir los ojos. Olor a pasto recién cortado en el colchón, a pieles de la manta que lo cubría, a carne asándose en las brasas. Había también otra fragancia tentadora que no podía reconocer. Era una mezcla de flores silvestres y cálido almizcle, como de gatito, que lo excitaba de un modo extraño y aumentaba su sensación de bienestar. Al abrir los ojos, con lenta cautela, quedó deslumbrado por la potente luz de la montaña que entraba por la abertura del refugio en que se encontraba. Obviamente, había sido construido en la ladera, pues la mitad de las paredes eran de roca lisa. Los costados más cercanos a la abertura estaban hechos con ramas entretejidas recubiertas de arcilla roja. El techo era de paja. Contra la pared interior se veía una serie de ollas de terracota y toscas herramientas. Junto a la puerta pendían un arco y un carcaj. A su lado, su espada y sus pistolas. Sin moverse, escuchó el borboteo de un arroyo de montaña. Luego, una risa de mujer, más alegre y encantadora que el tintineo del agua. Se incorporó lentamente sobre un codo, asombrado por el esfuerzo que eso le requería, y trató de mirar por la puerta. Una risa infantil se entremezcló a la de la mujer. Durante su largo cautiverio, Hal no había oído nada igual. No pudo menos que soltar una risa de placer. Cesó la risa femenina y ante la cabaña hubo un movimiento rápido. Una ágil figura de muchacha apareció en la abertura recortada contra el sol. Aunque Hal no podía verle la cara, supo de inmediato quién era. «Buenos días, Gundwane. ¿Has dormido mucho tiempo, pero, dormiste bien?» Preguntó su quina, tímida. Traía al bebé montado en la cadera y tenía la cabellera suelta, como un oscuro velo que la cubría hasta la cintura. «Este es Bobby, mi sobrino». Hizo saltar en la cadera al bebé, que gorgoteó con deleite. «¿Cuánto tiempo he dormido?» Preguntó Hal, tratando de levantarse. Ella entregó la criatura a otra persona y se apresuró a arrodillarse junto al colchón, apoyándole una manito tibia en el pecho desnudo. «Despacio, Gundwane. Has pasado dos días en el sueño de la fiebre. Pero ya estoy bien» dijo él. Entonces reconoció el misterioso perfume que había detectado antes. Era su olor a mujer. El de las flores que llevaba en el pelo y la suave tibieza de su piel. Todavía no contradijo ella. Hal le permitió que volviera a recostarlo, sin dejar de mirarla fijamente. Su quina sonrió sin enturbarse. «Nunca he visto nada tan bello como tú» declaró Hal. Luego levantó una mano hacia su propia mejilla. «¿Y mi barba?» Desapareció rió la muchacha, mientras recogía las piernas bajo el cuerpo. «Robé una navaja al gobernador solo para eso». Inclinó la cabeza a un lado para observarlo. «Sin la barba, tú también eres hermoso, Gundwane». Se ruborizó un poco al comprender la importancia de lo que había dicho. Hal, encantado, contempló ese oro rojizo que le cubría las mejillas. Su quina, dedicando toda su atención a la pierna herida, retiró la manta de pieles para quitarle el vendaje. «¡Ah!» murmuró, tocándola apenas. «Está curando espléndidamente, con una pequeña ayuda de mis medicinas. Has tenido suerte. La mordedura de un perro es siempre ponzoñosa. Sumada a los abusos que impusiste a esa pierna durante la fuga, habría podido matarte o dejarte lisiado por el resto de tu vida». Hal sonrió ante esas advertencias. Luego, cómodamente recostado, se entregó a sus manos. «¿Tienes hambre?» preguntó ella, mientras volvía a atar el vendaje sobre la herida. Ante esa pregunta Hal se dio cuenta de que estaba famélico. Ella le trajo una perdizasada sobre las brasas y se instaló frente a él, contemplándolo con aire de propietaria. Hal comió y chupó los huesos hasta dejarlos limpios. «Pronto te pondrás fuerte» sonrió ella. «Comes como un león». Recogió los restos de la comida y se puso de pie. «Habol y tus otros marineros me han estado suplicando que les permitiera verte. Ahora los haré pasar. Espera». La detuvo él, deseando que ese momento íntimo a solas no terminara tan pronto. Ella volvió a sentarse a su lado, mirándolo a los ojos con expectación. «No te he dado las gracias» dijo Hal, sin mucha convicción. «Si no me hubieras cuidado, probablemente habría muerto por la fiebre». Ella sonrió suavemente. «Yo tampoco te he dado las gracias. Sin ti aún sería esclava». Por un rato se miraron sin hablar, estudiándose en detalle. «Por fin» Hal preguntó. «¿Dónde estamos, Sukina?» Abarcó el ambiente con un gesto. «¿Esta choza? Es de Sabá, que se ha ido a vivir con los otros de su grupo para dejárnosla a ti y a mí. ¿Con que por fin estamos en las montañas?» Bien dentro de las montañas asintió ella. «En un lugar que no tiene nombre alguno y donde los holandeses no podrán encontrarnos. Quiero ver». Por un momento Sukina pareció dudar. Luego lo ayudó a levantarse, ofreciéndole el hombro como apoyo para que fuera saltando hasta la abertura del refugio. Él se dejó caer al suelo, reclinado contra la tosca jamba de cedro. Sukina se sentó a su lado. Por un rato ninguno de los dos habló. Hal aspiraba profundamente ese aire seco y limpio, cargado del olor a las flores silvestres que crecían en abundancia en derredor. «Es una visión del paraíso» dijo por fin. Los picos que los rodeaban eran salvajes y espléndidos. Los barrancos y los cañones estaban pintados de líquenes que tenían todos los colores de la paleta. Los rayos del sol, ya abajo, caían a pleno sobre las cumbres, al otro lado del profundo valle, coronándolas con un fulgor de oro. El pico de atrás arrojaba una profunda sombra purpúrea. El agua del arroyo, allá abajo, era tan clara como el aire que respiraban. Hal vio los peces recortados contra los bancos de arena amarilla, moviendo como un abanico la cola oscura para avanzar contra la corriente. «Es extraño. Nunca he visto ningún lugar como este, pero tengo la impresión de conocerlo bien. Me siento bienvenido, como si hubiera estado esperando volver aquí. No es extraño, Henry Courtney. Yo también estaba esperando». Sukina giró la cabeza para mirarlo al fondo de los ojos. Esperaba por ti. Las estrellas me dijeron que vendrías. Aquel día en que te vi por primera vez, en la plaza de armas, supe que eras tú. Había tanto para reflexionar en esa simple declaración que Hal guardó silencio por largo rato, observándola. Mi padre también era experto. Él sabía leer en las estrellas. Aboli me lo dijo. «Con que tú también puedes adivinar el futuro por las estrellas», Sukina. Ella no lo negó. «Mi madre me enseñó muchas cosas. Pude verte desde lejos». Él aceptó eso sin cuestionamientos. «Entonces sabes qué va a ser de nosotros. Tú y yo». Ella sonrió con un brillo travieso en los ojos. Luego enlazó un brazo al de Hal. «No hace falta ser muy sabio para prever eso, Gundwane». «Pero puedo decirte muchas cosas más de lo que nos espera». «Dime», pues ordenó él. Pero ella meneó la cabeza, sin dejar de sonreír. «Más adelante. Tendremos mucho tiempo para conversar mientras tu pierna sana y tú recobras las fuerzas». Se levantó. «Ahora traeré a los otros. No puedo seguir privándolos». Acudieron de inmediato. Aboli fue el primero en llegar, saludando a Hal en el lenguaje de los bosques. «Te veo bien, Gundwane. Tení que durmieras eternamente. Sin tu ayuda bien podría haber sido». Luego se acercaron Daniel, Ned y los otros, llevándose los nudillos a la frente en un saludo tímido, y se sentaron en semicírculo frente a él. No eran muy afectos a expresar con palabras las emociones, pero lo que Hal vio en sus ojos lo reconfortó y le dio fuerzas. «Este es Shabba, a quien ya conoces» presentó altuda. «Y fue un gusto, Shabba». Hal le estrechó la mano. «Nunca me alegré tanto de ver a otro hombre como aquella noche, en la garganta». «Me habría gustado acudir en tu ayuda mucho antes» respondió Shabba en holandés, «pero somos pocos y el enemigo, numeroso como garrapatas en la panza de los antílopes en primavera». Shabba se sentó en el semicírculo de hombres y comenzó a explicar, con aire de pedir disculpas. «Los hados no nos han sido favorables aquí, en las montañas. No contábamos con los servicios de un médico como suquina. De 19 que éramos sólo quedamos 8. Dos de esos, una mujer y un bebé. No podíamos ayudaros a combatir a cielo abierto, pues usamos toda la pólvora en cazar para comer. Sin embargo, sabemos que altuda os traería por el cañón oscuro. Preparamos el a luz de piedra sabiendo que los holandeses os seguirían. Fuisteis sabios y valerosos» elogió Hal. Altuda sacó a su mujer de las sombras. Era una muchacha bonita y menuda de piel más oscura que él. No se podía dudar de que el niño montado en su cadera era el hijo de altuda. «Te presento a Zwaantie, mi esposa. Este es Bobby». Hal alargó las manos y Zwaantie le entregó al niño. Él se lo sentó en el regazo. Bobby lo observó con enormes y solemnes ojos oscuros. «Es un muchacho fuerte y apuesto» dijo Hal, mientras los padres sonreían con orgullo. Después de colgárselo nuevamente a la espalda, Zwaantie ayudó a Suquina a encender la fogata y ambas comenzaron a preparar la cena, compuesta por piezas de caza y frutas de la montaña, mientras los hombres conversaban en voz baja. Primero Sabah explicó cuáles eran las circunstancias en que se encontraban. Se dirigía directamente a Hal, ampliando el breve informe que le había hecho. Hal no tardó en comprender que, pese a la belleza del panorama y la aparente abundancia de los alimentos que las mujeres estaban preparando, las montañas no eran siempre tan hospitalarias como en verano. En los meses de invierno la nieve se acumulaba hasta en los valles y la caza escaseaba. Aún así, el grupo no se atrevía a mudarse a alturas mejores, donde las tribus otentotes podrían verlos e informar de su paradero a los holandeses de buena esperanza. Aquí los inviernos son muy crudos resumió Sabah. Si seguimos aquí, a esta altura del año próximo serán muy pocos los que sobrevivan. Durante su cautiverio, los marineros de Hal habían aprendido algo de holandés, lo suficiente para comprender lo que Sabah decía. Cuando él hubo terminado, todos contemplaron el fuego en sombrío silencio, masticando con desconsuelo la comida que las mujeres habían traído. Uno a uno fueron volviendo la cabeza hacia Hal. Daniel habló por todos. ¿Qué vamos a hacer, ser Henry? Hal respondió a la pregunta con otra. ¿Sois marineros o montañeses? Algunos de los hombres rieron. Todos tenemos agua de mar en vez de sangre respondió Ned Tyler. En ese caso, tendré que llevaros de nuevo al mar y conseguir un barco para vosotros, ¿no? Dijo Hal. Parecían confundidos, pero algunos volvieron a reír entre dientes, sin mucha convicción. Maese Daniel. Quiero un inventario de todas las armas, la pólvora y las provisiones que trajimos pidió el joven, enérgico. No hay gran cosa, capitán. Cuando dejamos los caballos apenas tuvimos fuerzas para subir la montaña. ¿Pólvora? Sólo la que traía cada uno en su cuerno. Cuando os adelantasteis, los caballos cargaban dos barriles llenos. Pesaban veinticinco kilos cada uno. Daniel parecía avergonzado. Demasiada carga. Pero si te he visto cargar el doble de eso. Hal estaba desilusionado. Sin pólvora estarían a merced de ese territorio salvaje, con las bestias y las tribus que lo infestaban. Daniel acarreó mis alforjas por el cañón intervino su quina, suavemente. Ningún otro podía hacerlo. Lo siento, capitán murmuró Daniel. Pero su quina lo respaldó con ferocidad. En mis alforjas no había una sola cosa de la que pudiéramos prescindir. Eso incluye las medicinas que te salvaron la pierna y que nos salvarán a todos de las heridas y las pestilencias de esta zona. Gracias, princesa murmuró Daniel, mirándola como un perro afectuoso. Si hubiera tenido rabo lo habría meneado. Hal, sonriente, le dio una palmada en el hombro. No veo ninguna falta en lo que hiciste, grandote. No se habría podido actuar mejor. Todos se relajaron. Luego Ned preguntó. ¿Hablabas en serio al prometernos un barco, capitán? Su quina se apartó del fuego. Basta por hoy. Esperad a que recobre las fuerzas para seguir importunándolo. Id ya. Mañana podréis volver. Se acercaron de a uno a Hal para estrecharle la mano y murmurar algo incoherente. Luego se perdieron en la oscuridad hacia las otras chozas diseminadas en el valle. Cuando desapareció el último, su quina arrojó otro leño al fuego y fue a sentarse junto a Hal. En un gesto natural y posesivo, él le rodeó los hombros con un brazo. La muchacha recostó contra él su cuerpo delgado, acomodando la cabeza contra el hueco de su hombro, y dejó escapar un dulce suspiro de contento. Por un rato los dos guardaron silencio. Quiero quedarme eternamente así, aturado susurró ella, pero quizá las estrellas no lo permitan. La temporada de nuestro amor puede ser tan breve como un día de invierno. No digas eso ordenó Hal, no lo digas jamás. Los dos alzaron la vista a las estrellas. Allí, en el aire tendue, lucían tan brillantes que iluminaban el firmamento con la luminescencia de la madre perla. Hal las contempló con religioso respeto, analizando lo que ella había dicho un momento antes. Lo estremeció una sensación de tristeza y de desesperanza. Su quina estremeció. Ella se incorporó inmediatamente. «Tienes frío. Ven, Gunduane». Lo ayudó a levantarse y a entrar en la cabaña, hasta el colchón instalado contra el muro opuesto. Después de acostarlo allí, encendió la pequeña lámpara de aceite y la puso en un estante de la pared de roca. Luego retiró la vasija que había dejado junto a las brasas y llenó de agua humeante un cuenco vacío, al que agregó agua fría hasta que la temperatura le pareció conveniente. Sus movimientos eran serenos, desprovistos de prisa. Hal la observaba incorporado sobre un codo. Su quina puso el cuenco de agua tibia en el centro de la habitación y, después de agregarle unas cuantas gotas de un frasco de vidrio, lo removió con la mano. El vapor se cargó con su perfume ligero y sutil. Luego fue a cerrar la cortina de pieles que cubría la abertura y volvió hacia el cuenco lleno de agua perfumada. Retirando las flores silvestres de su pelo, las dejó caer sobre la manta de pieles, a los pies de Hal. Mientras soltaba la cabellera para peinarla, hasta dejarla brillante como una onda de obsidiana, cantaba en su idioma. Parecía una canción de cuna o de amor. Su voz dulce, sedante, encantó a Hal. Al terminar de peinar se dejó que la camisa resbalara desde sus hombros. Su piel relumbraba a la luz amarilla de la lámpara. Tenía pechos turgentes, como pequeñas peras doradas. Cuando le volvió la espalda, Hal se sintió despojado por perderlos de vista. Ahora la canción había cambiado. Tenía una cadencia de gozo y entusiasmo. «¿Qué es lo que cantas?» Preguntó él. Su quina le sonrió por sobre el hombro desnudo. «Es la canción de bodas del pueblo de mi madre» respondió. «La novia dice que es feliz y que ama a su esposo con la fuerza eterna del océano y la paciencia de las estrellas refulgentes. Nunca oí nada tan agradable» su surro Hal. Con movimientos lentos y voluptuosos, ella desenvolvió el sarón de su cintura y lo dejó caer. Sus nalgas eran pequeñas y nítidas. La profunda hendidura las dividía en óvalos perfectos. Acuclillada junto al cuenco, mojó un paño en el agua perfumada para lavarse. Comenzando desde los hombros, se restregó los brazos hasta la punta de los largos dedos ausados. En las axilas tenía sedosos puñados de rizos negros. Hal cayó en la cuenta de que estaba ejecutando un baño ritual, parte de alguna ceremonia destinada a él, y observó ávidamente cada uno de esos movimientos. De vez en vez ella levantaba la vista para sonreírle tímidamente. El paño le había mojado el pelo suave, detrás de las orejas. En las mejillas y en el labio superior brillaban las gotitas de agua. Por fin se levantó para volverse lentamente hacia él. Si Hal había pensado alguna vez que ella tenía el cuerpo de un muchachito, ahora lo veía tan femenino que el corazón se le apretó de deseo. Su vientre era plano, pero liso como la manteca. En la base asomaba un triángulo de pelo oscuro, suave como un gatito dormido. Apartándose del cuenco, su quino utilizó para secarse la misma camisa de algodón que había desechado. Luego ahuecó una mano en torno de la lámpara y se inclinó para soplar contra la mecha. —¡No! —pidió Hal. —Deja la luz encendida. Quiero mirarte. Por fin ella se acercó, deslizándose descalza por el suelo de roca, y se escurrió en la cama, a su lado, entre sus brazos, plegando el cuerpo al suyo. Le acercó los labios a la boca. Eran suaves, húmedos, cálidos. Su aliento se mezcló con el de Hal. Olía a las flores silvestres que había quitado de su pelo. «Te he esperado» durante toda la vida —susurró contra su boca. «Fue una espera demasiado larga, pero aquí estoy», por fin él respondió. Por la mañana exhibió orgullosamente los tesoros que había traído para él en sus alforjas. De algún modo se había procurado todo lo que él pidiera en las notas dejadas para Ávoli, en el muro del castillo. Hal se apoderó de los mapas, inquiriendo. «¿Cómo los conseguiste, Sukina?» Ella quedó encantada al ver que los apreciaba tanto. «En la colonia tengo muchos amigos» explico. «Hasta las rameras vienen a mí buscando tratamiento para sus enfermedades. Sahar mata a más pacientes de los que salva. Algunas de esas mujeres suben a los barcos de la bahía para ejercer su oficio y vuelven trayendo cosas diversas. No todas son regalos de los marineros». Rió alegremente. «Todo lo que no esté atornillado a la cubierta del galeón les pertenece, a su modo de ver. Cuando pedí mapas, me trajeron estos. ¿Son lo que deseabas, Gundwane? Son más de lo que me habría atrevido a esperar, Sukina. Este es muy valioso. Este también». Obviamente, esas cartas eran tesoros de algún navegante, muy detalladas y cubiertas de anotaciones escritas con buena letra. Mostraban en estupendo detalle las costas de África del Sur, y Hal pudo apreciar, por sus propios conocimientos, lo exactas que eran. Para asombro suyo, una registraba la localización de la laguna del elefante. Era la primera vez que la veía registrada en un mapa, descontándolos de su padre. La posición era correcta, con diferencia de pocos minutos de ángulo. En el margen se veía un esbozo de la aterrada y la altura de los promontorios, que él reconoció inmediatamente como dibujado del natural. Aunque la costa y el litoral inmediato estaban bien registrados, el interior había sido dejado en blanco, como de costumbre, o cubierto de lagos apócrifos y sierras nunca vistas. Figuraba el contorno de las montañas en las que ahora se encontraban, como si el cartógrafo, al verlas desde Buena Esperanza o desde la bahía, hubiera calculado su forma y su extensión. Sin embargo, Sukina había encontrado un almanaque marinero publicado en Ámsterdam, que registraba el movimiento de los cuerpos celestiales hasta el fin de la década. Hal dejó a un lado esos preciosos documentos para tomar la ballestilla conseguida por Sukina. Era un modelo plegable, cuyas distintas partes se guardaban en un pequeño estuche de cuero, revestido de terciopelo azul. El instrumento en sí era una artesanía extraordinaria, decorada con representaciones de los cuatro vientos y figuras clásicas. Una diminuta placa de bronce, dentro del estuche, decía. Zellini. Venecia, la brújula traída por Sukina estaba también en un fuerte estuche de cuero. Era de bronce. La aguja magnética, con punta de oro y marfil, estaba también equilibrada que giraba infaliblemente hacia el norte al hacer girar lentamente el aparato. Esto vale veinte libras, cuanto menos. Se maravilló Hal. Tienes que ser maga para haber materializado estas cosas. La tomó de la mano para llevarla afuera. Ya no cojeaba tortemente, como el día anterior. Se sentaron juntos en la pendiente de la montaña y él le enseñó a observar el paso del sol a mediodía y registrar su posición en una de las cartas. Ella estaba encantada por haberle brindado tanto placer. Hal se impresionó ante la prontitud con que captaba las esotéricas artes de la navegación, pero luego recordó que, siendo astróloga, entendía los cielos. Con esos instrumentos en las manos podría moverse con seguridad en ese páramo salvaje. Su sueño de conseguir un barco empezaba a parecer menos descabellado que el día anterior. La estrechó contra su pecho para besarla y su quina se fundió tiernamente con él. Ese beso es mejor recompensa que las veinte libras de las que hablabas, mi capitán. Si un solo beso vale veinte libras, tengo algo para ti que debe de valer quinientas dijo él. Y la acostó en la hierba para hacerle el amor. Largo rato después ella le susurró, sonriendo. Eso valía todo el oro del mundo. Ya en el campamento, descubrieron que Daniel había reunido todas las armas. Aboli estaba lustrando las espadas y afilándolas con una piedra de grano fino, recogida en el arroyo. Hall revisó cuidadosamente la colección. Había chafarrotes y pistolas en cantidad suficiente para armar a todos los hombres, pero solo contaban con cinco mosquetes, todos ellos modelos holandeses, pesados y robustos. Lo que faltaba era pólvora, mechas de combustión lenta y balas de plomo. Siempre se podía utilizar guijarros como proyectiles, pero no había manera de reemplazar la pólvora negra. Los dos kilos y medio que aún tenían en los cuernos apenas alcanzaban para veinte descargas. Como no tenemos pólvora, ya no podemos cazar animales grandes dijo Sabá. Comemos perdices y dasies. Utilizaba en diminutivo el nombre holandés del tejón, Dask, para describir una especie de conejos peludos que pululaban en las cuevas y las grietas de todos los barrancos. Hall creía reconocer en ellos a los conejos de la Biblia. La orina de las colonias de Dasi chorreaba tan copiosamente por la faz de los barrancos que, al secarse, cubría la roca de un revestimiento grueso, que tenía el brillo del caramelo, aunque no oliera tan bien. Con cuidado y habilidad era posible cazar esos conejos montañeses en cantidad suficiente para proporcionar al pequeño grupo una dieta básica de supervivencia. Su carne era suculenta y deliciosa como la de los lechoncillos. Ahora que su quina estaba entre ellos, la dieta era mucho más extensa, gracias a su conocimiento de las plantas y las raíces comestibles. Todos los días Hall la acompañaba a forrajear en las pendientes, llevándole el cesto. Según su pierna se iba fortaleciendo, cada vez llegaban más lejos y permanecían por más tiempo en el páramo. Las montañas parecían envolverlos en su grandeza y proporcionar un engarce perfecto a la piedra preciosa de su amor. Cuando el cesto de su quina quedaba lleno a desbordar, buscaban en los arroyos estanques ocultos donde bañarse desnudos. Después se tendían en las rocas pulidas por el agua, para secarse al sol. Con torturante lentitud, jugaban con sus cuerpos y terminaban haciendo el amor. Luego, en la conversación, cada uno exploraba la mente del otro, tan íntimamente como habían explorado el cuerpo, y hacían el amor una vez más. El mutuo apetito parecía insaciable. «Oh! ¿Dónde aprendiste a complacer así a una mujer?» Preguntó su quina, sin aliento, «¿Quién te enseñó las cosas que me haces?» No era una pregunta que a él le gustara responder. «Sucede, simplemente, que casamos a la perfección. Mis lugares especiales fueron creados para tocar tus lugares especiales. Tu placer multiplica el mío». Por la noche, cuando todos los fugitivos se reunían en torno de la fogata, Hal se veía acosado a preguntas respecto de sus planes, pero las evitaba con una risa despreocupada o un meneo de cabeza. En su mente iba germinando un plan de acción, pero aún no estaba listo para ser revelado, pues quedaban muchos obstáculos por resolver. A cambio interrogaba a Sabá y a otros cinco esclavos fugitivos que habían sobrevivido al invierno de la montaña. «¿Qué distancia habéis recorrido hacia el este, cruzando la sierra, Sabá? En pleno invierno viajamos en esa dirección durante seis días, buscando comida y un lugar donde el frío no fuera tan intenso. ¿Qué tierras hay hacia el este? Montañas como estas, por muchas leguas. Súbitamente se desciende hacia planicies boscosas y pasturas extensas, desde las que en ocasiones se ve el mar hacia la derecha». Sabá tomó una ramita para dibujar en el polvo, junto al fuego. Hal memorizaba sus descripciones y lo interrogaba con asiduidad, instándolo a recordar en detalle lo que hubiera visto. «¿Descendisteis hacia esas llanuras? Un poco. Encontramos bestias enormes, nunca vistas por el hombre. Son grises y tienen un largo cuerno en el hocico. Una nos embistió entre horribles bufidos. Aunque le disparamos con los mosquetes, no se detuvo y atravesó con el cuerno a la esposa de Johans, matándola. Todos miraron al esclavo fugitivo bajito y tuerto, que sollozó al recordar a la difunta. Resultaba extraño ver brotar lágrimas de esa cuenca vacía. Todos callaron por un rato, hasta que Zuanti retomó el relato. Por entonces Bobby tenía sólo un mes y yo no podía someterlo a tanto peligro. Sin pólvora para los mosquetes no podíamos continuar, de modo que persuadía a Sabade que regresáramos aquí. «¿Por qué haces esas preguntas? ¿Qué planeas, capitán?» Quiso saber Daniel. Hal meneó la cabeza. «Todavía no puedo explicarlo, pero no os descorazonéis, muchachos. Os he prometido un barco, ¿no?» Dijo, expresando más desconfianza de la que sentía. Por la mañana, con la excusa de pescar, se alejó con Abolidán y el arroyo arriba, hasta el estanque siguiente. Una vez fuera de la vista se sentaron muy juntos en el ribazo. «Obviamente, estamos atrapados en estas montañas, a menos que podamos armarnos mejor. Pereceremos lentamente, sin poder defendernos, como ya ha sucedido con la mayoría de los hombres de Sabá. Necesitamos pólvora para los mosquetes. ¿Y cómo vamos a obtenerla?» Preguntó el grándote, «¿Qué propones?» «He estado pensando en la colonia» dijo Hal. Los dos lo miraron con incredulidad. Fue Abolid quien rompió el silencio. «¿Piensas volver a buena esperanza? Aunque lo hicieras no podrías apoderarte de esa pólvora. A lo sumo, robar un kilo a los chaquetas verdes del puente o a algún cazador de la compañía. Pero eso no bastaría para el viaje. Planeaba entrar nuevamente en el castillo» explicó Hal. Sus dos compañeros rieron con amargura. «No te falta audacia, Capitán» dijo Daniel, «pero eso es una locura». Abolid estuvo de acuerdo. Si creyera que existe la más remota posibilidad de éxito aseguró, con su voz grave y reflexiva, «yo mismo iría solo, de buena gana. Pero piénsalo bien, Gunduane. No me refiero solo a la imposibilidad de llegar hasta la armería del castillo». Supongamos que eso se logra. Supongamos que el polvorín ha sido reaprovisionado con nuevos embarques desde Holanda. Supongamos que, de algún modo, conseguimos escapar llevándonos un poco. ¿Cómo haríamos para cruzar la planicie con un barril, perseguidos por Schreuder y sus hombres? Esta vez no tendríamos caballos». En el fondo Hal sabía que era una locura, pero tenía la esperanza de que esa descabellada proposición nos indujera a esbozar otro plan. Por fin Abolid dijo. «Hablaste de apoderarnos de un barco. Si nos dices cómo piensas hacerlo, Gunduane, tal vez podamos ayudar, hacerlo realidad». Los dos lo miraban, llenos de expectativa. «¿Dónde creéis que está el aguilucho en estos momentos?» Preguntó Hal. Abolid y Daniel parecieron sorprendidos. «Si Dios ha escuchado mis plegarias, asándose en el infierno» respondió Daniel, amargamente. Hal se volvió hacia el negro. «¿Qué piensas tú, Abolid? ¿Dónde buscarías al aguilucho? En algún punto de los siete mares, donde haya olfateado oro o un botín fácil, como el ave carroñera cuyo nombre lleva? Eso es». Hal le dio una palmada en el hombro. «¿Pero dónde lo olfatearía mejor? ¿Por qué compró a Girly y a nuestros cuatro compañeros negros?» Abolid lo miró inexpresivamente. De pronto, una sonrisa lenta se extendió por sus anchas facciones oscuras. «En la laguna de los elefantes!» exclamó. El grandote lanzó una risa excitada. Olfateó el tesoro de los galeones holandeses y pensó que nuestros negros podrían conducirlo hasta allí. «¿A qué distancia estamos de esa laguna?» preguntó Abolid. «Según mis cálculos, a trescientas millas marinas». La inmensidad de la distancia los dejó mudos. «Es mucho viajar» dijo Daniel sin pólvora para defendernos y para combatir al aguilucho si llegamos. Abolid miró a Hal. «¿Cuánto tiempo nos llevaría el viaje, Gundwane? Si pudiéramos cubrir diez millas marinas por día, cosa que dudo, algo más de un mes. ¿Y el aguilucho estará allí cuando lleguemos? ¿O puede abandonar la búsqueda y hacerse a la mar?» reflexionó Abolid en voz alta. «Eso!» murmuró Daniel. «Si se ha ido, ¿qué será de nosotros? Quedaremos varados allí para siempre. ¿Prefieres estar varado aquí, maese Daniel? ¿Quieres morir de frío y hambre en esta montaña olvidada de Dios, cuando vuelva el invierno?» Callaron otra vez. Finalmente Abolid dijo. «Yo estoy dispuesto a partir ahora mismo. No tenemos otra salida. ¿Pero y la pierna de ser Henry? ¿Ya está lo bastante fuerte? Dadme una semana más, muchachos, y tendréis que gastar esas piernas para seguirme». ¿Y si encontramos al aguilucho todavía anclado en la laguna de los elefantes? Daniel no estaba dispuesto a ceder con tanta facilidad. «Tiene consigo a cien rufianes bien armados. Nosotros, si todos sobrevivimos al viaje, seremos doce, armados sólo con espadas. Estaríamos equilibrados». «Riojal. Te he visto enfrentar cosas mucho peores. Con pólvora o sin ella, vamos en busca del aguilucho. ¿Nos acompañas o no, maese Daniel?» «Te acompaño, capitán», «Por supuesto» confirmó el grandote, «afrentado, ¿cómo pudiste dudarlo?» «Esa noche, en torno de la fogata, Hal explicó el plan a los otros. Cuando hubo terminado estudió aquellas caras sombrías a la luz del fuego. No exigiré a ninguno que me acompañe. Aboli, Daniel y yo hemos decidido ir, pero si alguno de vosotros prefiriera permanecer aquí, en las montañas, le dejaríamos parte de las armas y de la pólvora restante, sin ningún rencor. ¿Alguien quiere hablar?» «Sí», dijo su quina, sin apartar la vista de la comida que estaba preparando. «Iré a donde tú vayas». «Bien dicho, princesa», sonrió Ned Tyler. «Yo también». «¿Sí?», exclamaron los otros marineros, al unísono. «Iremos todos». Hal les agradeció con un gesto de cabeza. Luego se volvió hacia altura. «Tú tienes una mujer y un hijo en qué pensar. ¿Qué dices?» La aflicción era visible en el rostro de la pequeña Zuantier, que estaba amamantando al pequeño. Sus ojos oscuros estaban llenos de dudas y malos presentimientos. Altuda la ayudó a levantarse y se alejó con ella hacia la oscuridad. Cuando los dos hubieron desaparecido, Saba habló por todo su grupo. «Altuda es nuestro, jefe. Él nos sacó del cautiverio. No podemos abandonarlos, a él y a su familia, para que perezcan de frío y hambre en la montaña. Si Altuda va, nosotros iremos. Si se queda, deberemos quedarnos con él. Admiro tu decisión y tu lealtad», Saba dijo Hal. Aguardaron en silencio, oyendo a Zuantier sollozar de miedo e indecisión en la oscuridad. Regresaron después de largo rato. Altuda la tenía abrazada por los hombros. Ambos ocuparon su lugar en el círculo. Zuantier no teme por sí misma, sino por el bebé dijo. «Pero sabe que nuestra mejor oportunidad es seguirte, ser Hal. Iremos contigo. Me habría apenado que decidieras otra cosa, Altuda». Hal sonrió con sincero placer. «Si estamos juntos, nuestras posibilidades mejoran mucho. Ahora debemos hacer los preparativos y acordar la fecha de la partida». Sukina se apartó del fuego para sentarse junto a Hal y dijo con firmeza. «Tu pierna necesita cinco días más, cuanto menos, para curar. No te permitiré ponerte en marcha antes». Cuando la princesa habla declaró a Boli, «Tonto es quien no escucha». Hal y Sukina utilizaron esos últimos días para buscar las hierbas y las raíces que ella utilizaría como alimento y remedio. La infección de Hal había cedido al tratamiento y la marcha por esas cuestas fortalecía rápidamente el miembro herido. El día antes de iniciar el viaje, a mediodía, ambos se retuvieron a bañarse, descansar y hacer el amor en la suave hierba que bordeaba el arroyo, un tributario que no habían visitado hasta entonces. Mientras Hal yacía bajo el sol, agotado por la pasión, Sukina se alejó un breve trecho para orinar. Hal la vio agacharse tras una mata y cerró los ojos, dejándose llevar perezosamente hasta el borde del sueño. Lo despertó el ruido familiar del palo afilado que usaba Sukina para cavar en la tierra. Pocos minutos después la vio regresar con un terrón amarillo en la mano. «Cristales de flor. Los primeros que he encontrado en estas montañas». Encantada con su descubrimiento, quitó algunas de las hierbas menos apreciables de su cesta para que cupieran esos puñados de tierra friable. En otros tiempos debió de haber volcanes entre estas montañas, pues los cristales de flor surgen de la tierra junto con la lava. Hal la observaba, más interesado por el brillo de su cuerpo desnudo al sol que por los puñados de tierra amarilla que estaba arrancando de la ribera. «¿Para qué usas esa tierra?» preguntó, sin levantarse de la hierba. «Tiene muchas aplicaciones. Es una estupenda cura para los cólicos y los dolores de cabeza». Mezclada con jugo de las vallas de verbena, calma las palpitaciones del corazón y alivia los flujos mensuales de la mujer. Siguió con su lista de las dolencias que podía tratar con eso, pero Hal no le encontraba ninguna virtud visible. Parecía un terrón seco como otro cualquiera. El cesto era ahora tan pesado que, en el trayecto de regreso al campamento, Hal tuvo que hacerse cargo de él. Esa noche, mientras el grupo libraba las últimas discusiones en torno del fuego, su quina molió los terrones en el tosco mortero de piedra que había fabricado y echó el polvo en una olla de agua para calentarla en el fuego. Luego fue a sentarse junto a Hal, que estaba repasando las indicaciones para la marcha del día siguiente. Las armas y la carga que llevaría cada hombre, según su edad y su fuerza. De pronto Hal se interrumpió para olfatear el aire. «Por Jesucristo y todos sus apóstoles». «Exclamó, ¿qué tienes en esa olla, su quina?» «Ya te lo dije, Gundwane. Son esas flores amarillas». La alarmó ver que Hal corría a levantarla en brazos y la arrojaba por el aire, con las faldas arremolinadas. «No son flores de ningún tipo». Reconocería ese olor hasta en el infierno del que ha salido. Y la besó hasta que ella apartó la cara, riendo y jadeando. «¿Estás loco?» «Loco de amor por ti». Hal se volvió hacia los hombres, que presenciaban con asombro la escena. «Muchachos, la princesa ha hecho el milagro que nos salvará a todos». «¿Qué acertijos estás diciendo?» inquirió Ávoli. «¿Sí?» Protestaron los otros, «habla claro, capitán». «Hablaré muy claro, para que hasta la rata más estúpida pueda entender». Hal reía al ver la confusión general. «Esa olla está llena de azufre». «Mágico azufre amarillo». Ned Tyler, el maestro artillero, fue el primero en comprender. Él también se levantó de un brinco para correr hacia la olla. Inhaló aquellos vapores como si fueran humo de opio. «El capitán tiene razón», muchachos bramó en su gozo. «Es azufre, sin duda alguna». Suki nació a un grupo, encabezado por Ávoli y Daniel, hasta el barranco donde había descubierto el depósito de azufre. Volvieron al campamento tambaleándose bajo las cargas de tierra amarilla, amontonada en canastos o en sacos hechos con pieles de animales. Mientras ella supervisaba el hervido y la lixiviación de los cristales, el tuerto Johans y Zwaantie cuidaban de las fogatas, cubriéndolas de tierra para que los leños de cedro fueran reduciéndose poco a poco a negras pepitas de carbón. El grupo de Sabá escaló con jala empinada la lera, por encima del campamento, hasta llegar a los barrancos donde habitaban las colonias de conejos. Los antiguos esclavos, colgados del precipicio como si fueran moscas, rascaron los cristales ambarinos de orina seca. Esos pequeños animales defecaban en muladares comunes. Las bolitas de estiércol caían rodando, pero la orina chorreaba hacia abajo, empapando la roca a punto tal que, en algunos lugares, formaba una capa de varios palmos. Bajaron sacos llenos de esos odoríferos depósitos hasta el pie del barranco, desde donde pudieron acarrearlos hasta el campamento. Trabajando por turnos, mantuvieron las fogatas encendidas día y noche bajo las vasijas de arcilla, para extraer el azufre de la tierra pulverizada y el salitre de la excreta animal. Ned Tyler y Hall, los dos artilleros, rondaban esas vasijas humeantes como un par de alquimistas, reduciendo el líquido por evaporación. Finalmente secaron al sol las densas pastas residuales. La primera destilación de esos malorientes compuestos les dejó una provisión de polvos cristalinos con la que llenaron tres grandes ollas. Una vez triturado, el carbón se convertía en un suave polvo negro. El salitre, en cambio, era de color pardo claro y fino como sal marina. Hall se puso una pizca en la lengua. En verdad era picante y salado como el mar. Las flores del azufre tenían el tono amarillo de los narcisos y eran casi inodoras. Ante toda la banda reunida, Hall comenzó finalmente a mezclar los tres elementos en el mortero de su quina. Midió las proporciones y comenzó por moler juntos el carbón y el azufre, pues sin el último y vital ingrediente resultaban inertes e inofensivos. Luego agregó el salitre, para mezclarlo tímidamente con ese polvo gris oscuro, hasta obtener un cuerno lleno de algo que, por el aspecto y el olor, era auténtica pólvora. A Boli le entregó uno de los mosquetes. Hall midió una carga y, después de echarla poco a poco dentro del caño, la tapó con un trozo de corteza seca. Finalmente agregó un guijarro que había seleccionado en el banco de arena del arroyo. No quería malgastar una bala de plomo para el experimento. Daniel ya había instalado un blanco de madera en la orilla opuesta. Hall se arrodilló para apuntar, mientras los otros formaban una línea a cada lado y se tapaban los oídos. Se hizo un expectante silencio mientras Hall apuntaba y oprimía el gatillo. Hubo una atronadora detonación y una nube de humo. El blanco de madera, hecho trisas, cayó del ribazo al agua. Del grupo se elevó un rebosante grito de victoria. Todos se palmoteaban las espaldas y bailaban al sol, delirantes de triunfo. Esta pólvora es tan buena como la que podríamos conseguir en los almacenes navales de Greenwich, opinó Ned Tyler, pero habrá que compactarla debidamente para llevarla en bolsas. Con este propósito, Hall ordenó instalar una gran vasija de terracota detrás de un biombo de hierbas, a la orilla del campamento, y se recomendó estrictamente a todos que lo utilizaran en todas las ocasiones posibles. Hasta las dos mujeres iban detrás del biombo para hacer sus pudorosas contribuciones. Una vez colmada la vasija, humedecieron la pólvora con la orina para formar una pasta que moldearon en forma de ladrillos y secaron al sol. Esos bloques fueron almacenados en cestos de junco, donde se los transportaría con facilidad. «Iremos moliendo las tortas a medida que las necesitemos», explicó Jalazuquina. «Ahora no tendremos que cargar tanta carne seca, pues podremos cazar durante el viaje. Si hay tanta abundancia de caza como nos dice Shabba, no nos faltará carne fresca». Diez días después de lo que habían pensado en un principio, el grupo estaba listo para iniciar la marcha hacia el este. Encabezaban la columna Hall, por ser el navegante, y Shabba, que ya había recorrido ese camino. Altuda y los tres mosqueteros iban en el medio, custodiando a las mujeres y al pequeño Bobby. Adol y el grandote Daniel cerraban la marcha, cargando enormes bultos. Viajaban siguiendo la disposición del terreno. En vez de escalar las tierras altas, seguían los valles y cruzaban solo por los pasos. Hall calculaba por la vista y el tiempo las distancias recorridas. El rumbo, con la brújula. Al atardecer, antes de que le faltara luz, marcaba esos datos en sus cartas. Por la noche acampaban a cielo abierto, pues el clima era templado y estaban demasiado cansados para construir refugios. Al despertar encontraban las mantas de piel cubiertas de rocío. Tal como Shabba les había anticipado, les llevó seis días de dura marcha por el laberinto de valles a alcanzar la empinada escarpa oriental. Desde lo alto miraron hacia abajo. Muy lejos, hacia la derecha, se divisaba la mancha azul del océano, que se fundía con el tono más claro del cielo, pero abajo no se extendían las planicies que Hall esperaba, sino un territorio quebrado por lomadas, ondulantes praderas y bandas de oscuros bosques, que parecían seguir el curso de los múltiples riachos que se entrecruzaban en el litoral, en su ondulante curso hacia el mar. A la izquierda, otra cadena de melladas montañas azules marchaba en sentido paralelo hacia el mar, formando una muralla que guardaba el misterioso corazón del continente. La aguda vista de Hall distinguió manchas oscuras en las praderas doradas. Se movían como sombras de nubes, aunque no había nube alguna en el cielo. Entonces vio la polvareda que sigue a los rebaños silvestres. De vez en cuando divisaba un reflejo de sol, lanzado por colmillos de marfil o un cuerno pulido. Esta zona está llena de vida murmuró a Sukina, que estaba a su lado. Allí abajo puede haber animales extraños, que el hombre nunca ha visto. Quizá dragones que escupan fuego, unicornios e hipogrifos. Sukina, estremecida, apretó los brazos contra el cuerpo, aunque el sol estaba alto y fuerte. Vi esas bestias en las cartas que traje para ti concordó. Ante ellos había un sendero, abierto por las grandes patas del elefante y señalado con montañas de fibroso estiércol amarillo. Descendía serpenteante por la cuesta, escogiendo la pendiente más favorable y evitando los cañones peligrosos. Hall lo siguió. Al descenderse iban haciendo más visibles las características del paisaje. Hall llegó a reconocer algunos de los animales que lo habitaban. Esa oscura masa de bovinos, coronada por una dorada por vareda y una nube de pájaros blancos, debían de ser los búfalos silvestres que Aboli mencionaba. Jackie, los había llamado, al prevenir a Hall sobre su ferocidad. Parecía haber varios cientos de bestias en cada uno de los rebaños que tenía a la vista. Más allá se veía un pequeño grupo de elefantes. Hall los recordaba bien, por haberlos avistado mucho tiempo antes en las costas de la laguna, pero nunca los había visto en tal número. Había cuanto menos 20 hembras, cada una con una cría del tamaño de un leyón. Sembrados en la llanura, como lomadas de granito gris, distinguió a tres o cuatro machos solitarios. Apenas pudo dar crédito al tamaño de esos patriarcas y a la longitud de sus relucientes colmillos de marfil. Había otros animales, no tan grandes como esos machos, pero también grises y de buen tamaño. Al principio los tomó por otros elefantes, pero a medida que descendían notó que tenían un cuerno negro, a veces de la estatura de un hombre, decorando el gran hocico. Entonces recordó lo que Sabá le había dicho de esas bestias salvajes, una de las cuales había matado a la mujer de Johans con ese mortífero cuerno. Esos renósters, como los llamaba Sabá, parecían de temperamento solitario, pues se mantenían apartados de su misma especie, cada uno a la sombra de su propio árbol. Mientras caminaba a la vanguardia de la pequeña columna, Jalo yo pisadas ligeras detrás de él. Eran pasos que había llegado a conocer y amar. Una vez más, Sukina había abandonado su puesto en el centro de la fila, buscando alguna excusa para caminar un rato junto a él. Deslizó una mano en la suya y ajustó el paso al de él. No quería entrar sola en esta tierra nueva. Quería caminar a tu lado dijo quedamente. Luego levantó la vista al cielo. El viento virá hacia el sur, mira esas nupes que se agazapan en las cumbres de las montañas, como una jauría de fieras al acecho. Se aproxima una tormenta. Su advertencia resultó oportuna. Jal logró conducirlos a una cueva de la ladera, donde encontraron abrigo antes de que se desatara la tempestad. Allí permanecieron tres largos días con sus noches antes de que la tormenta amainara. Cuando al fin salieron, la tierra estaba limpia y el cielo mostraba un azul ardiente. Antes de que el Golden Vogue se hubiera alejado mucho de buena esperanza, el capitán Christopher Yegwellin ya estaba arrepentido de haber aceptado a bordo a ese pasajero. No tardó en descubrir que el coronel Cornelius Schroeder era un hombre de trato difícil. Arrogante, demasiado franco y testarudo. Expresaba opiniones firmes e inflexibles sobre cualquier tema que surgiera y nunca se mostraba conciliador al expresarlas. Va recogiendo enemigos tal como el perro va recogiendo pulgas dijo el capitán a su primer oficial. En el segundo día de navegación había invitado a Schroeder a cenar en el camarote de popa, en compañía de algunos oficiales. Era hombre cultivado y mantenía costumbres elegantes, aún en alta mar. Gracias al botín acumulado en la reciente guerra con los holandeses, podía satisfacer su predilección por las cosas finas. Construir y botar el Golden Vogue le había costado casi dos mil libras, pero era quizás el mejor navío de su clase. Sus culebrinas eran flamantes y sus velas, de la mejor calidad. El alojamiento del capitán podía estar amoblado con un refinamiento sin paralelos, pero en aras del lujo no se habían sacrificado sus cualidades de barco de guerra. Durante el viaje por el Atlántico Yegwellin había descubierto con placer que el barco no defraudaba sus esperanzas. En trayectos largos, con las velas hinchadas y buen viento, su casco cortaba el agua como una hoja. Era capaz de navegar a la bolina ciñéndose tanto al viento que el corazón de su capitán cantaba al sentir escorar la cubierta bajo los pies. Casi todos los oficiales habían estado a sus órdenes durante la guerra, demostrando su coraje y su valía, con excepción de un joven, cuarto hijo de George, vizconde de Winterton. Lord Winterton, maestro navegante de la orden, era uno de los hombres más ricos y poderosos de Inglaterra, dueño de una flota de barcos mercantes y corsarios. El honorable Vincent Winterton había sido puesto por su padre bajo la tutela de Yegwellin para efectuar su primer viaje de corsario. Era un joven atractivo y bien educado, aunque aún no había cumplido los 20 años. Sus modales francos y simpáticos lo hacían popular entre los marineros y los otros oficiales por igual. Él era uno de los comensales sentados a la mesa de Yegwellin, en la segunda noche de navegación. La velada se inició con vivacidad, pues todos los ingleses estaban alegres. Tenían un buen barco bajo los pies y, por delante, perspectivas de obtener oro y gloria. Schreuder, en cambio, se mostraba ceñudo y altanero. Cuando todos entraron en calor con la segunda copa de vino, Yegwellin alzó la voz. «Vincent, hijo mío, ¿no nos cantaríais algo? ¿Podéis soportar mis maullidos una vez más, señor?». El joven reía con modestia, pero el resto de los comensales insistió. «Anda, Vinny. Canta para nosotros, hombre». Vincent Winterton se levantó para acercarse al pequeño clavicordio, sujeto con grandes tornillos de bronce a la estructura del barco. Mientras se sentaba, echando hacia atrás sus largos rizos, tocó un suave acorrea argentino. «¿Qué os gustaría escuchar?». «Grines Leves sugirió a alguien». «Vincent hizo una mueca. Ya os la he cantado más de cien veces desde que zarpamos de la patria». «Moderminel» exclamó otro. Entonces Vincent, con un gesto de asentimiento, alzó la cabeza para cantar con voz potente y afinada, que arrancó lágrimas a muchos de los presentes, en tanto marcaban el ritmo con el pie. Schroeder había sentido una inmediata e irrazonable antipatía por ese atractivo joven, tan querido por sus padres, tan sereno y seguro de sí gracias a los privilegios de su nacimiento. Por comparación, el coronel se sentía viejo y olvidado. Él nunca había conquistado esa admiración, ese obvio afecto entre quienes lo rodeaban. Se sentó en un rincón, rígido, ignorado por esos hombres que, no mucho tiempo atrás, eran sus enemigos mortales. Él sabía que lo despreciaban por ser extranjero y militar de infantería, por no pertenecer a la selecta hermandad del océano. Descubrió que su antipatía dejaba paso a un odio declarado por ese joven de facciones claras y juveniles, cuya voz tenía el timbre y el tono de una campana. Al terminar la canción se hizo un momento de silencio, atento y respetuoso. Luego todos rompieron en un aplauso. «Oh, muy bien, hijo». «Bravo, Bindi». Schroeder sintió que su irritación se tornaba insoportable. El aplauso se prolongó demasiado para el gusto del cantante, que abandonó el clavicordio con un gesto humilde, como rogándoles que desistieran. En la pausa siguiente Schroeder dijo en voz queda, pero bien audible. «¿Maullidos?» «No, señor. Eso fue un insulto a la especie felina». En el pequeño camarote se hizo un silencio espantado. El joven, enrojeciendo, llevó instintivamente la mano hacia la empuñadura de la espada que llevaba al cinto, pero Yewellin intervino ásperamente. «Vincent». Y sacudió la cabeza. Contra su voluntad, el joven apartó la mano del arma y se obligó a sonreír, haciendo una leve reverencia al pasajero. «Tenéis buen oído, señor. Debo elogiar vuestro fino gusto». Y retomó su asiento ante la mesa, volviendo la espalda a Schroeder para entablar una liviana plática con su vecino. Pasado el momento de incomodidad, los otros invitados sonrieron y se incorporaron a la conversación, excluyendo deliberadamente al coronel. Yewellin había traído a su propio cocinero y el barco tenía una buena provisión de verduras y carne fresca, cargada en buena esperanza. La comida era digna de las mejores cantinas de la zona portuaria londinense. La conversación, agradable y divertida, sembrada de chistes ingeniosos, dobles sentidos y términos de la jerga elegante. Casi todo eso estaba por encima del inglés que Schroeder dominaba, con lo que su resentimiento creció como un tifón tropical. Su única contribución a la plática fue una mordaz referencia a la victoria holandesa en el río Támesis y la captura del Royal Charles, orgullo de la marina inglesa. Se hizo un nuevo silencio y todos los presentes le clavaron una mirada glacial, antes de proseguir conversando como si él no hubiera abierto la boca. Schroeder se consoló con el clarete. Cuando la botella que tenía antes sí quedó vacía, echó mano del botellón de coñac. Su resistencia para el licor era tan vigorosa como su orgullo, pero esa noche el efecto fue tornarlo más colérico y truculento. Hacia el final de la comida estaba empecinado en buscar camorra, buscando alguna manera de aliviar la terrible sensación de rechazo y desesperanza que lo abrumaba. Por fin llegó el in se puso de pie para proponer el brindis leal. A la salud del rey y que Dios le dé larga vida. Todo el mundo se levantó con entusiasmo, cuidando de no golpearse la cabeza con las tablas de la cubierta superior. Sólo Schroeder permaneció sentado. Yewellyn dio unos golpecitos a la mesa. «De pie, coronel, por favor. Vamos a brindar a la salud del rey de Inglaterra. Ya no tengo sed, capitán. Gracias». Schroeder se cruzó de brazos. Los hombres lanzaron un gruñido. Uno alzó la voz. «Dejadlo por mi cuenta, capitán. El coronel Schroeder es huésped de este barco» advirtió Yewellyn, ominosamente. «Que nadie le manifieste la menor descortesía, aunque él se comporte como un cerdo y transgreda todas las normas de la decencia». Luego se volvió hacia Schroeder. «Os pido por última vez, coronel, que participéis de nuestro brindis. Si no lo hacéis, todavía estamos a poca distancia de buena esperanza. Inmediatamente daré órdenes de virar en redondo para volver a Table Bay, donde os devolveré el dinero del pasaje y os haré depositar en la playa como a un cubo de desperdicios». Schroeder se sosegó inmediatamente. No esperaba esa amenaza. Sólo quería que uno de esos estúpidos ingleses lo retara a duelo, para hacerles una demostración de esgrima que les desorbitara esos fríos ojos de pescado y les borrara de la cara esa sonrisa de superioridad. Pero la idea de que lo devolvieran a la escena del crimen, entregándolo a las manos vengativas del gobernador Van de Velde, le entumeció los labios. Los dedos le cosquillaron de miedo. Entonces se puso lentamente de pie, con la copa en alto. Yewellyn se relajó un poco. Todos brindaron y volvieron a sentarse, en un rumor de charlas y risas. «¿Alguien quiere jugar un poco a los dados?» sugirió Vincent Winterton. El asentimiento fue general. «Pero no juguemos otra vez por chelines» objeto uno de los oficiales de más edad. «La última vez perdí casi veinte libras, todo lo que gané cuando capturamos al Burman. Las apuestas serán de un centavo y el límite, de un chelín» sugirió otro. Todos se manifestaron de acuerdo y echaron mano de sus bolsas. «Señor Winterton» intervino Schroeder, «cubriré cualquier apuesta que muestro estómago soporte sin vomitar». Estaba pálido y tenía un brillo de sudor en la frente, pero ese era el único efecto visible del licor. Una vez más se hizo el silencio, en tanto el pasajero metía la mano en su chaquetilla para sacar una bolsa de piel de cerdo. La dejó caer despreocupadamente en la mesa, donde tintineó con la inconfundible música del oro. Todos los comensales se pusieron rígidos. «Aquí jugamos por entretenimiento, como buenos camaradas» bramó Jewellyn. Pero Vincent Twinterton preguntó despreocupadamente. «¿Cuánto hay en esa bolsa, coronel?» Schroeder aflojó el cordel y, con ademán garboso, volcó las monedas en el centro de la mesa, donde formaron un montón centelleante. Luego paseó una mirada triunfal por el círculo de caras. «Ahora no me tomarán tan a la ligera», pensó, mientras decía en voz alta. «20.000 guldenes holandeses. Más de 300 de vuestras libras inglesas». Era toda su fortuna, pero sentía un palpitar temerario y autodestructivo en el corazón que lo impulsaba a la locura, como si fuera posible borrar con oro la culpa de su terrible asesinato. Los presentes enmudecieron ante esa enorme suma. Era más de lo que la mayoría de esos oficiales podían acumular en toda una vida de peligrosas empresas. Vincent Twinterton sonrió graciosamente. «Veo que sois un verdadero deportista, señor». «Ah, bien». Schroeder sonrió con frialdad. «La apuesta es demasiado alta, ¿verdad?» Barbió las monedas de oro, echándolas nuevamente en la bolsa, e hizo ademán de abandonar la mesa. Un momento, coronel lo detuvo Vincent. El holandés volvió a sentarse. «No he venido preparado, pero si me permitís róbaros algunos minutos». Con una reverencia, salió del camarote. Todos guardaron silencio hasta que él volvió y puso un pequeño cofre de teca en la mesa. «¿Eran 300, no?» Y comenzó a contar las monedas, sacándolas del cofre. Formaban una espléndida profusión en el centro de la mesa. «¿Tendríais la amabilidad de guardar las apuestas, capitán?» Pidió Vincent, Cortés. «Siempre que el coronel esté de acuerdo, claro está. No tengo objeciones». Con un seco gesto afirmativo, Schroeder entregó su monedero a Jewellyn. Interiormente comenzaba a arrepentirse. No había creído que alguno de ellos aceptara su desafío. Una pérdida de semejante magnitud dejaba en la miseria a la mayoría. A él, sin duda. Jewellyn recibió ambas bolsas y las puso ante sí. Luego Vincent tomó el vaso de cuero y se lo entregó al holandés. «Generalmente jugamos con estos, señor» dijo tranquilamente, «¿Queréis examinarlos? Si no son de vuestro agrado, quizás hayemos otros que os satisfagan». Schroeder sacudió los y los hizo rodar por la mesa. Luego recogió cada uno de los cubos de marfil para mirarlos al trasluz. «No les veo defectos» dijo, devolviéndolos al vaso. «Sólo resta acordar cuál será el juego». «¿Azar?» «Azar inglés» concordó Vincent. «¿Qué más? ¿Cuál será el límite de cada jugada?» «¿Quiso saber Schroeder, una libra o cinco?» «Todo a una sola jugada» dijo Vincent. «Arrojará el que saque la cifra más alta. Después, doscientas libras a su azar». Schroeder quedó estupefacto ante la propuesta. Esperaba ir manejando sus apuestas con pequeños incrementos, lo cual le daría la posibilidad de retirarse con alguna dignidad si los dados se volvían contra él. Nunca había oído hablar de semejante suma apostada a una sola jugada. Uno de los amigos de Vincent carcajeó, encantado. «Por Dios, Bingy. Así veremos si este cabeza de queso tiene agallas». Schroeder le clavó una mirada flamígera, pero se sabía atrapado. Por un momento aún buscó alguna salida, pero el joven murmuró, «Espero no haberos puesto en aprietos, coronel. Os tomé por un deportista. Preferís que abandonemos todo esto. Os aseguro que me parece perfecto» replicó él, fríamente. «Trescientas libras a una jugada. De acuerdo». Yegwellin puso uno de los dados en el vaso y se lo pasó. «Este dado decidirá quién arroja. Será quien obtenga el puntaje más alto. ¿Estáis de acuerdo, caballeros?» Ambos asintieron con la cabeza. Luego Schroeder hizo rodar el único dado. «Tres». Dijo Yegwellin. «Y volvió a poner el dado en el vaso». «Vuestro turno, señor Winterton». Puso el vaso frente a Vincent, que lo recogió y lanzó el dado en el mismo movimiento. «Cinco». Dijo Yegwellin. «El señor Winterton será quien arroje a una sola jugada de azar inglés, por una bolsa de trescientas libras». Puso los dos dados en el vaso. «Señor Winterton, arrojad para decidir el main point». Vincent hizo rodar los dados. «El main es siete de Joyewellin». A Schroeder se le encogió el corazón. «Siete» era el main más fácil de duplicar, pues había muchas combinaciones del dado que sumaban esa cifra. Las probabilidades estaban contra él. Y eso se reflejaba en las caras ufanas de sus espectadores. Si Vincent obtenía otro siete o un once, lo cual era bastante posible, ganaría. Solo perdería si obtenía los cracks. Dos ases, unas y un dos o una suma de doce. Cualquier otro número se convertiría en su chanch. Tendría que seguir arrojando hasta que la repitiera o obtuviera una de las combinaciones perdedoras». Schroeder se reclinó hacia atrás, cruzándose de brazos como para defenderse de un ataque brutal. Vincent arrojó. «Cuatro». Dijo Yegwellin. «Ahora la chanch es cuatro». Todas las personas sentadas a la mesa exhalaron simultáneamente, menos Vincent. Había sacado el main más difícil de conseguir. Las probabilidades favorecían ahora a Schroeder, abrumadoramente. Vincent debía obtener ahora una chanch de cuatro para ganar o un main de siete para perder. Solo dos combinaciones totalizaban cuatro. En cambio muchas otras sumaban el siete perdedor. «Mis condolencias, señor». Schroeder sonrió con crueldad. «Cuatro es un número endiablado. Los ángeles favorecen al virtuoso». El joven hizo una demanda despreocupado. «¿Querríais aumentar vuestra apuesta en cien libras más, una a una?». Con tantas posibilidades contra él, era un ofrecimiento alocado, pero Schroeder no tenía un gulden más con que aprovecharlo. Sacudió secamente la cabeza. «No podría aprovecharme de un hombre que está de rodillas». «¿Qué galante sois, coronel?» dijo Vincent. Y volvió a arrojar. «Diez». Dijo Jewellyn. «Era una cifra neutral». El joven recogió los dados para sacudirlos dentro del vaso y arrojó otra vez. «Seis. Otro número neutral. Aunque Schroeder seguía inmóvil como un cadáver, tenía el color de la cera y sentía las gotas de sudor que le corrían por el vello del pecho, como babosas de jardín. «Esta va para todas las muchachas bonitas que hemos dejado esperando» dijo Vincent. Los dados repiquetearon en la mesa de Nogal. Por un momento terrible, nadie se movió ni pronunció palabra. Por fin, de todas las gargantas inglesas surgió un aullido tal que debió de alarmar a la guardia y llegar a los oídos del vigía, en lo alto del palo mayor. «Jesús, María y José. Dos pares de tetas. El cuatro más dulce que jamás he visto. El señor Winterton ha obtenido su chance en Tonoyeguelin. Y puso los dos pesados monederos frente a él. Gana el señor Winterton». Pero su voz se perdió casi por completo en el bullicio de las risas y las congratulaciones, que se prolongaron por varios minutos, mientras Schroeder permanecía inmóvil como un tronco caído, demudado y sudoroso. Por fin Winterton puso fin a ese alboroto y se levantó para inclinarse hacia Schroeder por sobre la mesa, diciendo seriamente. «Os saludo, señor. Tenéis nervios de acero y sois un deportista de primera. Os ofrezco la mano de la amistad». Le alargó la diestra con la palma abierta. Schroeder la miró con aire desdeñoso, sin moverse. Las sonrisas se borraron. En el pequeño camarote volvió a hacerse un cargado silencio. Por fin el coronel dijo con toda claridad. «Debería haber examinado esos dados vuestros con más atención, cuando tuve la oportunidad. Disculpad, señor, pero tengo por norma no estrechar la mano de un tramposo». Vincent se echó bruscamente atrás, mirándolo con incredulidad. Los otros habían quedado boquiabiertos. El joven tardó un largo instante en recobrarse de la impresión causada por ese inesperado insulto. «Os agradeceré que me deis satisfacciones por ese comentario, coronel Schroeder». Con el mayor placer. El holandés se puso de pie con una sonrisa triunfal. Como era el retado, a él le correspondía elegir las armas. No habría monivotadas con pistolas. Se batiría a espada, para que ese cachorro inglés recibiera un metro del acero de su Neptuno en el vientre. Se volvió hacia Jaguelin. «¿Me haríais el honor de apadrinarme en este duelo?» preguntó. «Yo no». El capitán sacudió firmemente la cabeza. «No permito duelos en mi barco. Tendréis que buscaros a otro para que os apadrine y controlar vuestro mal genio hasta que lleguemos a puerto. Entonces podréis desembarcar para resolver este asunto». Schroeder se dirigió nuevamente a Vincent. «A la primera oportunidad os informaré el nombre de mi padrino» dijo. «Os prometo satisfacción en cuanto lleguemos a puerto». Y se levantó para salir del camarote. A sus espaldas oyó comentarios y conjeturas, pero los vapores del coñac, mezclados con la ira, le hacían latir las venas en las sienes con tanta fuerza, que temió que le estallaran. Al día siguiente Schroeder no salió del canil que le servía de camarote. Un criado le llevó las comidas a la litera, donde él permanecía tendido como un herido de guerra, curándose las terribles heridas del orgullo y el insoportable dolor causado por la pérdida de todos sus bienes mundanos. Al segundo día subió a cubierta mientras el Golden Vogue efectuaba una bordada a babor para establecer su curso hacia el oeste noroeste, siguiendo la abultada costa de África del Sur. En cuanto asomó la cabeza por sobre la brazola del pasillo, el oficial de guardia le volvió la espalda para ocuparse de unos tarugos, mientras el capitán Yegwellin acercaba el telescopio a un ojo para estudiar las montañas azules que se elevaban al norte. Schroeder se paseó junto a la barandilla de Socavento, calculadamente ignorado por los oficiales. Toda la tripulación estaba a tanto del inminente duelo por el criado que había servido la cena del capitán. Los hombres lo miraban con curiosidad y se mantenían lejos de él. Después de media hora, Schroeder se detuvo abruptamente frente al oficial de la guardia y preguntó sin preámbulos. «Señor Fowler, ¿me serviríais de padrino? Perdonad, coronel, pero el señor Winterton es amigo mío». En los días siguientes el holandés pidió a todos los oficiales que lo representaran, pero en todos los casos recibió frías negativas. Aislado, humillado, rondaba la cubierta como un leopardo en acecho. Sus pensamientos iban como un péndulo del remordimiento y la angustia por la muerte de Katinka al resentimiento por el trato que le daban el capitán y los oficiales de la nave. Su ira creció hasta serle apenas soportable. En la mañana del quinto día, mientras caminaba de un lado a otro junto a la barandilla de Socavento, un grito del vigía lo arrancó de la negra bruma de sus sufrimientos. Cuando el capitán Yeguelin se acercó para mirar hacia el sudoeste, Schroeder fue tras él. Por algunos momentos dudó de lo que veía. Una cordillera de nupes oscuras y amenazadoras, que se estiraba desde el horizonte al cielo, acercándose con tanta velocidad que le recordó a la avalancha de piedras desatada en el cañón. «Sería mejor que bajar a Is, coronel», le advirtió Yeguelin. «Viene tormenta». Sin prestar atención a la advertencia, Schroeder permaneció junto a la borda, observando con sobrecogido respeto los nubarrones que avanzaban hacia ellos. El barco, en derredor, era un tumulto. Los tripulantes corrían a arriar las velas y a virar la proa hacia la tormenta. El viento se levantó tan de improviso que lo sorprendió con los foques y los sobrejuanetes todavía friaizados. La tormenta se abatió sobre el Golden Boat, aullando de furia, inclinándolo al punto de sumergir la barandilla de Sotavento. Un metro de agua verde se amontonó en la cubierta. Schroeder se vio arrastrado por esa inundación y, de no haberse acerrado del cordaje, habría sido barrido por la borda. Los foques y los sobrejuanetes estallaron como pergamino mojado. Por un largo minuto el Golden Boat permaneció medio sumergido, inmovilizado por el vendaval, con el mar entrando por sus escotillas abiertas. Desde abajo llegaba el trueno de los mamparos reventados y la carga que cambiaba de lugar. Unos hombres gritaron, aplastados por una culebrina que había roto sus ataduras y corría libremente por la cubierta de tiro. Otros, al verse arrastrados al mar por las aguas, aullaban como almas perdidas que cayeran al infierno. El aire se puso blanco de llovizna. Schroeder se sintió ahogar, cegado por esa bruma, aunque tenía la cara fuera del agua. Poco a poco el barco se enderezó, equilibrado por la quilla, pero el cordaje y el velamen estaban destrozados y se sacudían a impulsos del viento. Algunas de las vergas rotas golpeaban contra los mástiles. Fuertemente escorado por el agua que había cargado, el Golden Boat quedó fuera de control. Sin poder respirar, empapado hasta los huesos, Schroeder se arrastró hasta el amparo del pasillo. Desde allí, con horrorizada fascinación, vio que el mundo circundante se disolvía en un rocío de plata y enloquecidas olas verdes, surcadas por largos senderos de espuma. Durante dos días el viento no cesó en sus embates. Las olas se hacían más altas y potentes de hora en hora, hasta que parecieron empinarse por encima del palo mayor antes de abatirse sobre ellos. El Golden Boat, medio anegado, tardaba en elevar la proa para enfrentarlas, por lo que estallaban en espuma contra sus cubiertas. Dos timoneles, atados al timón, se esforzaban por mantener la proa apuntada hacia el vendaval, pero cada una de esas olas estallaba sobre sus cabezas. Hacia el segundo día todo el mundo estaba exhausto y al límite de su resistencia. Dormir era imposible y sólo se podían comer galletas marineras. Yegüelin se había atado al palo mayor y desde allí dirigía los esfuerzos de sus tripulantes por mantener con vida al barco. Como en la cubierta nadie podía mantenerse de pie sin apoyo, no había posibilidad de operar las bombas principales. En la cubierta de tiro, en cambio, los equipos de marineros trabajaban frenéticamente con las bombas auxiliares, tratando de achicar los dos metros de agua que tenían en las sentinas. Pero el mar volvía a entrar por las troneras destrozadas tan pronto y en la misma medida en que lo iban expulsando. La tierra estaba cada vez más cerca a Sotavento, según la tempestad los impulsaba hacia adelante, a palo desnudo, pese a los esfuerzos de los timoneles por mantener el curso. Esa noche oyeron el romper del oleaje, como una andanada en la oscuridad. Con cada hora se hacía más tumultuoso, a medida que se aproximaban a las rocas. Al romper el alba del tercer día se pudo ver, entre la niebla y la espuma, la forma oscura y amenazadora de la tierra. Apenas a una legua, por sobre las montañas de agua furiosa, se alzaban mellados promontorios y acantilados. Schreuder se arrastró por la cubierta, aferrándose a palos, cuerdas y vergas cada vez que recibían una ola. El agua de mar le chorreaba por el pelo y la cara, llenándole la boca y la nariz. —¡Conozco esta costa! —anunció a Yeguelin. —Reconozco ese promontorio que se nos aproxima. —Para evitarlo necesitaremos la bendición de Dios —gritó Yeguelin. —El viento nos tiene aferrados. —Entonces rezad al Todopoderoso con toda el alma, capitán, pues nuestra salvación está apenas a cinco leguas. Bramosh Reuder, parpadeando para quitarse el agua salada de los ojos. —¿Por qué estáis tan seguro? He estado en esa costa y cruzado a pie el terreno. Conozco cada repliegue. Más allá de ese cabo hay una bahía que llamamos del búfalo. Si el barco entrara en ella quedaría al abrigo del viento. Al otro lado hay un par de promontorios rocosos que guardan la entrada a una laguna ancha y serena. Allí estaríamos a salvo hasta de una tempestad como esta. Mis cartas no registran esa laguna. La expresión de Yeguelin estaba llena de esperanza y duda. —¡Por Dios, capitán, tenéis que creerme! —gritó el holandés. Allí, en el mar, estaba fuera de su elemento natural. Por una vez en la vida, hasta él tenía miedo. Primero habrá que evitar esas rocas. Después podremos poner a prueba vuestra memoria. Schreuder, enmudecido, se acerró desesperadamente al mástil, mirando hacia adelante con horror. El mar abría sus labios de blanca espuma, desnudando colmillos de roca negra. El Golden Bow iba hacia esas fauces sin poder evitarlo. Uno de los timoneles gritó. —¡Oh, santa madre de Dios, salva nuestras almas mortales! ¡Vamos a chocar! —¡Sujetad ese timón! —rugió Yeguelin. A poca distancia, el mar se abrió cruelmente. El arrecife surgió como una ballena, estirando garras de piedra hacia las frágiles tablas de la embarcación. Estaban tan cerca que Schreuder vio las masas de crustáceos y algas que cubrían las rocas. Otra ola, más grande que el resto, los elevó para arrojarlos contra el arrecife, pero las rocas desaparecieron bajo la hirviente superficie. El Golden Bow saltó como un caballo ante la valla y pasó limpiamente por encima. Su quilla tocó la roca, sofrenando con tal potencia que Schreuder perdió a Sidero y se vio arrojado contra la cubierta, pero el barco se desprendió con una sacudida y continuó hacia adelante, sostenido en la cresta de esa ola poderosa, hasta deslizarse al agua más profunda que se abría más allá. Hacia adelante se abrió la bahía. Schreuder se incorporó trabajosamente. De inmediato percibió que la temible fuerza del vendaval se quebraba ante el obstáculo de la tierra. Aunque el barco aún se sacudía salvajemente, empezaba a obedecer otra vez. Schreuder lo sintió responder a las instancias del timón. «¡Allí!» gritó al oído de Yeguelin, «¡Allí, bien adelante!» Santo cielo, teníais razón. Por entre la espuma y las aguas agitadas, Yeguelin divisó la silueta de los promontorios gemelos ante la proa del barco. Entonces se volvió hacia los timoneles. Un punto asotavento. Aunque la expresión aterrorizada de los hombres mostraba hasta qué punto les costaba obedecer, la dejaron virar hacia el siguiente muelle de roca negra y oleaje. «¡Mantenedlo así!» ordenó Yeguelin. El Golden Boat continuó su marcha a través de la bahía. «Señor Winterton. Vincent estaba agazapado debajo de la brazala más cercana con cinco o seis marineros. Debemos desplegar un rizo de la arrastradera. ¿Podéis hacerlo?» Dio a la orden la forma de una pregunta, pues enviar a un hombre hacia lo alto del palo mayor en medio de ese vendaval era casi un asesinato. Era preciso que un oficial diera el ejemplo, y Vincent era el más fuerte y audaz de todos. «¡Vamos, muchachos!» gritó el joven a sus hombres, sin vacilar, «una guinea de oro para quien llegue antes que yo a la verga del juanete mayor». Y corrió hacia el cordaje del palo mayor, para trepar por él como si volara, perseguido por sus hombres. El Golden Boat cruzó la bahía del búfalo como un caballo desbocado. De pronto Schreuder volvió a gritar. «¡Allí!» Y señaló la entrada de la laguna, que ya se abría a la vista entre los promontorios. Jewellyn echó la cabeza atrás para mirar a las diminutas siluetas que, diseminadas por el cordaje, luchaban con las lonas arrizadas. Reconoció fácilmente a Vincent por sus formas atléticas y su pelo oscuro, azotado por el viento. «Buen trabajo», hasta ahora susurró. «¡Pero date prisa, muchacho! Necesito un poco de vela para manejarlo!» Mientras lo decía, el ala del trinquete se desplegó, llenándose con un estallido similar al de un mosquete. Por un momento horrible, Jewellyn pensó que la lona se haría trizas a impulsos del viento, pero resistió. El capitán percibió inmediatamente el cambio en el movimiento del barco. «¡Madre de Dios, tal vez lo consigamos!» Graznó, con la garganta inflamada por la sal, todo a la banda. Y el barco, respondiendo de buena gana, volvió la popa al viento. Como una flecha disparada por el arco, se lanzó en línea recta hacia el promontorio occidental, como para arrojarse a la costa, pero el casco se deslizó en el agua, alternando el ángulo de la proa. El paso se abrió ante ella. Una vez azotavento del promontorio, la nave se estabilizó. Franqueó como un rayo los grandes salientes y, elevada por la marejada, entró por el canal en la tranquila laguna, donde estaría protegida de la tempestad. Jewellyn contempló esa tierra boscosa con maravilla y alivio. De pronto, con un respingo, señaló hacia adelante. «Ya hay otro barco anclado aquí». Schroeder, a su lado, levantó una mano para protegerse los ojos de las fuertes ráfagas que rodeaban los acantilados. «Conozco a ese navío». Exclamó. «Lo conozco bien. Es el de Lord Cumbrare. El Gullod Morari. El Ande». Susurró Altuda. Hal reconoció esa palabra holandesa, que significaba «alce». Pero esos animales no se parecían en absoluto a los grandes venados rojos del norte. Eran enormes, más aún que las vacas criadas por su tío Chomas en la finca de High Wild. Hal, Abol y Altuda estaban tendidos boca abajo en una pequeña olla llena de pasto. El rebaño estaba diseminado por un montecillo de acacias. Hal contó 52, entre machos, hembras y crías. Los machos eran pesados y gordos. Al caminar, la papada se les bamboleaba de un lado a otro. La carne del vientre y las paletas temblaba como gelatina. A cada paso se oía un chasquido extraño, como de ramitas quebradas. «Son las rodillas» explicó Aboli, al oído de Hal. «Por haberse jactado de ser los más grandes entre todos los antílopes, el Nkulukul, el gran dios de todas las cosas, los castigó con ese defecto, para que los cazadores los oyeran siempre desde lejos». Hal sonrió ante esa ingenua creencia, pero entonces Aboli le dijo algo más, que le borró la sonrisa. «Conozco a esas bestias». Los cazadores de mi tribu los apreciaban mucho, pues un macho como ese que está a la vanguardia carga alrededor del corazón una cantidad de grasa blanca que dos hombres juntos no podrían levantar. Como las presas que podían cazar eran de carnes magras, el grupo no había probado grasa en varios meses y todos la deseaban. Según su quina, por la falta de ella pronto se sentirían mal y serían presa fácil de las enfermedades. Hal estudió al macho, que rumiaba las hojas de acacia, enganchando las ramas superiores con sus grandes cuernos espiralados. A diferencia de sus hembras, de suave pelaje pardo con bandas blancas en las paletas, la vejez lo había vuelto azul grisáceo. Tenía un mechón de pelo más oscuro en la frente, entre los cuernos. «Deja al macho» aconsejó a Aboli. «Su carne será tosca y dura. ¿Ves la hembra que está tras él? Será dulce y tierna como una virgen. Su grasa se te hará miel en la boca». Contra el consejo del negro, aún reconociendo que no podía haberlo mejor, Hal sentía el impulso del cazador, que lo llevaba hacia el gran macho. «Para cruzar el río sin peligro necesitamos toda la carne que podamos cargar. Que cada uno dispare contra un animal», decidió, «yo me ocuparé del macho. Tú que altura buscad animales más jóvenes». Empezó a arrastrarse hacia adelante, seguido por sus compañeros. Los animales de esas planicies no parecían asustarse del hombre, como si el temible bípedo erguido no representara terrores especiales para ellos, y les permitían acercarse hasta que dara tiro de mosquete antes de alejarse. «Así debió de ser el Edén antes de la caída», se dijo, mientras se aproximaba al macho. La suave brisa lo favorecía, llevando hacia atrás el humo de la mecha lenta. Ya estaba tan cerca que llegaba a distinguir cada una de las pestañas de esos enormes ojos líquidos, las patas de un rojizo dorado de las garrapatas que se arracimaban en el pelaje suave, entre las patas delanteras. El antílope seguía arrancando delicadamente las hojas tiernas con su lengua azulada. A cada lado, dos de sus hembras jóvenes se alimentaban de la misma acacia. Una estaba con cría, la otra, hinchada por la preñez. Hal volvió lentamente la cabeza hacia sus compañeros y les señaló las hembras con un movimiento de los ojos. Aboli asintió con la cabeza y levantó el mosquete. Una vez más, Hal concentró toda su atención en el gran macho, siguiendo la línea del homóplato hasta fijarse en un punto. Levantó el mosquete para apoyar la culata contra el hombro, mientras los otros dos hacían lo mismo. Cuando disparó, la detonación de los otros mosquetes se fundió con la suya. Una cortina de humo les bloqueó la vista. Dejó caer el arma para levantarse de un salto y corrió a echar un vistazo. Una de las hembras pataleaba, manando sangre por una herida en el cuello. La otra se alejaba tambaleándose, con una pata delantera colgando del hueso roto. Aboli ya corría tras ella con el chafarrote desenvainado. El resto de la mañana huyó por el valle como una apretada masa pardusca. Las crías seguían a duras penas a sus madres. Pero el macho no iba con ellos, señal segura de que el proyectil lo había herido gravemente. Se alejaba a pasos cortos y dificultosos por la suave cuesta de la colina. Al cambiar de dirección, exponiendo la paleta a la vista de Hal, la sangre que brotaba de su flanco se vio como un estandarte a la luz del sol. En ella burbujeaba el aire de los pulmones perforados. Hal echó a correr por entre los pastos duros. La lesión de su pierna era ahora una cicatriz perfectamente cerrada, azulada y brillante. La prolongada caminata por montañas y planicies había fortalecido el miembro, permitiéndole un paso ágil. A ciento cincuenta metros, poco más o menos, el macho iba dejando una nube de fino polvo rojizo suspendido en el aire, pero la herida empezaba a vencerlo. Hal cortó la distancia hasta quedar apenas a diez o doce pasos de la enorme bestia. El antílope, al sentirse perseguido, giró en redondo. Hal esperaba un ataque furioso, con la cabeza tagacha y los cuernos espiralados paralelos al suelo. Deteniéndose en seco frente al animal, desenvainó el chafarote, listo para defenderse. El macho lo miró con enormes ojos desconcertados, empañados por la muerte inminente. Goteaba sangre por la nariz y la blanda lengua azul colgaba a un costado de la boca. No hizo nada por atacar ni por defenderse. Hal no vio malicia ni cólera en su mirada. Perdóname susurró, mientras lo rodeaba, esperando una oportunidad. Una lenta oleada de remordimiento rompió contra su corazón al observar el tormento que había infligido a ese magnífico animal. De pronto se lanzó hacia adelante para la estocada, sepultando toda la hoja en la carne. El macho dio un corcobo y se apartó, arrancándole el pomo de la mano, pero el acero había tocado el corazón. Las patas se plegaron suavemente y el antílope cayó de rodillas. Con un lento gruñido, se tumbó de costado y murió. Hal sujetó la empuñadura del chafarrote para retirar la hoja manchada. Luego fue a sentarse en una piedra, cerca de la res. Se sentía triste, pero también extrañamente regocijado. Confundido por esas emociones contradictorias, admiró la belleza y la majestuosidad de la bestia que había reducido a ese triste montón de carne muerta. Una mano se posó en su hombro. «Sólo el verdadero cazador conoce la angustia de la matanza», Gundwane murmuró Ávoli. «Por eso los cazadores de mi tribu cantan y danzan, para agradecer y propiciar a los espíritus de la presa que han derribado. Enséñame esa canción y esa danza, Ávoli». El negro empezó a cantar, con voz grave y hermosa. Una vez que hubo captado el ritmo, Hal se le unió en el estribillo, que elogiaba la gracia de la presa y le daba las gracias por haber muerto para que el cazador y su tribu pudieran vivir. Ávoli bailó en círculos en torno de la res, arrastrando los pies y golpeando el suelo con las plantas, sin dejar de cantar, y Hal bailó con él. Terminó la canción con el pecho oprimido y los ojos empañados. Entonces se sentaron juntos bajo los rayos oblicuos del sol, para contemplar a la pequeña columna de fugitivos que, con su quina a la cabeza, se acercaba desde muy lejos. Antes que oscureciera Hal los puso a construir la empalizada y la revisó con atención, para asegurarse de que los huecos estuvieran bien obturados con ramas de acacia. Luego llevaron los cuartos de res y los apilaron dentro de la empalizada, donde los animales no pudieran robarlos. Sólo dejaron los cascos, las cabezas y las vísceras, con las tripas llenas de hojas y pasto a medio digerir. En cuanto se alejaron, los buitres llegaron volando o a pequeños saltos. También las hienas y los chacales se precipitaron a disputarse aquella carnicería. Cuando todos quedaron a hitos de suculentas chuletas de antílope, Hal decidió que él y su quina cubrirían la guardia que se iniciaba a medianoche. Aunque era la más pesada, pues esa es la hora en que la vitalidad humana está en su punto más bajo, les encantaba tener la noche para ellos solos. Mientras los otros dormían, ambos se acurrucaron a la entrada de la empalizada, bajo una sola manta de piel, con un mosquete junto a la diestra de Hal. Después de hacer el amor en silencio, para no molestar a sus compañeros, conversaron en susurros, en tanto contemplaban las estrellas que recorrían sus remotos y antiguos circuitos allá arriba. «Dime la verdad, amor mío. ¿Qué has leído en esas estrellas? ¿Qué tenemos por delante, tú y yo? ¿Cuántos hijos varones me darás?» La mano de su quina permaneció inmóvil dentro de la suya. Hal sintió que se ponía rígida. Como no respondía, él tuvo que insistir. «¿Por qué no me dices lo que ves en el futuro? Sé que has trazado nuestros horóscopos. Muchas veces, cuando me creías dormido, te vi estudiar y escribir en tu librito azul». Ella le apoyó un dedo contra los labios. «Calla, mi señor. En esta existencia hay muchas cosas que es mejor dejar ocultas. Por esta noche, por el día de mañana, amémonos con todo el corazón y con todas las fuerzas. Aprovechemos en todo lo posible cada uno de los días que el señor nos otorgue». «Me preocupas, dulce. ¿Es que no habrá hijos varones?» Ella volvió a callar. Una estrella fugaz dejó su breve rastro en los cielos y pereció ante ellos. Por fin su quina suspiró. «Sí, te daré un hijo varón, pero...» Mordió el resto de la frase que le subía a la lengua. «Hay mucha tristeza en tu voz» observó Hal, inquieto. «Sin embargo, me alegra pensar que me darás un hijo». «Las estrellas pueden ser malévolas», susurró ella. «A veces cumplen con sus promesas de un modo que no esperamos o que no nos gusta. Solo de una cosa estoy segura. Los hados te han elegido para una misión de gran importancia. Eso está decretado desde el día en que naciste. Mi padre también me habló de esa misión». Hal se quedó reflexionando sobre la vieja profecía. «Estoy dispuesto a enfrentar mi destino, pero te necesito para que me des ayuda y apoyo, como tanto lo has hecho hasta ahora». Sin responder a esa súplica, ella dijo. «La tarea que se te ha asignado involucra un voto y un talismán lleno de misterio y poder. Estaréis conmigo, tú y nuestro hijo», insistió él. «Si puedo guiarte en la dirección que debes tomar, lo haré con todo mi corazón y todas mis fuerzas». «¿Pero vendrás conmigo?» imploró él. «Te acompañaré hasta donde las estrellas lo permitan. Más que eso no sé ni puedo decirlo». Pero. Ella le cubrió la boca con sus labios para que no siguiera hablando. «Basta. No preguntes más», le advirtió. «Ahora vuelve a unir tu cuerpo al mío y deja a las estrellas lo que sólo a ellas incumbe». Hacia el final de la guardia, cuando las siete hermanas ya habían desaparecido tras las colinas y el toro se erguía, orgulloso y alto, ellos continuaban abrazados, conversando en voz muy queda para combatir la somnolencia. Ya estaban habituados a los ruidos nocturnos de la espesura, desde el gorjeo líquido de las aves nocturnas hasta las odiosas carcajadas de las hienas junto a los restos de los antílopes. Pero de pronto surgió un sonido que los estremeció en lo más hondo del alma. Era el fragor de todos los diablos del infierno, un rugido monstruoso que inmovilizó al resto de la creación rebotando contra las colinas para volver multiplicado en cien ecos. Suquina se aferró involuntariamente a él, exclamando. «¡Oh, Gundwane! ¿Qué bestia terrible es esa?». No era la única aterrorizada, pues todo el campamento había despertado súbitamente. Zuhanti gritó y el bebé imitó su pánico. Hasta los hombres se levantaron de inmediato, clamando a Dios. Aboli apareció junto a ellos, como una oscura sombra lunar, y calmó a su quina apoyándole una mano en el hombro tembloroso. «No es ningún fantasma, sino un animal de este mundo», les dijo. Dicen que hasta el más bravo de los cazadores se deja asustar tres veces por el león. La primera, cuando ve sus huellas. La segunda, cuando oye su voz. La tercera, cuando se enfrenta a él cara a cara. Hal se levantó de un salto y convocó a los otros. «Echad más leña al fuego. Encended las mechas de todos los mosquetes. Poned a las mujeres y al niño en el centro de la empalizada». Se acurrucaron en un círculo apretado detrás de las endebles paredes. Por un rato se acentuó el silencio de la noche, pues hasta las bestias carroñeras habían sido acalladas por la potente voz surgida de la oscuridad. Esperaron con las armas preparadas, la vista fija en la noche, allí donde la luz amarilla de las llamas no podía alumbrar. Hal tuvo la impresión de que el resplandor parpadeante de la lumbra le estaba jugando sucio, pues de repente creyó ver una silueta fantasmal deslizándose calladamente a través de las sombras. Entonces su quina le apretó el brazo, clavándole las uñas en la carne, y él comprendió que también la había visto. Abruptamente, ese vendaval de sonido terrorífico volvió a estallar sobre ellos, erizándoles el pelo de la nuca. Las mujeres gritaron. Los hombres, trepidantes, sujetaron con más fuerza las armas, que ahora parecían tan frágiles e inadecuadas. Allí. Susurró Zwa Antie. Ya no cabían dudas de que estaba viendo algo real. Era una monstruosa silueta felina, cuya cabeza habría alcanzado el hombro de un hombre, lo que pasaba ante ellos caminando sin ruido. Las llamas iluminaron el pelaje broncíneo, convirtiendo a los ojos en refulgentes esmeraldas, como las que el mismo Satanás luce en su corona. Llegó otro y otro más, que pasaron en rápido y amenazante desfile antes de perderse una vez más en la noche. Están reuniendo valor dijo Aboli. Olfatean la sangre y la carne. ¿No deberíamos huir de la empalizada? Preguntó Hal. No. El negro sacudió la cabeza. Su dominio es la oscuridad. Ellos ven allí donde la noche nos ciega. La oscuridad los torna audaces. Debemos quedarnos aquí, donde podamos verlos cuando vengan. En ese momento salió de la noche una fiera junto a la cual las otras parecían enanas. Caminó hacia ellos a paso majestuoso. Con la melena negra y dorada que le cubría la cabeza y los hombros, parecía tan enorme como una parva de heno. ¿Le disparó? Susurró Jala Aboli. Una herida lo enfurecería. A menos que puedas matarlo limpiamente, no dispares. El león se detuvo en el círculo de luz, con las garras separadas y la cabeza gacha. La oscura melena se encrespó, hinchándose entre los horrorizados ojos del grupo hasta casi duplicar su tamaño. Abrió las fauces, mostrando los colmillos relucientes, la lengua roja que se encrespaba entre ellos, y volvió a rugir. El bramido los golpeó como una fuerza física, como una ola impulsada por la tempestad, ensordeciéndolos y embotando sus sentidos. La bestia estaba tan cerca que Hal sintió en la cara el aliento de sus potentes pulmones. Olía a cadáveres y a carroña. ¡Quietos! Ordenó Hal. No hagáis ruido alguno. No os mováis, para no provocarlo al ataque. Hasta las mujeres y el niño obedecieron, sofocando sus gritos, rígidos de espanto. Así parecieron pasar un tiempo eterno bajo la mirada del león, hasta que el tuerto Johans no pudo soportar más y auló, disparando su mosquete insensatamente. Un momento antes de que el humo lo cegara, Hal vio que la bala no había dado en el blanco. Se clavó en el polvo, entre las patas delanteras. Luego el humo los envolvió como una nube. Desde sus profundidades llegaron los gruñidos del león furioso. Entonces las dos mujeres gritaron y los hombres se atropellaron mutuamente, en su prisa por alejarse hacia el fondo de la empalizada. Solo Hal y Aboli se mantuvieron firmes, con los mosquetes apuntados hacia la nube de humo. La pequeña suquina se apretó contra el flanco de Hal, pero no huyó. Luego el león surgió a toda carrera de entre la bruma. Hal oprimió el gatillo y su mosquete falló. El arma de Aboli lanzó un rugido ensordecedor, pero la bestia era un borrón móvil tan veloz que engañaba la vista. El disparo debió de salir errado, pues no tuvo efecto alguno sobre el león, que se adentró en la empalizada entre horribles rugidos. Hal se arrojó sobre su quina para cubrirla con su propio cuerpo y el león saltó por sobre él. Parecía haber escogido a Johans entre ese puñado de humanos despavoridos. Cerró las grandes fauces contra la parte baja de su espalda y lo levantó como el gato levanta a un ratón. Con un último brinco, franqueó la pared posterior del corral y desapareció en la noche. Johans gritaba en la oscuridad, pero el león no lo llevó lejos. Se detuvo apenas fuera de la luz y comenzó a devorarlo vivo todavía. Sus compañeros oyeron el crujir de los huesos mordidos, el desgarrarse de la carne. Hubo más rugidos y rumores. Las leonas acudían a tomar su parte. Y Johans seguía gritando en tanto lo hacían pedazos. Poco a poco sus gritos se tornaron más débiles, hasta apagarse por completo. En la oscuridad sólo resonaban los horrendos ruidos del festín. Las mujeres estaban histéricas. Bobby gemía y golpeaba con los puñitos el pecho de altura. Hal tranquilizó a su quina, quien reaccionó de inmediato al sentir su brazo rodeándole los hombros. «No corráis. Caminad en silencio. Sentaos en círculo. Las mujeres en el centro. Recargad los mosquetes, pero no disparéis hasta que yo lo ordene». Hal se volvió hacia Adán y el Diaboli. «Es nuestra provisión de carne lo que los atrae. Cuando hayan terminado con Johans volverán a atacar la empalizada». «Tienes razón, Gundwane. Entonces les daremos carne de Eland para distraerlos» resolvió el joven. «Ayudadme». Levantaron entre los tres uno de los enormes cuartos traseros para acarrearlo hasta el borde de la luz. Allí lo dejaron caer en el polvo. «No corráis», repitió Hal. «Si corremos nos perseguirán, como hacen los gatos con los ratones». Y retrocedieron hacia el interior del corral. Casi de inmediato se aproximó una leona para tomar el sangriento cuarto trasero y se lo llevó a la rastra. Hasta ellos llegó el fragor de la disputa por la presa. Luego todos se pusieron a comer, gruñendo y bramándose mutuamente. Ese trozo de carne bastó para apaciguar a la voraz manada por una hora. Luego volvieron a rondar el círculo de luz, haciendo a magos de arremetida contra los aterrorizados humanos. Hal dijo. «Tendremos que alimentarlos otra vez». Pronto resultó evidente que los leones preferían esas ofrendas en vez de atacar el campamento. Cuando los tres hombres sacaron otro cuarto trasero, las bestias aguardaron a que ellos se retiraran. Luego, una de las leonas se aproximó sigilosamente para llevárselo. «Las hembras son siempre las más audaces», dijo Hal, «para distraer a los otros. Y las más codiciosas». Concordó Ávoli. «No es culpa nuestra que a los machos os falte coraje y sentido común para arreglarse solos», replicó su quina, agriamente. Casi todos rieron, pero sin mucha convicción. Por dos veces más, durante la noche, Hal tuvo que sacar trozos de carne con que alimentara la manada. Por fin la aurora comenzó a definir las copas de las acacias contra el cielo pálido. Por entonces los leones parecían haber saciado el apetito, pues el macho de melena negra se alejó. A una legua de distancia lanzó un último rugido, en el momento en que el sol asomaba su flamígero borde por sobre las cimas dentadas de la cordillera. Hal y Altuda salieron a recoger los restos del pobre Johans. Extrañamente, los leones habían dejado intactas la cabeza y las manos. Hal cerró los ojos desorbitados y su quina envolvió esos patéticos despojos en un trozo de tela. Luego oraron sobre la tumba, que Hal cubrió con piedras para que las hienas no la escarbarán. «No podemos demorarnos aquí» dijo, ayudando a su quina a levantarse. «Si queremos llegar al río hoy mismo, tendremos que partir de inmediato. Por suerte aún nos queda suficiente carne». Colgaron el resto de las reses de pértigas que pudieran cargar entre dos hombres y con ellas avanzaron por las colinas y las praderas. Ya avanzada la tarde llegaron al río. Desde el alto barranco contemplaron su ancha expansión verde, que ya había demostrado ser un verdadero obstáculo para la marcha. El Golden Bogan cló en el extremo del canal, ante la laguna de los elefantes. De inmediato llegó el impuso a su tripulación a operar las bombas y reparar los daños causados por la tormenta. Arriba seguía asolando el vendaval y la superficie de la laguna estaba cubierta de ondas espumosas, pero los promontorios quebraban lo peor de su fuerza. Cornelius Schreuder se moría por desembarcar. Estaba desesperado por salir de ese barco y alejarse de esos ingleses, a quienes había llegado a detestar amargamente. Lord Cumbrae, en cambio, era su amigo y su aliado. Estaba deseoso de reunirse con él para pedirle que le sirviera de padrino en su lance de honor con Vincent Twinterton. Preparó deprisa sus baúles y, como el capitán no podía disponer de un hombre para que lo ayudara, los cargó él mismo hasta cubierta. Allí esperó, junto a sus pertenencias, contemplando la base de Cumbrae, al otro lado de la laguna. El aguilucho había establecido su campamento en el mismo lugar que en otro tiempo ocupaba ser Francis Courtney. Entre los árboles se estaba desarrollando una gran actividad. Al parecer, Cumbrae estaba excavando trincheras y otras fortificaciones, lo cual asombró a Schreuder. No encontraba el sentido de levantar terraplenes contra un enemigo inexistente. Jewellyn se negó a desembarcar sin asegurarse de que las reparaciones estuvieran bien encaminadas y el barco, completamente seguro. Por fin dejó a su primer oficial a cargo de la cubierta y ordenó que prepararan una de las lanchas. Capitán Jewellyn. Lo abordó Schreuder. He decidido que, si Lord Cumbrae lo permite, abandonaré vuestro barco para trasladarme al Gullod Moray. El galés asintió. Supuse que esa sería vuestra intención. A decir verdad, coronel, dudo de que a bordo del Golden Boux se lamente mucho vuestra partida. Ahora voy a tierra para ver si podemos renovar nuestra provisión de agua dulce, que se contaminó con agua de mar durante la tempestad. Os trasladaré al campamento de Cumbrae con todas vuestras pertenencias. Aquí tengo el dinero que me pagasteis por el pasaje. Para ahorrarme cualquier discusión desagradable, os lo devuelvo todo. A Schreuder le habría encantado rechazar desdeñosamente el ofrecimiento, pero esas pocas guineas eran cuanto le quedaba en el mundo. Por eso aceptó la flaca bolsa que Gullod le ofrecía con un murmullo renuente. «En eso, cuando menos, actuáis como caballero, señor. Estoy en deuda con vos». Bajaron a la lancha. Gullod se sentó a popa, mientras Schreuder se instalaba en la proa, ignorando las caras sonrientes de los tripulantes y los irónicos saludos de los oficiales desde el Alcázar. Cuando estaban a medio camino asomó entre los árboles una figura familiar, que lucía una falda escocesa y una gorra con cintas. Con la barba pelirroja centelleando al sol y los brazos en jarras, esperó a que llegaran. Por los humeantes soretes del demonio. El coronel Schreuder. Bramó al reconocerlo. «Me alegra el corazón ver vuestro sonriente semblante». En cuanto la proa tocó la playa, el holandés bajó de un brinco y estrechó la mano que se le ofrecía. «Es una estupenda sorpresa encontraros aquí, mi lord». El aguilucho miró por sobre su hombro con una enorme sonrisa. «Oh! Pero si es mi bienamado hermano del templo, Christopher Jewellyn. Un placer, primo. Que la benevolencia del señor os acompañe». Jewellyn no sonrió ni se mostró muy deseoso de estrechar la mano que el aguilucho le tendía. «¿Cómo estáis, cumbrase? Nuestra última conversación, en la bahía de Trincomalee, fue interrumpida en un punto crucial por vuestra inopinada partida. Ah, pero eso fue en otras tierras y hace mucho tiempo, primo. No dudo de que ahora podemos ser magnánimos y olvidar esa pequeñez. Según mis cuentas, quinientas libras y la vida de veinte de mis hombres no son una pequeñez. Además, os recuerdo que no soy primo vuestro ni tenemos parentesco alguno», le espetó el galés, con las piernas tiesas ante el recuerdo de su vieja indignación. Pero el aguilucho le rodeó los hombros con un brazo, diciendo por lo bajo. «In Arcadia hábito». Era obvio que Jewellyn estaba luchando consigo mismo, pero no podía faltar a su juramento. Por fin dio la respuesta, entre dientes. «Flumensacrum. Venne cognosco». «Ya está». El aguilucho bramó de risa. «No era tan difícil, ¿verdad? Aunque no seamos primos, aún somos hermanos en Cristo, ¿no? Sentiría más estrechamente esa hermandad, señor, si tuviera mis quinientas libras en la bolsa. Podría igualar esa deuda con los lamentables daños que infligisteis a mi dulce gul y a mi propia persona». El escocés retiró el manto para mostrar la cicatriz que le cruzaba el brazo. «Pero soy dado a perdonar y tengo el corazón tierno, Christopher, así que os pagaré, os doy mi palabra. Hasta el último centavo de vuestras quinientas libras. Y con intereses, por añadidura». Jewellyn le sonrió con frialdad. «Me reservaré el agradecimiento hasta que sienta el peso de vuestra bolsa en las manos». Cumbrae notó lo decidido de su mirada. No necesitaba mirar nuevamente las troneras del Golden Boat ni las prácticas líneas de su casco para saber que estaban igualados. Un combate entre las dos naves sería tan gravoso como lo había sido cuatro años antes, en la bahía de Trincomale. «No os culpo por no confiar en hombre alguno de este pícaro mundo, pero os invito a cenar conmigo en tierra, esta noche. Os juro que pondré esa bolsa en vuestras manos». Jewellyn asintió ceñudamente. «Gracias por ese ofrecimiento de hospitalidad, señor, pero recuerdo bien la última vez que acepté una invitación vuestra. Tengo a bordo de mi barco un cocinero capaz de proporcionarme una comida más de mi gusto. No obstante, volveré al atardecer por la bolsa que me habéis prometido». Le hizo una somera reverencia y volvió a su lancha. El aguilucho lo siguió con la vista. Su expresión era calculadora. «Mientras la embarcación se dirigía hacia el arroyo de agua dulce que desembocaba en la laguna», comentó. «Ese dandy hijo de puta tiene un carácter endiablado». A su lado Schreuder asintió. «Nunca me he alegrado tanto de librarme de una persona desagradable ni de poder apelar a vuestra amistad». Cumbray lo miró con astucia. «No comprendo, señor» dijo. «¿Qué estáis haciendo aquí? ¿Y qué puedo hacer por vos en nombre de la amistad? ¿Dónde podríamos hablar?», preguntó el coronel. «Por aquí, mi viejo amigo y compañero de armas». Cumbray lo condujo a su choza del bosquecillo y le ofreció medio jarrito de whisky. «Decid, ¿por qué no estáis al mando de la guarnición de buena esperanza? Si he de seros franco, mi lord, estoy en un aprieto endiablado. El gobernador Van de Velde me acusa de un crimen que no cometí. Ya sabéis lo obsesionado que estaba por la envidia y la mala voluntad que me tenía», explicó el coronel. Cumbray asintió cautelosamente. «Continuad, por favor». Hace diez días, la esposa del gobernador fue asesinada por el jardinero y verdugo de la compañía, en un arrebato de lascivia y pasión bestial. «¡Santo cielo!», exclamó el escocés, «Juan lento». Ya sabía que ese hombre estaba loco. Se le veía en los ojos. Un maníaco desatado. Pero lamento lo de la mujer. Era un bocado delicioso. Con solo mirar esas tetas suyas se me abultaba la entrepierna. Van de Velde me ha acusado falsamente de este sucio asesinato. Me vi obligado a escapar en el primer barco disponible, antes que me hiciera encarcelar y poner en el potro. Jewellyn se ofreció a llevarme al oriente, donde yo tenía decidido participar en la guerra que libran el preste y el gran mogol en el cuerno de África. Cumbrare, con los ojos encendidos, se inclinó hacia adelante al oír hablar de guerra, como la hiena que olfatea la sangre en el campo de batalla. Por entonces ya estaba completamente aburrido de excavar buscando ese elusivo tesoro de Frank y Courtney. La perspectiva de llenar fácilmente de riqueza sus bodegas merecía toda su atención. No obstante, por no mostrar a ese fanfarrón lo ansioso que estaba, dejó el tema para otro momento y dijo, con sincera comprensión. Contad con toda mi solidaridad y cualquier ayuda que pueda prestaros. Su mente bullía de ideas. Presentía que Schreuder era culpable del asesinato que negaba con tanta vehemencia. De cualquier modo, culpable o no, era un fugitivo de la ley y se estaba poniendo a su merced. El aguilucho había podido comprobar ampliamente la calidad de Schreuder como guerrero. Era un hombre excelente para tener bajo su mando, sobre todo considerando que estaría bajo su absoluto control, en virtud de su culpa y la sangre que le manchaba las manos. Como asesino fugitivo, el holandés ya no podía mostrarse remilgado en cuestiones de moralidad. Una vez perdida la virginidad, la mujer no tiene tantos reparos en recogerse las faldas y tenderse en el heno por segunda vez, se dijo alegremente. Pero alargó una mano para estrechar el brazo de Schreuder en un firme gesto de amistad. Confiad en mí, amigo mío, dijo. ¿En qué puedo ayudaros? Deseo unir mi suerte a la vuestra. Seré hombre vuestro. Os recibiré de todo corazón. Cumbrae sonrió de oreja a oreja bajo el bigote rojo, con sincero deleite. Ahora tenía un buen perro de caza, tal vez no muy dado de inteligencia, pero aún así feroz y completamente libre de miedo. Solo os pido a cambio un favor, dijo Schreuder. El aguilucho dejó caer la mano amistosa, con expresión precavida. Habría debido prever que un presente tan bonito debía de tener el precio anotado abajo. ¿Qué favor? A bordo del Golden Book me trataron de la manera más despreciable. Uno de los oficiales me ganó una gran suma de dinero jugando con dados tramposos. Fui insultado y vilipendiado por el capitán Yewellin y sus hombres. Para colmo, la persona que me engañó me ha desafiado a duelo. No he conseguido que nadie de a bordo quiera servirme de padrino y Yewellin prohibió que se resolviera esta cuestión de honor hasta que llegáramos a puerto. Continuad, por favor. Las sospechas de Cumbrae empezaban a evaporarse al comprender hacia dónde se dirigía la conversación. Os estaría muy agradecido si me honrarais apadrinándome en este asunto, mi lord. ¿Eso es todo lo que requerís de mí? Apenas podía creer que fuera tan fácil. Ya podía ver las ganancias a cosechar del asunto. Había prometido a Yewellin sus 500 libras y se las daría, pero sólo cuando estuviera seguro de poder recuperar ese dinero, junto con cualquier otra utilidad a la que pudiera echar mano. Echó un vistazo a las aguas de la laguna. Allí estaba el Golden Book, un poderoso navío de guerra. Si lo agregara a su flotilla, comandaría en los océanos orientales una fuerza que pocos podrían igualar. Si aparecía frente al gran cuerno de África con esos dos barcos, en el medio de la guerra de que Schreuder hablaba. ¿Qué botines podría recoger? Será un honor y un placer representaros, dijo al coronel. Dadme el nombre del miserable que os ha desafiado y yo me encargaré de que obtengáis inmediata satisfacción. Esa noche, cuando Yewellin volvió a la costa, venía acompañado por dos de sus oficiales y diez o doce marineros, armados de chafarrotes y pistolas. Cumbrae los recibió en la playa. Tengo la bolsa que os prometí, mi querido Christopher. Acompañadme a mi pobre alojamiento y tomad una copa conmigo, por nuestra afectuosa amistad y en recuerdo de los gratos días que pasamos en mutua compañía. Pero, ¿no vais a presentarme a esos dos caballeros? El señor Arnold Fowler, mi primer oficial. Los dos hombres se saludaron con la cabeza. Y mi tercer oficial, Vincent Winterton, hijo de quien me patrocina, el vizcón de Winterton. Y, según me han informado, un virtuoso en juegos de azar, con una mano terrible para los dados. Cumbrae sonrió de oreja a oreja. El joven Vincent retiró la mano que estaba por tender. Con vuestro perdón, señor. ¿Qué significa ese comentario? Preguntó rígidamente. Solo que el coronel Schreuder me ha pedido que lo represente. ¿Tendríais la bondad de informarme quién es vuestro padrino? Jewellyn intervino de inmediato. Tengo el honor de actuar como padrino del señor Winterton. En ese caso, mi querido Christopher, tenemos mucho que discutir. Seguidme, por favor. Pero como vamos a discutir los asuntos del señor Winterton, sería mejor que él permaneciera aquí, en la playa. Jewellyn siguió al aguilucho hasta su choza y aceptó el banquito que se le ofrecía. ¿Un sorbo del agua de la vida? El galés sacudió la cabeza. No, gracias. Vamos al asunto que nos ocupa. Siempre fuisteis impaciente y tozudo. El aguilucho llenó su propio jarro y tomó un buen sorbo. Después de chasquear los labios, se limpió los bigotes con el dorso de la mano. No sabéis lo que os estáis perdiendo. Es el mejor whisky de las islas británicas. Bien, esto es para vos. Deslizó la pesada bolsa sobre el barril que le servía de mesa. Jewellyn la sopesó reflexivamente. Contadlas, si queréis, invitó el aguilucho. No me ofenderé. Y lo observó con una gran sonrisa, sorbiendo su whisky mientras Jewellyn apilaba las monedas de oro en pulcras columnas sobre el barril. Son quinientas. Y cincuenta de interés. Os doy las gracias, señor. La expresión de Jewellyn se había ablandado. Es un pequeño precio a pagar a cambio de vuestro afecto, Christopher, aseguró Cumbrare. Pero vamos al otro asunto. Como os dije, soy el padrino del coronel Schreuder. Y yo lo soy del señor Winterton. Mi apadrinado quedará satisfecho si Schreuder se disculpa. —Sabéis perfectamente, Christopher, que mi muchacho no se disculpará. Temo que los dos cachorros tendrán que combatir. —A vosotros os corresponde elegir las armas, dijo Jewellyn, pistolas a veinte pasos. —Nada de eso. Mi hombre quiere batirse a espada. Habrá que aceptar. —¿A qué hora y en qué lugar? Eso lo dejo por vuestra cuenta. Tengo que efectuar reparaciones en el casco y el cordaje. Sufrimos varios daños en el vendaval y necesito al señor Winterton a bordo para que me ayude. Sugiero que se haga dentro de tres días, en la playa, al amanecer. El aguilucho estudió la propuesta, tironeándose de la barba. Necesitaba algunos días para hacer los arreglos que tenía pensados. Una demora de tres días le caía muy bien. De acuerdo. Dijo. Jewellyn se levantó inmediatamente, guardando la bolsa en el bolsillo de la chaqueta. —¿No aceptáis ahora ese trago que os ofrecí, Christopher? Sugirió Cumbrare. Pero el galés volvió a rehusarlo. —Como os he dicho, señor, tengo mucho que hacer a bordo de mi barco. El aguilucho lo vio bajar a la playa y abordar la lancha, donde entabló una seria conversación con Winterton mientras los llevaban a remo hacia el Golden Bowl. Al joven Winterton le espera una sorpresa. Si hubiera visto al holandés con una espada en la mano no habría accedido con tanta ligereza a nuestra elección de armas. Se echó al coleto las últimas gotas de whisky y volvió a sonreír. Veremos si es posible preparar una pequeña sorpresa también para Christopher Jewellyn. Luego plantó el jarrito en el barril, bramando. —Enviadme al señor Bowles, y que sea pronto. Sam Bowles apareció contorsionando todo el cuerpo, como un perro azotado, para congraciarse con su capitán. Pero sus ojos eran fríos y astutos. —Sammy, hijo mío. Cumbrae le dio en el brazo una palmada que le ardió como una picadura de avispa, pero no alteró la sonrisa en los labios del contramaestre. —Tengo para ti un trabajo que será de tu agrado. Escúchame bien. —Sam Bowles tomó asiento frente a él, con la cabeza inclinada a un lado para no perder una palabra de sus instrucciones. Una o dos veces formuló una pregunta o carcajeó de gozo y admiración por los planes de Cumbrae. —Siempre has querido comandar tu propio barco, Sammy. Aquí tienes tu oportunidad. Sírveme bien y lo tendrás. —El capitán Samuel Bowles. —¿Cómo te suena? Me suena estupendamente, vuestra gracia. Bowles sacudió afirmativamente la cabeza. —¿Y no os fallaré? —Por supuesto que no, concordó Cumbrae. —No más de una vez, por cierto. Porque si lo haces bailarás una bonita danza escocesa colgado del palo mayor de Migul. En la orilla del río crecían sauces y oscuras acacias, cubiertas por un manto de flores amarillas. El agua corría ancha y profunda, lenta y verde entre sus muelles rocosos, con los bancos de arena a la vista. Al mirar desde las empinadas cuestas del valle, su quina murmuró, estremecida. —¡Oh, qué bestias feas y desagradables! ¿Serán los dragones de los que hablábamos? —Son dragones, en verdad, concordó Hal, observando a los cocodrilos que se asoleaban en la playa blanca. Los había por docenas. Algunos no eran mucho más grandes que lagartijas. Otros tenían el tamaño de un bote grande. Eran enormes monstruos grises, capaces de tragar a un hombre entero. En su primer intento de cruzar el río habían descubierto la ferocidad de esos animales, cuando uno de ellos atrapó a Billy Rogers y se lo llevó al fondo, sin que pudieran recobrar parte alguna de su cuerpo. Tiembló ante la sola idea de intentar el cruce otra vez, con esas bestias custodiando el río, susurró su quina, trédula. —¡Ábol y los ha visto en su tierra, hacia el norte! Su tribu conoce un modo de manejarlos. En el barranco, muy por encima del alcance de los cocodrilos, acumularon bajo el sol los montones de carne de Elan, que ya empezaba a oler mal. Luego Hal hizo que algunos de los hombres recogieran en el bosque leños secos, que pudieran flotar bien en el agua. Siguiendo las instrucciones de Ned Tyler, les dieron forma con los chafarotes, aunque a Hal le dolía haber mellados esos filos de buen acero. Mientras tanto Altura, con la ayuda de su quina cortó cuidadosamente largas correas de cuero crudo de Elan, gruesas como un mendique. Ábol y buscó cierto tipo de árboles y cortó de sus ramas una abrazada de estacas flexibles. Daniel le ayudó a sacarles punta por los dos extremos y a endurecerlas en el fuego. Después, utilizando como plantilla un tronco de la circunferencia correcta, esos dos forzudos formaron un círculo con cada una de las estacas, superponiendo los extremos acilados. Mientras ellos las sujetaban, jalató las puntas con las correas de cuero crudo. Las estacas quedaron convertidas en el resorte cargado de un mosquete, listo para abrirse en cuanto se cortara la correa. Cuando cayó el sol ya tenían preparado un montón de esas trampas. Su enfrentamiento con la manada de leones les había enseñado algo. Esa noche izaron los trozos de carne hasta las ramas superiores de un árbol muy alto. Construyeron la empalizada aguas abajo, a buena distancia de esa reserva de carne. La hicieron con leños fuertes y bloquearon la entrada con ramas de espino recién cortadas. Aunque esa noche durmieron muy poco, pues escuchaban los aullidos de hienas y chacales junto al árbol de donde pendía la carne, los leones no volvieron a molestarlos. Al amanecer abandonaron la empalizada para reiniciar los preparativos del cruce. Ned Tyler terminó la construcción de la balsa amarrando los troncos con tiras de cuero crudo. Es una embarcación bastante enleble. Su quina la observaba con obvia prevención. Cualquiera de esos dragones podría volcarla con solo menear la cola. Por eso Aboli les ha preparado esas trampas. Bajaron la pendiente hacia donde Altuda y Zuhantie ayudaban al negro a envolver los círculos de madera verde con una gruesa cobertura de carne medio podrida. Los cocodrilos no pueden masticar explicó Aboli. Estos bocados son del tamaño adecuado para que esos monstruos lo traguen entero. Cuando todos los cebos estuvieron preparados los llevaron a la orilla. Al acercarse al banco de arena donde descansaban los grandes saurios, como leños varados, prorumpieron en gritos, palmadas y disparos de mosquete, creando una conmoción que alarmó a esas enormes bestias. Empinando los corpachones sobre esas patas cortas, buscaron el refugio de su elemento natural. El agua profunda y verde, en la que provocaron ondas que fueron a romper contra la orilla opuesta. En cuanto el banco de arena quedó despejado, los hombres salieron precipitadamente para disponer los trozos de carne maloriente a lo largo del ribazo. Luego corrieron a reunirse con las mujeres, que los esperaban en lo alto del barranco, donde no había peligro. Después de un rato, las protuberancias oculares de los cocodrilos empezaron a asomar por toda la superficie del estanque, avanzando lentamente hacia el banco de arena. «Son bestias cobardes y solapadas», dijo Aboli, con odio en la voz y asco en la expresión, «pero cuando huelan la carne el apetito podrá más que el miedo». Mientras él hablaba, uno de los rectiles más grandes vadeó cautelosamente hasta el banco de arena, abriendo un surco con el rabo encrestado. De pronto, con asombrosa celeridad, se arrojó hacia adelante para asir uno de los trozos de carne y abrió las fauces en toda su extensión, esforzándose por tragarlo. En lo alto del barranco, el asombrado grupo vio que ese enorme bocado se deslizaba por la garganta, abultando las suaves escamas blancas del lado exterior. Luego, el animal volvió a sumergirse en el estanque. Inmediatamente, otro de los rectiles salió para tragar un cebo. Siguió un entrecruzamiento de largos cuerpos deslizantes, que siseaban, se lanzaban dentelladas y chocaban entre sí en su lucha por la carne. Una vez consumidos todos los cebos, algunos cocodrilos volvieron al estanque, pero muchos se instalaron nuevamente en la arena caliente de sol, de la que habían sido ahuyentados. Volvió a reinar la paz en la ribera. Los martines pescadores volaban, raudos, por sobre las aguas verdes. Un gran hipopótamo gris asomó la cabeza al otro lado del estanque y lanzó una risa grudona. Las hembras se arracimaron en torno de él. Sus lomos eran como un montón de negros cantos rodados relucientes. «El plan no ha funcionado», dijo Sabá, en holandés. «Los cocodrilos están indemnes y siguen listos para caer sobre cualquiera que se acerque al agua». «Ten paciencia, Sabá», respondió Avoli. «Pasará un rato antes de que sus jugos estomacales carcoman el cuero crudo. Pero entonces los palos se abrirán y las puntas les atravesarán las entrañas». Apenas acabó de decir eso, uno de los rectiles más grandes, el primero en comer el cebo, dejó escapar un rugido atronador y arqueó el lomo a tal punto que la cola se sacudió por encima de la cabeza. Con un nuevo rugido, giró en redondo para lanzar una dentellada contra su propio flanco, desgarrando las escamas blindadas para arrancar trozos de su propia carne. «¡Ya está!» Avoli se levantó de un salto. El extremo afilado de la estaca le ha atravesado el vientre. Entonces vieron asomar un palmo de madera ennegrecida a través del pellejo escamoso. Mientras el cocodrilo se retorcía en los estertores de la muerte, un segundo reptil empezó a debatirse en ciclópeas convulsiones, y otro, y otro más, hasta que el estanque se convirtió en espuma blanca. Los terribles bramidos levantaban ecos en los barrancos, espantando a las águilas y los buitres que anidaban en lo alto de los acantilados. «Buen trabajo, Avoli. Nos has despejado el camino». Hal se levantó de un brinco. «¿Sí? Ahora podemos cruzar», concorró el negro. «Pero démonos prisa. No nos demoremos en el agua ni en la orilla, pues aún puede haber algún cocodrilo que no haya sentido la estaca en el vientre». Hicieron caso de su aviso. Llevando entre todos la tosca balsa, corrieron hasta el ribazo y, en cuanto estuvo a flote, arrojaron a ella las cestas de provisiones, las alforjas y los sacos de pólvora. Luego subieron precipitadamente a las dos mujeres y al pequeño Bobby. Los hombres, desnudos hasta la cintura, la impulsaron a nado por la perezosa corriente. En cuanto llegaron a la orilla opuesta recogieron sus pertenencias para trepar apresuradamente por la cuesta rocosa, hasta verse bien lejos de la ribera. Ya a buena altura pudieron, por fin, abrazarse mutuamente, entre risas y con gratulaciones. Esa noche acamparon allí. Al amanecer Aboli preguntó a Hal, en voz baja. «¿Cuánto falta para llegar a la laguna de los elefantes?» Hal, desenrollando su mapa, le indicó en qué punto se encontraban. «Estamos a cinco leguas de la costa marítima y a no más de cincuenta leguas de la laguna. A menos que haya otro río tan ancho como este en el trayecto, deberíamos llegar en cinco días más, si marchamos a buen paso. Marchemos a buen paso, pues», dijo Aboli. Y despertó al resto del disminuido grupo. A instancias suyas, cada uno levantó su carga y, con los rayos del sol naciente en pleno rostro, retomaron en la columna los puestos que habían mantenido durante todo ese largo viaje. Las cuatro falúas del Golden Boat, cargadas de marineros, llegaron a la costa en la hora oscura que precede al amanecer. En la proa de cada embarcación, un marinero sostenía en alto una lámpara para iluminar el camino. Los reflejos danzaban como luciérnagas en la superficie negra y serena de la laguna. Yewellyn trae consigo a media tripulación, se jactó el aguilucho, observando a la pequeña flota que venía hacia la playa. «Sospecha una traición». Sam Bowles rió con placer. «Por eso trae refuerzos». «Qué mal invitado, sospechar una villanía». El aguilucho meneó la cabeza tristemente. «Se tiene merecido lo que el destino le reserva. Ha dividido sus fuerzas. En esos botes trae cuanto menos a cincuenta hombres», calculó Sam. «Así nos facilita las cosas. Desde aquí todo irá viento en popa». «Ojalá, señor Bowles», gruñó Cumbrae. «Voy al encuentro de nuestros huéspedes. Recordad que la señal es un cohete rojo. Esperad a verla». «Sí, capitán». Después de tocarse la frente con los nudillos, Sam se escabulló en las sombras. Cumbrae bajó por la arena al encuentro de la primera embarcación. Al llegar a la playa vio que Yewellyn y Vincent Twinton estaban juntos. El tercer oficial se había puesto un manto de lana oscura, para protegerse del frío del amanecer, pero traía la cabeza descubierta. El pelo trenzado le caía contra la espalda en una gruesa coleta. Siguió a su capitán a la costa. «Buenos días, caballeros», saludó Cumbrae. «Debo elogiar vuestra puntualidad». Yewellyn lo saludó con una cabezada. «El señor Winterton está listo para comenzar». «El aguilucho se atusó la barba». «El coronel Schreuder espera». «Por aquí, si gustáis». Caminaron en fila india por la playa. Los marineros de las falúas los seguían ordenadamente. «No es habitual que semejante multitud de rufianes presencia un lance de honor», comentó. «Aquí, detrás de la línea, hay muy pocas convenciones», replicó Yewellyn, «pero una de ellas es mantener las espaldas bien cubiertas». «Comprendo». Cumbrae rió entre dientes. «Como demostración de buena fe, no invitaré a ninguno de mis muchachos. Estoy desarmado». Mostró las manos y se abrió la chaqueta para probarlo. En la parte baja de su espalda tenía el bulto reconfortante de una de esas nuevas pistolas hechas por Fallon en Glasgow. Era un invento maravilloso, aunque de precio prohibitivo. Ese era uno de los motivos por el que su uso no estaba más difundido. Al oprimir el gatillo giraba la rueda a resorte del cerrojo. El percutor a piritas de hierro lanzaba una lluvia de chispas hacia la cazoleta para detonar la carga. Esa arma le había costado bastante más de 20 libras, pero valía su precio, pues no tenía mecha encendida que revelara su presencia. «Como demostración de buena fe, mi querido Christopher, ¿tendríais a bien hacer que vuestros hombres se mantengan juntos de vuestro lado y bajo vuestro control directo?» Algo más abajo llegaron a una zona donde la arena había sido nivelada. Una soga delimitaba un cuadrado. En cada una de las esquinas había un tonel de agua. «Veinte pasos de lado», dijo Cumbrae al galés, «¿es espacio suficiente para vuestro hombre?» Después de examinar el cuadrado, Winterton asintió brevemente. «Está bien», respondió J. Welling por él. «Tendremos que esperar un rato hasta que haya luz suficiente. Mi cocinero ha preparado el desayuno. Bizcocho caliente y vino especiado. ¿Gustáis?» «Gracias, milord. Una taza de vino nos vendría bien». Un camarero trajo las tazas humeantes. El escocés dijo. «Si me excusáis, tengo que atender a mi apadrinado». Después de hacerles una reverencia, se adentró por el sendero entre árboles. Minutos después volvió con el coronel Schroeder. Ambos conversaron por lo bajo al otro lado de las cuerdas. Por fin Cumbrae levantó la vista al cielo y dijo algo al coronel. Luego, con una señal afirmativa, se acercó a J. Welling y su tercer oficial. «Creo que ya hay bastante luz. ¿Estáis de acuerdo, caballeros? Podemos comenzar». J. Welling se inclinó rígidamente. «Mi apadrinado ofrece su arma para que la examinéis», dijo Cumbrae, presentando la espada de Neptuno con el pomo hacia adelante. El galés observó la hoja, con sus incrustaciones de oro, a la luz del amanecer. «Una pieza lujosa», murmuró, despectivamente. «Estas damas desnudas estarían bien en un prostíbulo». Tocó las ninfas marinas grabadas en oro. «Pero al menos la punta no está envenenada y su longitud es igual a la de mi apadrinado». Unió las dos espadas para compararlas. Luego las entregó a la inspección de Cumbrae. «Están emparejadas», concordó éste, devolviéndola de Vincent. «¿Períodos de cinco minutos y a primera sangre?» Preguntó J. Welling, extrayendo un reloj de oro del bolsillo. «Temo que no estamos de acuerdo». Cumbrae sacudió la cabeza. «Mi hombre quiere luchar sin pausa hasta que uno de los dos pida cuartel o muera. Por Dios, señor. Estalló el galés, esas reglas son homicidas. Si vuestro hombre mea como cachorro, no debería aspirar a aullar con los lobos». El aguilucho se encogió de hombros. «Estoy de acuerdo». Intervino Vincent. «Combatiremos a muerte, si así lo quiere el holandés». «Así lo quiere, señor, exactamente», le aseguró Cumbrae. «Cuando gustéis, estamos dispuestos a comenzar. ¿Queréis dar la señal, Capitán J. Welling?» El aguilucho retrocedió y, en pocas frases, explicó las reglas a Schroeder, quien hizo una señal de asentimiento y pasó bajo la soga. Se había puesto una camisa fina, abierta en el cuello, para demostrar que no tenía cota de malla abajo. Tradicionalmente, esa nibe a tela ofrecía un buen blanco al adversario y mostraba la sangre de cualquier corte. Al otro lado del cuadrado, Vincent soltó el broche de su manto para dejarlo caer a la arena. Él también vestía de camisa blanca. Con la espada en la mano, saltó ágilmente por sobre la soga y se enfrentó a Schroeder. Los dos comenzaron a entrar en calor con una serie de estocadas y cortes en los que sus hojas cantaban y centelleaban a la luz temprana. «¿Estáis listo, coronel Schroeder?» Preguntó Jewellyn a los pocos minutos, sosteniendo en alto un pañuelo de seda roja. «Listo». «¿Estáis listo, señor Winterton?» «Listo». Jewellyn dejó caer el pañuelo. Entre los tripulantes del Gull se alzó un rugido. Los dos espadachines caminaban en círculos, aproximándose cautelosamente con las espadas extendidas, haciendo girar las puntas. De pronto Vincent se adelantó de un salto, apuntando al cuello de Schroeder, pero el holandés paró con facilidad. Por un largo instante forcejearon en silencio, mirándose a los ojos. Tal vez el joven vio la muerte en la implacable mirada del otro y sintió el acero de su muñeca, pues fue el primero en quebrar. Mientras él retrocedía, Schroeder se lanzó tras él con una serie de veloces estocadas, en las que su hoja centelleó como un rayo de sol. Esa deslumbrante exhibición obligó a Vincent a parar desesperadamente y a retroceder hasta uno de los toneles de las esquinas. Acorralado allí estaba a merced de Schroeder. Abruptamente el coronel quebró el asalto, volviéndole despectivamente la espalda, y marchó nuevamente al centro. Allí volvió a ponerse en guardia y lo esperó. Todos los observadores, excepto Cumbrahe, habían quedado estupefactos ante el virtuosismo del holandés. Vincent Twinterton era un espadachín destacado, pero obviamente se había visto obligado a emplear toda su habilidad para sobrevivir a ese primer ataque. En el fondo, Jewellyn sabía que el joven no había sobrevivido por su habilidad, sino porque Schroeder así lo quería. El muchacho ya había recibido dos cortes leves en el pecho y otra herida más profunda en el brazo izquierdo. Su camisa presentaba tres cortes irregulares y comenzaba a empaparse de sangre. Vincent echó un vistazo a sus heridas. En su cara se reflejó la desesperación de saber que no era adversario para el holandés. Levantó la cabeza para mirar a Schroeder, que lo esperaba en una pose clásica y arrogante estudiándolo con expresión reconcentrada por sobre la ondulante punta de la espada de Neptuno. El joven hirguió la espalda y se puso en guardia, tratando de sonreír despreocupadamente, aunque se preparaba para avanzar hacia una muerte segura. Los rudos marineros que lo observaban, capaces de aullar y vociferar en una riña de gallos o una corrida de toros, guardaban silencio, sobrecogidos por la terrible tragedia que se estaba desarrollando. Jewellyn no pudo permitirlo. «Un momento», exclamó, saltando por sobre la soga para interponerse entre los dos hombres, con el brazo derecho en alto. «Coronel Schroeder, nos habéis dado sobrados motivos para admirar vuestra destreza con la espada. Habéis derramado sangre. ¿No nos daréis buenos motivos para respetaros declarando satisfecho vuestro honor? Que ese inglés cobarde se disculpe frente a todos los presentes. Entonces me daré por satisfecho», dijo Schroeder. Jewellyn se volvió hacia Vincent, suplicante. «¿Haréis lo que el coronel pide? Por favor, Vincent. Hacedlo por mí y por la confianza que vuestro padre me ha brindado». El joven estaba mortalmente pálido. La sangre había manchado su camisa con el carmesí de las rosas de junio. «Hace un momento el coronel Schroeder me ha llamado cobarde. Perdonadme, capitán, pero bien sabéis que no puedo acceder a esas condiciones». El galés miró tristemente a su joven protegido. «¿Quiere matarlo, Vincent? Es lamentable desperdiciar así una vida joven y bella. Yo también quiero matarlo». Ahora que la cuestión estaba decidida, Vincent también pudo sonreír alegre, temerariamente. «Apartaos, capitán, por favor». Jewellyn, desolado, volvió a salir. «En guardia, señor». Anunció Vincent. Y se lanzó a la carga, levantando arena con la suela de las botas, atacando y defendiendo su vida misma. La espada de Neptuno era un impenetrable muro de acero que detenía su espada con facilidad, haciendo que sus mejores esfuerzos parecieran infantiles. La grave expresión del holandés no vaciló ni por un momento. Cuando por fin Vincent retrocedió, jadeante y sin aliento, con la sangre chorreante diluida por el sudor, había recibido dos heridas más. En sus ojos había una negra desesperación. Por fin los marineros del Golden Bowl recuperaron el uso de la voz. «Cuartel. Holandés sanguinario. Aullaron. Basta, hombre. Dejad vivir al muchacho. No obtendrán cuartel de Cornelius», se dijo Cumbrase, con una lúgubre sonrisa. «Pero el barullo que meten ayudará a Sam en su tarea». Echó un vistazo hacia el Golden Bowl, anclado en el canal. Todos los hombres de a bordo estaban arracimados a lo largo de la barandilla, forzando la vista para ver el duelo. Hasta el vigía, en lo alto del mástil, tenía el telescopio apuntado hacia la playa. Nadie sabía de los botes que salían a toda prisa de entre los manglares. Cochran reconoció a Sam Bowles en el primer bote, que se aproximaba al barco, oculto por el mismo casco. «Virgen Santa, Sam la tomará sin un solo disparo». Pensó Cumbrase exultante. Y se volvió hacia el duelo. «Ya habéis tenido vuestra oportunidad, señor», dijo Schreuder, en voz baja. «Ahora me toca a mí. En guardia, por favor». Con tres pasos veloces cubrió la distancia que los separaba. El joven paró su primera estocada y bloqueó la segunda, pero la hoja de Neptuno era rápida y huidiza como una cobra enfurecida. Parecía hipnotizarlo con su mortífera danza, que lo forzaba lentamente a ceder terreno. Cada vez que paraba y retrocedía perdía posición y equilibrio. De pronto Schreuder ejecutó un golpe que pocos espadachines se atrevían a intentar, como no fuera durante la práctica. Detuvo ambas hojas en el clásico encuentro prolongado, haciéndolas girar una contra otra hasta que los filos de acero chirriaron de un modo que erizó los nervios de todos los presentes. Una vez establecido ese contacto, ninguno de los dos se atrevió a romperlo, pues habría equivalido a conceder una apertura. Las espadas giraban en un mortífero círculo centelleante. Aquello se convirtió en una prueba de fuerza y resistencia. Vincent sintió el brazo convertido en plomo. El sudor le chorreaba por la barbilla. Estaba desesperado y su muñeca empezaba a temblar y acceder bajo la tensión. Entonces Schreuder congeló el círculo fatal. En vez de apartarse, inmovilizó la espada del inglés en una morsa de acero. Fue un despliegue de dominio tal que hasta Cumbrae quedó boquiabierto de asombro. Por un momento los duelistas permanecieron inmóviles. Luego, lentamente, Schreuder empezó a forzar las dos puntas hacia arriba hasta que ambos apuntaron al cielo con los brazos estirados. Vincent estaba indefenso. Trató de contener a la otra hoja, pero le temblaba el brazo y se le contraían los músculos. En el esfuerzo se mordió la lengua, a punto tal que por la comisura de la boca asomó una gota de sangre. Eso no podía durar. Llegó el ingrito de desesperación al ver que el joven había llegado al límite de sus fuerzas y su resistencia. Aguanta, Vincent. Fue en vano. Vincent se quebró. Rompió el contacto con el brazo derecho muy por encima de la cabeza, dejando el pecho completamente expuesto. Ya. Gritó Schreuder. Y su estocada fue un borrón, peloz como la flecha arrojada por un arco. Hundió la punta dos centímetros por debajo del esternón y atravesó el cuerpo. Por la espalda asomaron treinta centímetros de acero. Por un largo instante Vincent quedó petrificado, como una figura tallada en mármol. Luego las piernas cedieron y se derrumbó en la arena. Esto es un asesinato. Exclamó Jaegelin. Entró de un salto al cuadrilátero para arrodillarse junto al joven moribundo. Con él en brazos levantó la vista hacia el holandés. Un sangriento asesinato. Debo tomar eso como una solicitud. Cumbrase, sonriente, se acercó al hombre arrodillado desde atrás. Y será un placer daros el gusto, primo. Sacó la pistola de la cintura y, apoyando la boca contra la nuca de Jaegelin, oprimió el gatillo. Con una fuerte descarga de chispas, la pistola rugió y dio un brinco en el puño del aguilucho. A tan poca distancia, la carga de plomo atravesó limpiamente el cráneo del galés, volándole la mitad de la cara en harapos rojos. El hombre cayó hacia adelante, con el cadáver de Vincent todavía en los brazos. El aguilucho se volvió rápidamente. Desde el oscuro bosquecillo ya se elevaba el cohete rojo, dejando una parábola de humo plateado contra el frágil azul del cielo matutino. La señal para que San Bowles y su grupo de abordaje asolaran las cubiertas del Golden Boat. Mientras tanto, los artilleros escondidos entre los árboles apartaban las ramas que cubrían sus culebrinas. El aguilucho había instalado personalmente la batería, de modo que cubriera todo el costado del cuadrilátero donde estarían los marineros del Golden Boat, de A4 en fondo. Las culebrinas estaban cargadas de metralla. Aunque no habían visto la batería escondida, los marineros del Golden Boat se estaban recobrando rápidamente de la impresión sufrida al ver asesinar a sus oficiales. Entre ellos surgió un rumor de furia y fuertes exclamaciones de indignación, pero no había quien diera la orden y, aunque todos desenvainaron sus chafarotes, nadie avanzó. El aguilucho asió al coronel Schroeder por el brazo libre y le espetó al oído. —¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Salid de aquí! Y lo arrastró fuera del sector demarcado. —¡Por Dios, señor, habéis asesinado a Jewellin! Protestó el holandés, estupefacto, estaba desarmado, indefenso. Más tarde discutiremos los detalles, prometió Cumbrae. Y rodeó con una bota el tobillo de Schroeder, al tiempo que lo empujaba hacia adelante. Los dos cayeron despatarrados en la zanja que el escocés había hecho excavar especialmente, en el momento en que los marineros del Golden Boat irrumpían entre las sogas, tras ellos. —¿Qué hacéis? —bramó el coronel—, soltadme inmediatamente. —Os estoy salvando la vida, idiota —le gritó Cumbrae al oído. Y le hundió la cabeza por debajo del borde de la zanja, en el momento en que la primera descarga de metralla tronaba en el bosquecillo, barriendo la playa. El aguilucho había calculado la distancia con cuidado, para que la difusión de los proyectiles alcanzara su arco más mortífero. Dio de lleno en la falange de marineros y rastrilló la arena de la playa, levantando una tormenta cegadora, antes de hendir la superficie de las aguas como un vendaval. Casi todos los marineros cayeron instantáneamente, pero unos pocos permanecieron de pie, tambaleándose como ebrios, aturdidos por las heridas, el estruendo de la cañonada y la ráfaga de aire. Cumbrae levantó su espada escocesa, que había sepultado en el fondo de la zanja bajo un poco de arena, y se levantó de un salto para lanzarse contra los sobrevivientes. De goleó limpiamente al primer hombre que se le puso en el camino, en el momento en que sus propios marineros salían de la cortina de humo, gritando como demonios y blandiendo los alfanges. Cayeron sobre el diezmado grupo de la playa y lo hicieron pedazos, aun después de que Cumbrae gritara. Basta. Dad cuartel a los que se rindan. Nadie escuchó esa orden. Sus hombres siguieron descargando golpes de chafarrote hasta que la sangre vertida les empapó los brazos y salpicó las caras sonrientes. El aguilucho tuvo que repartir golpes en derredor, usando los puños y la espada de plano. Basta. Necesitaremos hombres para tripular el Golden Book. Guardadme una docena, rufianes sanguinarios. Le dejaron menos de lo que pedía. Cuando acabó la masacre sólo quedaban nueve, atados de pies y manos, tendidos boca abajo en la arena como cerdos en el mercado. Por aquí. Bramó el aguilucho. Y la tripulación lo siguió a brincos hasta la playa, donde estaban amarradas las falúas del Golden Book. Después de amontonarse en ellas, tomaron los remos y, con Cumbrae berreando en la proa como un animal herido, llegaron hasta el barco del galés e invadieron la cubierta con las espadas desnudas y las pistolas cebadas. Allí no se necesitaba ayuda. Los hombres de San Bowles habían tomado el Golden Book por sorpresa. La cubierta estaba resbaladiza por la sangre y los cadáveres se amontonaban en todas partes. Bajo el castillo de proa, unos pocos de los tripulantes resistían desesperadamente, rodeados por la banda de San. Al ver que el aguilucho invadía la cubierta con otro grupo, todos arrojaron sus chafarotes. Los que sabían nadar corrieron a la borda y se zambulleron en la laguna, mientras los otros caían de rodillas implorando cuartel. «Dejadlos vivir, señor Bowles», gritó Cumbrae. «Necesito marineros». Sin verificar que se cumpliera su orden, arrebató un mosquete al hombre que tenía a su lado y corrió a la barandilla. Los marineros fugitivos avanzaban chapoteando hacia los manglares. Apuntó cuidadosamente hacia una de las cabezas, que dejaba entrever la piel rosada bajo el pelo entrecano. Acertó. El hombre levantó las manos y se hundió, dejando una mancha rojiza en la superficie. Los que rodeaban a Cumbrae se unieron al juego entre gritos de gozo, contando los blancos y haciendo apuestas. «¿Quién me da cinco chelines por ese pícaro de la coleta rubia?» Y disparaban contra los nadadores como contrapatos heridos. Sam Bowles apareció con una gran sonrisa. «El barco es vuestro, señor». «Buen trabajo, señor Bowles». Cumbrae le dio una palmada congratulatoria tal que estuvo en un triste derribarlo. «Hay algunos escondidos en el entrepuente. Hacedlos salir. Pero tratad de apresar los vivos. Lanzad un bote al agua para traer también a aquellos». Señaló a los pocos sobrevivientes que aún chapoteaban rumbo a los manglares. Bajó al camarote de Yeguelin para buscar los papeles del barco. «Llamadme cuando tengáis a todos los prisioneros bien atados en el convés de la nave». Abrió de un puntapié la puerta cerrada de Yeguelin y se detuvo a observar el interior. Estaba finamente decorada, con muebles tallados y cortinados de terciopelo. En el escritorio encontró las llaves de la caja fuerte atornillada a la cubierta, bajo la cómoda litera. Al abrirla reconoció de inmediato el monedero que había dado a Yeguelin. «Te estoy muy agradecido, Christopher. ¿A dónde vas no te hará falta esto?» murmuró, mientras se lo deslizaba en el bolsillo. Abajo había una segunda bolsa, que él vació en el escritorio. «216 libras, cinco chelines y dos peniques» contó. «Este dinero será para mantener el barco. Muy parsimonioso, pero agradezco cualquier contribución». Entonces vio un pequeño cofre de madera en el fondo de la casa. Lo sacó para inspeccionar el nombre tallado en la tapa. El honorable Vincent Twinterton. Estaba cerrado con llave, pero cedió de inmediato a la hoja de su puñal. Cumbrae sonrió al ver lo que contenía. Mientras dejaba correr un puñado de monedas entre los dedos, pensó. «Esta ha de ser la suma perdida por el buen coronel, pero no quiero que la tentación lo lleve a apostarla otra vez. Yo se la cuidaré». Se sirvió un vaso de coñac francés, de la provisión del capitán, y se sentó ante el escritorio para revisar los libros y documentos de a bordo. Más tarde, el libro de bitácora sería una lectura interesante, pero lo dejó a un lado. Echó un vistazo a un contrato de sociedad con Lord Neuern. Al parecer, era el propietario del Golden Vogue. «Ya no», mi Lord sonrió. «Lamento informaros que ahora es todo mío». El manifiesto de la carga fue una desilusión. El Golden Vogue llevaba mercancías baratas. Hachas y cuchillos, paños, cuentas y anillos de cobre. Sin embargo, también había en sus bodegas quinientos mosquetes y una buena provisión de pólvora. «¡Ah, con qué ibas a contrabandear algunas armas!» «¡Qué vergüenza, mi querido Christopher!» Chasqueó la lengua con desaprobación. «Tendré que buscar algo mejor para llenar las bodegas en el viaje de regreso», se prometió, mientras bebía otro poco de coñac. Prosiguió con los otros documentos. Había una segunda carta de Neuern, aceptando que el Golden Vogue operara como buque de guerra al servicio del preste Juan, y una florida nota de presentación dirigida a éste, firmada por el conde de Clarendon, canciller de Inglaterra, donde se refería a Christopher Yewellyn en los términos más elogiosos. «¡Ah, esto es más valioso!» Alterando un poco el nombre, hasta yo me dejaría engañar. Después de plegarla con cuidado, guardó nuevamente el cofre, las bolsas, los libros y los documentos en la caja fuerte, cuya llave se colgó del cuello con una cinta. Mientras liquidaba el coñac analizó los posibles cursos de acción. Esa guerra del gran cuerno lo intrigaba. Pronto comenzarían a soplar los vientos alisios del sudeste en el océano de las Indias. En sus alas benévolas, el gran mogol enviaría a sus doux, cargados de tropas y tesoros, desde su imperio dentro del continente indo hacia sus entrepte ese de la costa africana. También estaba el peregrinaje anual de los fieles del Islam, que aprovechaban esos mismos vientos para navegar por las aguas árabes hacia el sitio natal del profeta. Potentados y príncipes, ministros de estado y ricos mercaderes, todos llevarían consigo riquezas que sólo cabía imaginar, para depositar como ofrendas en las sagradas mezquitas y templos de la Meca y Medina. Cumbrá se permitió soñar por algunos minutos con enormes rubíes y zafiros del tamaño de un puño, con elefantes cargados de oro y plata en barras. Con el gul y el golden bow navegando juntos, no habrá príncipe pagano capaz de resistírseme. Llenaré mis bodegas de lo mejor. El miserable tesoro de Frankie Courtney palidece ante tal abundancia, se consoló. Aún estaba irritado por no haber podido encontrar el esconderijo de Frankie. Cuando me vaya de esta laguna dejaré los huesos de Giri y sus compañeros como señales de mi paso, se prometió. Sam Bow les interrumpió sus pensamientos. Con el perdón de vuestra gracia, ya hemos reunido a todos los prisioneros. No se nos escapó ninguno. El aguilucho se levantó, feliz de que algo lo distrajera de esas lamentaciones. «Veamos qué tienes para mí». Los prisioneros, atados y en cuclillas, formaban tres filas en el convés de la nave. «Cuarenta y dos hombres curtidos», dijo Sam, orgulloso, «sanos de cuerpo y alma». «¿Ninguno está herido?», preguntó el aguilucho, incrédulo. Sam respondió en un susurro. «Imaginé que no querríais molestaros en hacerles de enfermera, así que a los heridos les sumergimos la cabeza para ayudarlos a alcanzar el regazo de Jesús. Para la mayoría fue misericordioso. «Vuestra compasión me asombra, señor Bowles», gruñó Cumbrase, «pero en lo sucesivo ahorradme esos detalles. Como sabéis, son hombres de talante tierno». Y apartó el asunto de su mente para estudiar a sus prisioneros. Pese a lo asegurado por Sam, muchos habían recibido un fuerte castigo. Tenían los ojos amoratados y los labios partidos. Ninguno alzó la cabeza para mirarlo. Recorrió lentamente esas filas, deteniéndose de vez en cuando para cerrar un puñado de pelo y levantar una cara. Cuando llegó al final de la línea les habló con jovialidad. «Escuchad, mis valientes muchachos. Tengo una litera para cada uno de vosotros. Si navegáis conmigo, recibiréis un chelín al mes y una buena parte del botín. Tan seguro como que me llamo Angus Cumbrase, habrá carradas de oro y plata para compartir». Como ninguno respondía, frunció el entrecejo. «¿Estáis sordos o los ratones os han comido la lengua? ¿Quién navegará con Cochran de Cumbrase?» El silencio pendía sobre la cubierta, denso. Dio un paso hacia adelante para escoger al que le pareció más inteligente. «¿Cómo te llamas, hijo?» «Devi Morgan. ¿Navegarás conmigo, Debbie?» El hombre alzó lentamente la cabeza para mirar al aguilucho. Vi masacrar al joven señor Winterton y matar al capitán a sangre fría, allá en la playa. «No navegaré con un pirata asesino». «Pirata». Aulló el aguilucho, «¿Te atreves a llamarme pirata, pedazo de tripa hedionda?» «Naciste para servir de pienso a las gaviotas y eso es lo que harás». La gran espada escocesa brotó de la vaina y se ensartó en la cabeza de Debbie Morgan entre los dientes, hasta llegar a los hombros. Con el arma ensangrentada en la mano, Cochran recorrió las filas de prisioneros. «¿Algún otro se atreve a llamarme pirata en la cara?» Nadie habló. Por fin Cumbrae giró hacia Sam Bowles. «Encerradlos a todos en la bodega del Golden Bowl. Dadles un vaso de agua y una galleta por día. Que reflexionen mejor sobre mi ofrecimiento. Dentro de algunos días volveré a hablar con estos encantos. Ya veremos si entonces tienen mejores modales». Luego llevó a Sam a un lado para decirle, bajando la voz. «Quedan algunos daños por reparar». Señaló el cordaje. «Ahora serás tú quien comande este barco. Pon todo en orden de inmediato. Quiero elevar esa maldita ancla lo antes posible. ¿Me oyes, Capitán Bowles?» Ese título encendió de placer la cara de Sam. «Vuestra gracia puede confiar en mí». Cumbrae marchó hacia la borda para embarcarse en una de las faluñas. «Llevadme de nuevo a la playa». Bajó antes de que tocaran la arena, para badear hasta la playa con el agua a la rodilla. El coronel Schreuder lo estaba esperando. «Debo hablar con vos, mi lord», dijo. El aguilucho le sonrió con aire simpático. «Vuestra conversación siempre es un placer, señor. Acompañadme. Podemos dialogar mientras me ocupo de mis asuntos». Y caminó hacia el bosquecillo. «El Capitán Yegwellin era». Comenzó Schreuder. Pero el aguilucho lo interrumpió. «Yegwellin era un pirata sanguinario. No hice más que defenderme de su traición». Se detuvo abruptamente para enfrentar a Schreuder, levantándose la manga para exhibir una cicatriz purpura que le desfiguraba el hombro. «¿Veis esto?» Es lo que conseguí por confiar en Yegwellin una vez. Si no lo hubiera impedido, sus desesperados se habrían arrojado sobre nosotros para masacrarnos allí mismo. «No dudo que comprendéis y estáis agradecido por mi intervención. Podríais haber sido vos el que siguiera ese camino». Señaló al grupo de hombres que arrastraban los cadáveres de Yegwellin y Vincent Twinterton por las piernas. La cabeza destrozada del Capitán iba dejando un rastro rojo en la arena. Schreuder observó la escena con horror. Reconocía en las palabras de Cumbrae una advertencia y una amenaza. Más allá de la primera fila de árboles había una serie de zanjas profundas, recién cavadas por toda la superficie que antes ocupaba el campamento de Sir Francis Kurnji. Su choza había desaparecido, reemplazada por un pozo de seis metros de profundidad, cuyo fondo estaba anegado por las filtraciones de agua de la laguna. Había otra gran excavación en el sitio que ocupara el cobertizo de las especias. Era como si un ejército de mineros hubiera estado trabajando entre los árboles. Los hombres del aguilucho arrastraron los cadáveres hasta el más próximo de esos pozos y los dejaron caer allí sin ceremonias. Los cuerpos se deslizaron por el costado hasta caer con un chapoteo en el agua del fondo. Schreuder parecía atribulado e inseguro. Me cuesta creer que Jewellyn fuera esa clase de persona. Pero el escocés no le permitió terminar. Por Dios, Schreuder. ¿Dudáis de mi palabra? ¿No dijisteis que queríais unir vuestra suerte a la mía? Si mis actos os ofenden, será mejor que nos separemos ahora mismo. Os daré una de las pinazas del Golden Bug y algunos de los piratas de Jewellyn para que podáis volver a buena esperanza. Allá explicaréis vuestros escrúpulos al gobernador van de Belde. ¿Os parece preferible? No, señor, en absoluto, respondió el coronel, apresuradamente. Bien sabéis que no puedo regresar a buena esperanza. Pues bien, ¿estáis todavía conmigo? Schreuder aún contemplaba la horrenda labor de esos hombres. Comprendió que, si irritaba a Cumbrase, probablemente acabaría en el foso, con Jewellyn y los tripulantes del Golden Bug. Estaba atrapado. Estoy con vos, dijo, finalmente. El aguilucho asintió con la cabeza. Chocad esa mano, pues. Y alargó el enorme puño pecoso, cubierto de pelo rojizo. Schreuder alargó lentamente la mano para estrecharla. Cumbrase vio en sus ojos que había comprendido. Desde ese momento en adelante estaría fuera de la sociedad aceptable. Entonces supo que por fin podía confiar en ese holandés. Al aceptar y condonar la masacre del Golden Bug, se había convertido en pirata y forajido. Pertenecía a Cumbrase en todo sentido. Venid conmigo, señor. Voy a mostraros lo que hemos hecho aquí. El escocés cambió de tema con facilidad, guiando a Schreuder por entre las fosas comunes sin echar otra mirada al montón de cadáveres. Conocí bien a Francis Kourtney. Éramos como hermanos. Estoy seguro de que su fortuna está escondida por aquí. Tenía el botín del Estambantiggeid y el de Leiligenast. Por los clavos de Cristo. Tiene que haber veinte mil libras enterradas en estas arenas. Llegaron a la trinchera larga y profunda donde ya trabajaban cuarenta hombres con sus palas. Entre ellos, los tres marineros negros que Cumbrase había comprado en buena esperanza. Giri, Matesi, Kimati. Bramó el aguilucho. Los esclavos arrojaron las palas y salieron de la zanja, trepidantes, para enfrentarse al amo. Mirad estas bellezas señor. Pagué quinientos florines por cada uno. Fue el peor negocio que jamás hice. Ante vuestros ojos tenéis la prueba viviente de que los negros sólo saben hacer tres cosas. Evadir el trabajo, robar y copular. Cumbrase dejó escapar una risotada. ¿No es verdad Giri? Sí, Amitoa sintió Giri con una gran sonrisa. Eso es verdad divina. El aguilucho dejó de reír tan bruscamente como había comenzado. ¿Qué sabes tú de Dios, pagano? Rugió. Y moviendo el puño en un gran arco derribó al negro nuevamente en la zanja. Volved al trabajo, los tres. Ellos recogieron las palas para atacar frenéticamente el fondo de la zanja, haciendo volar la tierra por sobre el parapeto. Cumbrase puso los brazos en jarras. Escuchad, hijos de la medianoche. Me habéis dicho que el tesoro está enterrado aquí. Bueno, halládmelo o no vendréis conmigo cuando zarpe. Os enterraré a los tres en esa tumba que estáis cavando con esas zarpas mugrientas. ¿Me habéis oído? Os oímos, Amitoa, respondieron al unísono. Hace meses que me mienten. Mis pícaros y yo estamos hartos de jugar a los topos. Permitid que os ofrezca la hospitalidad de mi humilde morada y un jarrito de whisky. Entonces podréis decirme cuánto sepáis de esa bonita guerra entre el gran mogol y el preste. Creo que vos y yo podríamos encontrar mejor ocupación y más ganancias. El escocés tomó a Schroeder por el brazo para llevárselo amistosamente. He llegado a aceptar la triste verdad de que nunca fueron donde estaba el tesoro de Frankie supiera de la laguna de los elefantes. Schroeder le dijo algo con aspereza y él apartó la mano. A la luz de la lumbre, Hall estudiaba a su banda, que comía con boraz apetito la carne ahumada de la cena. En los últimos días la caza había sido pobre y casi todos estaban fatigados. Sus propios marineros nunca habían sido esclavos. El trabajo forzado en las murallas de buena esperanza no los había quebrado ni abatido. Por el contrario, lo que hizo fue endurecerlos. Y ahora, la prolongada marcha les había templado el carácter. No se podía pedir más de ellos. Eran guerreros fuertes y probados. Altuda le inspiraba simpatía y confianza, pero había sido esclavo desde la niñez y algunos de sus hombres jamás serían combatientes. Saba era una desilusión, pues se había vuelto taciturno y obstructivo. Rehuía sus deberes y protestaba por las órdenes de Hall. Su frase favorita era. Ya no soy esclavo. Nadie tiene derecho a darme órdenes. A Saba no le iría bien con marineros como los del aguirucho, pensó Hall. Pero levantó la vista con una sonrisa al ver que su quina venía a sentarse a su lado. No te enemistes con Saba le susurró ella. No quiero eso, pero aquí todos debemos hacer nuestra parte. La miró con ternura. Tú vales por diez hombres como Saba, pero hoy te vi tropezar más de una vez. Había dolor en tus ojos cuando no sabías que te estaba observando. ¿Estás enferma, amor mío? Es realmente demasiado duro el ritmo que impongo. Eres demasiado cariñoso, Gundwane. Le sonrió. Caminaré contigo sin quejarme hasta las mismas puertas del infierno. Lo sé y eso es lo que me preocupa. Si no te quejas, ¿cómo haré para saber lo que te aqueja? No me aqueja nada, le aseguró ella. Júramelo, insistió, ¿no me estás ocultando alguna enfermedad? Te lo juro con este beso. Le ofreció los labios. Todo está bien, según la voluntad de Dios, y voy a demostrártelo. Lo tomó de la mano para conducirlo al rincón oscuro de la empalizada donde había dispuesto la cama. Aunque su cuerpo se fundió con el de Hal tan dulcemente como siempre, había en su amor una suavidad, una languidez que resultaban extrañas. Aunque eso encantó a Hal mientras su pasión estuvo al rojo vivo, le dejó una sensación de inquietud y desconcierto. Tenía conciencia de que algo había cambiado, pero no sabía exactamente qué. Al día siguiente la observó con atención durante la larga marcha. Le pareció que, en los tramos más empinados, su paso no tenía la elasticidad de antes. Cuando el calor empezó a apretar, ella perdió su puesto en la columna y comenzó a retrasarse. Zwaantie quiso ayudarla a sortear un tramo escarpado del sendero que seguían, pero Hal aminoró el paso, casi imperceptiblemente para darle un respiro. También ordenó el alto de mediodía más temprano que en las jornadas precedentes. Esa noche su quina duermió a su lado con la inmovilidad de la muerte, mientras Hal velaba. Por entonces ya estaba persuadirlo de que ella no estaba bien, aunque tratara de ocultarle su debilidad. Mientras dormía, su respiración era tan ligera que él debió acercar el oído a sus labios para tranquilizarse. Cuando la estrechó contra sí tuvo la sensación de que su cuerpo estaba afiebrado. En una ocasión, justo antes del alba, ella lanzó un gemido tan patético que el corazón del joven se llenó de amor y preocupación. Por fin él también se quedó profundamente dormido. Despertó sin haber soñado, con un respingo, y alargó la mano hacia ella, pero no la encontró. Se incorporó sobre un codo para echar un vistazo a la empalizada. La fogata se había apagado en un charco de ascuas, pero la luna llena, ya baja por occidente, le permitió ver que su quina no estaba allí. Distinguió la forma oscura de Ávoli. El lucero del alba se perdía casi por completo en el claro de luna, pero ardía justo sobre su cabeza, en tanto montaba guardia a la entrada. Estaba despierto, pues Hall lo oyó toser con suavidad y luego vio que se arropaba en la manta de pieles. Arrojó a un lado su propia manta para ir a sentarse en cuclillas a su lado. «¿Dónde está su quina?» Susurró. «Salió hace un rato». «¿Hacia dónde?» Bajó al arroyo. «¿Y no la detuviste?» Iba a hacer sus cosas privadas. Ávoli se volvió a mirarlo con curiosidad. «¿Cómo iba a detenerla?» «Lo siento» susurró Hall. «No quería regañarte. Es que ella me tiene preocupado. No está bien. ¿No te has dado cuenta?» El negro vaciló. «Quizás», asintió. «Las mujeres son hijas de la luna y faltan pocas noches para el plenilunio. Tal vez esté con sus flujos. Voy a buscarla». Hall bajó por el escarpado sendero hacia el estanque donde se habían bañado la noche anterior cuando iba a llamarla por su nombre, oyó un ruido que lo enmudeció. Se detuvo a escuchar alarmarlo, y lo oyó otra vez. Un sonido de dolor y aflicción. Al avanzar un poco más la vio de rodillas en el banco de arena junto al estanque. Había descartado la manta y el claro de luna brillaba sobre su piel desnuda, impartiéndole la pátina del marfil pulido. Estaba doblada en las convulsiones de la descompostura. Hall, preocupado, la vio vomitar en la arena. Corrió hacia ella para dejarse caer de rodillas a su lado. Suquina lo miró con desesperación. «No deberías verme así», susurró, enronquecida. Luego apartó la cara y volvió a vomitar. Hall le rodeó los hombros desnudos con un brazo. Estaba fría y temblaba. «Estás enferma», murmuró él. «Oh, amor mío, ¿por qué no me dijiste la verdad? ¿Por qué trataste de ocultármelo?» Ella se limpió la boca con el dorso de la mano. «No deberías haberme seguido. No quería que lo supieras. Si estás enferma tengo que saberlo. No confías en mí. No quería ser una carga ni que demoraras la marcha por mi culpa». Él la abrazó. «Nunca serás una carga para mí. Eres el aire de mis pulmones y la sangre de mis venas. Ahora dime francamente lo que te aqueja, querida mía». Ella suspiró, estremecida. «Oh, Hall, perdóname. No quería que sucediera esto, por ahora. Para evitarlo he tomado todas las medicinas que conocía. ¿Qué es?» Preguntó él, confuso y desconcertado. «Dímelo, por favor. Llevo un hijo tuyo en el vientre». Hall la miró, estupefacto, sin poder moverse ni hablar. «¿Por qué callas? ¿Por qué me miras así? No te enojes conmigo, por favor». De pronto él la estrechó contra su pecho, con todas sus fuerzas. «No es el enojo lo que me cierra la boca, sino el gozo. Gozo por nuestro amor. Gozo por el hijo que me prometiste». Ese día Hall cambió el orden de la marcha para que Sukina caminara a su lado, a la cabeza de la columna. Pese a sus rientes protestas, le quitó el cesto para agregarlo a su propia carga. De ese modo Sukina pudo caminar con más ligereza y le siguió el paso sin dificultad. Aún así él le daba la mano en los tramos difíciles. La muchacha ya no se resistía, viendo que le daba placer el protegerla y mimarla de ese modo. «No debes decírselo a los otros», murmuró Sukina. «De lo contrario querrán demorar la marcha por mí. Eres tan fuerte como Aboli y Daniel», le aseguró él, incondicional. «Pero no diré nada». Con su secreto en reserva, caminaban de la mano, sonriéndose con tal felicidad que todos lo habrían adivinado, aun si Juan Tieno se lo hubiera dicho a Altuda y este a Aboli. El negro sonreía con toda la cara, como si el hijo fuera de él. Por los favores y las atenciones que brindaba a Sukina, hasta Saba acabó por comprender el motivo del nuevo clima que imperaba en el grupo. El territorio que estaban cruzando se tornó más boscoso. Algunos de los árboles eran monstruosos y parecían perforar el firmamento, como grandes flechas. Estos debían de ser ya viejos cuando nació nuestro Salvador, se maravilló Hal. Con los prudentes consejos y la guía de Aboli, empezaban a entenderse con ese terreno salvaje y los grandes animales que abundaban en él. El miedo no era ya una compañía constante. Hal y Sukina habían aprendido a disfrutar de la extraña belleza que los rodeaba. Se detenían en las cumbres para contemplar el vuelo de un águila o el brillo metálico de un ave, apenas del tamaño de un pulgar, suspendido sobre las flores para libar el néctar con el pico curvo, que parecía tan largo como su cuerpo. La pradera bullía con una plétora de extrañas bestias que desafiaban a la imaginación. Había rebaños de antílopes azules, como los primeros que vieron al descender de las montañas, y caballos salvajes con el pelaje en bandas de color crema, negro y rojizo. Con frecuencia veían, entre los árboles, las formas enormes y oscuras del rinoceronte de doble cuerno, pero habían descubierto que esa temible bestia era casi ciega. Bastaba desviarse brevemente del sendero para evitar su resoplante carga. En las tierras abiertas, más allá del bosque, abundaban unas pequeñas gacelas de color canela, tan numerosas que se movían como el humo en las colinas. En el flanco presentaban una banda o tal del color del chocolate. Coronaba la primorosa cabeza dos cuernos en forma de lira. Cuando se alarmaban por la presencia de seres humanos, brincaban con asombrosa ligereza de cascos, levantando un penacho nido en el lomo. Cada hembra iba seguida de una cría diminuta. Su quina palmoteó de placer al ver a esos tiernos animales hociqueando la ubre o retozando con sus pares. Hall la observaba con cariño, sabiendo ahora que ella también llevaba un hijo consigo, compartiendo su gozo ante las crías de otras especies y disfrutando con ella el secreto que creían haber ocultado a los otros. Todos los mediodías calculaba el ángulo del sol, mientras el grupo se reunía en derredor para verlo marcar su posición en la carta. La sarta de puntos trazados en el grueso pergamino avanzaba lentamente hacia la indentación de la costa, que el mapa holandés registraba como Bufelsbaie, Bahía de los Búfalos, ahora estamos apenas a cinco leguas de la laguna. Hall apartó la vista de la carta. Ágoli concordó. Esta mañana, mientras cazábamos, reconocí esas colinas de adelante. Desde la altura vi la línea de nupes bajas que marca la costa. Estamos muy cerca. Hall asintió. Debemos avanzar con cautela. Corremos peligro de encontrarnos con grupos del Gull que hayan salido a buscar alimentos. Este es un lugar favorable para establecer un campamento más permanente. Hay agua y leña en abundancia y desde aquí dominamos bien el panorama. Por la mañana, Ágoli y yo nos adelantaremos para ver si el Gull está, realmente, en la laguna de los elefantes. Una hora antes del amanecer llevó a Daniel aparte para confiarle a su quina. Cuídala bien, maese Daniel. No la pierdas de vista. No temas, capitán. Conmigo no corre peligro. En cuanto hubo luz suficiente para ver el sendero hacia el este, Hall y Ágoli abandonaron el campamento. Su quina los acompañó por un breve trecho. Ve con Dios, Ágoli, dijo, abrazando al negro. Cuida a mi hombre. Lo cuidaré tanto como tú a su hijo. Grandísimo pícaro. Ella le dio un golpe juguetón en el amplio pecho. ¿Cómo es que lo sabes? Y nosotros, convencidos de que era un secreto hasta para ti. Se volvió a Hall, riendo. Él lo sabe. Entonces todo está perdido. El joven meneó la cabeza. Desde el día en que nazca el niño, este tunante se lo apropiará como lo hizo conmigo. Ella los vio ascender la colina y saludarla desde la cima. Cuando desaparecieron, la sonrisa se le marchitó en los labios. Una lágrima solitaria le corrió por la mejilla. En el trayecto de regreso se detuvo junto al arroyo para lavársela. Cuando entró de nuevo en el campamento, Altuda apartó la vista de la espada que estaba lustrando y le sonrió, sin sospechar su aflicción. Lo maravillaba verla tan hermosa y fresca, aún después de tantos meses de intenso viajar por la espesura. En su paso anterior por allí, Hall y Aboli habían explorado esas colinas y conocían el curso del río. Entraron en la profunda garganta a un kilómetro y medio de la laguna, siguiendo un sendero abierto por los elefantes, hasta llegar a un vado que recordaban. Pero no se aproximaron a la laguna desde allí. Puede haber grupos del gul cargando agua, advirtió Aboli. Hall, con un gesto afirmativo, lo condujo por el lado opuesto del cañón, en un amplio rodeo por la cara trasera de las colinas donde no se los vería desde la laguna. Subieron la pendiente posterior hasta encontrarse a pocos pasos de la línea del horizonte. Hall sabía que les bastaría franquear la cumbre para encontrar la cueva llena de pinturas antiguas, donde él y Katinka solían hacer el amor. Desde esa elevación tendrían una vista panorámica de la laguna, los promontorios rocosos y el océano que se abría más allá. «Usa esos árboles para disimular tu silueta contra el cielo», le aconsejó Aboli, en voz baja. El muchacho sonrió. «Me enseñaste bien. No lo he olvidado». Ascendió los últimos metros poco a poco, seguido por Aboli. Gradualmente el panorama se fue abriendo a sus ojos. Hacía varias semanas que no veía el mar y sintió que se le reanimaba el corazón al contemplar esa expansión azul y serena, salpicada por la espuma blanca que levantaba el viento del sudeste. Era el elemento que regía su vida y lo echaba profundamente de menos. «¡Quiera Dios que haya que haya un barco!» Susurró. Mientras continuaba subiendo, ante sus ojos aparecieron los grandes castillos grises de los promontorios. Antes de dar un paso más, se detuvo a reunir fuerzas para la terrible desilusión de encontrar el fondeadero desierto. Como los jugadores, había apostado su vida a un solo golpe de los dados del destino. Se obligó a dar un lento paso más por la cuesta. Luego ahogó una exclamación, clavando los dedos en el brazo musculoso de Aboli. «¡El gul!» Murmuró, como si fuera una oración de agradecimiento, y no está solo. Con él hay otro hermoso barco. Tardaron largo rato en volver a hablar, hasta que Aboli dijo suavemente. «Has hallado el barco que les prometiste. Si puedes apoderarte de él, por fin serás capitán, Gundwane.» Avanzaron reptando hasta que, en la cumbre de la colina pegaron el vientre a tierra para contemplar la ancha laguna. «¿Qué barco es el que acompaña al gul?» Preguntó Hall. «Desde aquí no llego a leer el nombre. Es inglés, aseguró el negro. Solo los ingleses cruzan así los mastelerillos de trinquete. Galés, quizá. En la costa oeste los fabrican con esa inclinación de la proa y esa forma veloz. Es posible, pero lo cierto es que es un barco de guerra. Mira esos cañones. Pocos podrían medirse con él», murmuró Aboli, pensativo. «¿Mejor que el mismo gul?» Hall lo miraba con ojos anhelantes. El negro meneó la cabeza. «No trates de apoderarte de él, Gundwane. Seguramente pertenece a un honrado capitán inglés. Si lo tomas nos convertirás a todos en piratas. Es mejor intentarlo con el gul.» Pasaron una hora más tendidos en la cima, trazando planes en voz baja, mientras estudiaban las dos naves y el campamento instalado entre los árboles, en la costa más próxima de la laguna. «¡Cielo santo!» exclamó Hall, abruptamente. «Allí está el aguilucho en persona. Reconocería en cualquier parte ese matorral de pelo encendido.» Su voz se había tornado áspera de odio y cólera. «Va hacia el otro barco. ¿Lo ves subir por la escalerilla sin pedir permiso, como si fuera el dueño? ¿Quién es el que lo saluda? Juraría que conozco ese andar, esa calva reluciente bajo el sol. No puede ser Samboles, si está a bordo de esa fragata. Pero es él.» Se maravilló Hall. «Aquí sucede algo muy extraño, Ágoli. ¿Cómo podemos averiguar qué es?» Mientras el sol descendía por el cielo de Occidente, Hall trató de dominar su ira. Allá abajo estaban los dos responsables de la terrible muerte de su padre. Al revivir detalladamente su agonía, el odio que le inspiraban Samboles y el aguilucho creció a tal punto que sus emociones estuvieron a punto de imponerse a la razón. Sentía el fuerte impulso de abandonar cualquier otra cosa y bajar a enfrentarlos, buscando venganza por el tormento de su padre. «No debo permitirlo», se dijo. «Debo pensar ante todo en su quina y en el hijo que va a darme.» Ágoli le tocó el brazo y señaló colina abajo. Los rayos del sol poniente habían cambiado el ángulo de las sombras lanzadas por los árboles, lo cual les permitía ver el campamento con más claridad. «El aguilucho está excavando fortificaciones», comentó, intrigado. «Pero no parece haber un plan. Sus trincheras no tienen orden ni concierto. Sin embargo, todos sus hombres están trabajando en las excavaciones. Tiene que haber algún sentido.» Hall se interrumpió con una carcajada. «Por supuesto. Para eso volvió a la laguna. Sigue buscando el tesoro de mi padre. Está muy lejos de él río Ágoli. Es posible que Giri y Matési lo hayan desviado con deliberación. Por supuesto, esos pícaros le han jugado sucio. En ese mercado de esclavos Cumbrae compró más de lo que creía. Se fingen asustados, lo llaman a mito y, mientras tanto, se le ríen en las barbas.» La idea lo hizo sonreír, pero volvió a ponerse serio. «¿Crees que aún están allí abajo? ¿Y si el aguilucho ya los asesinó? No. Mientras piense que pueden prestarle utilidad los mantendrá con vida. Creo que todavía están vivos. Tratemos de verlos.» Pasaron una hora más en lo alto de la colina, callados. Por fin Hall dijo. «La marea comienza a cambiar. Esa fragata extraña está girando sobre sus amarras.» La proa se mecía ante el oleaje con majestuosa gracia. De pronto Hall dijo. «Ahora veo el nombre, pero no llego a leerlo bien. ¿Golden Swan? ¿Golden Heard? No, creo que no. Es el Golden Boat.» «Buen nombre para tan buen barco», comentó Aboli. En ese momento, con un respingo, señaló hacia la red de pozos y trincheras abiertos entre los árboles. «De esa zanja están saliendo tres negros. ¿Es Giri, ese? Dímelo tú, que tienes mejor vista.» «Dios mío, ¿sí?» Y lo siguen Matesi y Kimati. Los llevan a una choza cerca de la orilla. Allí deben de encerrarlos por la noche. Tenemos que hablar con ellos, Aboli. Bajaré en cuanto oscurezca para tratar de llegar a esa choza. «¿A qué hora sale la luna?» «Una hora después de medianoche», respondió el negro. «Pero no voy a permitir que vayas.» Se lo prometí a su quina. «Además tu piel blanca brilla como un espejo.» «Iré yo.» Completamente desnudo, Aboli vadeó desde la costa hasta que el agua le llegó a la barbilla. Luego continuó a nado, braceando como los perros para no hacer ruido. Cuando llegó a la costa opuesta, se tendió en los bajíos hasta asegurarse de que la playa estaba despejada. Entonces, caminando a gatas, cruzó velozmente la arena abierta para acurrucarse contra el tronco del primer árbol. En el bosquecillo ardían una o dos fogatas, desde las que llegaban voces de hombres, alguna carcajada y, ocasionalmente, un fragmento de canción. Las llamas arrojaban luz suficiente para ver la choza donde habían encerrado a los esclavos. Cerca del frente distinguió el resplandor de una mecha encendida en el cebo de un mosquete. Eso indicaba la posición del único centinela, que estaba sentado contra un árbol, cubriendo la puerta de la vivienda. «Son descuidados», pensó. «Un solo guardia. Y parece estar dormido». Se adelantó gateando, pero antes de haber llegado al muro trasero de la choza oyó ruido de pisadas y se agazapó de inmediato al abrigo de otro árbol. Dos de los marineros del aguilucho venían caminando por el bosquecillo, discutiendo a voces. «No pienso navegar con esa pequeña comadreja», declaró uno de ellos. «Ese de huella por puro placer». «Tú también, Willy Maglogor». «Sí, pero no enveneno la hoja, como hace Samboules. Navegarás con quien el aguilucho te indique, así que no protestes más». El segundo hombre se detuvo junto al árbol que cobijaba a Ávoli y se levantó la falda para orinar ruidosamente contra el tronco. «Por las bolas del diablo. Aunque sea bajo las órdenes de Samboules, será un placer salir de este lugar. Abandoné la hermosa Escocia para librarme de las minas de carbón. Y aquí me tienes, otra vez cavando agujeros». Se sacudió vigorosamente y ambos continuaron caminando. Ávoli esperó a que estuvieran bien lejos para arrastrarse hasta el muro trasero de la choza. El recubrimiento de arcilla cruda se estaba desprendiendo de las ramas entretejidas que formaban el armazón. Reptó lentamente a lo largo de la pared, hurgando suavemente en cada endija con una brizna de hierba, hasta encontrar un sitio en el que pasara de extremo a extremo. A esa abertura acercó los labios para susurrar. «Giri». Oyó un movimiento sobresaltado al otro lado de la pared. Un momento después le llegó un susurro temeroso. «¿Esa es la voz de Aboliola de su fantasma?» «Estoy vivo. Siente el calor de mi dedo. Esta no es la mano de un muerto». Conversaron en susurros por casi una hora antes de que Ávoli volviera gateando a la playa, para deslizarse como una nutría en las aguas de la laguna. La aurora ya pintaba el cielo con los colores del limón y el damasco maduro cuando Ávoli escaló la colina hasta el sitio donde esperaba Hal. El muchacho no estaba en la cueva, pero bastó que su amigo emitiera un suave gorjeo de pájaro para que saliera de entre las enredaderas, con el chafarrote en la mano. «Traigo noticias», dijo Ávoli. «Por una vez los dioses nos favorecen. Cuéntame». Ordenó Hal, ansioso mientras envainaba la hoja. Se sentaron juntos a la entrada de la cueva desde donde podrían vigilar toda la extensión de la laguna, y Ávoli le repitió en detalle todo lo que Giri había podido decirle. Hal ahogó una exclamación al oírlo de la masacre del capitán y la tripulación del Golden Borg, cuyos heridos habían sido ahogados como gatitos indeseables en los bajíos de la laguna. «Eso es demasiado infernal, hasta para el aguilucho». «No liquidaron a todos» aclaró Ávoli. «Giri dice que hay un buen número de sobrevivientes encerrados en la bodega principal del Golden Borg. También dice que el aguilucho ha puesto a San Borg como capitán de su nuevo barco. «¡Caramba, cómo ha progresado ese delincuente!» exclamó Hal. «Pero todo esto podría beneficiarnos. El Golden Borg se ha convertido en un barco pirata, de modo que podemos apoderarnos de él. Claro que será empresa peligrosa liquidar al aguilucho en su propio nido». Cayó en un largo silencio, que Ávoli no perturbó. Por fin el joven levantó la cabeza. Obviamente, había tomado una decisión. «Juré a mi padre que jamás revelaría lo que ahora voy mostrarte, Ávoli. Pero las circunstancias han cambiado. Sé que él me lo perdonaría. Acompáñame». Descendieron por la pendiente trasera de la colina, hacia el lugar donde estaba la cueva abierta por los mandriles. Hal empezó a andar aguas arriba. Las costas eran cada vez más altas y caían más a pico. De trecho en trecho, Hal se detenía para orientarse. Por fin, con un gruñido de satisfacción, encontró el árbol muerto. En ese punto, al que había llegado badeando salió a la costa para iniciar el ascenso. «¿A dónde vas, Gundwane?» Preguntó Ávoli. «Sígueme». El negro, encogiéndose de hombros, escaló tras él. Súbitamente, Hal le ofreció una mano para que subiera a un estrecho saliente, invisible desde abajo. «Esto huele a madriguera del capitán Frank», dijo Ávoli, riendo entre dientes. «El aguilucho se habría ahorrado mucho trabajo si hubiera buscado aquí, en vez de cavar agujeros en el bosquecito. ¿Me equivoco? Por aquí». Hal avanzó a lo largo de la cornisa arrastrando los pies, con la espalda apoyada contra el barranco y una caída a pico de treinta metros bajo la punta de los zapatos. Al llegar al sitio donde el saliente se ensanchaba, se detuvo para examinar las piedras que bloqueaban la grieta. «Nadie ha visitado este sitio». «Ni siquiera los monos», dijo con alivio, mientras empezaba a retirar los cantos rodados. Cuando hubo espacio para entrar, se deslizó por la abertura, buscando a tientas el pedernal y la vela que su padre había puesto a la altura de la cabeza. Una vez encendido el cabo de vela, lo sostuvo en alto. Ávoli soltó la risa al ver, bajo la luz amarilla, ese montón de sacos y cofres. «Eres rico, Gundwane. ¿Pero de qué te servirá ahora tanto oro, tanta plata? Con todo esto no puedes comprar un barco ni un bocado de comida». Hal se acercó al cofre más cercano y levantó la tapa. Las barras de oro centelleaban a la luz de la vela. «Mi padre murió para dejarme este legado. Preferiría ser mendigo y tenerlo junto a mí». Después de cerrar el cofre, se volvió nuevamente hacia su amigo. «Pese a lo que puedas pensar, no he venido por el oro. Vine por esto». Dio un puntapié al tonel de pólvora que tenía a su lado. «¿Y por esto?» Señalaba el montón de mosquetes y espadas acumulados contra la pared opuesta de la cueva. «¿Y también por esto?» Cruzó hacia las ruedas de polea y los rollos de cuerda que él y su padre habían usado. Tomando un tramo de toga, lo estiró contra la espalda, como si quisiera romperla. «Aún está fuerte. No se ha podrido. Aquí tenemos todo lo necesario». Aboli fue a sentarse en el baúl, a su lado. «¿Con qué tienes un plan? Compártelo conmigo, Gundwane». Y escuchó en silencio lo que Hal le describía, haciendo apenas alguna señal de asentimiento o una sugerencia. Esa misma mañana partieron hacia el campamento. Llegaron poco después del mediodía, después de haber cubierto la mayor parte del trayecto al trote. Sukina, que los vio escalar la colina, descendió corriendo a su encuentro. Hal la alzó para hacerla girar en el aire, pero de inmediato se contuvo, depositándola en el suelo como si estuviera hecha de gasa. «Perdona mi rudeza. Soy tuya y puedes tratarme como quieras». «Eso me hace feliz», respondió ella, besándolo. «Cuéntame qué habéis descubierto. ¿Hay un barco en esa laguna?» «Hay un barco. Un barco hermoso, pero no tanto como tú». A instancias de Hal, levantaron el campamento para partir de inmediato. Él y Aboli marchaban adelante para despejar el camino y guiarlos hacia la laguna. Cuando llegaron al río, Hal dejó allí a Daniel y a los otros marineros, con excepción de Ned Tyler. Nadie sabía que la cueva del tesoro estaba a sólo 150 metros aguas arriba. «Espérame aquí, maese Daniel. Debo llevar a los otros a un lugar seguro. Escondeos bien. Volveré cuando haya oscurecido». Acompañado por Aboli, escaló con el resto del grupo el lado opuesto del cañón y los llevó a la cara opuesta de las colinas. Se acercaban a los bancos de arena que separaban el continente de la isla en la que habían construido los botes incendiarios. La tarde ya estaba avanzada. Hal les permitió descansar hasta la caída del sol. En cuanto oscureció todos vadearon los bajíos y, al llegar a la isla, se escondieron en lo profundo de los densos matorrales, donde nadie pudiera verlos desde el campamento pirata. «No encendáis fuego». Advirtió Hal. «Hablad sólo en susurros». «Zuantir, no dejes que Bob y llore. Que nadie se aleje. Manténlos juntos. Mientras yo no esté será Ned quien mande. Obedecerlo». El y Aboli cruzaron por entre los matorrales hasta la playa que daba a la laguna. La zona donde habían construido los botes incendiarios estaba nuevamente cubierta de maleza. Buscaron atientas entre las matas, hasta localizar las dos embarcaciones que no habían podido utilizar en el ataque al ghoul. Luego las arrastraron hasta cerca de la playa. «¿Flotarán todavía?» Preguntó Aboli, dubitativo. «Ned hizo un buen trabajo. Parecen bastante sólidas. Si retiramos los combustibles, creo que flotarán bien en el agua». Retiraron de los botes la carga de leña seca alquitranada. «Así está mejor», dijo el joven, satisfecho. «Ahora serán más livianas y fáciles de manejar». Después de ocultarlas nuevamente, cubriéndolas con ramas, volvieron a reunirse con el grupo de Altuda. Casi todos ya estaban dormidos. «No despiertes a su quina», advirtió al hermano. «Está exhausta y necesita descansar. ¿A dónde vais?» Preguntó Altuda. «No tengo tiempo para explicaciones. Volveremos antes del amanecer». Jaliábol y cruzaron el canal hacia el continente y apretaron el paso por el bosque. Al llegar a las colinas, el joven se detuvo. «Hay algo que debo buscar». Giró hacia las luces parpadeantes del campamento pirata, avanzando con cautela y deteniéndose con frecuencia para orientarse. Por fin se detuvo al pie de un gran árbol. «Es este». Con la punta del chafarote, hurgó en la tierra blanda, entre las raíces, hasta que tocó algo metálico. Entonces se dejó caer de rodillas para excavar con las manos desnudas. Finalmente sacó la cadena de oro y la mostró a la luz de las estrellas. «Es el sello de Nautonier de tu padre», dijo Aboli, reconociéndolo de inmediato. «Y también el anillo». Y el guardapeló con el retrato de mi madre. Jal limpió de tierra el vidrio que protegía la miniatura. Con esto en mis manos vuelvo a sentirme íntegro. Y se puso de pie, guardando los tesoros en su bolsa. «Vámonos, antes que nos descubran». Ya pasada la medianoche descendieron otra vez al fondo del cañón. Al llegar al ribazo los detuvo la suave voz de Daniel. «Soy yo», lo tranquilizó Jal. Los otros emergieron de sus escondrijos. «No os mováis», ordenó Jal. «Aboli y yo volveremos muy pronto». Echaron a andar aguas arriba. Jal trepó adelante y entró a tientas en la negrura de la cueva. A la débil luz de la vela, ataron los chafarrotes embrazadas de a diez, que amontonaron a la entrada. Jal vació uno de los baúles de su precioso contenido para guardar en él veinte pistolas. Luego hicieron rodar los barriles de pólvora hasta la estrecha cornisa y armaron el aparejo. Jal bajó por el barranco y, al llegar al ribazo, emitió un suave silbido. Entonces Aboli bajó hacia él los atados de armas y los barriles. Era trabajo pesado, pero los grandes músculos de Aboli lo hicieron fácil. Luego ambos iniciaron el fatigoso traslado de los pertrechos hasta donde esperaban Daniel y los otros marineros. «Reconozco esto», rió entre dientes el grandote, deslizando las manos por un atado de chafarrotes. «Aquí hay otra cosa que reconocerás», dijo Jal, entregándole dos pesados barriles de pólvora. Cargando cada uno todo lo que la espalda podía soportar, ascendieron trabajosamente a lo alto del cañón, una y otra vez. Finalmente se distribuyeron todo para cruzar el bosque. Jal sólo se desvió en una oportunidad, para esconder en la cueva de las pinturas dos barriles de pólvora, una buena cantidad de mecha lenta y tres chafarrotes. Era casi de día cuando volvieron a reunirse con Altuda y su grupo en la isla. Después de comer la carne fría que Sukina y Zuantie les habían preparado, mientras los otros se envolvían en sus mantas de piel, Jal llevó a Sukina aparte para mostrarle el guardapelo y el gran sello del Nautonier. «¿Dónde encontraste esto, Gundwane?» «Los escondí en el bosque el día que nos capturaron. ¿Quién es esta mujer?» preguntó ella, estudiando el retrato. «Edwina Kurni. Mi madre. Oh, qué hermosa es, Jal. Tiene sus mismos ojos. Dáselos también a mi hijo. Lo intentaré. Con todo mi corazón». Avanzada la tarde, Jal despertó a los otros y les asignó sus tareas. «Saba, saca las pistolas del baúl y cárgalas. Luego vuelve a guardarlas allí para mantenerlas secas. Daniel me ayudará a cargar los botes. Ned, tú lleva a las mujeres a la playa y explícales cómo ayudarte a lanzar el segundo bote cuando llegue el momento. Tendrán que dejar todo en tierra, porque no habrá tiempo ni espacio para llevar equipaje. ¿Mis alforjas también?» preguntó Sukina. Jal vaciló por un momento. Luego dijo, «Firme. Tus alforjas también». Ella, sin discutir, se limitó a echarle una mirada coqueta. Luego se unió a Zwaantir, que llevaba a Bobby y ambas siguieron a Ned por entre los árboles. «Acompáñame, Avoli». Jal tomó al negro del brazo para avanzar silenciosamente hasta el extremo de la isla, donde buscaron un sitio donde pudieran vigilar, tendidos en el suelo el sector de agua donde estaban amarrados el Gull y el Golden Boat. Mientras montaban guardia, Jal le explicó los detalles y las pequeñas modificaciones del plan primitivo. Avoli asentía de vez en cuando. Por fin dijo, «Es un buen plan. Si los dioses son amables, dará resultado». Al atardecer estudiaron los dos barcos anclados en el canal y la actividad de la playa. Según iba oscureciendo se relevaba a los hombres que habían pasado el día excavando las trincheras del aguilucho. Algunos bajaron a bañarse en la laguna. Otros volvieron a remo hasta el Gull, para ocupar sus literas. El humo de las fogatas ascendía en espiral por entre los árboles, diseminándose en una pálida niebla azul sobre el agua. Olía a pescado al asador. Los sonidos llegaban con claridad hasta Jal y Avoli. Era posible distinguir las voces y hasta captar algo de lo que decían. Una palabrota, una discusión acalorada. Por dos veces Jal creyó reconocer la voz del aguilucho, aunque no volvieron a verlo. Cuando empezaba a caer la noche, una lancha se apartó del Golden Bou para dirigirse a la playa. «El que va a popa es San Bowles», dijo Jal, con la voz cargada de odio. «El capitán Bowles, si es cierto lo que dice Jiri», corrigió Avoli. «Es casi hora de moverse». Las siluetas de los barcos anclados empezaban a fundirse con la masa oscura de la selva. «Ya sabes lo que debes hacer. Que Dios te acompañe, Avoli». Jal le apretó el brazo por un instante. «Y a ti también, Gundwane». Avoli se puso de pie para bajar al agua. Cruzó anado el canal, sin ruido, dejando una vaga estela fosforescente en la superficie oscura. Jal fue a reunirse con los otros, que aguardaban junto a las desgarbadas siluetas de los dos botes incendiarios. Los hizo sentar en torno de él, en un círculo estrecho, para hablarles en voz baja. Luego pidió a cada uno que repitiera sus instrucciones y corrigió sus errores. «Ahora solo queda esperar a que Avoli haga lo suyo». Al llegar a tierra firme, Avoli salió rápidamente del agua para adentrarse en el bosque sin hacer ruido. Antes que hubiera llegado a la cueva de las pinturas, la brisa cálida ya le había secado el cuerpo. En cuclillas junto a los barriles de pólvora, hizo sus preparativos tal como Jal se lo había indicado. Cortó dos trozos de la mecha lenta. Uno medía apenas dos metros, pero el segundo era un rollo de nueve metros de longitud. El primero debería arder por diez minutos y el otro durar casi el triple, pero esa demora era un cálculo impreciso. Trabajó deprisa. Cuando los dos barriles estuvieron listos, cargó uno sobre cada hombro y, llevando a la espalda un atado de tres chafarotes, salió subrepticiamente de la cueva. Recordó que la noche anterior, al visitar la choza donde se encerraba a los esclavos, había observado que los hombres del aguilucho se habían vuelto descuidados en los meses que llevaban acampados allí sin ningún inconveniente. Los centinelas ya no estaban alertas. Pero él no confiaría en su desidia. Se acercó sigilosamente al campamento, hasta que pudo distinguir con claridad las facciones de los hombres sentados en torno de las fogatas. No había señales de cumbrae ni de samboules. Después de instalar el primer barril en un matorral, lo más cerca que pudo del campamento, se alejó sin encender la mecha, hasta llegar a una de las trincheras. Puso en el borde el barril que tenía la mecha más larga y lo cubrió con arena y escombros de la excavación. Luego desenrolló la mecha hacia el fondo de la zanja. Allí se acurrucó, ocultando con el cuerpo el pedernal y el acero, para que las chispas no alertaran a los hombres del campamento. Una vez que hubo encendido la mecha y comprobado que ardía bien, salió de la trinchera para volver silenciosamente al primer barril y encendió también esa mecha, la más corta. La primera explosión los hará acudir a la carrera, le había explicado Hall. Entonces el segundo tonel les estallará en la cara. Siempre cargado con el atado de chafarotes, Aboli se alejó velozmente. Existía el riesgo de que una de las mechas ardiera más deprisa e hiciera estallar prematuramente el barril. Una vez libre de peligro, moviéndose con más cautela, buscó el sendero que descendía a la playa. Por dos veces se vio obligado a abandonar el camino, pues otros hombres venían hacia él, saliendo de la oscuridad. En una ocasión no tuvo tiempo de ocultarse, pero zafó a fuerza de descaro, intercambiando un malhumorado buenas noches. Con el pirata que pasó rozándolo. Cuando alcanzó la pared trasera de la choza de barro, Giri respondió inmediatamente a su murmullo. «Estamos listos, hermano». Su tono era recio, en nada parecido al gimoteo cobarde del esclavo. Aboli cortó la cuerda que sujetaba los tres chafarotes. «Toma». Susurró. La mano de Giri asomó por la grieta para recibir las armas. Esperada que estalle el primer tonel, indicó Aboli por el agujero. «Entendido». Se escurrió hasta la esquina de la choza para echar un vistazo. El centinela seguía en la posición de costumbre, fumando una pipa. Abolivió el fulgor del tabaco en la cazoleta. El tiempo pasaba con mucha lentitud. Temiendo que la mecha del primer tonel se hubiera apagado, decidió ir a revisarla. Pero en el momento en que iba a levantarse la primera detonación barrió todo el campamento. Arrancó ramas de los árboles y levantó nupes de cenizas y chispas de las fogatas. Llegó también a la choza, donde derribó la mitad del muro frontal y arrancó el empajado del techo. Arrojó hacia atrás al hombre que custodiaba la puerta. El guardia hizo esfuerzos por incorporarse, pero su barriga lo entorpecía. Aboli se acercó para plantarle un pie en el pecho y descargó el alfange contra su cuello. Después de un espasmo, el cuerpo quedó inmóvil. Aboli se apartó de un brinco para soltar la cuerda que sujetaba la tosca puerta de la choza. Los tres prisioneros sumaron su peso desde adentro hasta que se abrió. «Por aquí, hermanos», indicó Aboli, conduciéndolos hacia la playa. El campamento era un caos. Los hombres andaban a tientas en la oscuridad, lanzando palabrotas, órdenes y voces de alarma. «A las armas. Nos atacan». «Todos a mí». Rugió el aguirucho, «Atacad, muchachos». «Petey. ¿Dónde estás, precioso mío?» Aullaba un herido, llamando a su pareja de a bordo. «Estoy herido. Ven a mí, Petey». Algunas ramas encendidas habían volado desde las fogatas a la maleza y las llamas empezaban a prender en la selva, dando a la escena una iluminación infernal. Convertidos en monstruos por las sombras, los hombres corrían de un lado a otro, asustándose mutuamente. Alguien disparó un mosquete. De inmediato se produjo una salvaje fusilada. Los marineros, despavoridos, se disparaban entre sí o descargaban las armas contra sombras. Hubo más alabidos, en tanto las balas de mosquete cobraban su diezmo entre las figuras espantadas. «Esos cretinos están en la selva, detrás de nosotros». Era otra vez la voz del aguilucho. «Por aquí, mis valientes». Los hombres que estaban en la playa acudieron inmediatamente a su convocatoria, para unirse a la defensa. Al encontrarse con los disparos de sus nerviosos compañeros, ocultos entre los árboles, dispararon a su vez. En la playa Ávoli encontró las lanchas abandonadas por los tripulantes que habían respondido al llamado del aguilucho. «¿Dónde guardan las herramientas?» Preguntó a Giri. «Por allí hay un depósito». Giri lo guió a toda carrera. En un cobertizo se acumulaban palas, hachas y barras de hierro. Ávoli envainó su chafarrote para tomar una pesada barra de hierro. Los otros tres negros siguieron su ejemplo. Luego volvieron corriendo a la playa y cayeron sobre los botes. Con unos cuantos golpes rompieron las maderas del fondo, dejando solo uno indemne. «¡Vamos! No perdamos más tiempo!» Urgió Ávoli. Los cuatro arrojaron las herramientas para correr a la única lancha intacta y la impulsaron hacia el agua. Luego remaron hacia la oscura silueta de la fragata, que iba emergiendo de la oscuridad, iluminada por las llamas de la selva incendiada. Cuando apenas se habían alejado unos metros de la playa, una turba de piratas surgió del bosquecillo. «¡Deteneos! Volved!» gritó uno. «Son esos malditos negros. Han robado uno de los botes. Que no escapen!» Detonó un mosquete. Una bala pasó zumbando por sobre los hombres de la lancha, que agacharon la cabeza y aplicaron todas sus fuerzas a los remos. Ahora todos los piratas estaban disparando. Las balas levantaban salpicaduras en el agua a poca distancia o se hundían en los maderos de la lancha. Algunos de los piratas corrieron a las embarcaciones amarradas para iniciar la persecución, pero casi de inmediato se oyeron aullidos de horror. El agua entraba a torrentes por los fondos destrozados. Las lanchas anegadas se hundieron. Eran pocos los que sabían nadar. Los gritos de ira se convirtieron en patéticos pedidos de auxilio, en tanto chapaleaban desesperadamente en el agua oscura. En ese momento, la segunda explosión, barrió el campamento, causando aún más daño que la primera. Al lanzarse a la carga, respondiendo a las órdenes del aguilucho, los hombres se encontraron frente a frente con el estallido. «Eso los mantendrá entretenidos por un rato», gruñó Ávoli. «Vamos hacia la fragata, muchachos, y dejemos al aguilucho con su pariente, el Diablo». Hal no había esperado la primera explosión para lanzar el bote incendiario cargado con los atados de alfanges y el baúl lleno de pistolas. Dejando a Shabat para que lo sujetara, corrieron a traer el segundo bote. Las mujeres fueron junto a ellos hasta la orilla del agua y se embarcaron en él. Daniel, que había llevado en brazos al pequeño Bobby, lo puso en manos de su madre. Hal instaló a su quina en la popa y le dio un último beso. «Manténeos fuera de peligro hasta que nos hayamos apoderado del barco. Prestad atención a Ned. Él sabe lo que se debe hacer». La dejó para correr a hacerse cargo del primer bote. Lo acompañaban Daniel y los dos pájaros, Sparrow y Finch, junto con Altuda y Shabat. Para apoderarse de la fragata necesitarían de todos los combatientes. Impulsaron el bote hasta el canal y, cuando ya no pudieron hacer pie, lo empujaron a nado hacia la fragata anclada. La marea estaba en su punto más alto. Pronto se invertiría, prestándoles ayuda para llevar la fragata hacia el canal profundo, entre los promontorios. «Pero antes hay que capturarla», se recordó Hal, mientras pateaba con energía, aferrado a la regala. «Cuando estuvieron a diez brazas del Golden Boat», susurró. «Basta, muchachos. No debemos llegar antes de lo prudente». Y quedaron suspendidos en el agua, mientras la embarcación flotaba a la deriva. La noche era tan serena que se oían las voces de los hombres en la playa y el crujido de los cordajes. Los palos desnudos de la fragata se mecían casi imperceptiblemente contra las estrellas. «Puede que Aboli haya encontrado dificultades», murmuró Daniel, «al fin. Tal vez tengamos que abordar sin nada que los distraiga». «Espera». Replicó Hal. «Aboli no nos fallará». Aguardaron, con los nervios tensos a punto de quebrarse. De pronto oyeron un suave chapoteo a sus espaldas. La silueta del segundo bote se acercaba desde la isla. «Ned está demasiado ansioso», observó Daniel. «No hace más que seguir mis órdenes. Pero no debe adelantársenos. ¿Cómo vamos a detenerlo? Iré a Nado para hablar con él». Hal se soltó para acercarse al otro bote, con silenciosas brazadas de pecho. Al llegar, llamó en voz queda. «Ned». «Sí, capitán», respondió el aludido, con la misma suavidad. «Hay cierta demora. Espera aquí y no te adelantes a nosotros. Aguarda hasta oír la primera explosión. Luego amarra el bote al cable del ancla de la fragata». «Sí, capitán», respondió Ned. Hal vio que una camisa asomaba para mirarlo. La luz de las estrellas centelleó en la piel dorada de su quina. No debía hablarle ni acercarse más. De lo contrario la preocupación por ella le nularía el juicio, su amor apagaría el fuego combativo de su sangre. Giró en redondo para nadar hacia el primer bote. En el momento en que se aferraba de la borda, un trueno destrozó la noche y sus ecos barrieron la laguna. Las llamaradas se alzaron desde el bosque oscuro. Por un breve instante, la escena se iluminó como si amaneciera. A esa luz, Hal pudo ver todas las vergas de la fragata, pero no vio señales de centinelas ni de presencia humana alguna a bordo. «Todos a la vez, muchachos», ordenó. Y empujaron a la vez, con fuerzas renovadas. Les llevó pocos minutos cubrir la distancia, pero en ese tiempo se transformó la noche. Desde la playa llegaban gritos y disparos de mosquete. Las llamas de la selva incendiada se reflejaban en la superficie alrededor de ellos. Hal temió que los iluminaran al punto de tornarlos visibles para algún centinela apostado en la cubierta de la fragata. Fue un alivio alcanzar, con la desmañada embarcación, la sombra de la fragata. Ned Tyler ya se acercaba con el otro bote a la cadena del ancla. Hal vio que su quina, de pie en la proa, sujetaba el cable. Había un esquife, amarrado junto al Golden Bogue y una escala de cuerdas que pendía hasta él desde la cubierta. Para mayor fortuna, estaba vacío y no se veía ninguna cabeza por sobre el barandal de la fragata. Sin embargo, desde arriba llegaba un parloteo. La tripulación debía de estar alineada contra el otro barandal, frente a la playa, observando con asombro y consternación las llamas, las siluetas que corrían, los destellos de los mosquetes. Impulsaron el bote incendiario un poco más, hasta que chocó suavemente contra el esquife vacío. De inmediato Hal salió del agua, dejando a los otros la tarea de amarrar la embarcación y subió precipitadamente por la escala de cuerdas hasta la cubierta. Tal como él esperaba, la tripulación mínima de la fragata estaba mirando los disturbios, pero su número lo horrorizó. Eran 50, por lo menos. No obstante, se los veía absortos en lo que sucedía en la costa. En el momento en que Hal se preparaba para pisar la cubierta se produjo en la selva otra potente detonación. Por Dios, mirad eso. Gritó uno de los piratas de San Bowles. Allí hay un combate sanguinario. Nuestros compañeros están en dificultades. Necesitan ayuda. Yo no le debo favores a nadie. De mí no la tendrán. Shamus tiene razón. Que el aguilucho libre sus propias batallas. En cinco o seis pasos veloces, Hal llegó al desnivel del castillo de Proa y se agazapó allí para estudiar la cubierta. Gil había dicho que los tripulantes leales de la fragata estaban encerrados en la bodega principal, pero la escotilla estaba bien a la vista de los hombres de San Bowles. Echó un vistazo hacia atrás y vio aparecer la cabeza de Daniel en la puerta de entrada. No podía demorarse. Se levantó para correr hasta la brazola de la escotilla principal y se dejó caer junto a ella. A un lado encontró una maza, pero no se atrevió a utilizarla para retirar las cuñas. Los piratas se arrojarían contra él en cuanto lo oyeran. Tocó suavemente la madera con el pomo de su chafarote, preguntando en voz baja. «¡Ah, del Golden Boat! ¿Me oís?» Una voz apagada respondió de inmediato, en cadencioso acento celta. «Os oímos. ¿Quién sois? Un inglés honrado que viene a liberaros. ¿Combatiréis con nosotros contra el aguilucho?» «¡Que Dios os bendiga, inglés honrado! Permitidnos probar la sangre de ese perro vagabundo!» Hal miró alrededor. Daniel había traído un atado de chafarotes. Wall y Finch y Stan Sparrow cargaban otros. Altuda dejó en la cubierta el cajón con las pistolas cargadas y levantó la tapa. A primera vista, las armas parecían secas y listas para disparar. «Tenemos armas para vosotros», susurró Jal a los hombres que estaban bajo la escotilla. «Dadme una mano para levantar la tapadera en cuanto yo retire las cuñas. Luego salid combatiendo como leones, pero proclamad el nombre de vuestro barco, para que podamos reconocernos mutuamente». Después de hacer una señal a Daniel, levantó la maza. El grandote aferró el borde de la tapa y tiró con todo su peso. Hal aplicó tres golpes de maza y las cuñas volaron ruidosamente. Los tripulantes encerrados forcejearon junto con Daniel, hasta que la brazola se desprendió con estruendo. Entonces los prisioneros surgieron como avispas furiosas. Ante ese súbito bullicio, los hombres de San Bowles se volvieron y quedaron boquiabiertos. Les llevó un largo instante caer en la cuenta de que habían sido abordados y que sus prisioneros estaban libres. Por entonces, Hal y Daniel ya los enfrentaban a la luz del fuego, con los chafarrotes en la mano. Detrás de ellos, Altuda estaba operando con acero y pedernal para encender precipitadamente las mechas lentas de las pistolas. Wally y Stan iban entregando alfanges a los marineros liberados a medida que salían de la bodega. Un grupo de piratas, con San Bowles a la cabeza, cargó hacia ellos con un grito salvaje. Eran veinte contra dos. En la primera investida Daniel y Hal tuvieron que retroceder, entre el chirrido del acero contra acero, cediendo terreno poco a poco. Pero resistieron por el tiempo suficiente para que los marineros del Golden Vogue pudieran entrar en la lucha. En pocos minutos la cubierta quedó poblada de hombres combatiendo, tan mezclados que sólo sus gritos de guerra identificaban al enemigo del flamante amigo. Cochran de Cumbrare. Aullaba San Bowles. Y los hombres de Hal rugían. Ser Hal y el Golden Vogue. Los marineros liberados estaban sedientos de venganza, no sólo por su encarcelamiento sino por la masacre de sus oficiales y el ahogamiento de los compañeros heridos. La ira de Hal y sus hombres tenían motivos mil veces mejores. Ellos habían esperado infinitamente más para cobrar esa cuenta. Los tripulantes de San Bowles parecían animales acorralados. No podían esperar ayuda alguna de los compañeros que estaban en la costa. Tampoco recibirían cuartel de los vengadores que los enfrentaban. Ambos lados estaban casi parejos en número, pero la tripulación de la fragata se había debilitado durante el largo confinamiento en la cubierta oscura y mal ventilada. Hal, a la vanguardia del combate, cobró conciencia de que estaban perdiendo. Sus hombres se veían forzados a retroceder cada vez más hacia la proa. Por el rabillo del ojo vio que Sabá se desprendía del grupo, dejando caer su espada para escabullirse hacia la escotilla. Lo odió por eso. Basta un solo cobarde para provocar una estampida. Pero Sabá no llegó a la escotilla. Un alto pirata Barbie negro le hundió la espada en la parte baja de la espalda hasta sacarla por el ombligo. Con una hora más de ejercitación podría haberse salvado, pensó Hal fugazmente. Luego concentró toda su atención y su fuerza en los cuatro hombres que avanzaban hacia él, chillando como hienas en torno de la presa ensangrentada. Mató a uno con una estocada dirigida al corazón, por debajo del brazo levantado, y desarmó a otro cortándole los tendones del brazo con un limpio tajo en la muñeca. El hombre lanzó un alarido y cruzó corriendo la cubierta para arrojarse desde la borda. Los otros dos atacantes retrocedieron, atemorizados. Hal aprovechó el respiro para buscar a Sam Bowles en el alboroto. Lo encontró detrás de la horda, cuidadosamente fuera de lo peor, gritando órdenes y amenazas a sus hombres. Su cara de hurón estaba contraída por la malicia. ¡Sam Bowles! Le gritó Hal, te tengo entre ceja y ceja. Sam miró por sobre las cabezas de los hombres que estaban entre ellos. Sus ojos descoloridos y juntos se llenaron de terror. Voy por ti. Rugió Hal, adelantándose a saltos. Pero tres hombres se cruzaron en su camino. En los pocos segundos que tardó en derrotarlos, abriéndose paso, Sam huyó a esconderse en el gentío. Ahora los piratas alborotaban alrededor del joven como chacales en torno de un león. Por un momento combatió codo a codo con Daniel. Lo asombró ver que el grandote estaba herido en diez o doce puntos. Luego sintió que el pomo del chafarrote se tornaba viscoso en su mano, como si hubiera recogido miel de un frasco usando los dedos, y cayó en la cuenta de que no era miel, sino su propia sangre. Él también estaba herido, aunque en el calor de la lucha no sentía dolor alguno. ¡Cuidado, Ser Hal! Gritó Daniel, muy cerca de él, la popa. Hal saltó hacia atrás, apartándose del combate y volvió la cabeza. La advertencia de Daniel había llegado justo a tiempo para salvarlo. Sam Bowles estaba en el barandal de popa, con una mecha encendida en la mano, y estaba haciendo girar un pequeño cañón manual. Cuando lo tuvo apuntado hacia Hal, entre el apretujamiento de combatientes, aplicó la mecha a la cazoleta. Un momento antes de que el arma detonara, Hal dio un salto hacia adelante y, tomando al pirata que estaba frente a él por la cintura, lo alzó en vilo. El hombre chilló de sorpresa al verse utilizado como escudo. Entonces el cañón disparó, barriendo la cubierta con un vendaval de plomo. Hal sintió saltar entre sus brazos el cuerpo del hombre, alcanzado por cinco o seis proyectiles. Ya estaba muerto cuando lo dejó caer a cubierta. Pero el disparo había hecho una temible carnicería entre los tripulantes del Golden Boat, que estaban agrupados a poca distancia de Hal. Tres se debatían en un charco de sangre. Dos o tres más se mantenían de pie a duras penas. Los piratas, viendo que esa inesperada matanza inclinaba la balanza en su favor, embistieron como una jauría, urgidos por los gritos excitados de Sam. Los hombres de Hal iban cediendo terreno como un dique resquebrajado. Cuando faltaban segundos para la derrota total, una gran cara negra y tatuada asomó por sobre la barandilla, a espaldas de la turba enfurecida. Aboli dejó escapar un bramido que petrificó a todos en sus sitios. Lo seguían de cerca tres siluetas igualmente enormes, cada una con un alfanje en la mano. Antes de que los piratas pudieran reaccionar, cinco de ellos habían caído. Los que rodeaban a Hal, recuperado el ánimo, respondieron a sus roncos gritos y, con Daniel a la cabeza, se lanzaron de nuevo al combate. Atrapados entre el grupo de Aboli y los marineros rejuvenecidos, los piratas huyeron, desesperados. Los que no sabían nadar se escabulleron por las escotillas hacia las entrañas de la fragata, mientras los otros saltaban desde la borda. El combate había terminado. La fragata les pertenecía. ¿Dónde está Samboles? Gritó Jala Daniel. Lo vi correr abajo. El joven vaciló por un momento, resistiendo la tentación de correr tras él para vengarse. Luego, con esfuerzo, volvió a su deber. Ya habrá tiempo para ocuparse de él. Tras ocupar el sitio del capitán, en el Alcázar, observó su nuevo barco. Algunos de sus hombres disparaban con pistola contra los hombres que iban nadando hacia la costa. Basta de tonterías. Les gritó, preparaos para elevar anclas. El aguilucho caerá sobre nosotros en cualquier momento. Hasta los desconocidos que él había liberado de la bodega corrieron a obedecer la orden, reconociendo la voz de la autoridad. Luego Jal bajó su tono. Aboli y maese Daniel, traed a las mujeres a bordo. Cuanto antes. Mientras los dos corrían a la puerta de entrada, él puso toda su atención en el manejo de la fragata. Varios hombres habían trepado ya hasta la mitad de los cordajes. Otro grupo operaba el aparejo para elevar el ancla. No hay tiempo para eso, les dijo Jal. Cortad con hacha el cable del ancla. Oyó el golpe del hacha contra las cuadernas de proa. El barco se balanceó con el reflujo. En la puerta de entrada, Aboli estaba subiendo a su quina a la cubierta. Daniel tenía al pequeño Bobby llorando contra su pecho y a Zwaanti en el otro brazo. La vela mayor se desplegó en lo alto, flameando perezosamente antes de llenarse con la suave brisa de la noche. Al girar hacia el timón, Jal sintió otra oleada de optimismo al ver que Ned Tyler estaba ya ante el timón. A toda vela y ciñendo, señor Tyler. Dijo. A toda vela y ciñendo, capitán. Timonead hacia el canal principal. Sí, capitán. Ned no pudo contener una sonrisa. El muchacho se la devolvió. ¿Os sirve este barco, señor Tyler? Me sirve perfectamente, respondió el timonel, con ojos chispeantes. Jal descolgó el altavoz y lo apuntó hacia arriba, a fin de ordenar que se desplegaran los velachos. De inmediato sintió que el barco daba un brinco bajo sus pies e iniciaba el vuelo. Oh, qué bien! Susurró. Es un pájaro y el viento, su amante. Se acercó a grandes pasos a su quina, que ya estaba arrodillada junto a uno de los heridos. ¿No te dije que dejaras esas alforjas en tierra? Sí, mi señor. Ella le sonrió dulcemente. Pero yo sabía que era sólo una broma. De pronto su expresión se transformó. Estás herido. Deja que te cure. No estoy herido. Es sólo un rasguño. Ese hombre te necesita más que yo. Le volvió la espalda para acercarse a la borda y miró hacia él a playa. Las llamas habían cobrado a Sidero en el bosque e iluminaban la escena como un amanecer. Vio con claridad la cara de los hombres que brincaban de ira y frustración en la orilla, al darse cuenta de que les estaban quitando la fragata bajo sus narices. Distinguió la gigantesca silueta de Cumbrase, que agitaba su espada escocesa delante del grupo. Su cara estaba tan hinchada por la ira que parecía a punto de estallar como un tomate demasiado maduro. La carcajada de Hal multiplicó cien veces la furia del aguilucho. Su voz se impulsó al barullo de sus hombres. No hay océano tan grande que pueda esconderte, Kurnji. Te encontraré aunque tarde cincuenta años. Hal dejó de reír al reconocer a un hombre que estaba de pie en la playa, algo más arriba. En un primer momento dudó de sus ojos, pero las llamas lo iluminaban con tanta claridad que no había error posible. En contraste con las bufonadas y la transparente ira del aguilucho, Cornelius Schreuder, con los brazos cruzados, mantenía fija en Hal una mirada glacial, que heló el corazón del muchacho. Se miraron a los ojos. Fue como si se enfrentaran en el campo del honor. El Golden Vogue escoró apenas, alcanzado por una ráfaga más fuerte, y el agua empezó a gorgotear bajo su proa como un bebé feliz. La cubierta tembló al alejarse de la playa. Hal se dedicó por entero a conducir la nave y prepararla para el cruce del peligroso canal. Pasaron largos minutos antes que pudiera echar otra mirada hacia la costa. En la playa sólo quedaban dos siluetas. Los dos hombres a quienes más odiaba en el mundo, sus implacables enemigos. El aguilucho se había adentrado en la laguna, con el agua a la cintura, como para mantenerse cerca. Schreuder aún permanecía donde Hal lo había visto antes, sin moverse. Esa quietud de rectil era tan terrorífica como el salvaje histrionismo de Cumbrae. Llegará un día en que debas matarlos a los dos, dijo una voz grave, a su lado. Hal levantó la vista hacia Ávoli. Sueño con ese día. Sintió en los pies el primer impulso del mar, que se deslizaba entre los promontorios. Las llamas habían aniquilado su visión nocturna y hacia adelante se extendía a una cerrada oscuridad. Tendría que hallar a tientas el paso por ese canal traicionero como si estuviera ciego. Apagad las lámparas. Ordenó. Esa débil luz, que no penetraba en la oscuridad, sólo servía para deslumbrarlo. Un punto más a vavor. Un punto a vavor. Aún sin verlo, percibía la altura del acantilado hacia Proa y oía el romper de las olas en el arrecife. Calculó el rumbo por los ruidos del mar, el viento contra su pecho y la cubierta bajo sus pies. Después de tantos gritos y disparos, en el barco reinaba un silencio mortal. Todos los marineros sabían que Hal los estaba conduciendo hacia un antiguo enemigo, mucho más peligroso que el aguilucho u hombre viviente alguno. Ceñid la mayor y la demesana, ordenó a los hombres trepados a los cordajes. Preparaos para soltar los juanetes. En el Golden Bow reinaba un miedo casi palpable, pues la marea baja los tenía atrapados. La tripulación no tendría manera de aminorar la carrera del barco hacia los invisibles acantilados. Llegó el momento. Hal sintió el rebote del agua en los arrecifes y el soplo del viento que cambiaba de dirección. El barco ya estaba entre esas fauces de roca. Timón a estribor. Ordenó ásperamente. Todo a estribor. Soltad los juanetes. El Golden Bow giró escorando y las velas altas flamearon al viento, como las alas de un buitre ante el olor de la muerte. El barco continuó su marcha precipitada en la oscuridad, mientras todos sus hombres se preparaban para el terrible impacto contra los colmillos de la recife. Hal se acercó a la barandilla para levantar la vista al cielo. Sus ojos se estaban adaptando a la oscuridad. Vio, muy arriba, la línea donde el promontorio ocultaba las estrellas. Timón al centro, señor Tyler. Mantenedlo allí. La nave afirmó su nuevo curso hacia la noche, en tanto a Hal se le aceleraba el corazón ante el eco del oleaje contra el acantilado cercano. Apretó los puños a los costados, esperando el golpe contra los arrecifes. En cambio percibió el movimiento del mar abierto, que el Golden Bough recibió con la pasión de un amante. Ceñid los juanetes. Cesó el flamear de las velas. Una vez más oyó el tambor y leó de la lona tensa. Cuando el barco levantó la proa hacia la primera ola oceánica, por un momento nadie se atrevió a creer que Hal los hubiera conducido hacia el hogar seguro, sacándolos de ese vórtice. «Encended las lámparas», dijo Hal, serenamente. «Señor Tyler, virad hacia el sur». El silencio persistía. De pronto, una voz chilló desde el palo mayor. «Dios os bendiga, capitán. Hemos pasado». Y el grito victorioso barrió la cubierta. Por ser Hal y el Golden Bough. Lo vitorearon hasta que les dolió la garganta. Hal oyó su nombre pronunciado por bocas extrañas. Los marineros que había liberado de la bodega lo ovacionaban tanto como los otros. Una mano pequeña y tibia se escurrió dentro de la suya. Al bajar la vista vio el dulce rostro de su quina. «Ya te aman tanto como yo». Le tironeó suavemente de la mano. «¿Por qué no vienes a donde pueda atender esas heridas?» Pero él no quería salir de su alcázar. Quería disfrutar un poco más de los sonidos y los movimientos de su nuevo barco. Retuvo a su quina a su lado, en tanto el Golden Bough cruzaba la noche, iluminado por las estrellas. Por fin Daniel se acercó a ellos, trayendo a la rastra a una figura abyecta. Hal no la reconoció hasta que su voz gimoteante le erizó la piel de odio. «Dulce ser Henry, os imploro que tengáis misericordia de un viejo compañero de a bordo. San Bowles». Hal trató de mantener la voz serena. «Tienes en la conciencia sangre suficiente como para botar una fragata. Sois injusto conmigo, buen ser Henry. Soy un pobre diablo impulsado por las tormentas y los vendavales de la vida, noble ser Henry. Nunca quise hacer daño a nadie. Por la mañana me ocuparé de él. Encadénalo al palo mayor y hazlo custodiar por dos hombres de confianza», ordenó Hal a Daniel. «Asegúrate de que esta vez no se nos escurra de entre las manos, privándonos nuevamente de la venganza que tanto nos hemos ganado». A la luz de la lámpara, vio que engrillaban a San Bowles al pie del palo mayor. Dos tripulantes se apostaron ante él con los chafarrotes desenvainados. «Mi hermanito Peter fue uno de los que ahogaste» dijo a Sam el mayor de los dos guardias. «Te lo ruego. Dame una excusa para hundirte esta hoja en la barriga». Dejando a Daniel a cargo de la cubierta, Hal bajó con su quina al camarote principal. «Ella no descansaría hasta que le hubiera lavado y vendado las heridas, aunque ninguna era alarmante». Cuando hubo terminado, Hal la llevó al pequeño camarote vecino. «Aquí podrás descansar sin que nadie te moleste», le dijo, alzándola hasta la litera. Contra sus protestas, la cubrió con una manta de lana. «Hay heridos que necesitan mi ayuda», dijo. «Mi hijo y yo te necesitamos más», replicó él, con firmeza. Y le empujó suavemente la cabeza hacia abajo. Ella soltó un suspiro y se duemió casi de inmediato. De regreso en el camarote principal, el joven se sentó ante el escritorio de Yegwellin. En el centro había una gran biblia con cubiertas de cuero negro. Durante todo su cautiverio Hal no había tenido acceso al libro. Al abrirlo en la primera hoja leyó una inscripción, en letra enérgica e inclinada. Christopher Yegwellin, caballero. Nacido el 16 de octubre, en el año de gracia de 1621. Abajo, una anotación más reciente. Consagrado caballero Nautonier del Templo de San Jorge y el Santo Grial el 2 de agosto de 1641. El saber que el capitán anterior de ese barco había sido un caballero hermano dio a Hal nuevos propósitos y gran placer. Pasó una hora ojeando la biblia y releyendo los pasajes inspiradores por los que su padre le había enseñado a guiar su vida. Por fin lo cerró para revisar el camarote, en busca de los libros y documentos de a bordo. Pronto descubrió la caja de hierro bajo la litera. Como la llave no aparecía, pidió ayuda a Aboli. Una vez que la hubieron forzado, despidió al negro y pasó el resto de la noche sentado al escritorio de Yegwellin, estudiando los papeles a la luz de la lámpara. Estaba tan absorto en su lectura que, cuando Aboli vino a buscarlo, una hora después del amanecer, levantó la vista con expresión de sorpresa. ¿Qué hora es, Aboli? Gracias. 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 Gracias.